26. Tan pronto como el señor abandonó la casa, su opinión sobre el compromiso de Aysa se divulgó y, a pesar de que fue acogida con resignación general, la resignación de quien no tiene otro recurso, tuvo ecos contradictorios en las almas. Fami se entristeció por la noticia y sintió que se privaba a Aysa de un marido conveniente, como era su amigo Hassan Ibrahim. Cierto que, antes de que su padre zanjara el asunto, se debatía entre el entusiasmo por el novio que se había presentado y la compasión por la crítica situación de Hadiga. Pero, una vez que se había zanjado y que su lado compasivo hacia ésta se había tranquilizado, la otra parte, interesada por la felicidad de Aysa, se sintió afligida y pudo manifestar abiertamente su opinión. No hay duda, dijo, de que el futuro de Hadiga nos preocupa a todos, pero no estoy de acuerdo con insistir en privar a Aysa de la buena ocasión que se le ofrece. La suerte es un misterio que sólo Dios conoce y quizá él reserve un mejor destino al rezagado que al que va por delante. Posiblemente Hadiga se sentía más culpable que nadie al interponerse por segunda vez en el camino de su hermana. Mientras se sentía en peligro, no pensó en la culpa, pero cuando llegó a sus oídos la opinión definitiva de su padre y el peligro que la amenazaba retrocedió, la rabia y el dolor la abandonaron, y su lugar lo ocupó un penoso sentimiento de vergüenza y culpa. A pesar de que las palabras de Fámino habían dejado una huella agradable en su espíritu, pues en lo más profundo de sí misma deseaba encontrar entusiasmo por parte de todos hacia el parecer de su padre y ser ella la única que se opusiera, Hadiga dijo a modo de comentario. Fámino tiene razón en lo que ha dicho, y esta ha sido siempre mi opinión. Yasin volvió a reafirmar su anterior punto de vista. El matrimonio es el destino de todo ser viviente. No temáis ni os inquietéis. Esta vez se contentó con pronunciar esas palabras generales, a pesar de su pasión por Aysa y su enorme disgusto por la injusticia de que había sido objeto, pero tuvo miedo de exponer su opinión claramente y que Hadiga tomara a mal su comprensión, o que pensara que había relación entre este punto de vista y las numerosas disputas inocentes que se desencadenaban entre los dos. Además, al enfrentarse con los asuntos graves y delicados de la familia, su sensación interna de ser solo hermanastro le impedía manifestar una opinión susceptible de herir a uno de sus miembros. Aysa no había dicho palabra y tuvo que hablar a la fuerza, no fuera que su silencio denunciara el dolor que estaba resuelta a ocultar, aparentando indiferencia ante él, fuera cual fuese el suplicio y la tensión que eso le exigiera. Es más, decidió mostrar tranquilidad en consonancia con el ambiente de una casa que no reconocía a los sentimientos ninguno de sus derechos, y en la que se disimulaban los deseos de los corazones con la máscara de la renuncia y la hipocresía. No está bien que yo me case antes que Jadiga, dijo. Lo mejor de todo es lo que opina mi padre, luego sonrió. ¿Por qué precipitáis la boda? ¿Quién nos ha dicho que vamos a tener en el hogar conyugal una vida tan feliz como la que tenemos en casa de nuestro padre? Ya que la conversación seguía, como era costumbre cada noche, en torno a la estufa, no se abstuvo de participar en ella tanto como pudo, a pesar de la distracción de su mente y la dispersión de su espíritu. En realidad, como se parecía a una gallina degollada que se lanza con las alas extendidas, como sacudida por la viveza y la energía, mientras le fluye la sangre del pescuezo y pierde las últimas gotas de vida. Como esperaba este resultado antes de que el caso fuera expuesto a su padre, no había ninguna esperanza oculta que jugase con sus sueños, como juega con nosotros la esperanza de ganar, el gordo, de la gran lotería. Al principio, había acatado la oposición a su matrimonio, impulsada por la generosidad del triunfo y de la felicidad, y por compasión hacia su desafortunada hermana. Ahora se había apagado la generosidad, se había secado la compasión y sólo quedaba resentimiento, indignación y desesperación. No tenía nada que hacer. Esta era la voluntad inamovible del padre, y ella sólo podía acatarla y someterse, más aún, debía además estar de acuerdo y satisfecha, porque la mera desolación era una falta imperdonable. En cuanto a protestar, era un pecado indigno de su educación y de su pudor. Había despertado de la embriaguez de la desbordante felicidad con la que se había extasiado día y noche, para pasar a una oscura desesperación. ¡Qué densa es la oscuridad que sigue a la luz resplandeciente! En esta situación, el dolor no se limita a la tiniebla del momento, sino que se multiplica una y otra vez ante el pesar de la luz que desaparece. Se preguntaba a sí misma, si había una luz capaz de brillar largo tiempo, ¿por qué no continuaba luciendo? ¿Por qué se apagaba? ¿Por qué se había apagado, para convertirse en un nuevo pesar que añadir a los otros, que la tristeza ya entretejía en torno a su corazón, apartándola de los recuerdos del pasado, de la situación real y de los sueños del futuro? A pesar de estar inmersa en todos estos pensamientos y de estar presentes en su conciencia justo por eso, volvió a preguntarse, como si lo hiciera por primera vez, y como si la amarga verdad chocase con su mente también por vez primera, se había apagado verdaderamente la luz. ¿Acaso se habían cortado los lazos que había entre ella y el joven que llenaba su corazón y su imaginación? Una pregunta nueva, a pesar de su reiteración, un nuevo choque, a pesar de haberle penetrado hasta los huesos, porque el dolor ardiente sigue en el litigio con la desesperación anclada en las entrañas, y con las ilusiones que se desvanecen en el aire cuando un rayo de esperanza destrozada las hace volar en pedazos, para volver luego a anclarse ese dolor en las entrañas y más tarde salir a flote otra vez, y una tercera, hasta que se retira a su refugio, cuando ya el alma ha dicho adiós a sus últimas esperanzas, para no abandonarlo jamás, y acaba como si nunca hubiera existido ni pudiera existir. ¿Qué poca importancia le habían dado al asunto? Lo habían tratado igual que se tratan los asuntos cotidianos, como, que se va a comer mañana, ayer noche tuve un sueño extraño, o, el perfume del jazmín llena el aire de la terraza. Una palabra por aquí, una palabra por allá. Se lanza una propuesta, se expone una opinión con una calma y una cordura extrañas, luego una sonriente palabra de consuelo y otra de aliento, como si se tratara de una broma. Después la conversación cambia y se dispersa. Todo ha terminado y se incorpora a la historia que la familia relegará al olvido. ¿Dónde está su corazón? No tiene corazón. Nadie se imagina que existe. No existe en realidad. ¿Qué extraña se siente, qué miserable y perdida? Ellos no tienen nada que ver con ella, ni ella con ellos. Está sola, rechazada, los lazos rotos. Pero ¿cómo iba a olvidar que una sola palabra, si la lengua de su padre la hubiera pronunciado, habría bastado para cambiar la faz de la tierra y crearle un mundo nuevo? Una sola palabra nada más. No era más que la pronunciación de un, sí, y se habría producido el milagro. No le habría costado sino la décima parte del esfuerzo que le había costado la larga discusión que terminó en la negativa. Pero no fue esa su voluntad, y escogió para ella todo este suplicio. A pesar de que estaba dolida, furiosa e indignada, su dolor, su furia y su indignación se detuvieron ante la persona de su padre, y se alejó de él desilusionada, como retrocede una fiera enfurecida cuando se le presenta delante su domador al que ama y teme. Ella no podía atacarle ni siquiera en lo más profundo de su alma, y su corazón continuó guardándole fidelidad y amor, sin sentir hacia él más que entrega y lealtad, como si fuera un Dios cuya sentencia no pudiera aceptarse sino con resignación, amor y lealtad. Esa noche, la pequeña apretó la cuerda de la desesperación alrededor de su delicado cuello, y su sensible corazón tuvo la certeza de haberse secado y haber quedado estéril para siempre. El papel que se había empeñado en representar ante ellos, de alegría e indiferencia, y el esfuerzo autoimpuesto de participar en su tertulia, redoblaron su nerviosismo hasta que su dorada cabeza se sintió aplastada por el peso, y las voces se convirtieron en un ruido ensordecedor. Cuando llegó el momento de retirarse al dormitorio, se fue tan fatigada como una enferma. Allí, en la seguridad de las tinieblas de la habitación, su rostro se ensombreció por primera vez como reflejo de la imagen verdadera de su corazón. Sin embargo, la había seguido una espía, Hadiga, y estuvo segura desde el principio de que no le serviría de nada disimular con ella. Se había defendido de sus miradas en la reunión, pero ahora, si se sentaba con ella, no podría escapar ni huir. Temía que la chica abordara el tema con su conocida terquedad, y esperaba que su voz se infiltrara en sus oídos de un momento a otro. Su corazón aceptaba la conversación, no porque resucitara una nueva esperanza, sino porque esperaba un poco de consuelo tras las disculpas y el apuro que inexorablemente le manifestaría su hermana con sinceridad. La espera no se prolongó, y no tardó en llegarle la voz que decía a través de la oscuridad. A Isa, estoy triste y apenada, pero Dios sabe que no he podido hacer nada. Me hubiera gustado tener valor para rogarle a mi padre que rectificara su opinión. Presa del arrebato de ira que la asaltó en cuanto oyó aquel tono entristecido, se preguntó qué sinceridad o hipocresía habría detrás de tales palabras, pero se vio obligada a volver al tono falso que había mantenido en la conversación cuando se reunieron con la madre. ¿Por qué estar triste y desolada? Dijo. Mi padre no se ha equivocado ni ha cometido ninguna injusticia. No hay razón para precipitarse. Esta es la segunda vez que se retrasa tu matrimonio por mi causa. No me apena en absoluto. Pero esta vez no es como la primera, dijo Jadiga con toda intención. La muchacha captó a la velocidad del rayo lo que había tras aquellas palabras, y su corazón latió de congoja y pesar, lloró emocionada de amor, ese amor escondido que se alteraba con cualquier estímulo llegado del exterior, de forma espontánea o intencionada, como se despierta el dolor de la herida al tocarla o del furúnculo al sajarlo. Intentó hablar, pero se contuvo a la fuerza, porque le faltaba el aliento y porque temía que el tono de su voz la traicionara. Entonces Jadiga suspiró diciendo. Es por eso por lo que me encuentras tan triste y apenada. Pero nuestro Señor es generoso y no hay desgracia que no tenga consuelo. Es posible que él espere, que sea paciente, y que te toque en suerte, a pesar de las apariencias. Todos sus miembros gritaron, ojalá, pero su lengua dijo. Me da lo mismo una cosa que otra. El asunto es más sencillo de lo que crees. Espero que sea así. Estoy muy triste y afligida, Aisa. De repente se abrió la puerta y apareció la silueta de Kamal en la tenue luz que se filtraba por la abertura. ¿A qué has venido? Le gritó Jadiga enfadada. ¿Qué es lo que quieres? No me regañes y hazme un sitio, dijo el chiquillo con una voz que denunciaba su protesta ante el mal recibimiento. Saltó a la cama y se puso de rodillas entre ambas, luego deslizó una mano hacia la una y otra mano hacia la otra, y empezó a hacerles cosquillas para preparar un clima agradable a su conversación, no el que presagiaba la regañina de Jadiga. Pero ellas se lo quitaron de encima y le dijeron casi al unísono. Ahora tienes que dormir. Vete a acostar. Pero él exclamó furioso. No me iré hasta que sepa lo que he venido a preguntar. ¿Y qué quieres preguntar a estas horas de la noche? Quiero saber si os iréis de casa cuando os caséis, dijo cambiando el tono para garantizarse su respuesta. Espérate hasta que llegue el matrimonio. Le gritó Jadiga. ¿Pero qué es el matrimonio? Insistió él. ¿Cómo voy a contestarte si yo no me he casado? Vete a dormir y Dios no te castigará. No me iré hasta saberlo. Cariño, déjalo en manos de Dios y vete de aquí. Quiero saber si os iréis de casa cuando os caséis, añadió con voz triste. Sí, señor, dijo ella exasperada, ¿qué otra cosa quieres? Entonces, no os caséis, respondió el afligido, eso es lo que quiero. A tus órdenes. No puedo soportar que os vayáis lejos de nosotros, volvió a protestar con violencia, y pediré a Dios que no os case. De tu boca a la puerta del cielo. Exclamó Jadiga. Venga, venga, que nuestro Señor te conceda ese honor. Por favor, déjanos en paz. 27. Reinó en la casa la sensación de que su vida oprimida por la severidad encontraba por fin un día de tranquilidad, en el cual se podía, si se quería, respirar una brisa de libertad inocente a salvo de toda vigilancia. Kamal pensó que podría pasar todo el día jugando dentro o fuera de la casa, Aisa y Jadiga se preguntaron si se podrían deslizar por la noche a casa de Marján para pasar una hora de diversión y alegría. Esta tranquilidad no llegó como resultado del fin de los meses de duro invierno y la llegada de los presagios de la primavera, que hicieron brillar el calor y la alegría, ya que la primavera no solía insuflar a esta familia una libertad que le negara el invierno. No, llegó como resultado natural del viaje del señor Amada Portse de en una misión comercial que lo llevaba cada cierto número de años a viajar durante uno o varios días. Ocurrió que el hombre salió de viaje la mañana del viernes y la fiesta oficial reunió a los miembros de la familia. Sus deseos sedientos de libertad estuvieron en armonía con el ambiente relajado y tranquilo que había creado inesperadamente el viaje del padre lejos de El Cairo. No obstante, la madre adoptó una actitud vacilante ante el deseo de las chicas y el capricho del niño, porque procuraba que la familia perseverara en su proceder habitual y que todos guardaran, en ausencia del padre, los mismos límites que en su presencia, más por miedo a desobedecerle que por estar convencida de la validez de su severidad y de su rigidez. Antes de que ella se diera cuenta, Yasin le dijo. No te opongas a la voluntad de Dios. Vivimos una vida que no la vive nadie. Es más, quiero añadir algo, ¿por qué no te distraes tú también? ¿Qué pensáis vosotros de esta sugerencia? Los ojos sorprendidos se dirigieron a él, pero nadie abrió la boca. Quizás ellos, al igual que su madre, que le lanzó una mirada de reproche, no se habían tomado en serio sus palabras. Sin embargo, él continuó. ¿Por qué me miráis así? No he pecado contra el bujar y ni he cometido ningún crimen. Alabado sea Dios. No es más que ir a hacer un recadito, del que volverás tras haber echado una ojeada sobre una pequeña parte del barrio, en el que vives desde hace cuarenta años sin haber visto nada de él. La mujer suspiró murmurando. Que Dios te perdone. ¿Y por qué me va a perdonar? Dijo el joven soltando una carcajada. Es que he cometido alguna falta imperdonable. Por Dios, si yo estuviera en tu lugar iría inmediatamente a Sayidna el Hussein. Sayidna el Hussein, ¿me oyes? El que adora si amas perdidamente a lo lejos, estando tan cerca. Venga, levántate. Él te está llamando. El corazón de Amina latió de un modo cuyo efecto apareció en el rubor de su rostro, y bajó la cabeza para ocultar su intensa emoción. Aquel había sido arrastrado por la invitación con una fuerza, que repentinamente estalló en su alma de forma inesperada para ella, para los que la rodeaban e incluso para el mismo Yasin, como si fuera un terremoto ocurrido en una tierra que no los hubiera conocido. No sabía cómo su corazón había respondido a la llamada, ni cómo su mirada había podido llegar más allá de los límites prohibidos, ni cómo había pensando que la aventura sería posible, tentadora e incluso irresistible. Sin duda, la visita a el Hussein parecía, en su calidad de santo, una excusa suficiente como para dar el salto revolucionario que tanto deseaba. Pero no fue lo único que sacudió su espíritu, ya que, desde lo más profundo de su ser, acudieron a su llamada las corrientes contenidas y a vidas de libertad, como acuden los instintos sedientos de combate a la llamada de la guerra, con el argumento de defender la libertad y la paz. No sabía cómo manifestar su peligroso consentimiento, pero miró a Yasin y le preguntó con voz temblorosa. Visitar a el Hussein es el deseo de mi corazón y de mi vida, pero. ¿Y tu padre? Mi padre, Ryo Yasin, está en camino hacia Port Sed y no volverá antes de mañana por la mañana. En tus manos está, estremando las precauciones, el pedir prestada a U.M. Manáfila melaya de pliegues para que si alguien te ve salir o volver a casa, crea que eres una visita. Ella paseó los ojos entre sus hijos con vergüenza y temor, como si buscara un mayor apoyo. Hadiga y Aisa se entusiasmaron con la sugerencia, como si ambas expresaran con su entusiasmo su propio deseo contenido de salir y su alegría por poder visitar a Mariam, cosa que, tras este golpe de estado, se había convertido en algo prácticamente decidido. Kamal gritó desde lo más profundo de su corazón. Mamá, yo iré contigo para enseñarte el camino. Fami la miró con cariño, influido por la confusa alegría que había visto en su rostro inocente, como la de un niño cuando quiere un juguete nuevo. Le dijo, animándola y sin darle mayor importancia. Echa un vistazo al mundo. No tienes por qué preocuparte. Temo que olvides cómo se camina por la cantidad de tiempo que llevas metida en casa. En el ardor del entusiasmo, Hadiga corrió a donde estaba U.M. Manafi y volvió con su melaya. Las voces rivalizaron en risas y comentarios, y el día se convirtió en una fiesta feliz que ninguno de ellos había conocido. Participaron todos, sin saberlo, en la revuelta contra la voluntad del padre ausente. La señora Amina se envolvió en la melaya y dejó caer el velo negro sobre su rostro. Después se miró en el espejo, y no pudo contener una larga risa hasta que todo su cuerpo se sacudió. Kamal se puso su traje y su tarbús, y salió delante de ella al patio de la casa, pero la mujer no lo siguió. Se había apoderado de Amina esa sensación de miedo, inseparable de las situaciones cruciales. Levantó sus ojos hacia Fami y preguntó. ¿Tú qué opinas? Voy de verdad. Confía en Dios. Le gritó Yasin. Hadiga se le acercó y le puso la mano en el hombro empujándola con dulzura mientras decía. La fatia te dará confianza. No dejó de empujarla hasta que la sacó a la escalera. Luego retiró su mano y bajaron todos juntos. Se encontró a M. Manafi que la esperaba. La sirvienta echó una ojeada escrutadora sobre su señora, o más bien sobre la melalla que la envolvía. Luego sacudió la cabeza de forma crítica, se acercó a ella, y colocó los pliegues de aquella alrededor de su cuerpo, y le enseñó cómo sujetar el borde en la posición correcta. Su señora, que se ponía la melalla de pliegues por primera vez, la obedeció, y se perfilaron los rasgos de su estatura y su talle en un hermoso contorno que normalmente ocultaban sus amplias galavillas. Hadiga le lanzó una sonriente mirada de admiración, hizo un guiño a Isa y las dos se desternillaron de risa. Al cruzar el umbral de la puerta de salida en dirección a la calle, la mujer tuvo un momento crítico que le secó la boca, y estropeó su alegría en un acceso de angustia y un violento sentimiento de culpa. Se puso a caminar lentamente, agarrando, nerviosa, la mano de Kamal. Su modo de andar pareció inseguro y desmadejado, como si fuera incapaz de realizar incluso los más elementales principios para moverse, además de la intensa vergüenza que le sobrevino al exponerse a los ojos de gente que conocía desde mucho tiempo atrás a través de los orificios de la celosía, a Musain, el barbero, Darwish, el vendedor de habas, el Fuli, el lechero, Bayumi, el de las bebidas, y a Busari, el de las pipas. Se imaginó incluso que ellos la reconocerían como ella los reconocía a ellos, o precisamente por este último motivo. Le costó trabajo confirmar en su pensamiento la verdad evidente de que sus ojos no se habían posado jamás sobre ella. En esta situación cruzaron la calle hacia el adarbe de Kuirmid porque, aunque había caminos más cortos para ir a la mezquita de El Hussein, este no pasaba, como la calle de El Nasin, por la tienda del señor, además de no haber tiendas ni, salvo en raras ocasiones, peatones. Se detuvo un instante antes de adentrarse en él y se volvió hacia la celosía, donde vio la silueta de sus dos hijas tras un postigo mientras que el otro mostraba los rostros sonrientes de Yasin y Fami, y sacó de sus miradas una valentía que le ayudó en su confusión. Luego apresuraron sus pasos, ella y el chiquillo, y atravesaron con cierta tranquilidad el adarbe desierto. Ni la angustia ni el sentimiento de culpa la habían abandonado, pero ambos se fueron quedando en el margen de la conciencia, cuyo centro ocupaba un sentimiento de curiosidad hacia el mundo que se presentaba a su vista, una adarbe, una plaza, sus extraños edificios y sus numerosas personas. Halló una ingenua alegría por participar en el movimiento y la libertad de los vivos. La alegría de quien ha pasado un cuarto de siglo prisionera de los muros, exceptuando unas contadas visitas a su madre en el Juranfis, unas pocas veces al año, que realizaba en el interior de un coche de caballos en compañía del señor, sin tener valor ni siquiera para mirar disimuladamente a la calle. Preguntó a Kamal sobre las cosas que veían, los edificios y los lugares que encontraban por casualidad en su camino. El chiquillo le respondía con todo lujo de detalles, orgulloso del papel de guía que desempeñaba, esta es la famosa galería de Kuirmiz, antes de entrar en ella es necesario recitar la fatia para protegerse de los ifrits que viven allí, esta es la plaza de Beit Eladi, con sus grandes árboles. Él la había llamado, Plaza de las Barbas del Pacha, por el nombre de las flores que había en lo alto de los árboles, y otra vez la llamó, Plaza Sengarli, por el nombre del turco que vendía chocolate. Este edificio tan grande es la comisaría de Elga Malilla. A pesar de que el chiquillo no encontraba allí nada que mereciera su atención, salvo la espada que pendía de la cintura del centinela, la madre le lanzó una mirada llena de curiosidad, digna del lugar en el que estaba el hombre que había intentado pedir la mano de Aisha. Llegaron a la escuela elemental de Hangafar, en la que había pasado un año antes de ingresar en la primaria de Yalileiji. Señaló hacia su antiguo balcón y dijo, en ese balcón nos ponía el safe mad y de cara a la pared a la menor falta, y nos pegaba con el zapato cinco, seis o diez veces, tantas como le parecía bien. Luego señaló una tienda situada debajo del balcón y dijo tras detenerse, y con un tono cuyo significado no se le ocultó a la madre, este es Amsadik, el que vende las golosinas, y no consintió en moverse de su sitio hasta conseguir una piastra con la que compró un malban rojo. Tras esto, giraron hacia la calle de Hangafar y se les apareció a lo lejos un lado de la fachada de la mezquita de El Hussein, en cuyo centro había una inmensa ventana. La superficie estaba adornada de arabescos, y sobre el muro de la terraza se elevaban unas almenas muy juntas, como puntas de lanza. Ella preguntó con la alegría cantando en su pecho, Sayidna El Hussein. Cuando él le contestó afirmativamente, comparó el espectáculo al que ahora se aproximaba, había apretado el paso por primera vez desde que saliera de casa, con el cuadro que del mismo se había forjado en su imaginación de acuerdo con los modelos de las mezquitas accesibles a su vista, como las de Kalaun y Barkuk. Encontró la realidad por debajo de lo que había imaginado, ya que ella había agrandado la imagen a lo largo y a lo ancho en la medida que correspondía al rango que ocupaba el patrón de la mezquita en su alma. Sin embargo, esta diferencia entre lo real y lo imaginado no dejó ninguna huella en la alegría del encuentro que embargaba su corazón. Rodearon la mezquita hasta la puerta verde, y se sumaron a la multitud de las mujeres que entraban. Cuando los pies de la mujer pisaron el suelo de la mezquita, sintió que su cuerpo se derretía de dulzura, cariño y ternura, y que se transformaba en un espíritu volátil que batía sus alas en un cielo en el que resplandecía el aroma de la profecía y la revelación. Sus ojos se inundaron de lágrimas que la ayudaron a mitigar la agitación de su pecho, el ardor de su amor y de su fe, y su enorme gratitud y alegría. Se puso a devorar el lugar con ojos anhelantes y curiosos, los muros, el techo, las columnas, las alfombras, las lámparas, el almimbar y los mirab. Kamal, a su lado, miraba estas cosas desde otro punto de vista característico de él, sería la mezquita un lugar de visita para la gente durante el día y la primera parte de la noche y, después, una casa por la que su patrón mártir fuera y viniera, disfrutando del mobiliario que allí había, del mismo modo que haría un propietario con sus posesiones. La recorrería entera, rezaría en el mirab, subiría al almimbar y a las ventanas para dominar el barrio que la rodeaba. Cómo le gustaba soñar que lo dejaban en la mezquita después de cerrar las puertas, para poder encontrarse cara a cara con el Hussein y pasar una noche entera en su presencia hasta que fuera de día. Se imaginó las muestras de amor y su misión dignas de ofrecerle durante el encuentro, los deseos y anhelos apropiados para poner a sus pies, y el cariño y la bendición que, tras todo esto, esperaría de él. Se imaginó a sí mismo acercándosele con la cabeza baja mientras el mártir le preguntaba con dulzura, «¿Quién eres?», y él le respondería besando su mano, «Kamalamad Abdelgobbad», y, al preguntarle por su ocupación, él le diría, «Soy alumno», sin olvidarse de alabar su talento, de la escuela de Yalileiji. Al preguntarle qué le había llevado a aquella hora de la noche, contestaría que el amor por los descendientes del profeta en general, y por el Hussein en particular. El mártir le sonreiría con cariño y lo invitaría a que lo acompañara en su recorrido nocturno. Mientras tanto, Kamal le revelaría todos sus deseos, «Asegúrame que podré jugar como me dé la gana dentro y fuera de la casa, que Isa y Hadiga se quedarán siempre con nosotros, que cambiarás el carácter de mi padre, que prolongarás la vida de mi madre hasta la eternidad, que recibiré dinero en cantidad suficiente, y que iremos todos al paraíso sin pasar por el juicio». Durante este tiempo, la corriente de las visitantes que se arrastraba con lentitud los empujó poco a poco hasta que se encontraron en la cámara funeraria. Después de todo lo que ella había ansiado visitar esta habitación, como se anhela un sueño imposible de realizar en este mundo, de pronto se quedó parada en pleno centro y, es más, pegada a las paredes del sepulcro mismo, contemplándolo a través de las lágrimas. Le hubiera gustado detenerse un rato para gozar largo tiempo paladeando la felicidad, de no haber sido por la intensa presión del gentío. Extendió su mano hacia las paredes de madera, y Kamal la imitó, después, ambos recitaron la fatia. Tocó las paredes y las besó, mientras su lengua no dejaba de rezar e implorar. Le hubiera gustado quedarse largo tiempo, o sentarse en uno de los rincones para volver a observar, a reflexionar y hacer de nuevo la vuelta ritual al sepulcro. Pero el guardián de la mezquita estaba al acecho y no permitía que nadie se detuviera, daba prisa a las rezagadas y mostraba su largo bastón en señal de advertencia. Rogaba a todas que terminaran la visita antes de que llegara la hora de la oración del viernes. Ella había bebido hasta hartarse de la fuente fresca, pero no había apagado su sed, y que lejos estaba de apagarla. La vuelta ritual había despertado su ternura, cuyas fuentes habían fluido por la salida recién abierta. Esta se había extendido y desbordado, y no cesaría de buscar una mayor proximidad y deleite. Cuando se vio obligada a abandonar la mezquita, su alma fue arrancada de allí de cuajo y depositó su corazón en el edificio mientras le volvía la espalda. Luego marchó exhausta, atormentada por los sentimientos de decir el último adiós. Sin embargo, la conformidad y la resignación que eran innatos en ella le reprocharon el haberse entregado a la tristeza, y esto hizo que volviera a gozar largo tiempo de la felicidad conseguida, consolándose de la idea de la separación. Kamal la invitó a que viera su escuela, y se dirigieron hacia ella, al final de la calle de El Usain. Se detuvieron ante ésta un buen rato y, cuando ella quiso volver por donde había venido, el niño advirtió que llegaba el final del feliz paseo con su madre, con el que nunca había soñado. Se negó a renunciar a él y se empeñó en defenderlo, así, propuso a su madre que caminaran juntos por la nueva avenida hasta El Gurilla. Para terminar con la resistencia que se mostró en una forma ceñuda y sonriente desde detrás del velo, el niño juró por El Usain, ella suspiró y se entregó a su manita. Empezaron a caminar en medio de un inmenso gentío, entre riadas de personas que iban y venían, entrechocándose, en todas direcciones, un gentío del que no habían encontrado ni la centésima parte en la calle tranquila por la que habían venido. La mujer se sintió confusa y empezó a perder el aliento con un gran desasosiego. No tardó en quejarse a su hijo de la fatiga y el agotamiento que sentía, pero el interés del chiquillo por completar la feliz salida cerró sus oídos a las cuitas de ella, y la animó a continuar el paseo. La distrajo de su cansancio enseñándole las tiendas, los coches y los peatones, mientras que ambos se acercaban con gran lentitud a la desviación de El Gurilla. En aquella curva apareció ante ellos la tienda de Fatira y al niño se le hizo la boca agua. Sus ojos se quedaron fijamente clavados en ella, y se puso a pensar en un medio para convencer a su madre de que entraran en la tienda y compraran una fatira. Mientras lo pensaba llegaron a la tienda, pero, de repente, su madre le soltó la mano. Se volvió hacia ella con gesto interrogante, y la vio caída de bruces. A Amina se le escapó un profundo ay, y los ojos del niño se dilataron de desconcierto, quedándose petrificado de terror. Pero, a pesar de su desconcierto y su miedo, vio con el rabillo del ojo, casi en el mismo momento, un coche que frenaba en medio de un brusco ruido y una estela de humo y polvo. Estuvo a punto de atropellar a la mujer caída, si no la hubiera esquivado a un palmo de distancia. Se elevó un grito y se armó un gran bullicio. La gente salió corriendo hacia el lugar desde todos los puntos de la calle, como corren los chiquillos hacia la flauta del encantador de serpientes. Se amontonaron a su alrededor en un apretado corro en el que se veían ojos curiosos, cabezas de cuellos estirados y lenguas que gritaban unas palabras en las que se mezclaban las preguntas con las respuestas. Kamal volvió un poco en sí de la impresión, y miró alternativamente a su madre caída a sus pies y a la gente, en un estado que evidenciaba el miedo y la petición de socorro. Luego se dejó caer de rodillas junto a ella y puso la palma de la mano en su hombro, mientras la llamaba con una voz deshecha por el calor de la súplica. Pero ella no le respondió. Levantó la cabeza mirando los rostros de la gente, y después gritó llorando con ardientes sollozos que se elevaron por encima del bullicio que lo rodeaba hasta casi hacerlo callar. Algunos intentaron consolarlo con palabras que no tenían ningún significado, y otros se inclinaron curiosos sobre su madre con unas miradas tras las cuales se ocultaban dos deseos, uno de ellos era rogar por la salud de la víctima, y el otro, en un caso desesperado, era tratar de ver la muerte, esa sentencia irrevocable y predestinada, que llamaba a una puerta que no era la suya, y arrancando un alma que no era la suya, como si quisieran llevar a cabo una especie de ensayo tranquilo del importante papel que todos estaban condenados a representar al final de la vida. Uno de ellos gritó, la ha golpeado la portezuela izquierda del coche en la espalda. El conductor, que había salido del coche y estaba de pie, asfixiado por el ambiente de acusación que lo envolvía, dijo, yo me he apartado de la acera de golpe, y no he podido evitar chocar con ella, pero he frenado con rapidez y el topetazo ha resultado leve. Si no llega a ser por la protección divina, la habría arrollado. Llegó una voz de entre los que la contemplaban, aún respira, solo se ha desvanecido. El conductor añadió, mirando a hurtadillas al policía que llegaba, con su sable que se mecía en el lado izquierdo, solo ha sido un leve encontronazo. No ha sido nada. Ella está bien, está bien, señores, por Dios. Luego se destacó la figura del primer hombre que se había acercado a examinarla y que dijo como si echara un discurso, apartaos, no le quitéis el aire. Ha abierto los ojos, está bien, bien. Alabado sea Dios. Había hablado con una alegría no carente de orgullo, como si fuera él quien le había devuelto la vida. Luego se volvió hacia Kamal que estaba dominado por un llanto nervioso, al que se había entregado con tal excitación que el consuelo de la gente no le era suficiente. El hombre se volvió hacia él y le acarició la mejilla con ternura, diciéndole, ya basta, hijito. Tu madre está bien. Mira. Ven y ayúdame a levantarla. Pero Kamal no paró de llorar hasta que vio moverse a su madre. Se inclinó y puso la mano izquierda de ella sobre su hombro, ayudando al hombre a levantarla hasta que, con un intenso esfuerzo, la mujer pudo levantarse entre los dos, débil y agotada. Se le había caído la melalla y algunas manos se extendieron para volvérsela a colocar en su sitio, en la medida de lo posible, alrededor de los hombros. Luego, el vendedor de la fatira, ya que el accidente había ocurrido delante de su tienda, le ofreció una silla. La sentaron en ella y él le trajo un vaso de agua. Tomó un sorbo cuya mitad se derramó sobre el cuello y el pecho, y enjugó con la mano con un movimiento reflejo mientras suspiraba profundamente. Empezó a jadear con dificultad y a mirar aturdida los rostros de quienes la observaban. ¿Qué ha ocurrido? Pregunto. ¿Qué ha ocurrido? Dios mío. ¿Por qué lloras, Kamal? Entonces el policía se acercó a ella, y le preguntó. ¿Te duele algo, señora? Puedes andar hasta la comisaría. La palabra, comisaría, estalló en la mente de la mujer y estremeció sus entrañas. Exclamó con terror. ¿Por qué voy a ir a la comisaría? No iré nunca allí. El policía dijo. Un coche te ha atropellado y derribado, y si tienes algún daño es necesario que vayáis tú y ese conductor a la comisaría para que se redacte el acta. Pero ella dijo jadeando. No, no. No iré. Estoy bien. Asegúrate de lo que dices, dijo el policía. Levántate y ponte a caminar para que podamos ver si tienes algo. No dudó en levantarse, empujada por el terror que había desencadenado la alusión a la comisaría, se hirguió y se ajustó la melalla. Luego empezó a andar bajo los ojos curiosos, mientras Kamal, a su lado, le sacudía el polvo que tenía en la melalla. Luego ella dijo al policía, deseando que terminara este penoso asunto a cualquier precio, estoy bien. Luego, señalando al conductor, dejadlo. No tengo nada. A medida que la dominaba el miedo, dejó de sentir debilidad, ya que la aterraba el espectáculo de la gente que la miraba, y especialmente el policía que estaba a la cabeza. Se estremeció bajo la impresión de las miradas que se dirigían hacia ella desde todos los lugares, desafiando con profundo desprecio una larga vida de aislamiento y recato. Apareció ante sus ojos, por encima de esta multitud, la imagen del señor como si escudriñara su rostro con ojos de hielo y piedra, augurando un mal que ella no era capaz de imaginar. Se dirigió hacia el saga sin soltar la mano del chiquillo, y nadie se cruzó en su camino. Aún no los había ocultado la curva de la calle, cuando sollozó desde lo más profundo de su ser y habló a Kamal como si lo hiciera consigo misma. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué he visto, Kamal? Ha sido como una pesadilla. Me ha parecido que caía desde lo alto hacia un abismo tenebroso y que la tierra daba vueltas bajo mis pies. Luego he perdido la conciencia de todo hasta que he abierto los ojos ante este terrible espectáculo. Señor. Quería verdaderamente llevarme a la comisaría. Cielos, señor. Cuando llegaremos a casa, Dios salvador. ¿Has llorado mucho, Kamal? Ojalá tus ojos no me falten nunca. Sécatelos con este pañuelo hasta que te laves la cara en casa. Ahí. A punto de cruzar la calle de el saga, se detuvo. Apoyó la mano sobre el hombro del niño y su rostro se contrajo. Kamal la miró inquieto y le preguntó. ¿Qué te pasa? Ella cerró los ojos y dijo con voz débil. Estoy cansada. Muy cansada. Apenas me sostienen las piernas. Llama al primer coche que encuentres, Kamal. Kamal miró a su alrededor, y solo vio un carro parado ante la puerta del hospital de Kalaun. Llamó al carretero, que se apresuró a poner el vehículo en movimiento hasta detenerlo ante ellos. La madre se acercó apoyada en el hombro de Kamal y, después, subió al carromato con su ayuda, apoyándose también en el hombro del carretero, que lo puso a su altura hasta que ella se sentó con su hijo al lado, y el cochero saltó al pescante azuzando con el mango de su látigo al burro, que empezó a andar con paso lento, mientras el coche se tambaleaba crujiendo tras él. La mujer suspiró entre balbuceos. ¿Cuánto me duele? Tengo los huesos del hombro desechos. Kamal, por su parte, tenía la vista clavada en ella con inquietud y angustia. El carro pasó en su camino por la tienda del señor, sin que ninguno de los dos prestara atención. Kamal siguió mirando hacia adelante hasta que aparecieron ante él las celosías de la casa. Ya no recordaría del feliz paseo más que su triste final. 28. U.M. Manafi abrió la puerta, y se quedó desconcertada al ver a su señora sentada con las piernas cruzadas en un carro. En un primer momento creyó que quizás había pensando terminar su salida dando una vuelta en coche para divertirse, y brilló en su rostro una sonrisa, pero sólo por un breve instante, pues no tardó en ver los ojos de Kamal enrojecidos por el llanto. Miró hacia su señora con inquietud, y pudo notar esta vez el cansancio y el dolor que sufría. Se le escapó un gemido y corrió hacia el coche gritando. Señora, ¿qué te pasa, que el mal se aleje de ti? El carretero dijo. Esperemos que sólo sea un simple cansancio. Ayúdame a bajarla. La mujer la cogió entre sus brazos y entró con ella en la casa seguida de Kamal, taciturno y triste. Hadiga y Aisa habían salido de la cocina y esperaban en el patio, pensando una broma con la que recibir a los que llegaban, y no se asustaron hasta que U.M. Manafi se dirigió hacia ellas desde el corredor exterior llevando a la madre casi como un fardo. Se les escapó un grito y corrieron hacia ella aterrorizadas y gritando. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Todos ayudaron a llevarla, y entre tanto Hadiga no pudo evitar el preguntar a Kamal qué había ocurrido, hasta que el chiquillo se vio forzado a balbucir con profundo miedo. Un coche. Un coche. Así gritaron las dos chicas a la vez, repitiendo la palabra que produjo en su espíritu una impresión terrible, más allá de lo que podían soportar. Hadiga gimió gritando. ¿Qué negra noticia? Que el mal se aleje de ti, mamá. Pero a Aisa se le trabó la lengua, y estalló en lágrimas. La madre no estaba inconsciente, aunque sí muy agotada y, para apaciguar el nerviosismo de las muchachas, murmuró a pesar de la fatiga. Estoy bien. No ha ocurrido nada malo. Solo estoy cansada. El alboroto llegó hasta Yasin y Fami, que salieron a lo alto de la escalera y se asomaron por encima de la balaustrada. No tardaron en bajar, apresurados e inquietos, preguntando qué había pasado. Hadiga no se pudo dominar, y señaló a Kamal para que respondiera él mismo, temerosa de repetir la terrible palabra. Las dos jóvenes se dirigieron al chiquillo, que volvió a balbucir triste y angustiado. Un coche. Luego estalló en sollozos. Las jóvenes se separaron de él, y aplazaron de momento sus apremiantes preguntas, llevaron a la madre a la habitación de las chicas, donde la sentaron en el diván. Fami dijo, inquieto y atormentado. — Cuéntame lo que te ha pasado, mamá. Quiero saberlo todo. Pero ella inclinó hacia atrás la cabeza sin decir palabra, mientras recobraba el aliento, al tiempo que se elevaban los llantos de Hadiga, Aisha, U.M. Manafi y Kamal, de tal modo que Fami perdió los nervios, arremetió contra ellos y les riñó hasta que se calmaron. Luego atrajo a Kamal hacia sí para preguntarle lo que quería saber, cómo ocurrió el accidente, qué hizo la gente con el conductor, si los habían llevado a la comisaría, cómo había estado la madre durante todo esto. Mientras tanto, Kamal respondía a sus preguntas sin vacilar, con minuciosidad y con todo detalle. La madre seguía la conversación a pesar de su debilidad y, cuando el chiquillo se cayó, hizo acopio de fuerzas y dijo. — Estoy bien, Fami, no te inquietes. Querían que yo fuera a la comisaría pero me he negado. Luego he seguido andando hasta el final de El Saga, y allí mis fuerzas han flaqueado de repente. No te inquietes. Las recuperaré cuando descanse un poco. Sin embargo, Yasin padecía, además de su inquietud por el accidente, una intensa aflicción, ya que él era el primer responsable de la nefasta salida, así se la calificaría tras el accidente, y les propuso que llamaran a un médico. Salió de la habitación para llevar a cabo su sugerencia sin esperar a conocer la opinión de los demás. La madre se estremeció cuando se mencionó al médico, del mismo modo que había temblado antes al mencionarse la comisaría. Rogó a Fami que alcanzara a su hermano y que lo disuadiera de su propósito, en la seguridad de que ella se curaría sin necesidad de un médico, pero el joven se negó a obedecer su ruego, y le expuso las ventajas que supondría su venida. Entretanto, las dos chicas la ayudaron a quitarse la melalla y U.M. Manafi le trajo un vaso de agua. Después, todos la rodearon mientras examinaban con inquietud su rostro, que palidecía, y le preguntaban una y otra vez cómo se encontraba. Ella procuraba fingir toda la tranquilidad que podía o, cuando el dolor la importunaba, se contentaba con decir, tengo un ligero dolor en el hombro derecho. Luego añadía, pero no es razón para hacer venir a un médico. La verdad es que nunca le gustó llamarlo, debido, por una parte, a que jamás había tratado con ninguno, no sólo por su fuerte salud, sino también porque ella siempre había conseguido curarse las indisposiciones o achaques que sufría con su propia naturaleza, pues no confiaba en la medicina oficial, que, además, estaba asociada en su mente a casos graves y asuntos serios, y, por otra parte, porque ella se daba cuenta de que llamar al médico no podía sino agravar un asunto que deseaba ocultar y esconder antes de la llegada del Señor. No dejó de expresar sus temores a sus hijos, pero a ellos sólo les preocupaba una cosa en esos instantes, su seguridad. Yasin no estuvo ausente más de un cuarto de hora porque la consulta del médico estaba en la plaza de Beit Eladi. Regresó precediendo al hombre, que, en cuanto llegó, entró a ver a la madre. Hizo desalojar la habitación, y no se quedaron con él más que Yasin ni Fami. El médico preguntó a la madre dónde le dolía, y ella señaló su hombro derecho. «Siento un dolor aquí», dijo, tragando una saliva que se había secado por el miedo. A partir de su indicación y de lo que Yasin le había contado por el camino sobre el accidente a grandes rasgos, se acercó para examinarla. El reconocimiento pareció muy largo a los jóvenes que esperaban dentro, y también a los que esperaban detrás de la puerta aguzando el oído con el corazón palpitante. El médico se apartó de la paciente y se volvió hacia Yasin diciendo. «Fractura de la clavícula derecha. Eso es todo». La palabra «fractura» provocó un sobresalto dentro y fuera, y todos se asombraron por sus palabras «eso es todo», como si tras esa fractura hubiera algo que les dejara un amplio margen a sus suposiciones. Sin embargo, en la propia expresión y en el tono con que la había lanzado, encontraron un motivo de tranquilidad. «Es grave». Preguntó Fami entre el miedo y la esperanza. «Claro que no. Devolveré el hueso a su posición anterior y lo vendaré, pero tiene que dormir unas cuantas noches sentada, con la espalda apoyada en una almohada, ya que le será imposible dormir de espaldas o de lado. La fractura se arreglará, y volverá a estar como antes en dos o tres semanas todo lo más. No hay de qué asustarse en absoluto. Ahora, dejadme trabajar». Fuera lo que fuese, ellos dieron un suspiro de alivio después de haber tenido la garganta seca, y esta impresión se hizo patente entre el grupo que estaba fuera de la habitación, pues Hadiga murmuró. «Que nuestro señor Elusein la bendiga, ya que ella no ha salido más que para visitarlo». Y como si Kamal recordara con sus palabras un asunto importante que hubiera olvidado durante largo tiempo», dijo asombrado. «¿Cómo es posible que le haya ocurrido este accidente tras haber sido bendecida por la visita a Sayyidna Elusein?» Pero Yuhemem Manafi dijo con sencillez. «¿Quién de nosotros sabe lo que podía haberle ocurrido, Dios nos proteja, si no hubiera estado bendecida por la visita a su señor y al nuestro?» Aysa no se había repuesto de su conmoción y, molesta por la conversación, gritó con una ardiente súplica. «¡Oh, Dios mío, cuando terminará todo como si nada hubiera ocurrido! ¿Qué es lo que la ha llevado a Elgurilla?» Añadió Hadiga triste y afligida. «Si hubiera vuelto directamente a casa tras la visita, nada de esto habría ocurrido». A Kamal le dio un vuelco el corazón de miedo e inquietud, y su falta se agrandó ante sus ojos convertida en un crimen horrible, pero intentó librarse de las sospechas diciendo en tono de censura. «Ella quería dar un paseo por la calle, y yo intenté en vano disuadirla». Hadiga le clavó una mirada acusadora y pensó en contestarle, pero se contuvo por compasión y ternura hacia la cara del chiquillo, que palidecía. Luego se dijo a sí misma, «Ya tenemos bastante por ahora». La puerta se abrió y el médico salió de la habitación diciendo a los dos jóvenes que iban tras él. «Conviene que yo la visite diariamente hasta que se restablezca de la fractura y, como os he dicho, no hay de qué asustarse en absoluto». Irrumpieron todos en la habitación y vieron a su madre sentada en la cama, con la espalda apoyada en una almohada doblada. La única diferencia apreciable era que su vestido estaba un poco elevado sobre su hombro derecho, y delataba el vendaje que había debajo, corrieron hacia ella gritando. «¡Bendito sea Dios! ¿Qué dolor tan fuerte había tenido mientras el médico curaba la fractura? Había gemido continuamente y, si no hubiera sido por el pudor que la caracterizaba, habría dado grandes gritos. Pero ahora el dolor la había dejado, o así parecía, y sintió una calma y un sosiego relativos. Sin embargo, la desaparición del violento dolor hizo que su pensamiento reanudara su actividad y reflexionó sobre la situación desde diferentes aspectos. El miedo no tardó en apoderarse de ella y preguntó paseando entre todos una mirada de soslayo. «¿Qué voy a decir a vuestro padre cuando vuelva?» Esta pregunta, socarrona y desafiante, cortó los suspiros de alivio que los habían tranquilizado, del mismo modo que los arrecifes puntiagudos obstaculizaban el camino de un barco tranquilo. Sin embargo, no le escogió de sorpresa, sino que probablemente se infiltró dentro del tropel de dolorosos sentimientos encendidos en sus corazones por el impacto de la noticia. Pero la pregunta se había perdido en ese tropel, y se había aplazado, de momento, el considerarla. Ahora volvía para ocupar el lugar preeminente en su espíritu, y no encontraban la forma de evitar el enfrentarse a ella. Verdaderamente vieron que para ellos y para su madre era más grave que el accidente del que había salido casi ilesa. La madre sintió, por el silencio con que fue acogida su pregunta, la soledad del culpable abandonado por los amigos cuando se anuncian sus cargos, y murmuró quejumbrosa. «Inevitablemente se enterará del accidente y, aún más, se enterará de mi salida, que es la causante de todo esto». A pesar de que U.M. Manafino estaba menos angustiada que el resto de la familia ni era menos consciente de la gravedad de la situación, quiso decir algo agradable, por una parte para suavizar el ambiente y, por otra, porque sentía que el deber la obligaba, como sirvienta antigua y fiel de la familia, a no buscar refugio ante la desgracia en un silencio que haría suponer una falta de interés. Sabiendo lo lejos que estaban sus palabras de la realidad, dijo. «Cuando el Señor se entere de lo que te ha pasado, no podrá más que dejar de lado tu falta, y agradecer a Dios que te haya salvado». Sus palabras fueron acogidas con la indiferencia que se merecían, ante un agente a quien no se le ocultaba la realidad de la situación. Sin embargo, Kamal las creyó y dijo entusiasmado como si rematara las palabras de U.M. Manafí. Especialmente si le decimos que habíamos salido para hacer una visita a Sayyidna el Hussein. La mujer miró con ojos apagados a Yasin y Fahmi, y preguntó. ¿Qué podría decirle? Yasin, sobre quien había recaído el peso de la responsabilidad, dijo. ¿Qué demonio me habrá engañado cuando te aconsejé que salieras? Una palabra que se me vino a la boca y que ojalá no hubiera venido, pero así lo ha querido el destino para arrojarnos a este doloroso trance. Pero te digo que encontraremos algo que decirle y, sea lo que sea, no tienes que preocuparte pensando en lo que va a pasar. Déjalo en manos de Dios. Por hoy tienes suficiente con los dolores y los miedos que has padecido». Yasin había hablado con entusiasmo y cariño a la vez. Derramó su cólera sobre sí mismo y sintió por su madre la compasión de quien sufre por su situación. A pesar de que sus palabras no adelantaron ni atrasaron nada, al menos mitigaron sus sentimientos de pesadumbre ante la crítica situación. Había manifestado con ellas al mismo tiempo lo que quizás pensaban algunos o todos, los que estaban a su lado, y así les evitaba el tener que manifestarlo ellos a su vez. La experiencia le había enseñado que a veces el mejor medio para defenderse era atacarse a sí mismo, y que reconocer la falta incitaba al perdón en la misma medida que defenderse incitaba a la cólera. Lo que más temía era que Hadiga aprovechara esta buena ocasión para cargarle a él públicamente la responsabilidad de lo que había ocurrido por su consejo, y que lo tomara como un medio para atacarlo. Así, él se adelantó a sus propósitos cortándole el camino. Su suposición no estaba equivocada, pues la verdad es que Hadiga estaba a punto de exigirle, en su calidad de primer responsable de lo ocurrido, que encontrara una salida. Cuando echó su discurso, ella sintió vergüenza de atacarlo, en especial porque normalmente lo hacía para pelear y no por odio. Por eso la posición de Yasin mejoró algo, pero no así la situación general, que seguía siendo mala, y continuó igual hasta que Hadiga salió de su silencio diciendo. ¿Y por qué no alegamos que se cayó por la escalera? Su madre la miró con un rostro ansioso de salvarse por cualquier medio, y miró a Fami y Yasin, mientras aparecía en sus ojos un brillo de esperanza, pero Fami preguntó perplejo. ¿Y el médico? ¿La visitará a diario y necesariamente se encontrará con nuestro padre? Pero Yasin se negó a cerrar la puerta por la que se infiltraba un rayo de esperanza, capaz de salvarlo de sus sufrimientos y sus miedos. Nos ponemos de acuerdo con el médico, dijo, sobre lo que conviene decir a nuestro padre. Se miraron unos a otros sin saber si creérselo. Luego los rostros se alegraron por la sensación general de estar a salvo y el ambiente sombrío se transformó en otro alegre, del mismo modo que inesperadamente surge, en medio de la nube plomiza, una mancha azul que crece como un milagro prodigioso hasta envolver la bóveda celeste en escasos minutos, y brilla el sol. Alabado sea Dios. Dijo Yasin suspirando, estamos salvados. Yadiga, tras recuperar en el nuevo clima su acostumbrada vivacidad, dijo, querrás decir que te has salvado tú, señor consejero. Yasin se rió a carcajadas mientras se estremecía su corpachón. Claro que estoy salvado del escorpión de tu lengua, dijo. Hace un buen rato que estoy esperando que se dirija hacia mí de un momento a otro para picarme. Pero él te ha salvado. Gracias a las rosas se ha regado la cebada. Con la alegría de sentirse a salvo, casi se habían olvidado de que su madre estaba en la cama con la clavícula rota, pero ella casi lo había olvidado también. 29. Amina abrió los ojos y su mirada se posó sobre Hadiga y Aisa, que estaban sentadas en la cama a sus pies, mirándola con unos ojos que se debatían entre el miedo y la esperanza. Suspiró y se volvió hacia la ventana, donde vio cómo se vertía la luz de la mañana por sus rendijas. He dormido mucho, murmuró extrañada. Unas pocas horas, después de haber llegado al alba sin pegar ojo, dijo a Aisa. ¿Qué noche? No la olvidaré mientras viva. Volvieron los recuerdos del insomnio y del dolor de la noche pasada y los ojos de Amina expresaron un lamento por ella misma y por las dos chicas, que habían velado a su lado durante esa noche para compartir con ella el dolor y el insomnio. Sus labios invocaron a Dios con una voz imperceptible. Luego susurró como avergonzada. ¿Cuánto os he fatigado? Hadiga dijo en un tono que insinuaba que estaba bromeando. Tu fatiga es de reposar, pero guárdate de volver a asustarnos. Luego, en un tono dominado por la emoción, dijo, ¿Cómo te ha entrado este tremendo dolor? Creía que habías caído en un sueño profundo y que estabas perfectamente, así que yo, a mi vez, me eché a dormir, pero de pronto, me desperté con tus gemidos y después no has dejado de decir ¡Ay, ay, hasta que ha amanecido! El rostro de Aisa brilló de optimismo y dijo. De todas formas, alégrate. Le he contado a Fami cómo estabas, cuando esta mañana me ha preguntado por tu salud, y me ha dicho que el dolor que sentías era una prueba de que el hueso fracturado empezaba a soldarse. El nombre de Fami la sacó del torbellino de sus pensamientos, y preguntó. ¿Se han ido tranquilos? Claro. Dijo Hadiga. Querían charlar contigo para tranquilizarse, pero yo no he permitido que ninguno te sacara de un sueño en el que no entraste hasta que nos salieron canas. La madre suspiró con resignación. De todas formas, bendito sea Dios. Nuestro Señor hará que esto tenga unas consecuencias favorables. ¿Qué hora es? Falta una hora para la llamada a la oración del mediodía, respondió Hadiga. Lo avanzado de la hora hizo que Amina bajara los ojos pensativa. Cuando los levantó, reflejaban una mirada de angustia. Luego murmuró. Quizás ahora esté de regreso a casa. Ellas captaron lo que quería decir, pero, a pesar de que se sentían aterrorizadas, Aisa dijo con confianza. Bienvenido sea. No te inquietes. Estamos de acuerdo en lo que hay que decir, así que asunto terminado. Pero la proximidad de su llegada hizo nacer la angustia en su frágil corazón, y preguntó. ¿Tú crees que será posible ocultar lo sucedido? Hadiga dijo con una voz que se excitaba a medida que crecía su angustia. ¿Y por qué no? Le contaremos lo que se acordó, y todo saldrá bien. En aquellos momentos deseó que Fami y Yasin se hubieran quedado con ella para darle ánimos. Hadiga había dicho, le contaremos lo que se acordó y todo saldrá bien, pero lo ocurrido, iba a permanecer en secreto eternamente. No encontraría la verdad un resquicio por el que llegara hasta el Señor. Ella temía la mentira tanto como la verdad, no sabía qué destino la aguardaba. Paseó la mirada con cariño entre sus dos hijas, y cuando iba a abrir la boca para hablar, entró corriendo y U. M. Manafi, que dijo en voz baja, como si temiera que la oyesen fuera de la habitación. El Señor ha llegado, señora. Sus corazones palpitaron inquietos, y las dos chicas se alejaron de la cama de un salto, permanecieron de pie frente a su madre e intercambiaron sus miradas en silencio, hasta que ésta murmuró. Vosotras dos no habléis, pues temo que sufráis represalias por el engaño. Dejadme que hable yo, y que Dios nos ayude. Reinó un silencio cargado de tensión, como el de los niños en la oscuridad, cuando golpean sus oídos unos pasos que ellos creen de Ifritz que merodean en el exterior, hasta que percibieron, aproximándose, los pasos del Señor sobre la escalera, y la madre cortó con esfuerzo la pesadilla del silencio murmurando. Si lo dejamos subir a la habitación no encontrará a nadie. Luego se volvió hacia U.M. Manafi y dijo. Cuéntale que yo estoy aquí enferma y no añadas más. Tragó su reseca saliva. Las chicas salieron de la habitación a toda velocidad y la dejaron sola. Ella se encontró como si estuviera aislada de todo el mundo, y se rindió ante el destino. A menudo aparecía en su actitud esta resignación, la más débil de todas sus armas, como una forma de valentía pasiva. Se concentró para recordar lo que tenía que decirle, aunque siempre dudó de la viabilidad de su plan, duda que quedó oculta en el fondo de sus sentimientos, y se manifestó sólo por un estado de angustia, tensión y falta de confianza. Oyó los golpes de la contera del bastón del Señor sobre el suelo de la sala, y murmuró, «Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame». Luego alzó su mirada hacia la puerta, hasta que el cuerpo alto y ancho del hombre se interpuso. Lo vio entrar y acercarse, después él le lanzó una mirada escrutadora. Se detuvo en medio de la habitación, y preguntó con una voz que ella se imaginó suave, en contra de lo esperado. «¿Qué te pasa? Alabado sea Dios por tu salud, Señor». Dijo bajando la vista, «Yo estoy bien mientras tú lo estés. Pero U.M. Manafi me ha dicho que estabas enferma». Ella se señaló con la mano izquierda el hombro derecho y dijo. «Mi hombro está herido, Señor, por Dios, no pienses que es algo malo». El hombre preguntó, escudriñando su hombro con precaución e inquietud. «¿Cómo ha ocurrido? La suerte estaba echada. Había llegado el momento crucial. No tenía más remedio que hablar, decir la mentira salvadora y pasar la crisis en paz, buscando algo más de la misma compasión que ya le había ofrecido. Levantó los ojos fortalecida y se encontró con los de él, o mejor dicho, se encontró en los de él. Los latidos de su corazón se aceleraron y continuaron implacables. En ese momento se evaporaron todas las ideas que había ido reuniendo en su cabeza, y se disipó la energía que había amontonado en su voluntad. Sus ojos parpadearon con inquietud y desconcierto. Luego lo miró perpleja sin abrir la boca. El Señor se asombró de su inquietud y su desconcierto y se apresuró a preguntar. «¿Qué ocurre, Amina?». Ella no sabía qué responder, como si no tuviera nada que decir, pero quedó claro que no podía mentir. Se le había escapado la oportunidad sin saber cómo y, si hubiera repetido el intento, le habría salido del pecho un relato desvaído e inerme. Estaba como quien anda hipnotizado sobre una cuerda, cuando se le invita a repetir su aventura estando despierto. A medida que pasaban los segundos, se encogía por el desconcierto y la derrota, hasta que estuvo al borde de la desesperación. «¿Por qué no hablas?». El tono del hombre empezó a revelar impaciencia, y poco le faltaba para estallar en cólera. «¡Dios! ¿Cuánta ayuda necesitaba ella? ¿Qué demonio la habría inducido a esta salida nefasta?». «¡Qué raro! Es que no quieres hablar!». Seguir callada estaba por encima de sus fuerzas, así que murmuró con voz temblorosa, empujada por la desesperación y la preocupación. «He cometido una grave falta, señor. Me ha atropellado un coche». Los ojos del señor se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, y brillaron de inquietud mezclada con desaprobación, como si dudara de sus facultades mentales. La mujer no pudo soportar la incertidumbre y decidió hacer una confesión completa, fueran cuáles fuesen sus consecuencias, como quien se presta, arriesgando su vida, a que le realicen una grave operación quirúrgica para librarse de los sufrimientos de una enfermedad que no puede soportar. Su conciencia de la magnitud de la falta y de la gravedad de la confesión se redobló. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo sin preocuparse en disimular su tono lloroso, ya fuera porque dominaba su voz, o porque ella quería intentar desesperadamente obtener la compasión del señor. Pensé que nuestro señor Elussein me llamaba para que lo visitara, y acudí a su llamada, fui a visitarlo, pero en el camino de regreso me atropelló un coche. Dios lo ha querido, señor. Me levanté sin ayuda de nadie, dijo la última frase con claridad, y, al principio, no sentí ningún dolor, así que pensé que estaba bien. Seguí andando para volver a casa y entonces el dolor se avivó. Llamaron al médico y examinó mi hombro, entonces comprobó que había una fractura. Prometió que me visitaría diariamente hasta que estuviera soldada. He cometido una grave falta, señor, y he recibido mi merecido. Pero. Dios perdona y es misericordioso. El señor la escuchaba silencioso e inmóvil, sin apartar los ojos de ella. Su rostro no dejaba traslucir lo que se debatía en su interior. Entonces ella bajó la cabeza con humildad, en la posición de quien espera que se pronuncie la sentencia. El silencio se prolongó y se agudizó, por el opresivo ambiente se propagaron señales que anunciaban el miedo y la amenaza. Ella dudaba de la postura que él tomaría, sin saber qué sentencia pronunciaría ni a qué destino la iba a condenar, cuando le llegó su voz, que decía con una extraña tranquilidad. ¿Qué ha dicho el médico? Es grave la fractura. Volvió la cabeza hacia el hombre, desconcertada. Sin duda, esperaba cualquier cosa excepto que se mostrara generoso diciéndole estas amables palabras y, si no hubiera sido por la terrible situación, le habría pedido que las repitiera para estar segura de que era cierto lo que había oído. La dominó la emoción, se le saltaron dos lagrimones, y apretó los labios para sofocar el llanto. Luego murmuró con sumisión y abatimiento. El médico ha dicho que no hay absolutamente ningún motivo para asustarse. Que Dios te libre de todo mal, señor. El hombre se detuvo unos instantes, aguantando el deseo que lo impulsaba a hacerle más preguntas, hasta conseguir vencerlo, y se volvió para salir de la habitación diciendo. Quédate en la cama para que así Dios te ayude. 30. Hadiga y Aisa se precipitaron hacia la habitación después de que saliera su padre, y se detuvieron frente a su madre, mirándola con unos ojos inquisidores que expresaban preocupación y angustia. Notaron los suyos enrojecidos por el llanto y se quedaron abatidas, mientras Hadiga, cuyo corazón había presentido el miedo y la desgracia, preguntaba. Ha ido todo bien. La madre no tuvo más remedio que decir con brevedad, parpadeando confusa. Le he confesado la verdad. La verdad. No he podido hacer otra cosa que confesarla, dijo con resignación. No era posible ocultarle eternamente el asunto. He hecho bien. Hadiga se golpeó el pecho con la mano y exclamó. ¿Qué día más negro el nuestro? Mientras tanto, Aisa, que se había quedado atónita, fijó los ojos muy abiertos en el rostro de su madre sin decir una palabra, pero ésta sonrió con una especie de orgullo y vergüenza a la vez. Su pálido rostro se sonrojó al recordar la compasión con que él la había arropado cuando ella no esperaba sino una cólera devastadora, que soplara violentamente sobre ella y su futuro. Sin duda, sentía orgullo y vergüenza al disponerse a hablar de la compasión del Señor por su sufrimiento, y de cómo había olvidado éste su cólera ante la emoción y la piedad que lo embargaban. Luego murmuró con una voz casi inaudible. Ha sido misericordioso conmigo. Que Dios le dé larga vida. Ha escuchado en silencio mi relato, luego me ha preguntado la opinión del médico sobre la gravedad de la fractura, y me ha dejado, después de aconsejarme que me quede en la cama para que así Dios me ayude. Las dos chicas intercambiaron miradas sorprendidas e incrédulas, pero rápidamente perdieron el miedo, suspiraron con profundo alivio y sus rostros se iluminaron de alegría. — ¿Te das cuenta de la bendición de El Usain? — exclamó Hadiga. — Cada cosa tiene unos límites, dijo a Isa Ufana, incluso la cólera de papá. No podía enfadarse viéndola en este estado. Ahora sabemos lo que ella significa para él. Luego, se dirigió a su madre en broma, «¡Qué madre más afortunada eres! Enhorabuena por tanto honor y compasión!» El rostro de la madre volvió a enrojecer, y balbució tímidamente. — Que Dios le dé larga vida. Luego, suspirando, «¡Alabado sea el Señor por habernos salvado!» Recordó algo, y se volvió hacia Hadiga diciendo con preocupación. «Tienes que alcanzarlo porque seguro que necesitará tus servicios». La chica, por la confusión e inquietud que la embargaban en presencia de su padre, se sintió como si hubiera caído en una trampa, y dijo irritada. «¿Y por qué no va a Isa? Tú estás más capacitada para servirle», le reprochó la madre. «No te excuses, jovencita, ya que quizá te esté necesitando ahora mismo». Sabía que su protesta no le iba a servir de nada, como no solía servirle cuando era reclamada para desempeñar tareas que la madre juzgaba más dignas de ella que de su hermana. Pero ella insistió en manifestarla, como se empeñaba en hacer normalmente en parecidas circunstancias, empujada por sus nervios prontos a saltar, y poseída por esa tendencia agresiva que encontraba en su lengua el instrumento más dócil y mordaz. También lo hacía para impulsar a su madre a que repitiera lo que había dicho de que, estaba más capacitada que a Isa para tal o cual cosa, como reconocimiento por parte de su madre, advertencia para su hermana y consuelo para ella misma. La verdad era que si la madre encargaba una de esas tareas, importantes, a Isa, y no a ella, se enfadaba muchísimo y se interponía, porque consideraba, en lo más profundo de su corazón, que la ejecución de estas tareas era uno de sus derechos y un privilegio para ella, como mujer digna de ocupar la posición inmediata a su madre en la casa. Pero, al mismo tiempo, no quería reconocer públicamente que, al realizarlas, ejercía uno de sus derechos, sino una tarea pesada que aceptaba a regañadientes, para que quien la invitaba a hacerla, si la invitaba, se sintiera molesto, y así poder protestar, si protestaba, con una cólera que la divertía, y para expresar con tal motivo los comentarios que se le antojaban. Además, lo hacía para que lo consideraran un favor por el que merecía agradecimiento. Y así salió de la habitación diciendo. En todas las situaciones críticas llamas a Jadiga, como si fuera la única que tuvieras delante. ¿Qué harías si yo no existiera? Pero su orgullo la abandonó por el simple hecho de salir de la habitación, y fue sustituido por el miedo y la inquietud. Se preguntó asombrada cómo podría presentarse ante su padre, cómo llevaría a cabo su servicio y qué obtendría de él si tartamudeaba, se retrasaba o se equivocaba. Pero el señor se había quitado ya la ropa y se había puesto él mismo la galavilla. Cuando ella se paró en la puerta y le preguntó qué necesitaba, le mandó que le hiciera una taza de café. Ella corrió a prepararla, y luego se la ofreció con los ojos bajos y andando de puntillas a causa del miedo y la vergüenza. Volvió a la sala, y se quedó allí para estar a sus órdenes y él la llamaba, sin que la abandonara la sensación de temor, llegó a preguntarse cómo iba a poder seguir a su servicio durante las horas que estuviera en casa, día tras día, hasta que pasaran las tres semanas. El asunto le pareció verdaderamente penoso, y comprendió por primera vez el importante vacío que su madre llenaba en la casa, rezando para que se curara, de una parte por amor hacia ella, y de otra por piedad hacia sí misma. Para su desgracia, el señor sintió deseos de descansar tras la fatiga del viaje, y no se fue a la tienda como ella esperaba, así que se vio obligada a permanecer en la sala como una prisionera. Mientras tanto, Aisa subió al piso de arriba y se deslizó, sin hacer ruido, hacia la sala donde estaba sentada su hermana para hacerle guiños despectivos por su situación, cuando la viera y luego volver con su madre dejándola hervir de cólera, ya que lo que más encendía su ira era que se divirtieran bromeando a su costa, aunque a ella le encantara burlarse de todos con sus bromas. No llegó a recuperar su libertad, aunque esto solo fuera por un momento, naturalmente, hasta que el señor se quedó dormido. Voló entonces hasta su madre y le contó los servicios, verdaderos o inventados, que había prestado a su padre, describiendo las muestras de afecto y estima por dichos servicios que había leído en sus ojos. No olvidó detenerse en dar un repaso a Aisa, a quien echó una regañina y llenó de reproches por el comportamiento infantil que había mostrado. Cuando su padre despertó, Hadiga volvió para llevarle el almuerzo. Cuando el hombre lo terminó, se sentó durante un buen rato para revisar algunos papeles, después la llamó y le pidió que le enviara a Yasin y a Fami tan pronto como volvieran a casa. Esta petición inquietó a la madre, por temor de que en el espíritu del hombre se hubiera grabado una cólera contenida y que quisiera ahora desahogarla en los dos muchachos. Cuando Yasin y Fami llegaron, supieron la situación y se enteraron de la entrevista que su padre había dispuesto sintieron la misma aprensión que la mujer, y se dirigieron a la habitación de su padre atemorizados. Sin embargo, el hombre echó por tierra sus suposiciones, ya que los recibió con una calma inusitada, y les preguntó acerca del accidente, sus circunstancias y el diagnóstico del médico. Le contaron lo que sabían durante un buen rato, mientras él los escuchaba con atención. Al final les preguntó. ¿Vosotros estabais en casa cuando ella salió? A pesar de que se esperaban esta pregunta desde el principio, les produjo, tras la asombrosa e inesperada tranquilidad inicial, una impresión de inquietud, y temieron que fuera el preámbulo de un cambio de ese tono que los había hecho sentirse tranquilos y a salvo. Fueron incapaces de hablar y se refugiaron en el silencio. Pero el señor no insistió en la pregunta, como si no le interesara oír una respuesta que ya había deducido de antemano, o quizás quisiera dejar constancia de su falta sin preocuparse de que ellos la confesaran. Lo único que añadió a esto fue indicar la puerta de la habitación, en señal de permiso para que se marcharan. Cuando salían, oyeron que decía, hablando consigo mismo. Ya que Dios no me ha dado hombres, que al menos me dé paciencia. A pesar de que las apariencias demostraban que el accidente había conmovido el espíritu del Señor hasta producir en su comportamiento habitual un cambio que asombró a todos, él, sin embargo, no pudo renunciar al deseo de marcharse a su tradicional velada nocturna. Apenas llegó la noche, se vistió y dejó la habitación, despidiendo un agradable perfume. No obstante, en su camino hacia la salida, pasó por la habitación de la mujer y se interesó por ella. Esta rogó largo rato por él, enormemente agradecida, y no vio en el hecho de que se fuera a su velada, mientras ella guardaba cama, una falta de compasión. Es posible que, en el hecho de que él pasara por su habitación, la mujer encontrara un honor muy superior a lo que había esperado, más aún, el mero hecho de no volcar su cólera contra ella, no era un favor con el que no había soñado. Antes de que él saliera de su habitación, los hermanos habían preguntado a la mujer, tú crees que va a renunciar esta noche a su velada, pero la madre les había respondido, y por qué va a quedarse después de saber que todo está tranquilo. Quizás ella deseaba en secreto que el hombre rematara su buena acción renunciando a la velada, como parecía lo apropiado para un marido cuya esposa hubiera sufrido un accidente como el suyo. Pero conocía su carácter, y forjó de antemano una excusa para él hasta el punto de que, cuando el señor corrió a la velada como ella se temía, pudo, disimulando su situación, tolerar que se marchara gracias a esa excusa que había forjado y no achacándolo a la indiferencia. Pero Hadiga dijo. ¿Cómo es capaz de ir a la velada viéndote en este estado? Yasin le respondió. No hay que reprocharle que lo haga, ya que se ha ido tranquilo respecto a ella. La tristeza de los hombres es diferente a la de las mujeres, y que el nombre vaya a la velada no es incompatible con su tristeza. Es más, quizás sea necesario que olvide sus pesares para poder continuar su penosa existencia. Yasin no defendía tanto a su padre como a su propio deseo de salir, que empezaba a agitarse en su interior. Sin embargo, su estratagema no bastó a Hadiga, que le preguntó. Es que tú, por ejemplo, podrías irte a tu café esta noche. Él saltó, maldiciéndola en secreto. Claro que no, pero yo soy una cosa y papá otra. Cuando el señor dejó la habitación, la mujer recobró esa sensación de tranquilidad que le llega a uno tras salvarse de un peligro cierto, y su rostro resplandeció con una sonrisa. Quizás ha juzgado que mi castigo es proporcional a mi falta y me ha perdonado, dijo. Que Dios lo perdone a él y a todos nosotros. Yasin dio una palmada y protestó. Hay hombres celosos como él, sus amigos entre ellos, que no ven ningún mal en permitir a sus mujeres que salgan cada vez que lo exige la necesidad o la cortesía. ¿Por qué se empeña en hacer de esta casa una prisión perpetua para vosotras? Hadiga lo miró burlona y preguntó. ¿Y por qué no has planteado esta defensa mientras estabas ante él? El joven se volvió carcajeándose hasta hacer temblar su barriga. En primer lugar, respondió, yo tendría que tener una nariz como la tuya para defenderme con ella en caso de necesidad. Los días de convalescencia se sucedieron sin que volviera el dolor que la había aquejado la primera noche, aunque aún atenazaba su torso y su hombro al menor movimiento que hiciera. Después se fue curando a pasos agigantados gracias a su fuerte constitución y a su vitalidad desbordante, que le hacían odiar el reposo y la inactividad, por lo que el sometimiento a las órdenes del médico se convirtió en un penoso deber, cuyo suplicio eclipsaba los dolores de la fractura cuando más intensos eran. Si los chicos no hubieran sido inflexibles en vigilarla, quizás se habría saltado las recomendaciones del médico y se habría levantado a toda prisa para dedicarse a sus menesteres. No obstante, su reposo no le impedía vigilar los asuntos domésticos desde la cama y revisar lo que encargaba a las chicas con una minuciosidad agotadora, especialmente en los detalles de aquellas tareas que temía fueran descuidadas u olvidadas. Preguntaba con insistencia, habéis quitado el polvo de lo alto de las cortinas y de los resquicios de las ventanas. Tú, has perfumado con incienso el baño para tu padre. Has regado la yedra y el jazmín, cosa que una vez encolerizó a Jadiga, que dijo, que sepas que si tú te preocupabas por la casa un montón, yo me preocupo por ella cien veces más. Además de todo esto, su forzada renuncia a su importante posición producía a Mina un sentimiento confuso que a menudo la molestaba. Quizás se preguntaba si la casa, o alguno de sus miembros, no habría perdido parte de su orden o de su tranquilidad por dicha renuncia. No sabía que prefería, o bien que todo continuara como estaba gracias a las dos muchachas, fruto suyo al fin y al cabo, o que se perdiera algo de equilibrio, lo cual haría recordar a todos el vacío que ella dejaba atrás de sí. Suponiendo que el Señor en persona hubiera sentido este vacío, sería esto un motivo para que él la valorara por su importancia o, por el contrario, para que se irritara por su falta, causante de todo esto. La mujer estuvo vacilando mucho tiempo entre la tímida compasión hacia sí misma y la franca compasión hacia sus dos hijas. Pero lo cierto es que si se hubiera perdido algo de orden, le habría producido una enorme tristeza, del mismo modo que si todo se hubiera conservado como si nada hubiese sucedido, habría estado igualmente angustiada. La realidad era que su vacío no lo había cubierto nadie, y la casa daba claras muestras de desbordar a las dos chicas a pesar de su actividad y su dedicación. Amina no se alegró de eso exterior ni interiormente. Ocultó sus propios sentimientos, y defendió a Hadiga y a Aisa de forma apasionada y sincera. Después la dominó la angustia y el dolor, y se sintió incapaz de soportar su retiro. 31. Al alba del día previsto y tan largo tiempo esperado, se levantó de la cama contenta, con agilidad juvenil, como si fuera un rey que vuelve a su trono tras el exilio. Bajó a la habitación del horno para continuar sus labores habituales, de las que había estado alejada durante tres semanas, y llamó a U.M. Manafi. La mujer se despertó sin dar crédito a sus oídos, luego se precipitó hacia su señora, abrazándola y bendiciéndola, y enseguida ambas emprendieron su trabajo matinal con una alegría indescriptible. Al alumbrar los primeros rayos del sol, subió al primer piso, donde sus hijos la recibieron con besos y felicitaciones, después se encaminó hacia la habitación en que dormía Kamal, y lo despertó. Nada más abrir los ojos, el chiquillo se quedó mudo de asombro y alegría, y luego se le colgó al cuello, pero ella se apresuró a liberarse de sus brazos con delicadeza, mientras le decía. «No tienes miedo de que el hombro me vuelva a doler como antes». Él la cubrió de besos, y luego se rió preguntando con malicia. «¿Cuándo vamos a salir juntos otra vez, mamaita?». Cuando Dios te guíe por el buen camino, le respondió con un risueño tono de reproche, y no me conduzcas, en contra de mi voluntad, a la calle en la que estuve a punto de morir. Se dio cuenta de que ella se estaba refiriendo a su terquedad, que había sido la causa directa de lo sucedido, y se rió a pleno pulmón, con la risa del culpable que se salva al cabo de tres semanas de tener la culpa pendiente sobre su cabeza. Sí, cuánto miedo había tenido de que la investigación emprendida por sus hermanos condujera al descubrimiento del anónimo culpable, pues las sospechas que tuvieron de él, unas veces Hadiga y otras Yasin, habrían acabado por descubrirlo en el rincón donde se había refugiado de no haber sido por la insistencia de la madre en defenderlo y su empeño en cargar ella sola con la responsabilidad del accidente. Cuando la investigación pasó a manos del padre, el miedo llegó a su punto álgido, pues esperaba que le llamara a su presencia de un momento a otro. Y todo esto añadido al suplicio de estar tres semanas viendo a su querida madre postrada en el lecho, muy afectada y tan incapaz de estar echada como de levantarse. Pero ahora el accidente había pasado, y con él sus secuelas, la investigación se había acabado, su madre había vuelto a despertarlo por la mañana y lo llevaría a la cama por la noche, todo había vuelto a ser como antes, y la seguridad desplegaba sus estandartes. Así que tenía derecho a reírse a pleno pulmón y a felicitarse en su fuero interno por el bienestar que se le brindaba. La madre abandonó la habitación y subió al piso superior, al acercarse a la puerta de la habitación del señor, le llegó su voz que repetía rezando, alabado seas, excelsos señor. Su corazón latió con fuerza al tiempo que se detenía vacilante a un paso de la puerta, y de inmediato se preguntó, ¿entró para darle los buenos días o es mejor que primero preparar la mesa del desayuno? No se lo cuestionó por el mero hecho de hacerse esa pregunta, sino por huir del miedo y la vergüenza que brillaban en su alma, o por ambas cosas a la vez. Es lo mismo que les ocurre a veces a las personas que se inventan un problema ficticio, para evadirse de un problema inmediato que les resulta penoso resolver. Fue al comedor y se puso a trabajar con redoblado interés, a pesar de que su angustia iba en aumento. De nada le había servido el tiempo de demora que se había tomado, pues no encontró el esperado alivio, sino la aflicción de la espera, aún más penosa que la situación a la que evitaba enfrentarse. Le sorprendía pensar cómo la asustó entrar en, su habitación, como si fuera la primera vez que lo intentara, y más aún cuando el Señor no había dejado de visitarla, día tras día, durante el tiempo que estuvo en cama. Pero lo cierto era que su curación la privaba de la protección que la enfermedad le había proporcionado y sintió que era la primera vez que iba a encontrarse a solas con él desde que había confesado su falta. Su soledad se mitigó un poco al ir llegando a sus hijos, uno tras otro. El Señor no tardó en entrar en el comedor, con su amplia galavilla, sin aparentar ninguna reacción al verla, al dirigirse a su sitio en la mesa dijo con calma. —Ya has venido. Luego, tomó asiento y se dirigió a los hijos, sentaos. Tomaron el desayuno, mientras ella permanecía de pie en su sitio habitual. Aunque al entrar él, Amina se atemorizó, después recobró el aliento, es decir, después de haberse producido el primer encuentro tras su curación y haber transcurrido en paz. Sintió entonces que le sería menos penoso quedarse a solas con él en la habitación al poco rato. Se levantaron todos de la mesa, el Señor volvió a su habitación y ella lo siguió al cabo de unos minutos, con la bandeja del café. La colocó sobre la mesita y se quedó a un lado, en espera de que acabara de sorberlo para ayudarlo a vestirse. El Señor tomó el café en profundo silencio, pero no ese silencio que se produce de forma espontánea, como descanso tras la fatiga, o para encubrir que no hay nada de qué hablar, sino ese silencio callado, totalmente deliberado. Ella no había perdido la esperanza, aunque fuera leve, de que el Señor le mostrara su afecto con una palabra amable, o al menos que se pusiera a hablar de alguno de los temas habituales a aquellas horas de la mañana. Su deliberado silencio la dejó confusa, y volvió a preguntarse si aún quedaba algo en su alma, mientras la angustia le clavaba de nuevo su aguijón en el corazón. Pero el denso silencio no duró mucho. El Señor reflexionaba con una rapidez y concentración desprovista de todo sabor, no con la reflexión que nace de la inspiración del momento, sino con otra contumaz, antigua, que no lo había abandonado durante los últimos días. Finalmente, preguntó sin levantar la cabeza de la taza de café ya vacía. Ya has recobrado la salud. Adiós gracias, mi Señor, dijo Amina en voz baja. Me ha sorprendido, prosiguió diciendo el hombre con amargura, y me seguirá sorprendiendo pensar cómo te atreviste a hacerlo. Su corazón latió con violencia y agachó la cabeza, desalentada. Si no podía soportar su enfado cuando defendía una falta cometida por otro, ¿cómo lo soportaría ahora que la culpable era ella? Él esperaba una respuesta, pero el miedo trabó la lengua de la mujer. Entonces el Señor continuó su conversación, preguntando con tono de desaprobación. ¿Habré estado equivocado sobre ti durante todos estos años, sin saberlo? En ese instante ella extendió las palmas de las manos con pánico y dolor, murmurando con el aliento entrecortado. Dios me proteja, mi Señor. Mi falta es realmente grave, pero no merezco esas palabras. Pero el hombre continuó hablando con su terrorífica calma, a cuyo lado un grito habría tenido poca importancia. ¿Cómo has podido cometer esta falta tan grave, acaso porque me he alejado de aquí un solo día? He cometido una falta, Señor, dijo con una voz trémula que delataba el estremecimiento que recorría su cuerpo, y en ti está el perdón. Estaba suspirando por visitar Sayyidna el Hussein y pensé que su bendita visita intercedería en mi favor para permitirme salir aunque fuera una sola vez. Él agitó la cabeza con cierta vehemencia, como queriendo decir, de nada sirve discutir. Luego levantó los ojos hacia ella, con el rostro osco y encolerizado, y le dijo con un tono que no admitía réplica. No tengo más que decirte. Sal de mi casa sin tardar. La orden se abatió sobre su cabeza como un golpe de gracia, y se quedó atónita, sin decir palabra e incapaz de moverse. ¿Cuántas veces había imaginado, en las horas más duras de su prueba esperando que volviera de Portshed, todo tipo de horrores, como que volcara su cólera contra ella o la ensordeciera con sus gritos e insultos, e incluso no descartaba que la golpeara, pero nunca había pensando que la echara de casa, aunque sólo fuera porque había vivido en su compañía durante veinticinco años y no podía imaginar ninguna razón que pudiera separarlos o alejarla de aquella casa de la que formaba parte inseparable. Pero el señor acababa de desembarazarse, con sus últimas palabras, del peso de una idea que se había adueñado de su cerebro durante las tres últimas semanas. La lucha había comenzado en el instante en que la mujer, postrada en el lecho, había confesado su falta llorando. En el primer momento, él no había podido dar crédito a sus oídos, pero luego se repuso y volvió a la odiosa realidad que se le aparecía desafiando su orgullo y su arrogancia. Sin embargo, contuvo su ira al ver lo que le ocurría a ella, o, mejor dicho, no pudo pensar en aquello que desafiaba su orgullo y su arrogancia, a causa de la profunda angustia, rayana en el miedo y el pánico, que sintió por la mujer a la que estaba acostumbrado y cuyas virtudes admiraba. Fue afectuoso con ella hasta un punto tal que le hizo olvidarse de su falta y rogar a Dios por su salud. Su tiranía se diluyó ante el peligro que la acechaba despertando la desbordante compasión que abrigaba en su corazón. Aquel día había vuelto a su habitación entristecido y desolado, aunque su rostro no reflejó nada de lo que se debatía en su pecho, ni ante ella ni ante sus hijos. Al verla reponerse a pasos acelerados y seguros, fue recobrando la tranquilidad y, por consiguiente, empezó a considerar todo el accidente, con sus causas y sus consecuencias, desde una nueva perspectiva, o más bien desde la perspectiva antigua con que solía considerar su casa. Por mala suerte para la madre, volvió a considerarlo con calma y a solas consigo mismo, y se convenció de que si triunfaba el perdón y atendía a la llamada de piedad hacia la que se inclinaba su corazón, perdería todo su prestigio, su honor, su historia y su tradición, las riendas se le irían de las manos y se disgregaría la cohesión familiar, que él deseaba gobernar con firmeza y rigidez. En resumen, que en esa situación no sería Amad Abdel Gobbad, sino otra persona que nunca le gustaría ser. Sí, desafortunadamente, volvió a considerarlo con calma y a solas consigo mismo, mientras que, si se hubiera permitido desfogar su cólera cuando ella lo había confesado, su enojo se habría calmado y el accidente habría pasado sin arrastrar tras de sí funestas consecuencias. Pero no dio rienda suelta a la cólera en su momento ni satisfacía a su orgullo expresarla tras su curación, después de una calma que había durado tres semanas, ya que esta cólera habría parecido más una reprimenda deliberada que una auténtica cólera. Su temperamento iracundo solía inflamarse de forma natural y de forma premeditada al mismo tiempo. Y como el lado espontáneo de éste no había encontrado desfogue en su momento, y había tenido la oportunidad de volver a pensar con calma, era necesario que su lado reflexivo encontrara un medio eficaz para plasmar la cólera en proporción a la gravedad de la falta. De esta manera, el peligro que había amenazado la vida de ella y la había salvado de su cólera, por la compasión que había provocado en él, se transformó en un instrumento de castigo de largo alcance, porque el señor había tenido tiempo de maquinar y reflexionar. Se levantó irritado, le volvió la espalda mientras cogía su ropa de encima del sofá, y luego añadió con sequedad. «Me vestiré yo solo». Ella aún seguía clavada en el sitio, ausente de cuanto la rodeaba, y su voz la devolvió a la realidad. Tan pronto como percibió en sus palabras y en su actitud que le estaba ordenando marcharse, se dirigió a la puerta con pasos imperceptibles y, antes de atravesarla, le llegó su voz que decía. «Cuando regrese al mediodía, no quiero encontrarte aquí». 32. Ya en la sala, le flaquearon las fuerzas y se arrojó sobre el extremo del sofá, con las palabras crueles y tajantes del señor resonando en sus entrañas. El hombre no bromeaba. Cuando había bromeado. A pesar de su deseo de huir, no podía marcharse de allí, ya que si bajaba en contra de lo acostumbrado, antes de que él dejara la casa, provocaría las sospechas de los hijos, y ella no deseaba que empezaran su jornada o se marcharan a sus quehaceres tragándose la noticia de su expulsión. Y había otro sentimiento, quizás de vergüenza, que le impedía encontrarse con ellos en el estado de humillación de quien ha sido expulsado. Así que decidió quedarse donde estaba hasta que él se fuera de casa o, mejor aún, refugiarse en el comedor para que sus ojos no tropezaran con ella al salir. Con el corazón destrozado, se deslizó hasta allí y se sentó en el puf, seria y desolada. ¿Qué había querido decir? ¿La había echado por un tiempo, o para siempre? No creía que tuviera la intención de repudiarla. Era demasiado generoso y noble para hacer eso. Cierto que era colérico y tiránico, pero habría sido demasiado pesimista pasar por alto sus rasgos de caballerosidad, de hombría y de piedad. Es que podía olvidar cómo se había entristecido por ella cuando estaba en la cama, cómo había vuelto, día tras día, para averiguar su estado de salud. Un hombre como ese no podía quitar importancia al hecho de destruir un hogar, de destrozar un corazón, o de alejar a una madre de sus hijos. Se puso a dar vueltas en su cabeza a todos esos pensamientos, como intentando apaciguar con ellos su alma estremecida, e insistió en ello de una manera tal que, si algo probaba, es que la tranquilidad no quería anidar en su pecho. Hacía como algunos enfermos que, cuanto más débiles se sienten, más se empeñan en hacer gala de sus fuerzas. No sabía qué hacer con su vida ni qué sentido tendría la existencia para ella si se frustraban sus esperanzas y se cumplía lo que temía. Al salir el señor, oyó el ruido que hacía su bastón sobre el suelo de la sala y se dispersaron sus pensamientos. Escuchó con atención sus golpes monótonos hasta que él desapareció. Entonces sintió un punzante dolor por su situación, se indignó contra aquella voluntad de piedra, que realmente no mostraba consideración alguna hacia su debilidad. Se levantó, casi sin fuerzas, y salió de la habitación para bajar al primer piso. Cuando estaba en lo alto de la escalera, le llegaron las voces de los hijos, que bajaban uno tras otro. Asomó la cabeza por la balaustrada para mirar a hurtadillas a Fami y Kamal, que seguían a Yasin hacia la puerta que conducía al patio y, en ese instante, sacudió su corazón una repentina sensación de ternura que la dejó aturdida. La asombró pensar cómo los había dejado partir sin despedirse de ellos, no acababan de prohibirle que los viera por unos días o unas semanas. Quizás no los volvería a ver en toda su vida, a no ser de vez en cuando y como extraños. Mientras seguía de pie en lo alto de la escalera, sin moverse, aquel destello de ternura se repitió una y otra vez. Por su fe infinita en Dios, que la había preservado de los propios y Fritz en su pasada soledad, por la confianza que tenía en su hombre, que ella no deseaba que se desmoronara, y porque en su vida anterior no había sufrido ningún daño grave capaz de arrebatarle la tranquilidad de su vida apacible, se le hacía difícil a su corazón, a pesar de su plenitud, creer que aquel negro destino fuera la suerte que le estaba señalada. Su alma se inclinó a considerar aquella prueba como una experiencia cruel por la que tendría que pasar sin quedar atrapada en ella. Encontró a Jadiga y a Isa enzarzadas, como de costumbre, en una discusión, pero al ver su abatimiento y la mirada apagada de sus ojos, dejaron de discutir, porque temieron quizá que hubiera abandonado la cama antes de restablecerse por completo. —¿Qué te pasa, mamá? —le preguntó Jadiga con inquietud. —No sé qué decir, Dios mío. Me voy. Aunque la última frase les llegó de forma tan concisa y vaga, captaron en su mirada desesperada y su tono quejumbroso un significado muy negro que las alarmó, y exclamaron al unísono. —¿A dónde? —A casa de mi madre, dijo destrozada, y se compadeció por adelantado de la impresión que sus palabras causarían en ambas, e incluso en sus propios oídos. —¿Qué estás diciendo? —preguntaron aterradas, corriendo hacia ella. —No vuelvas a decirlo, ¿qué ha ocurrido? Halló cierto consuelo en el espanto de sus hijas, pero, como ocurre en circunstancias de este tipo, aquello hizo estallar su dolor, y dijo con voz trémula, conteniendo las lágrimas. Él no ha olvidado ni perdonado nada, y lo repitió con una pena que revelaba la profundidad de su tristeza. Me ocultaba su cólera, aplazándola hasta que me curara. Después me ha dicho, «Abandona mi casa sin tardar», añadiendo, «Cuando vuelva a casa al mediodía no quiero encontrarte aquí». Luego, con un tono de reproche apenado y de desesperanza, concluyó, «Tus órdenes serán cumplidas, tus órdenes serán cumplidas. No puedo creerlo». Gritó Jadiga muy excitada, «No puedo creerlo. Dime otra cosa, es que el mundo se ha vuelto loco. Eso nunca ocurrirá», gritó Aisa con voz temblorosa, «Tampoco le importa la felicidad de todos nosotros». ¿Qué pretende? Volvió a preguntar Jadiga con furia y vehemencia, «¿Qué pretende, mamá? No lo sé, esto es, ni más ni menos, lo que ha dicho». En el primer momento se conformó diciendo esas palabras, porque ansiaba quizás mediante su concisión, una mayor comprensión por parte de sus hijas y buscar consuelo en su pánico, pero luego, dominada en parte por la compasión y en parte por el deseo de apaciguar su alma, continuó diciendo. «No creo que pretenda otra cosa que alejarme de vosotros por unos días para castigarme por mi paso en falso. Es que no ha tenido bastante con lo que te ha ocurrido». Protestó Aisa. «El asunto está en manos de Dios», murmuró la madre suspirando con tristeza. «Ahora es necesario que me vaya». Pero Jadiga le cortó el paso, diciendo con la voz ahogada por el llanto. «No dejaremos que te vayas ni que dejes tu hogar, no creo que se obstine en su enfado si vuelve y te encuentra en nuestra casa. Espera hasta que vuelvan Fami y Yasin», suplicó Aisa, «entonces mi padre no consentirá en alejarte de todos nosotros». Pero ella dijo en tono de advertencia. «No es sensato que provoquemos su cólera. Los que son como él se ablandan con la obediencia, pero son implacables con la rebeldía». Ellas intentaron oponerse de nuevo, pero las hizo callar con un gesto de la mano, y replicó. «De nada sirve hablar. No tengo más remedio que irme. Recogeré mi ropa y me marcharé. No os angustiéis, nuestra separación no será larga y, si Dios quiere, volveremos a reunimos de nuevo». La mujer se marchó a su habitación, en el segundo piso, seguida de las dos muchachas que lloraban como niñas, y empezó a sacar sus trajes del armario, hasta que Jadiga le sujetó la mano y preguntó nerviosa. «¿Qué estás haciendo?». La madre sintió que sus lágrimas pugnaban por salir y se abstuvo de hablar, pues la voz la traicionaría o se rendiría al llanto que había decidido contener mientras estuviera en presencia de sus hijas. Hizo un gesto con la mano como diciendo, «La situación exige que recoja mis vestidos», pero Jadiga dijo con vehemencia. «No te llevarás más que una muda, solo una». Dejó escapar un suspiro. En aquel instante deseó que todo aquello no fuera más que un sueño desagradable, y añadió. «Tengo miedo de que se ponga furioso si ve mis vestidos en su sitio. Los guardaremos nosotras». Aisa recogió los vestidos, a excepción de una muda, como había propuesto su hermana, y la madre las obedeció profundamente aliviada, como si el hecho de que sus vestidos se quedaran en la casa fuera algo que le asegurara realmente el regreso. Luego tomó un pañuelo para hacer un atillo, metió en él la ropa que le permitieron, y se sentó en el sofá para ponerse las medias y los zapatos, con las chicas delante, mirándola, aturdidas por la tristeza, hasta el punto que su corazón sintió lástima por ellas y dijo aparentando serenidad. «Todo volverá a su sitio. Sed valientes para no provocar su cólera. Os confío la casa y su gente, pues tengo absoluta confianza en vuestra capacidad». «Jadiga, no me cabe la menor duda de que encontrarás en Aisa todo tipo de colaboración. Haced lo mismo que hacíamos juntas, como si yo estuviera con vosotras. Las dos sois unas chicas capaces de poner en funcionamiento una casa y hacerla prosperar». Se levantó para coger su melalla y se la puso, luego dejó caer el velo blanco sobre su rostro con deliberada lentitud, para demorar lo más posible el último momento de martirio y desconcierto. Se quedaron de pie, frente a frente, sin saber cómo dar el siguiente paso. Su voz no la ayudaba a pronunciar la palabra, «Adiós», y ninguna de las hijas tuvo el coraje de echarse en sus brazos como ella habría deseado. Pasaron los minutos cargados de suplicio y angustia. Entonces la mujer, armándose de valor al temer que su entereza la traicionara, dio un paso hacia ella se, inclinándose, las besó, mientras susurraba. «Sed valientes, nuestro Señor está con todos nosotros». En aquel momento, las dos se colgaron de ella, y se echaron a llorar. La mujer abandonó la casa con ojos llorosos, mientras veía la calle diluirse a través de sus lágrimas. 33. Llamó a la puerta de la casa antigua pensando, con dolor y vergüenza al mismo tiempo, en el trastorno y preocupación que causaría su visita, al estar originada por el enojo del Señor contra ella. La puerta se abría sobre un callejón sin salida que partía de la calle de Eljuranfis y acababa en una Zawidi ya que había estado abierta al culto durante mucho tiempo, hasta que quedó abandonada de tan vieja que estaba. Pero sus ruinas seguían allí para recordarle su infancia, siempre que visitaba a su madre, cuando esperaba a su padre en la puerta hasta que éste acababa de rezar y volvía a buscarla, cada vez que asomaba la cabeza, en las horas de oración, para divertirse contemplando a los que se prosternaban en adoración, las veces que observaba a algunos miembros de las sectas que se reunían en la zona contigua al callejón, donde extendían las esteras y entonaban sus plegarias. Al abrirse la puerta, asomó la cabeza de una sirvienta negra, ya cincuentona. Nada más ver a la recién llegada, su rostro resplandeció y lanzó gritos de bienvenida, y luego se hizo a un lado para abrirle paso. Amina entró, y la criada permaneció en su posición, como si esperara que entrara alguien más. Al advertir a Amina lo que significaba su gesto, musitó disgustada. —Cierra la puerta, sadica. —No viene el señor contigo. Preguntó asombrada la sirvienta. Hizo un gesto de negación con la cabeza, y fingió ignorar su asombro, luego cruzó el patio de la casa, al que daba la habitación del horno, y en cuyo rincón izquierdo estaba el pozo, hasta llegar a una escalera estrecha, por la que subió hasta el único piso de la casa. Después atravesó un corredor que conducía a la habitación de su madre, y entró, allí la vio sentada a la turca sobre el diván situado al fondo de la pequeña habitación, sujetando entre sus manos un largo rosario que colgaba en su regazo y dirigiendo los ojos hacia la puerta con curiosidad, originada sin duda por el ruido de los golpes dados en la puerta y después por el de unos pies que se aproximaban. Al acercarse a Amina, preguntó. —¿Quién es? Al hacer la pregunta, dejó escapar de sus labios una ligera sonrisa que revelaba su alegría y su cordial bienvenida, como si hubiera adivinado la identidad de la recién llegada. —Soy Amina, madre, le contestó ella con la voz apagada por la congoja y la tristeza. La anciana deslizó las piernas al suelo, buscando a tientas con los pies el sitio donde estaban sus babuchas, hasta encontrarlas e introducirlos en ellas, y se levantó extendiendo los brazos mientras esperaba anhelante. Amina tiró el latillo en un extremo del diván y abrazó a su madre, luego besó su frente y sus mejillas, mientras la otra besaba todo aquello sobre lo que caían sus labios, la cabeza, la mejilla y el cuello. Tras abrazarla, la vieja le palmoteó cariñosamente la espalda, y luego se quedó donde estaba, mirando en dirección a la puerta, con una sonrisa en los labios que anunciaba una nueva bienvenida, como había hecho antes a Dika. Amina se dio cuenta por segunda vez del significado de aquel gesto y dijo, abatida y resignada. «He venido sola, madre». La mujer volvió la cabeza hacia ella de forma inquisitiva y murmuró. «Sola». Luego, forzó una sonrisa para disipar la inquietud que la dominaba. «¡Gloria al inmutable!» Retrocedió hacia el diván y se sentó, pero esta vez preguntó con un tono que reflejaba su inquietud. «¿Qué es lo que pasa, porque no ha venido él contigo como de costumbre?» Amina se sentó a su lado, y dijo con el tono del alumno que confiesa desconocer las respuestas de un examen. «¿Está enfadado conmigo, madre?» La madre parpadeó taciturna, luego murmuró con un lapidado. «Mi corazón nunca me miente, pues se ha encogido cuando has dicho, «He venido sola, madre». ¿Qué es lo que ha excitado su enojo contra un ángel generoso como tú, que ningún hombre, antes que él, ha tenido la suerte de poseer? Cuéntamelo, hija mía. «Hice una visita a Sayyidna el Hussein durante su viaje a Portshed», dijo Amina suspirando. La madre reflexionó con tristeza y desolación, luego preguntó. «¿Y cómo se ha enterado de la visita?» Desde el principio Amina se había propuesto no aludir al accidente del coche, por un lado por compasión hacia la anciana y por otro para descargarse de la responsabilidad. Por ello, a esta pregunta le dio la respuesta que había preparado de antemano. «Quizás alguien me vio y me ha delatado a él. Nadie te conoce, salvo los que se codean contigo dentro de tu casa. No tienes queja de nadie. Esa mujer, U.M. Manafi, o el hijo de su otra mujer». Pero Amina la interrumpió diciendo confiada y segura. «Quizá me vio alguna vecina y se lo contó a su marido con buena intención, y luego el hombre repitió la noticia al oído del Señor sin medir la gravedad de las consecuencias. Piensa lo que quieras, pero no dudes jamás de ninguno de los de mi casa». La anciana agitó la cabeza perpleja y dubitativa, mientras empezaba a decir. «Toda tu vida has sido una persona bien intencionada. Solo Dios lo ve todo y se encarga de responder a las tretas del engañador. Pero tu marido, un hombre inteligente, que está a punto de cumplir los cincuenta, no ha encontrado otro medio para manifestar su enojo que alejar del lado de sus hijos a la compañera de su vida. Alabado seas, señor. La gente, al hacerse mayor, se vuelve sensata, pero nosotros, al hacernos mayores, nos volvemos irresponsables. ¿Acaso es una infidelidad que una virtuosa mujer visite Sayidna el Hussein? Es que sus amigos, que no son menos celosos y viriles que él, no permiten a sus esposas salir con diversos propósitos. Tu propio padre, que era un Seif de los que conocían el Corán de Memoria, me permitía ir a las casas de los vecinos para ver pasar el mamal. Reinó el silencio y la tristeza durante un largo rato, hasta que la anciana miró en dirección a su hija con una confusa sonrisa de reproche en los labios. Después preguntó. ¿Qué es lo que te ha incitado a desobedecerlo, tras esta larga vida de obediencia ciega? ¿Qué confusa me deja todo esto? Pues, por violento que sea su carácter, él es tu marido y sería más seguro procurar obedecerlo, para tu tranquilidad y la felicidad de los niños, ¿no es así, hija mía? Y lo más asombroso es que nunca había pensando que necesitaras el consejo de nadie. Amina dejó escapar una sonrisa de disculpa y vergüenza, que se dibujó en el ángulo de su boca en forma de leve crispación. Fue obra del diablo. Balbució. Que Dios lo maldiga, es que ese condenado va a hacer que tus pies resbalen después de veinticinco años de armonía y paz. Sin embargo, él fue quien expulsó del paraíso a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva. Cuánto me entristece todo esto, hija mía, pero seguro que es una nube de verano, luego se disipará y todo volverá a su sitio, y, después, como hablando consigo misma, ¿qué podría haberle pasado si hubiera adoptado una actitud juiciosa? Pero es un hombre, y un hombre nunca estará libre de unos defectos capaces de ocultar la faz del sol. Luego, con un falso tono de bienvenida y alegría, quítate la ropa y descansa, no te angusties, en que puede perjudicarte pasar unas cortas vacaciones con tu madre en la habitación donde naciste. Amina dejó vagar su mirada indiferente sobre la antigua cama de barrotes descoloridos y sobre la vieja alfombra de pelo raído y bordes deshilachados, aunque los dibujos de sus rosas aún conservaban sus tonos rojos y verdes. Pero su pecho, afectado por el alejamiento de los seres queridos, no estaba preparado para hacer frente a una oleada de recuerdos, y la invitación materna no suscitó en su corazón la ternura que solían suscitar en el los lejanos recuerdos de esta habitación cuando ella estaba relajada, así que no pudo hacer otra cosa que suspirar diciendo. No tengo más que inquietud por los niños, madre. Están bajo la protección de Dios y, si el clemente y el misericordioso así lo quiere, no estarás lejos de ellos mucho tiempo. Amina se levantó para quitarse la melalla, al tiempo que sadica, triste y apenada por lo que había oído, se retiraba de la puerta de la habitación, junto a la que había estado de pie durante la conversación. Luego, la mujer volvió a sentarse al lado de su madre, y no tardaron en cambiar de conversación, para hablar de todo lo divino y lo humano. Al compararlas, una al lado de la otra, había algo que invitaba a meditar en las extrañas leyes de la herencia y la inexorable ley del tiempo. Era como si ambas fueran una sola persona con su imagen reflejada en el espejo del futuro, o esa misma persona con su imagen reflejada en el espejo del pasado, en los dos casos había algo entre el original y la imagen que indicaba la terrible lucha que se desarrollaba entre las leyes de la herencia por un lado, que obraban a favor del parecido y la supervivencia, y la ley del tiempo por otro, que empujaba hacia el cambio y la muerte, esa lucha que suele acabar en una serie de derrotas. Infligidas de forma sucesiva a las leyes de la herencia, hasta reducirlas a cumplir una modesta función en relación con la inexorable ley del tiempo. Desde la óptica de esta ley, la anciana madre se había convertido en un cuerpo enflaquecido, un rostro marchito y unos ojos sin visión, por no hablar de la evolución interna inasequible a los sentidos, hasta el punto que sólo le quedaba del esplendor de la vida lo que llamaban el encanto de la vejez, es decir, el proceder apacible, la triste dignidad adquirida, y la cabeza adornada de blancura. Sin embargo, procedía de una raza longeva, conocida por su sólida resistencia. Sus 75 años cumplidos no le impedían levantarse por la mañana como acostumbraba desde hacía medio siglo, buscar a tientas, sin la guía de la criada, el camino hacia el baño para hacer sus abluciones, y volver luego a su habitación para rezar. El resto del día lo pasaba recitando el rosario y en una meditación silenciosa que nadie conocía, mientras la criada estaba ocupada en los quehaceres domésticos, o disfrutando de la conversación con ésta cuando la mujer se dedicaba a hacerle compañía. Incluso conservaba por entero esas cualidades que suelen ir unidas a la actividad desbordante para el trabajo y al vehemente entusiasmo por la vida. Un ejemplo de ello era el rigor con que ajustaba las cuentas a la criada sobre cualquier cosa, fuera grande o pequeña, concerniente a los gastos, a la limpieza y al orden de la casa, a su lentitud si perdía el tiempo al cumplir un deber, o a su tardanza si se demoraba en un recado, y no era raro que la hiciera jurar sobre el Corán para asegurarse de que decía la verdad, al informarla de que había lavado el baño y los cacharros o que había sacudido el polvo de la ventana. Lo hacía con una meticulosidad que más parecía obsesión. Es posible que su celo en todo aquello fuera la continuación de una costumbre arraigada en ella en el principio de la juventud, o que fuera un perfeccionismo propio de la vejez. A su carácter extremista se unía el empeño en permanecer en su casa tras la muerte del marido, en una especie de completa soledad, y la insiste en quedarse en ella incluso después de perder la vista, haciendo oídos sordos a las repetidas invitaciones del Señor para que se trasladase a su casa y vivir entre los cuidados de su hija y sus nietos. Estos hechos los llevaron a sospechar que chocheaba, y finalmente el Señor renunció a invitarla. Pero lo cierto es que no quería abandonar su casa por su fuerte apego a ella, para evitar el posible descuido involuntario que podía encontrar en la nueva casa o echar nuevas cargas, requerido por su presencia allí, sobre los hombros de su hija, ya cargada de obligaciones, por su rechazo a meterse en una casa cuyo dueño era famoso entre su gente por su mal carácter y su cólera, ya que le preocupaba ser objeto de las observaciones de él, por las consecuencias que ello podía tener para la felicidad de su hija, y finalmente por el pudor y orgullo que abrigaba en el fondo de su alma y que le hacían preferir vivir en la casa que ella poseía, apoyada, después de en Dios, en la pensión que le había dejado su difunto marido. Pero su obstinación en quedarse en su casa tenía otras causas que no podían justificarse por su aguda sensibilidad o su clarividencia, como era su miedo de verse forzada, si la dejaba, a elegir entre dos alternativas, permitir que la habitara gente extraña, siendo como era lo más preciado que tenía después de su hija y sus nietos, o dejarla abandonada y que los ifrits la tomaran como campo de juego después de haber sido durante toda la vida la residencia de un seif, su esposo, de esos que. conocían el Corán de memoria. Y todo esto añadido a que era natural que su traslado a la casa del Señor le crease unos complicados problemas que serían, a sus ojos, de difícil solución, porque en aquel momento no había dejado de preguntarse si aceptaría su hospitalidad gratis, y eso no la satisfacía en absoluto, o si tendría que darle la pensión a cambio de la estancia en su casa, lo cual perturbaba su instinto de posesión que, con la edad, se había convertido en uno de los elementos esenciales de su, obsesión, general. Más aún, a veces se había imaginado, ante su insistencia para que fuera a vivir con ellos, que el Señor abrigaba una intención explotadora hacia su pensión y su casa, quedaría vacía después de su traslado, y se refugió en un rechazo rayano en la obstinación ciega. Cuando el Señor se plegó a su voluntad, le dijo aliviada. Disculpa mi obstinación, hijo mío, y que nuestro Señor sea generoso contigo por el afecto que me has demostrado. ¿No ves que no puedo abandonar mi casa, quién mejor que tú para llegar a un acuerdo con una vieja como yo, a pesar de sus defectos? Sin embargo, te haré jurar ante Dios que permitirás a Amina y a los niños que me visiten de vez en cuando, pues ya me es imposible salir de casa. Y de esta forma se había quedado en su casa como deseaba, disfrutando de su soberanía, de su libertad y de muchas costumbres de su querido pasado. Y si algunas de esas costumbres, como la preocupación exagerada y anormal por los asuntos domésticos y económicos, no cuadraban con la calma y la indulgencia propias de una vejez juiciosa y, por consiguiente, eran una especie de síntoma recurrente de la decrepitud, había otra costumbre, que también había conservado, digna de adornar a la juventud y de cubrir de gloria a la vejez, la devoción. Esta había sido, y lo seguía siendo, la aspiración de toda su existencia y el oriente de sus esperanzas y de su felicidad. La había mamado desde pequeña a la sombra de un padre que era un seig de la religión, se había arraigado en sus entrañas al casarse con otro seig que no era menos piadoso y devoto que su padre, y había seguido practicándola después con amor y sinceridad, sin distinguir entre lo que era realmente religión y la mera superstición, hasta el punto de ser conocida entre sus vecinas como la, bendita seija. La sirvienta sadica era la única que la conocía en lo bueno y en lo malo, y a veces le decía tras cualquier discusión desencadenada entre ellas. Señora, ¿no prefieres dedicar tu tiempo a la devoción, en vez de pelear y discutir por cosas de poca importancia? Miserable, le respondía enfadada, no me aconsejas que me dedique a la devoción por amor a ella, sino por tener campo libre para la diversión, la holgazanería, la suciedad, el robo y la rapiña. Y si Dios ha ordenado la limpieza y la lealtad, vigilarte y pedirte cuentas será devoción, y tendrá recompensa. Y puesto que la religión ocupaba aquella privilegiada posición en su vida, su padre y después su marido se habían elevado en su alma a una posición más alta de la que habrían tenido en virtud del parentesco. Muchas veces los había envidiado por haber sido honrados con la facultad de guardar en sus pechos la palabra de Dios y de su enviado, y quizá recordaba aquello mientras hablaba con Amina, para consolarla y animarla, pues dijo. Al echarte de casa el Señor no ha querido más que mostrar su cólera por haber desobedecido sus órdenes, pero no irá más allá del castigo. Claro que no, ningún daño puede afectar a quien ha tenido un padre y un abuelo como los tuyos. El corazón de Amina se confortó con el recuerdo de su padre y de su abuelo, de la misma manera que se conforta el corazón de quien está perdido en la oscuridad cuando le llega la voz del guarda exclamando, «¡Eh!». Su corazón creyó lo que había dicho su madre, no sólo porque estaba ansiosa por tranquilizarse, sino por su fe, ante todas las cosas, en la bendición de los dos seix difuntos. Era la viva imagen de su madre, tanto en su cuerpo como en su fe y en la mayor parte de sus cualidades. En ese instante se agolparon en sus emociones los recuerdos de su padre, que llenaron de amor y fe su corazón de hija, y pidió a Dios que la salvara del trance en honor a su bendición. La anciana volvió a consolarla, y dijo con una leve sonrisa de sus labios resecos, Dios siempre te cuidará con su misericordia. Recuerda la época de la epidemia, no quiera Dios que se repita, y como él te preservó de su mal, pues se llevó a tus hermanas y a ti no te pasó nada. La sonrisa venció su tristeza y, mientras escudriñaba en la oscuridad del pasado, casi borrado por el olvido, sonrió. Entre sus confusos recuerdos se destacó con cierta claridad una imagen que hizo revivir en ella los ecos de aquella terrible época, cuando era una chiquilla que saltaba a la pata coja ante unas puertas que se habían cerrado sobre sus hermanas, postradas en el lecho de la enfermedad y la muerte, cuando estaba tras la ventana mirando el flujo incesante de camillas y a la gente que evitaba pasar junto a ellas, o cuando escuchaba a una multitud de personas del pueblo que iban, con su miedo y su desesperación, al encuentro de algún hombre de religión, como le ocurría a su padre, y se ponían a rezar fervientemente por sus padecimientos y a elevar sus plegarias al Señor del Cielo. A pesar de que el mal se había agravado, y de la muerte de sus hermanas, ella había escapado sana y salva de las garras de la epidemia, sin que su dicha se viera enturbiada más que por el zumo de limón y cebolla que la obligaban a tragarse una o dos veces al día. La madre continuó hablando con una voz cuya delicadeza y nostalgia revelaban que se había abandonado a los sueños, como si el hecho de recordarla hubiera devuelto a aquellos tiempos pasados. Había recobrado su vida y sus recuerdos, queridos y preciosos por estar asociados a la juventud, despojados de los pozos de un dolor ya olvidado. Y tu buena suerte, dijo, no se conformó con librarte de la epidemia, sino que te convirtió en la única hija de la familia, en toda la esperanza, consuelo y felicidad que tenía en este mundo, y por ello germinaste en lo más hondo de nuestros corazones. Tras este discurso, Amina ya no vio la habitación de la misma manera que antes. Una renovada juventud renació en todas las cosas, en las paredes, la alfombra y el lecho, en su madre y en sí misma, su padre volvió a la vida y tomó su asiento habitual, y ella volvió a escuchar el halago del amor y los mimos, volvió a soñar con las historias de los profetas y los milagros, a recordar las anécdotas de gentes que la habían precedido, desde los compañeros del profeta y los infieles hasta Urabi Pacha y los ingleses. La vida pasada resucitó con sus sueños mágicos, sus prometedoras esperanzas y su deseada felicidad. Entonces dijo la anciana con el tono de quien establece la conclusión final de las premisas lógicas que ha ido desarrollando. ¿Acaso no es Dios tu guardián y tu pastor? Pero esas mismas palabras encerraban un consuelo que suscitó en Amina el recuerdo de su presente situación, y se despertó del sueño del pasado feliz para retornar a su aflicción, de la misma manera que quien ya ha olvidado su tristeza vuelve a rumiarla tras unas palabras de consuelo dichas con buena intención. Se quedó al lado de su madre en un estado de vacío total que no había conocido más que en el momento de su enfermedad, y que la deprimió y agobió. Su continua charla con la madre no ocupaba más que la mitad de su atención, mientras que la otra mitad se convertía en pasto de la inquietud y la angustia. Cuando Sadika trajo la bandeja del almuerzo al mediodía, la anciana le dijo, sobre todo para distraer a su hija, aquí tienes un supervisor que ha venido para descubrir tus hurtos. Pero, en ese momento, a Amina no le importaba si la mujer robaba o era honrada, y la criada no respondió a su señora, en parte, por respeto a la huésped, y en parte también, porque estaba acostumbrada a la acritud y a la dulzura de su señora, y ya no podía pasarse sin ellas. A medida que el día avanzaba, la atadura mental con su hogar y el interés hacia él se hacían más fuertes, porque a esa hora volvía el señor a la casa para el almuerzo y la siesta, y luego, cuando el hombre salía hacia la tienda, volvían los hijos, uno tras otro. Con su imaginación, que del dolor y la tristeza había extraído una fuerza prodigiosa, vio la casa y su gente como si estuviesen presentes. Vio al señor quitándose la yuba y el caftán sin su ayuda, una ayuda de la que temía que se hubiera acostumbrado a prescindir a partir de su larga convalescencia, e intentó leer los pensamientos e intenciones que le rondaban por la cabeza, habría sentido el señor el vacío que había quedado tras ella, qué sensación habría tenido al no encontrar ni rastro suyo en la casa, no se le vendría su nombre a la punta de la lengua por una u otra razón. Y ahí estaban los hijos que volvían, ahí estaban precipitándose hacia la sala, tras tanto tiempo de desear que llegara la reunión del café, pero encontrarían su asiento vacío y, al preguntar por ella, les responderían las miradas taciturnas y llorosas de sus dos hermanas. ¿Cómo recibiría la noticia Fami? Comprendería Kamal, y aquí su corazón sintió una hiriente punzada, el sentido de su ausencia. Deliberarían un buen rato. ¿A qué esperaban? Quizás ya estaban en camino, corriendo para ver quién llegaba antes hasta ella. Tenían que estar en camino, a menos que él hubiera dado orden de no visitarla. Tenían que estar en el Juranfis. Los vería dentro de poco. ¿Me decías algo, Amina? Con esta pregunta la anciana interrumpió la corriente de las fantasías de Amina, que volvió su atención hacia sí misma, con asombro y vergüenza entremezclados, al darse cuenta de que unas palabras de su monólogo interior se le habían deslizado hacia la punta de la lengua en un descuido, y produjeron un sonido que el agudo oído de su madre había captado, no tuvo más remedio que responderle. Me estaba preguntando, madre, si los chicos van a venir a visitarme. Creo que ya han llegado, dijo la anciana aguzando el oído y alargando la cabeza hacia delante. Amina escuchó en silencio, y oyó el ruido de la aldaba de la puerta, que emitía unos golpes rápidos y continuados, como si se tratara de una voz que lanzara con impaciencia agudos gritos de socorro. Tras aquellos golpes nerviosos reconoció el pequeño puño de Kamal, como cuando golpeaba la puerta de la habitación del horno, y se precipitó rápidamente hacia la parte superior de la escalera, llamando a Sadika para que abriera la puerta. Luego se asomó por encima de la balaustrada, y vio al chiquillo brincando por los escalones, seguido de Fami y Yashin. Kamal se le colgó del cuello, y le dificultó un poco abrazar a los otros dos, luego entraron en la habitación hablando todos al mismo tiempo, agitados y desconcertados, sin importarle a ninguno de ellos lo que decían los demás. Cuando vieron a la abuela de pie, con los brazos extendidos y el rostro iluminado por una sonrisa de bienvenida rebosante de cariño, callaron un momento y se acercaron a ella uno tras otro, reinó entonces un relativo silencio, entrecortado por los murmullos de los besos que se intercambiaban. Finalmente, Yashin exclamó con una voz que revelaba su protesta y su tristeza. «Ahora ya no tenemos un hogar, y no lo tendremos hasta que vuelvas a casa». Kamal buscó refugio en su regazo como si fuera un fugitivo, mientras manifestaba, por primera vez, una intención que había ocultado en su pecho en casa y durante el camino. «Me quedaré aquí con mamá», dijo, «y no volveré con vosotros». Fami, por su parte, la contempló un largo rato en silencio, como hacía cuando quería hablarle con los ojos, y ella halló en su silenciosa mirada el mejor intérprete de los sentimientos que se debatían en el pecho de ambos. Ese ser querido, cuyo amor por ella sólo lo aventajaba el que ella sentía hacia él, y que raras veces mostraba los recovecos de sus sentimientos cuando le hablaba, aunque sus mismas ideas, palabras y acciones los delataban, ese muchacho había leído en sus ojos una mirada que indicaba dolor y vergüenza. Su emoción se intensificó y dijo triste y apenado. «Fuimos nosotros los que te propusimos la idea de salir y te animamos a hacerlo, y mira por dónde eres tú la única que recibe el castigo. No soy una niña, Fami», dijo la madre sonriendo afligida, y no tenía que haberlo hecho. Ayacin le impresionó este diálogo, y su enorme sentimiento de culpa por su calidad de protagonista de la desdichada sugerencia aumentó su pesar. Dudó largo rato entre reiterar sus excusas por aquella sugerencia ante los oídos de la abuela, que le regañaría o sentiría rencor hacia él, o quedarse en silencio, a pesar del deseo que tenía de disipar su pena. Luego, ya sin vacilación, tradujo las palabras de Fami a otro lenguaje. «Claro que sí, nosotros somos los culpables y eres tú la acusada», luego, acentuando la articulación de las palabras como si quisiera recalcar la obstinación y la rigidez de su padre, «pero tú volverás, y se disipará la nube que nos ha ensombrecido a todos». Kamala trajo hacia sí el rostro de su madre, lo tomó por el mentón y le dejó caer un chaparrón de preguntas, que significaba su marcha de la casa, cuánto duraría su estancia en casa de la abuela, qué pasaría si regresaba con ellos, y otras harta de preguntas que no obtuvieron ni una sola respuesta que sirviera realmente para apaciguar su mente, ya que su propósito de quedarse con la madre no servía para tranquilizarlo, pues él era el primero en dudar de su capacidad para llevarlo a cabo. Cuando cada cual hubo expresado sus sentimientos, cambió el curso de la conversación, y se pusieron a tratar la situación en serio, como había dicho Fami. De nada sirve hablar de lo que ha ocurrido, sino que debemos preguntarnos por lo que va a ocurrir. Yasin había respondido a su pregunta, diciendo. A un hombre como nuestro padre no le agrada pasar por un incidente como la salida de nuestra madre como si nada hubiera ocurrido. Era inevitable que manifestara su cólera de una forma difícil de olvidar. Sin embargo, no irá más allá de lo que ha hecho. Esta opinión pareció convincente, a juzgar por la aprobación que encontró en los demás, y Fami manifestó su convicción y sus esperanzas al mismo tiempo. La prueba de que tu opinión es acertada es que no se ha atrevido a hacer otra cosa, y la gente como él no demora su propósito cuando su intención de llevarlo a cabo es clara. Hablaron largo y tendido de él, corazón, de su padre, y sus palabras coincidieron en que tenía un buen corazón a pesar de sus explosiones de ira y de su violencia, y que lo último que podían imaginarse era que se atreviera a obrar de tal modo que manchara la reputación o perjudicara a alguien. Entonces la abuela dijo a modo de broma, pues bien sabía que lo que pedía era absurdo. Si fuerais hombres de verdad buscaríais un camino hacia el corazón de vuestro padre para que renunciara a su terquedad. Yasin y Fami intercambiaron miradas burlonas por esa pretendida, hombría, que se evaporaba ante la sola mención de su padre. Por su parte, la madre tuvo miedo de que la conversación entre los dos muchachos y la abuela acabara por hacer alusión al accidente del coche, y les hizo comprender con un gesto, moviendo repetidas veces la mano entre su hombro y su madre, que le había ocultado el asunto. Luego dijo, dirigiéndose a esta última como si tomara la defensa de la hombría de los dos muchachos. No quiero que ninguno de ellos se exponga a su cólera. Dejémoslo a solas consigo mismo hasta que perdone. ¿Y cuándo va a perdonar? Preguntó entonces Kamal. La madre señaló con su dedo índice hacia arriba y murmuró. En nuestro señor está el perdón. Y, como es habitual en situaciones como esta, todo lo que se había dicho volvió a repetirse con las mismas palabras o con otras nuevas, evidenciándose una continua preferencia por los pronósticos color de rosa. La conversación se prolongó sin aportar nada nuevo, hasta que cayeron las sombras y se hizo necesario partir. Cuando llegó el momento y la aflicción envolvió los corazones como la niebla, los pensamientos ocuparon el lugar de las palabras, y reinó un silencio similar al que precede a la tempestad, sólo roto por unas palabras con las que no se pretendía más que aligerar la opresión del silencio, o evitar reconocer que la Dios acechaba, como si cada uno de ellos descargara la responsabilidad de anunciarlo sobre los hombros de los demás, por compasión hacia los otros. En ese momento, el corazón de la anciana intuyó el tormento que consumía los corazones que la rodeaban, y sus ojos en tinieblas parpadearon, mientras sus dedos pasaban las cuentas del rosario con rapidez y fervor. Transcurrieron así unos minutos que, a pesar de su brevedad, parecieron agobiantes, como esos instantes que pasa quien tiene la pesadilla de que va a caerse por un precipicio, hasta que le llegó la voz de Yasin que decía. «Creo que ahora debemos marcharnos, pero, si Dios quiere, volveremos pronto para llevarte con nosotros». La anciana escuchó, para sentir cómo la voz de su hija temblaba al hablar, pero no oyó ni una palabra, sino tan sólo un movimiento que denotaba que se levantaba la sesión, unos sonidos de besos, unos murmullos de despedida, y la protesta y el llanto de Kamal al ser arrastrado por la fuerza, luego le llegó a ella el turno de despedirse en un ambiente de tristeza y languidez, y finalmente los pasos se alejaron, y la dejaron sola y abatida. Al volver los pasos ligeros de Amina, la anciana escuchó con inquietud, hasta que le gritó. «¿Estás llorando? ¿Qué tonta eres? Como si no pudiera soportar pasar dos noches en el regazo de tu madre». 34. Hadiga y Aisa parecían más angustiadas que nadie por la ausencia de la madre, pues, además de la tristeza que compartían con sus hermanos, habían tenido que asumir ellas solas las cargas domésticas y el servicio del padre. Aunque las cargas domésticas no eran agotadoras, el servicio del señor era una tarea que requería mil consideraciones. Aisa se las arreglaba para huir de la zona que ocupaba aquel, con el pretexto de que Hadiga ya le había servido antes acertadamente durante la convalescencia de la madre. Hadiga se había visto obligada a volver a aquellas delicadas y horribles situaciones que tenía que soportar cuando estaba cerca del señor, o cuando satisfacía una de sus necesidades. Apenas una hora después de la partida de la madre, Hadiga había dicho, «Es necesario que esta situación no se prolongue. Sin ella, la vida en esta casa es un sufrimiento insoportable». Aisa asintió a sus palabras, pero no encontró otro recurso a mano que las lágrimas, y las derramó en abundancia. Hadiga esperó a que sus hermanos volvieran de casa de la abuela. Cuando llegaron, y antes de que ella pudiera pronunciar una palabra sobre lo que sentía, se pusieron a hablar de la situación de la madre en su lugar de exilio. La conversación le originó una impresión de extrañeza e ignorancia, pues oía hablar de gente extraña, con la que no se le había permitido encontrarse. Se puso muy nerviosa y dijo con vehemencia. «Si todos nos contentamos con callar y esperar, pueden pasar los días y las semanas con ella alejada de su casa, hasta que la consuma la tristeza. Está claro que hablar de este asunto a papá es una tarea penosa, pero no es menos penoso el silencio, indigno de nosotros. Tenemos que encontrar una salida, es necesario que hablemos. A pesar de que la palabra, hablemos, con la que había terminado la frase, englobaba a todos los presentes, se refería a una o dos personas en concreto, tal como se captó de forma instintiva. Al oírla, los aludidos sintieron una turbación cuyas razones a nadie se le ocultaban, pero Hadiga continuó. «La tarea de hablar con él de los asuntos que se presentaban no ha sido más fácil para mamá de lo que es para nosotros, y ella, a pesar de todo, no ha vacilado en hacerlo por consideración hacia cada uno de nosotros. Sería de justicia que ahora hiciéramos un sacrificio similar por ella». Yasin y Fami intercambiaron una mirada que traicionaba los sentimientos que empezaban a asfixiarlos de forma acelerada, pero ninguno de ellos se atrevió a abrir la boca, ante el temor de que, si hablaba, lo eligieran como chivo expiatorio. Así, se abandonaron a la espera del resultado de la discusión, como el ratón que se abandona a la gata. Hadiga dejó de generalizar para concretar y, dirigiéndose a Yasin, dijo. «Tú eres nuestro hermano mayor y, además, funcionario, es decir, un hombre hecho y derecho. Eres el más adecuado de todos nosotros para cumplir con este deber». Yasin se llenó el pecho de aire, y luego lo soltó, jugueteando con sus dedos visiblemente turbado. «Nuestro padre es un hombre muy irritable», balbució, «que no acepta retractarse de su opinión». «Yo, por mi parte, ya no soy un niño, sino un hombre, un funcionario, como tú dices. Y lo que más temo es que se ponga furioso conmigo y que yo pierda los estribos y me ponga furioso a mi vez». La sonrisa triunfó sobre los nervios tensos y las almas entristecidas, y todos sonrieron. Aisa estuvo a punto de echarse a reír, y ocultó la cara entre las manos. Quizá fue la propia situación tensa la que los inclinó a recibir la sonrisa como un sedante temporal para la tensión y el dolor, como le ocurre a veces a la gente, que se pone a cantar por el motivo más nimio, cuando más triste está, para aligerar un estado con su contrario. De hecho, consideraron sus palabras como una especie de broma digna de risa e ironía. Él era el primero en reconocer su total incapacidad de pensar siquiera en ponerse furioso o enfrentarse a su padre, y el primero en reconocer que había dicho aquello para huir del enfrentamiento con el señor y protegerse de su ira. Al ver sus burlas, no pudo hacer otra cosa que sonreír a su vez, moviendo los hombros como si les dijera, «Dejadme en paz». Solo Fami pareció ser más parco en su sonrisa, al sentir que la suerte apuntaría hacia él antes de que su sonrisa se desvaneciera. Su sensación se confirmó cuando Hadiga le dio la espalda a Yashin con desdén y desesperación, y se volvió hacia él para decirle suplicante y solicita. «Fami, tú eres nuestro hombre». Él enarcó las cejas angustiado y le dirigió una mirada como queriendo decir, «Tú sabes mejor que nadie las consecuencias». Realmente gozaba de unas cualidades que apenas tenía nadie de la familia, era alumno de la escuela de leyes, era el más inteligente y perspicaz de todos, y tenía un control de sí mismo en las situaciones críticas que denotaba valentía y hombría, pero tan pronto como comparecía ante su padre, perdía todas aquellas cualidades, sin saber hacer otra cosa que obedecer ciegamente. Como parecía no saber qué decir, Hadiga lo incitó a hablar con un gesto de la cabeza, entonces dijo el perplejo. «¿Es que crees que va a aceptar mi ruego? Pues claro que no, sino que me regañará diciendo, no te metas en lo que no te importa. Eso, si no se irrita y me dirige palabras más fuertes y más duras». Yacin se sintió aliviado con estas, sabias, palabras, en las que había encontrado también una defensa de su propia postura, y dijo como completando la opinión de su hermano. «Puede que nuestra intromisión conduzca a que nos vuelva a pedir cuentas por nuestra actitud del día de la salida de mamá, y abramos así, con nuestras propias manos, una brecha que no sepamos cómo cerrar». La chica lo miró irritada, furiosa, y le dijo con amarga ironía. «Si no hay nada que sacar de ti, al menos no nos fastidies». Fami, que había sacado nuevas fuerzas de su instinto de supervivencia», añadió en su propia defensa. «Pensemos en el asunto con todo cuidado. No creo que acepte un ruego de Yacin ni mío, porque nos considera cómplices de la falta. Así pues, la causa estará perdida si cualquiera de los dos se atreve a defenderla. Pero si una de vosotras le habla, puede que logre ablandarlo o, en el peor de los casos, puede que encuentre una oposición suave que no llegue al límite de la violencia. ¿Por qué no le habláis una de vosotras, por ejemplo tú, Hadiga?». A la muchacha, que había caído en la red, se le encogió el corazón, y atravesó a Yacin, no a Fami, con una mirada de irritación mientras decía. «Creía que esa misión era más propia de hombres. Si buscamos el éxito de la operación, lo correcto es lo contrario», dijo Fami, continuando su ofensiva pacífica. «No olvidéis que no habéis estado expuestas a su cólera en toda vuestra vida, salvo en rarísimas ocasiones, pues está acostumbrado a ser delicado con vosotras en la misma medida en que lo está a ser violento con nosotros». Hadiga agachó la cabeza pensativa y con evidente angustia, pero como si temiera que al prolongar su silencio se intensificara la ofensiva contra ella y le tocara en suerte la grave misión, la levantó diciendo. «Si la cosa es como dices, Aysa es más adecuada que yo para hablarle». «Yo». «¿Por qué?». Aysa lo dijo con el pánico de quien se encuentra de repente al alcance del peligro después de haber estado largo tiempo tranquilo, como un espectador al que no le concierne el asunto de manera especial. Por su tierna edad y por la sensibilidad de niña mimada que predominaba en ella, nunca le habían encargado nada importante, y menos aún una de las misiones más serias que podía presentársele a cualquiera de ellos. Aunque la propia Hadiga no encontraba una razón clara para justificar su propuesta, se aferró a ella con una terquedad llena de sorna y amargura, y dijo, respondiendo a su hermana. «¿Por qué hay que aprovechar tus cabellos rubios y tus ojos azules para el éxito de nuestra operación?». «¿Y qué tienen que ver mi cabello y mis ojos con el hecho de enfrentarse a nuestro padre?». Pero, en ese instante, Hadiga no estaba tan interesada en convencer como ansiosa por hallar una salida a su situación comprometida, aunque fuera volviendo la atención de todos hacia asuntos más frívolos para preparar su retirada, ya que huir era el camino más seguro y asequible. Era como quien está en una situación apurada y, al faltarle argumentos para defenderse, que, recurre a la broma a fin de prepararse la huida en el bullicio de la alegría, y no en la malicia y el desprecio. Por ello dijo. «Sé que tienen un efecto mágico sobre quienes se relacionan contigo, Yasin, Famí e incluso Kamal, porque no van a tener el mismo efecto con nuestro padre». El rostro de Aisa se sonrojó y dijo turbada. «¿Cómo voy a hablar con él de este asunto si, tan pronto como sus ojos caen sobre mí, se me queda la mente en blanco?». A estas alturas, y después de haber escapado uno tras otro de la grave misión, ya nadie se sentía directamente amenazado, pero el haberse salvado no los libraba de un sentimiento de culpa, es más, puede que esto fuera su primera causa, pues la persona que ha centrado sus pensamientos en salvarse cuando está en peligro es abordada de nuevo por su conciencia al conseguirlo. Es como el cuerpo, que consume todas sus energías en el miembro enfermo y, cuando recobra la salud, las reparte por igual entre los miembros que hasta entonces habían estado descuidados. «Si todos somos incapaces de hablar a papá», dijo Hadiga, «como si quisiera aligerarse de ese sentimiento, pidamos ayuda a nuestra vecina Situ Emem Mariam». Nada más pronunciar el nombre de Mariam, observó a Fami con un movimiento reflejo. Sus ojos se encontraron por un breve instante, pero el chico, a quien no le había gustado lo que insinuaban, apartó su rostro de ella aparentando indiferencia. De hecho, el nombre de Mariam no se había pronunciado ante Fami desde que se había desvanecido la idea de su compromiso, bien por respeto a sus sentimientos, bien porque Mariam había cobrado un nuevo sentido después de que él confesara que la amaba. Esto la había colocado en el grupo de tabúes de los que la tradición doméstica no permitía hablar abiertamente en presencia del interesado, a pesar de que la propia Mariam no había dejado de visitar a la familia, aparentando ignorar lo que se decía de su asunto a espaldas de ella. A Yassin no se le escapó ese instante de recíproca turbación entre Fami y Hadigay, para ocultar su posible efecto, dirigió la atención de todos en una nueva dirección. Así dijo con un tono entre irónico y provocativo, poniendo la mano sobre el hombro de Kamal. Este es nuestro auténtico hombre, él es el único que puede pedir a su padre que le devuelva a su madre. Nadie se tomó en serio lo que había dicho, y el propio Kamal el primero, pero las palabras de Yassin le saltaron a la memoria al día siguiente, cuando cruzaba la plaza de Beit Eladi, de vuelta de la escuela, tras haber pasado la mayor parte del día pensando en su madre exiliada. Cuando caminaba en dirección a la darbe de Kuirmid, se detuvo dubitativo a mirar hacia la calle de El-Nasin, mientras su entristecido corazón continuaba latiendo con pesadumbre y dolor. Entonces se desvió de su ruta, y se dirigió hacia El-Nasin con pasos lentos, sin adoptar una decisión firme, empujado por la pena que le atormentaba de haber perdido a su madre, y retenido por el miedo que lo invadía ante la sola mención de su padre, y más aún de hablarle o suplicarle. No se podía imaginar que fuera capaz de plantarse ante él y hablarle de este asunto, ni se le ocultaban a su conciencia las cosas terribles que podían acaecerle si lo hacía. A pesar de todo, continuó su lenta marcha, sin haber decidido nada, hasta que apareció ante sus ojos la puerta de la tienda. Era como si deseara contentar su corazón atribulado, aunque sólo fuera para sus adentros, como la milahana que revolotea alrededor del raptor de sus pequeñuelos sin atreverse a atacarlo. Se fue aproximando a la puerta hasta detenerse a unos metros de ella, se quedó un buen rato allí parado, indeciso, sin avanzar ni retroceder. De repente, salió de la tienda un hombre riéndose con sonoras carcajadas, seguido por su padre, que lo acompañaba hasta el umbral de la puerta y lo despedía, ahogándose también de risa. La sorpresa lo dejó pasmado y se quedó clavado en el sitio, contemplando el rostro risueño y afable de su padre, con una incredulidad y un asombro indescriptibles. No podía dar crédito a sus ojos, y pensó que una nueva personalidad se había encarnado en el cuerpo del Señor o que ese hombre risueño, aunque se parecía a él, era otra persona a la que veía por primera vez, una persona que se reía, que se ahogaba de risa y cuyo rostro resplandecía de alegría como la luz del sol. Cuando el Señor se dio la vuelta para entrar, su mirada tropezó con el chiquillo, que lo contemplaba estupefacto. El Señor se quedó asombrado al ver su actitud y su aspecto, al tiempo que sus propias facciones recobraban rápidamente una apariencia seria y grave. ¿Qué te ha traído por aquí? le preguntó luego, escudriñando su rostro. A pesar de su estupor, el instinto de autodefensa se deslizó de inmediato en el corazón del muchacho. Se aproximó a su padre, extendió su manita hacia la de él y se inclinó para besarla con educación y humildad, sin decir esta boca es mía. ¿Quieres algo? volvió a preguntarle el Señor. Kamal tragó saliva, pues, en pro de su seguridad, no encontraba otra cosa que decirle sino, que no deseaba nada y que iba de camino hacia la casa. Pero el Señor, viendo que tardaba en responder, le dijo con aspereza, mientras la exasperación brillaba en su rostro. No te quedes ahí parado como un pasmarote y di que quieres. La aspereza de aquella voz penetró hasta su corazón, lo estremeció y la lengua se le trabó, como si las palabras se le hubieran pegado al paladar. Habla. Te has quedado mudo. Le gritó el padre con violencia, cada vez más exasperado. Todas sus fuerzas se concentraron en un único deseo, salir de su silencio a cualquier precio para evitar la cólera del padre. Así que abrió la boca y le dijo, sin importar cómo. Iba de regreso a casa desde la escuela. ¿Y qué es lo que te ha hecho detenerte aquí como un idiota? He visto, lo he visto a usted y he deseado besar su mano. En los ojos del Señor apareció una mirada de duda, y le dijo con displicencia e ironía. Eso es todo. Tanta nostalgia tenías de mí, no pudiste esperar hasta mañana por la mañana para besar mi mano, si querías. Escucha, hay de ti si has hecho algo en la escuela, lo sabré todo. No he hecho nada, por la vida de nuestro Señor. Replicó Kamal con rapidez e inquietud. Entonces, lárgate, dijo el hombre, impaciente. Me has hecho perder el tiempo sin motivo, desaparece de mi vista. Kamal inició la retirada muy nervioso, sin apenas ver dónde ponía los pies, mientras el Señor se retiraba a su vez para entrar en la tienda, pero el chiquillo recobró la vida por el mero hecho de que los ojos de su padre se apartaran de los suyos y, antes de que el hombre desapareciera y se perdiera la oportunidad, gritó sin darse cuenta. Haz volver a mamá, que Dios te guarde. Y puso pies en polvorosa. 35. Estaba el Señor en su habitación tomando su café de la tarde, cuando entró Hadiga y le dijo con una voz apenas audible por la sumisión. «Nuestra vecina, la señora Iwemem Mariam, quiere tener una entrevista con usted. La esposa del señor Muhammad Redban». Preguntó el Señor, asombrado. «¿Qué quiere? No lo sé, padre», respondió Hadiga. Le ordenó que la introdujese, y contuvo su asombro. Aunque la visita de algunas distinguidas vecinas, para tratar de asuntos relacionados con su comercio, o de una conciliación que él podría obtener entre ellas y sus maridos, amigos suyos, no fuese, pese a su rareza, nueva para él, descartó que fuera una de estas causas lo que inducía a esta señora a ir a su encuentro. Se lo preguntaba a sí mismo cuando recordando a Mariam, y lo que había ocurrido entre él y Amina acerca de su petición de matrimonio, pero qué relación había entre aquel secreto, que no podía haber trascendido del círculo de su familia, y esta visita. Después recordó al señor Muhammad Redban, suponiendo que la visita fuera por una causa relacionada con él, aunque siempre había sido un simple vecino, al que no le unía nada más que una relación de vecindad nunca elevada al rango de la amistad. Sus visitas recíprocas de otros tiempos se habían limitado a las ocasiones de rigor, hasta que el hombre quedó afectado por la parálisis y, por aquel entonces, él mismo había ido a visitarlo varias veces. Luego no había vuelto a llamar a su puerta excepto en la Pascua. Sin embargo, Sitium en Mariam no le era extraña, pues ciertamente recordaba que ella se había dirigido una vez a su tienda para adquirir algunas cosas, y allí se había dado a conocer para llamar su atención, y él le había prodigado su generosidad en lo que consideró conveniente para una buena vecindad. Otra vez se la encontró en la puerta de su casa, cuando coincidió su salida con la llegada de ella en compañía de su hija única, y entonces lo asombró con su atrevimiento al saludarlo diciendo, «Buenas tardes, muy señor mío». Ciertamente, su trato con los amigos le había enseñado que, entre ellos, algunos permitían ciertas cosas en las que él era inflexible, como la estricta observancia de las reglas de educación heredadas en la familia. Ellos no veían mal que sus mujeres saliesen de visita o de compras, ni hallaban pecado en que dirigiesen un saludo inocente, como el que le había dirigido Uemem Mariam. Él no era, a pesar de su ambalismo, del género de personas que atacan aquello que satisface a los demás, tanto para sí mismos como para sus mujeres. Más aún, no interpretaba mal ni siquiera a ciertos personajes, amigos suyos, que acompañaban a sus esposas y a sus hijas en coche para pasear por los descampados o ir a lugares de diversión inocentes, en casos como esto se contentaba con repetir su lema, «Vosotros tenéis vuestra creencia, y yo la mía». Es decir, que no tendía a clasificar ciegamente a la gente según sus puntos de vista, además de distinguir muy bien entre lo bueno y lo malo, pero no abría su pecho a todo, lo que era bueno. Esto estaba de acuerdo con su severa naturaleza tradicional. Por eso, había considerado la visita de su esposa a Elusein como un crimen que condenó con la pena más dura dictada en su segunda vida matrimonial. Debido a ello, el saludo de Uemem Mariam fue recibido con asombro, unido a una especie de turbación, aunque no por eso juzgó mal su conducta. Oyó un carraspeo desde fuera de la habitación y supo que la visitante le advertía que iba a entrar. Cruzó el umbral envuelta en su melalla con la cara tapada por un velo negro cuyo arus de oro mediaba entre dos grandes ojos negros pintados de col. Se acercó a él con un cuerpo voluminoso, carnoso, de nalgas vacilantes. El señor se levantó a recibirla y le tendió la mano. Bienvenida, dijo, honras la casa y a las gentes que moran en ella. Ella le alargó la mano después de haberla envuelto en el borde de la melalla, para no violar las abluciones del señor, y dijo. Que Dios te honre, señor mío. Él la invitó a sentarse, y después de que lo hiciera se sentó él y le preguntó cortésmente. ¿Cómo está el señor Muhammad? Ella contestó suspirando de forma audible, como si la pregunta removiera su pesar. Alabado sea Dios, ningún otro sea alabado sino él en el infortunio. Nuestro señor sea benévolo con todos nosotros. El señor sacudió la cabeza con pesar y murmuró. Que nuestro señor lo tome en sus manos y le conceda paciencia y salud. A las expresiones de cortesía sucedió un breve silencio, y la señora se dispuso a entrar en materia preparándose como lo hace el artista para el canto después de terminar el preludio musical. Mientras tanto, el señor bajó su mirada con compostura, y apareció en sus labios una sonrisa que anunciaba su buena disposición frente a las palabras que esperaba oír. Señor Ahmad, tu hombría de bien es un ejemplo citado en todo el barrio, y no se verá frustrado quien se te dirija pidiendo la mediación de tu integridad. Por favor, no digas eso, murmuró el señor con voz púdica, mientras se preguntaba en su fuero interno, ¿qué habrá detrás de todo esto? La cuestión es que acabo de llegar para hacerle una visita a mi amiga Situ M. Fami, y cual no habrá sido mi espanto al saber que ya no está en su casa y que tú estás enfadado con ella. La mujer se detuvo para sondear la impresión que causaban sus palabras y conocer la opinión del señor sobre ellas. Pero él buscó refugio en el silencio como si no hallase qué decir. Y aunque le disgustaba entrar en este asunto, la sonrisa de bienvenida permaneció en sus labios. Es posible encontrar una señora tan perfecta como Situ M. Fami. Es la esencia misma de la razón y del pudor. Una vecina de hace más de veinte años, durante los cuales no hemos oído al respecto más que cosas gratas. ¿Qué falta ha podido cometer para ser merecedora del enfado de un hombre justo como tú? El señor perseveró en su silencio como si pretendiera ignorar su pregunta. Luego le sobrevinieron ideas que acentuaron su disgusto. ¿Es que la visita de la mujer había sido una coincidencia, o venía inducida por una maquinación? Jadiga. A Isa. La propia Amina. Sus hijos no se cansaban de defender a su madre. Iba a olvidar cómo Kamal se había atrevido a gritarle en la cara pidiendo el regreso de su madre, lo que lo había expuesto más tarde a un buen lote de bastonazos, que le habían quemado las nalgas y hecho salir humo por la cabeza. Una señora tan buena e indigna de castigo, y un señor tan generoso con quien no se aviene la violencia. Pero es cosa del maldito demonio, que Dios confunda. ¿Qué hay más digno que tu nobleza para deshacer su estratagema? Él sintió, en este momento, que el silencio empezaba a ser más pesado de lo tolerable para ser educado con la visita, y murmuró con concisión intencionada. Nuestro señor resolverá el asunto. Uemem Mariam dijo con entusiasmo, alentada por haber logrado que hablara. «¡Qué pena me da que nuestra buena vecina abandone su casa, tras tan larga vida de recato y dignidad! Las aguas volverán a su cauce, pero cada cosa a su tiempo. Tú eres mi hermano, más querido que un hermano, y no voy a añadir ni una palabra a lo dicho. Había algo nuevo en el asunto que no pasó inadvertido a la conciencia vigilante del señor, y lo grabó como hace el sismógrafo con el terremoto lejano, por débil que sea su movimiento. Imaginó que cuando ella decía, «Tú eres mi hermano», su voz se había suavizado y endulzado. Y cuando dijo, «Más querido que un hermano», la voz se había manifestado con cálida ternura, que expandió un grato aroma en este ambiente con olor acerrado. Se asombró y se preguntó a sí mismo. Como no pudo contener su mirada dubitativa, la levantó lentamente. Miró furtivamente al rostro de la mujer y encontró, al contrario de lo que esperaba, que ella le contemplaba con sus grandes ojos negros. Su pecho hirvió y bajó la vista rápidamente, entre atónito y avergonzado. Luego dijo, continuando la conversación para ocultar su emoción. «Te agradezco el sentimiento fraterno con el que me distingues». Y volvió a preguntarse, ¿lo había estado contemplando ella así durante toda la conversación o él había levantado su mirada, por casualidad, cuando ella lo contemplaba? ¿Y qué decir de que ella no hubiera bajado la vista cuando sus ojos se encontraron? Pero rápidamente se burló de sus pensamientos, y se dijo que su pasión por las mujeres y su hábito de frecuentarlas lo predisponían a tener mala opinión de ellas, y que la verdad estaba sin duda muy alejada de cuanto imaginaba. O quizás esta mujer era de esas que, por naturaleza y complexión, desbordan una ternura que quienes no las conocen toman por seducción, siendo otra cosa. Para verificar lo acertado de su opinión, que todavía necesitaba contrastar, levantó la vista otra vez, y cual no sería su asombro cuando vio que ella le miraba. Esta vez se animó y clavó en ella sus ojos un momento, mientras que ésta seguía mirándolo con descarado abandono hasta que él bajó su vista totalmente confundido. Entonces le llegó su tierna voz que decía. «Tras esta súplica, veré si de verdad gozo de tu favor. Gozar de su favor. Si estas palabras hubiesen sido dichas en otro ambiente distinto a este, cargado de sensualidad electrizada por la duda y la confusión, habrían pasado sin pena ni gloria, pero ¿y ahora?» Volvió a mirar con no poca timidez, y leyó en los ojos de ella varios significados que se burlaron de sus conjeturas. Tenía fundamento su sensación. Era posible que ocurriera esto cuando ella venía a interceder por su esposa. Pero cómo se iba a asombrar quien tenía tanta experiencia con las mujeres. Una señora casquivana con un marido tullido. Y le recorrieron unos estremecimientos placenteros que lo llenaron de calor y de orgullo. Pero cuando había nacido este afecto. Era antiguo y estaba aguardando la ocasión. No había visitado ella su tienda una vez sin demostrar nada que inspirara sospechas. Desde luego, la tienda no era un lugar ideal para inspirar confianza a alguien como ella, para divulgar una pasión oculta sin preámbulos, como lo había hecho la cantora Zubaida. Era quizás un sentimiento hijo del instante, creado por una ocasión favorable en la habitación solitaria. Si así fuera, se trataba de otra, Zubaida, con ropas de señora recatada, y no era raro que él ignorase su forma de actuar, alguien como él, buen conocedor de las hijas de la pasión, puesto que tenía gran esmero en respetar de modo ejemplar a los vecinos. ¿Cuál era verdaderamente el asunto y cómo responderle? Te aprecio más de lo que crees. Bonitas palabras, pero que podían llevarla a ver en ellas una respuesta favorable a su ruego. No, no quería eso. Lo rechazaba por entero. Y no porque todavía no se hubiese hartado de Zubaida, sino porque le era por completo inaceptable desviarse de sus principios en lo que atañía a considerar sagrada la reputación de todos, en general, y, en particular, la de los amigos y vecinos. Por eso no se había expuesto a ninguna tacha con la que pudiera abochornarse ante un amigo, un vecino o una persona virtuosa, a pesar de sus excesos en el amor y en las pasiones. Nunca había dejado de ser perseverante en el temor a Dios, tanto en lo divertido como en lo serio, se permitía solamente lo que consideraba lícito o estaba en los límites de las faltas leves. Esto no significaba que estuviese dotado de una voluntad a toda prueba que lo preservara de las pasiones, sino que se entregaba al amor sin recato, pero se cuidaba de mirar a las mujeres casadas hasta el punto de no haber posado su vista en la cara de una mujer del barrio en toda su vida. Según recordaba, una vez había rechazado un amor por lástima de uno de sus conocidos, cuando un día vino a verlo un emisario invitándolo a encontrarse con una hermana de aquel hombre, una viuda de mediana edad, en una determinada noche. El señor recibió la invitación en silencio y despidió al emisario amablemente, como era su costumbre, luego dejó de pasar por la calle en donde se encontraba la casa en cuestión durante varios años. Quizás Uemem Mariam era la primera prueba que tenía que afrontar en contra de sus principios. Aunque le gustaba, no respondió a las inclinaciones del amor, pues vencía en su interior la voz de la sabiduría y de la dignidad, de esta manera guardaba su buena fama, siempre en boca de la gente, de los reproches. Como si esa buena fama fuese más preciada para el que la caza de un placer fácil, y prefiriese consolarse al tiempo con los amoríos seguros y sucesivos que se le brindaban de vez en cuando. Este espíritu atento al compromiso, sincero con los amigos, no lo abandonaba ni en las casas de placer y de lujuria, y nunca se le pudo reprochar que hubiese asaltado al amante de un amigo o levantado la vista hacia la querida de un íntimo. Prefería la amistad a las pasiones, porque, según acostumbraba a decir, el amigo es un cariño duradero, y la amada un capricho pasajero. Por eso se contentaba con elegir a sus queridas entre aquellas que encontraba sin amante, o esperaba a que una relación se cortase para aprovechar la oportunidad, y a veces pedía permiso al antiguo amante antes de enamorar a la que fue su querida, así llevaba adelante el amor con una alegría que el arrepentimiento no enturbiaba, y cuya pureza no era empañada por el odio. Dicho de otro modo, él había logrado conciliar, de forma armoniosa, al, animal, entusiasmado por los placeres, con el, hombre, que aspiraba a elevados principios, y los había juntado en una unidad coordinada en la que ninguno de los dos componentes destacaba sobre el otro, y en la que cada uno de los dos era libre de vivir su vida propia con comodidad y bienestar. De la misma manera que había logrado antes conjugar la devoción y el extravío, libre de sentimientos de culpa y de pesar. Sin embargo, no había actuado con lealtad simplemente por ética, sino, antes y después, por su deseo heredado de seguir gozando del amor y disfrutar de una reputación intachable. Sus afortunadas correrías amorosas le hacían menospreciar, además, el botín de una pasión envenenada con la traición o el engaño. Y, por encima de todo esto, no había conocido el verdadero amor digno de empujarle a una de estas dos cosas, acatar el sentimiento intenso sin cuidarse de los principios, o caer en una aguda crisis sentimental y moral, a cuyo fuego cauterizador no estaba predestinado. En Uemem Mariam no veía sino una especie de alimento delicioso, al que no le importaría renunciar por otro seguro y apetitoso, de esos que alegran la mesa, si se le iba a indigestar al ingerirlo. Por esto le respondió con delicadeza. Si Dios quiere, tu intercesión será acogida y pronto oirás algo que te alegrará. Que Dios te honre, Señor mío, dijo la mujer levantándose. Y le tendió una mano mórbida, mientras él le daba la suya a la vez que bajaba la vista. Imaginó, mientras ella lo saludaba, que le presionaba un poco la mano, y se preguntó si esta sería su manera habitual de saludar, o si había hecho la presión adrede. Luego intentó recordar cómo había sido su saludo al recibirla, pero su memoria no lo asistía, y pasó la mayor parte del tiempo, antes de regresar a la tienda, pensando en la mujer, en su conversación, su dulzura y su saludo. 36. Nuestra tía, viuda de Sabcat, quiere tener una entrevista con usted. El señor lanzó a Hadiga una mirada de enfado y le gritó. ¿Por qué? Pero el tono enfurecido de su voz y su mirada alterada anunciaban que no tenían intención de detenerse en el significado de él, porque, como si quisiera decirle, acabo de terminar con un mediador ayer y me traes uno nuevo hoy. ¿Quién te ha dicho que esa argucia va a poder conmigo? ¿Cómo os atrevéis tú y tus hermanos a jugar conmigo? Hadiga palideció, y dijo con voz temblorosa. ¿Yo qué sé, Dios mío? Él meneó la cabeza como queriendo decirle, sí que lo sabes y yo también lo sé, y tu juego va a traer las peores consecuencias. Luego dijo furioso. Déjala entrar. A partir de ahora ya no podré tomarme el café con tranquilidad. Mi habitación se ha transformado en un tribunal con jueces y testigos. Este es el descanso que encuentro en mi casa. Dios os maldiga a todos. Hadiga desapareció antes de que él hubiese terminado de hablar, igual que hace el ratón cuando algún crujido le perfora los oídos. El señor permaneció unos momentos osco e irritado, hasta que le vino a la mente la imagen de Hadiga retirándose asustada, con los pies que se le trababan en los zuecos, y a punto de darse con la cabeza contra la puerta. Se dibujó en sus labios una sonrisa de compasión que borró su cólera arbitraria, y se estremeció. ¿Qué niños? Se negaban a olvidar a su madre ni un solo minuto. Dirigió su mirada hacia la puerta y se dispuso a recibir a la visitante con los rasgos distendidos, como si no hubiese dejado fluir su cólera hacía unos segundos ante la idea de su visita, pues cuando estaba en su casa no tenía ningún poder sobre la cólera que lo embargaba por las más mínimas razones o sin ninguna razón. Aparte de todo esto, la visitante ocupaba una posición especial a la que no llegaba ninguna de las mujeres que frecuentaban la casa de vez en cuando. Era la señora del difunto Sabcat. Y el difunto Sabcat, ante todo. Una familia ligada a la suya por vínculos de afecto sincero desde la época de los abuelos. El difunto había tenido para él la categoría de un padre, y su viuda seguía teniendo, tanto para él como en consecuencia para la familia, la de una madre. Ella fue quien pidió en matrimonio a Amina para él, y la que recibió a sus hijos cuando vieron la luz. Además, los Sabcat eran unas gentes cuya amistad se consideraba un honor, no solamente a causa de su origen turco, sino en virtud de su categoría social y sus muchos bienes inmobiliarios entre el Amzawi y el Surin. Y si el señor era de la clase media-media, ellos eran sin discusión de la clase media-alta. Era quizás la relación materno-filial que los unía a la que lo ponía en apuros y lo atemorizaba frente a su esperada intercesión. Ella no estaba obligada a guardar respeto al hablarle, ni era de las que se cansaban de pedirle piedad, aparte de la franqueza hiriente por la que era conocida, justificada a la vez por su personalidad y su posición social. Por cierto que ella no era. Contuvo sus pensamientos al oír el ruido de sus pasos, luego se incorporó diciendo con tono acogedor. Bienvenida. Es el profeta el que viene a visitarnos. Se le aproximó una señora entrada en años, que se acercaba lentamente apoyándose en una sombrilla, levantando hacia él un rostro resplandeciente de blancura, lleno de arrugas, que apenas ocultaba el velo blanco transparente. Recibió su saludo con una sonrisa que descubrió sus dientes de oro, y respondió al mismo. Después tomó asiento a su lado sin formalismos, mientras decía. Vivir para ver. Hasta tú, un hombre tan bueno. E incluso esta casa, en donde ocurren esas cosas que no deberían ocurrir. Has envejecido, válgame el Hussein, y te has vuelto chocho. Y dio rienda suelta a sus palabras, desatando las bridas de la lengua, hablando y volviendo a hablar, sin dejar al señor la posibilidad de interrumpirla o de hacer un comentario. Le habló de cómo había venido de visita y cómo se había enterado de la ausencia de su mujer. Imaginé en primer lugar que ella había salido de visita. Asombrada, me di golpes en el pecho y dije, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cómo ha podido el señor permitirle salir, menospreciando las normas divinas de conducta, las leyes humanas y los fermans otomanos? Aunque, tan pronto como supe toda la verdad, volví a recuperar el juicio y dije, gracias a Dios, el mundo marcha, este es verdaderamente el señor, y esto es lo menos que se puede esperar de él. Luego cambió el tono irónico y le echó una reprimenda por su crueldad. No economizó lamentos por su mujer, a la que consideraba la última mujer merecedora de castigo. Cada vez que él se proponía interrumpirla, le gritaba. Chitón, ni una palabra, guárdate las bonitas palabras que sabes tan bien embellecer, pues no me embaucarás. Yo quiero una buena acción, no bonitas palabras. Y le dijo con toda franqueza que él atendía a su familia de manera excesiva, y que sería mejor que fuera algo más moderado y clemente. El señor la escuchó largo rato, y cuando ella, cansada de hablar, le permitió intervenir, él le explicó su conocido punto de vista, ni la cálida defensa de la mujer, ni la consideración en que la tenía, le impidieron asegurarle que su política familiar era una convicción que no pensaba cambiar, si bien le prometió finalmente, como se lo había prometido antes a Uemem Mariam, darle una buena noticia. Pensó que ya era hora de que la entrevista terminase, pero no pudo darla por zanjada porque ella le dijo. La ausencia de Amina Hanım es una sorpresa que no me alegra, porque quería verla para un asunto muy importante, y porque salir no es tarea fácil dada mi salud. Ahora no sé si sería mejor que hablase de lo que quiero hablar, o esperar a que ella vuelva. Todos estamos a tu disposición, dijo el señor sonriendo. Me hubiera gustado que fuese ella la primera en oírme, aunque tú no la hubieras dejado intervenir. Pero si esto me ha fallado, mi consuelo es prepararle una ocasión feliz para el regreso. El señor dudó de haber entendido lo que decía y la miró con fijeza, luego le preguntó. ¿Qué hay detrás de todo esto? Voy a ser breve, dijo clavando en la alfombra la punta de su sombrilla. He decidido elegir a tu hija Aisa para esposa de mi hijo Yalil. El señor se quedó atónito, como quien es sorprendido por algo inesperado. El embarazo, más aún, el fastidio, se apoderó de él por razones bien claras, advirtió desde el primer momento que su antiguo empeño de no casar a la pequeña hasta haber casado a la mayor iba a chocar esta vez con un deseo de especial valor que no podía descuidar, un deseo anunciado por quien no ignoraba este empeño, y que así demostraba rechazarlo de entrada y negarse a aceptar su decisión. ¿Qué te pasa, que te quedas en silencio como si no me hubieses oído? El señor sonrió confuso y avergonzado, para decir después a título de consideración y de buenas maneras, mientras estudiaba el asunto en todas sus facetas. Es un gran honor para nosotros. La señora le lanzó una ojeada como diciéndole, busca otro camino que no sea el de las palabras melosas, y habló de manera agresiva. No necesito reírme con tus palabras vanas. No quedaré contenta si no es con un acuerdo completo. Yalil me encargó elegirle una esposa y yo le dije, tengo una novia que es la mejor que puedas conseguir. Le alegró mi elección, y no cambiaría por nada la perspectiva de ser tu yerno. Es que ahora vas a responder a un deseo como este, que además viene de mí, con silencio y evasivas. Oh, Dios, Dios. Hasta cuándo iba él a permanecer en este complicado dilema, del que no podía salir sin asestar un duro golpe a una de sus hijas. Miró a la mujer como implorando piedad por su propia situación, y tartamudeó. El asunto no es como tú imaginas. Tu deseo es bien acogido, pero. Déjate de peros. No digas que has decidido no casar a la pequeña hasta haber casado a la mayor. ¿Quién eres tú para decidir esto o aquello? Deja que Dios decida. Él es todo misericordia. Si quieres, te cito decenas de ejemplos sobre hermanas menores casadas antes que las mayores, sin que sus bodas impidieran a éstas casarse con los mejores maridos. Jadiga es una joven excelente, y no le faltará un buen marido cuando Dios quiera. Hasta cuándo vas a ser un obstáculo entre Isa y su suerte. ¿Acaso no es también digna de tu cariño y tu piedad? Si Jadiga es una muchacha excelente, ¿por qué no la eliges, se dijo él en su fuero interno? Y pensó ponerla en un apuro como ella le estaba poniendo a él, pero tuvo miedo de que le espetase, aun con buena intención, una respuesta ofensiva para Jadiga, y por consiguiente para sí mismo, y dijo con voz llena de seriedad y preocupación. Solo se trata de una cosa, me da pena Jadiga. La mujer dijo con energía, como si fuese ella la que recibía la petición y no él. Todos los días pasan cosas como éstas sin que nadie se apure. Dios detesta la obstinación y la contumacia en sus siervos. Accede a mis deseos y confíate a Dios. No rechaces mi mano, porque no se la he tendido a nadie antes que a ti. Es un gran honor, como te he dicho hace un momento, dijo el Señor disimulando su turbación con una sonrisa. Solo concédeme un poco de tiempo mientras recupero el aliento y organizo mis asuntos. Encontrarás que mi opinión concordará con tu parecer, si Dios quiere. No puedo robarte más tiempo, dijo ella con el tono de quien quiere cortar la conversación. Y, además, si se alarga la discusión pienso que no recibirás mi deseo de buen talante. Una mujer como yo es de las que espera que cuando dice, quiero, tú te apresures a decir, sí, sin medias tintas. Solo añadiré una cosa más, Yalil es mi hijo y es tu hijo, y Aisa es tu hija y es mi hija. Ella se levantó, y él hizo lo mismo para despedirla. El Señor no esperaba más que unas palabras de despedida y de saludo, pero ella se obstinó en recordarle todas sus recomendaciones. Como si temiese que se le hubiera olvidado algo, se las repitió detalladamente y, sin que ambos se dieran cuenta, volvió a sostener algunos de sus puntos de vista y a reafirmar algunos de los restantes. Luego, la mujer se dejó llevar por la asociación de ideas, se entregó a ellas sin reservas, y le reiteró todo lo dicho acerca de la petición de mano. Y además no quiso terminar la conversación sin volver a mencionar a la madre ausente con una, dos o tres palabras, y cuando de nuevo se dejó llevar por la asociación de ideas, se entregó a ellas de tal modo que el hombre estuvo a punto de perder los nervios. Al final, casi rompió a reír cuando ella le dijo, «No puedo robarte más tiempo del que ya te he robado», y la condujo hacia la puerta, mientras recelaba a cada paso de que se parase a hablar de nuevo. Finalmente, él volvió a su asiento respirando a fondo. Volvió abrumado, pesaroso. Era tierno de corazón, más tierno de lo que se imaginaban muchos, más tierno de lo conveniente. ¿Cómo iban a creérselo quienes no lo veían sino sonriendo, alborotando o riendo burlón? Y es que cualquier chispazo de tristeza que quemase lo que era carne de su carne, podía amargarle la vida entera y cubrir de lodo, a sus ojos, la faz de la existencia. Cuánto lo alegraba mostrarse generoso con el fin de hacer feliz a sus dos muchachas, tanto a aquella en cuyo bello rostro veía la cara de su madre, como a la que no le había tocado en suerte sino un leve toque de belleza. Ambas eran latidos de su corazón, extractos de su alma. De todas formas, el marido que ofrecía la viuda de Sabcat era un hallazgo, con todo lo que esta palabra significaba. Un joven de veinticinco años, dotado de una renta mensual no inferior a treinta guinis, cierto que, como muchos notables, carecía de ocupación, y que su porción de conocimientos era insignificante, pues no pasaba de saber leer y escribir. Pero en conjunto se caracterizaba por la bondad y la nobleza de hábitos de su padre. ¿Qué podía hacer? Tenía que resolver el asunto, porque no acostumbraba a vacilar ni a pedir consejo, y no aceptaba aparecer ante los suyos, ni por un solo instante, como alguien carente de opinión. Iba a pedir consejo a los íntimos. No veía que fuera un desprestigio pedirles consejo cuando surgía algo serio, de hecho, sus veladas comenzaban habitualmente por la discusión de las preocupaciones y los problemas antes de que el vino los llevase en volandas hacia el mundo que nada sabe de preocupaciones ni de problemas. Sin embargo, en la misma medida en que internamente era dueño de sus opiniones y no se apartaba de ellas, era de esos que buscan reafirmarlas con el consejo, pero no rectificarlas. Una posibilidad tal de consejo, pese a todo, incluso en estas circunstancias, era un consuelo y un respiro. Y cuando el hombre se hartó de pensar, gritó. ¿Quién podría creerse que mi insoportable preocupación no es más que el resultado de un bien con el que Dios me ha honrado? 37. Amina no tenía otra cosa que hacer en los días de su destierro, sino sentarse al lado de su madre para hablar largo y tendido de todos los sucesos extraídos del pasado lejano, del próximo y del presente, entre los recuerdos queridos y el drama actual. Si no hubiese sido por el tormento de la separación y el fantasma del repudio, habría descansado en su nueva vida justamente como en unas vacaciones que le permitieran reposar de la fatiga de las obligaciones, o como en un viaje imaginario al mundo de los recuerdos. De todas formas, el paso de los días sin que sucediera, lo que ella temía, y las noticias que le llegaron sobre la intercesión de Uem en Mariam y de la viuda de Sabcat cerca del Señor, tranquilizaron su corazón y la aliviaron. Además, las visitas vespertinas de sus hijos, que no habían fallado ni un solo día, calmaban el ardor de su pecho con bocanadas de esperanza renovada. Aunque el rato en que estaban ellos ausentes en la nueva casa no fuese mucho mayor que en la antigua, puesto que en ambos casos no se reunía con ellos sino en los momentos libres de la tertulia de la tarde, sintió nostalgia de ellos, la nostalgia del exiliado en tierra lejana por los seres amados que el tiempo separó, la de quien ha estado privado de respirar el ambiente de éstos, de vivir entre sus recuerdos, de compartir sus instantes de seriedad y de diversión, era como si cada pulgada que. El cuerpo avanzaba en el camino de la separación, su corazón la sintiera como varias millas. La vieja persistía en decirle, siempre que la encontraba callada o la oía divagar. Paciencia, Amina. Yo lamento tu situación. La madre es una extraña cuando está alejada de sus hijos, amigos, una extraña incluso viviendo en la casa en que nació. Era de verdad una extraña. Como si la casa que había conocido durante la primera parte de su vida no fuera su hogar, y como si no se tratara de la misma madre de la que no pudo soportar separarse ni un instante. Su casa, ya no era lo que había sido, sino un lugar de destierro entre cuyas paredes esperaba con nostalgia el perdón del cielo. Y el perdón llegó tras una larga espera, traído una tarde por los hijos. Se presentaron ante ella con el resplandor del relámpago en los ojos, haciendo latir su corazón y estremeciendo su pecho de tal forma que tuvo miedo de haber ido en su interpretación más allá de lo apropiado. Pero Kamal corrió hacia ella y se le colgó del cuello antes de gritar, sin lograr contener su alegría. Ponte la melalla y vámonos. Y Yacin dijo riendo. Por fin se acabó el problema. Luego, junto con Fami, nuestro padre nos llamó y nos dijo, «¡Y de los dos y volved con vuestra madre!». Ella bajó su mirada para disimular la alegría que la desbordaba. Que incapaz era de ocultar los variados sentimientos que se agitaban en su interior, como si su cara fuese un espejo extremadamente sensible, que no dejaba de reflejar ni lo más mínimo de lo que ocurriera en su interior. Cómo le hubiese gustado recibir la feliz noticia con una calma digna de su condición de madre. Pero la alegría la hizo sentirse ligera, rieron sus facciones y expresaron un alborozo infantil, al mismo tiempo que se apoderaba de ella una vergüenza cuya causa desconocía. Permaneció quieta, sin moverse del sitio, un buen rato, hasta que Kamal perdió la paciencia, y la agarró de la mano tirando de ella con toda su fuerza hacia atrás, con lo que al fin ella cedió y se levantó. Se quedó de pie un momento, presa de extraña confusión, y sin saber qué hacer se volvió hacia su madre preguntando. «¡Me voy, madre!». La pregunta, que se le había escapado con tono de turbación y de apuro, pareció extraña, y familia sin sonrieron. Solo Kamal se asombró con una especie de confusión, y le confirmó la noticia del perdón que habían traído. Pero la abuela, que había captado todas las sensaciones de su hija e intuido su desconcierto, temió mostrar rechazo a su pregunta ni siquiera con una leve sonrisa, y dijo en tono serio. «¡Ve a tu casa y que la paz de Dios te acompañe!». Amina fue a ponerse la melalla y a liar su ropa, con Kamal pegado a sus faldas. La abuela se puso a hablar con los dos jóvenes, y preguntó con un acento crítico, que aligeró con una delicada sonrisa. «No hubiese sido más digno para vuestro padre haber venido él mismo». «Abuela, ya sabes cómo es nuestro padre», respondió Fami como excusándose. «Demos gracias a Dios de que todo haya pasado», dijo entonces Yasin riéndose. La abuela farfulló algo ininteligible, y después suspiró como si respondiese a sus propios balbuceos. «De todas formas, el señor Amad es un hombre diferente de los demás». Dejaron la casa mientras les resonaban en sus oídos las plegarias de la abuela, que pedía la bendición de Dios para ellos, y marcharon juntos por primera vez en su vida, de modo que el panorama les pareció insólito. Fami y Yasin intercambiaron miradas sonrientes, y Kamal recordaba el día en que iba como ahora agarrado de la mano de su madre, conduciéndola de calleja en calleja, y los dolores y miedos, peores que una pesadilla, que siguieron a aquello. Él no salía de su asombro, pero olvidó pronto las penas del pasado en la alegría del momento. Como sintiera ganas de bromear, dijo a su madre riéndose. «Vamos a pasarnos por Sayidna el Hussein». Yasin soltó una carcajada cargada de significado. «Que Dios lo tenga en su santa gloria». Él fue un mártir y le gustan los mártires. Apareció ante ellos la celosía con dos siluetas moviéndose por detrás de sus orificios, y el corazón de Amina voló hacia ellas con ternura y deseo. Luego encontró a U.M. Manafi, que cubrió de besos las manos de su señora, pues la esperaba detrás de la puerta. Y halló a Hadiga y a Isa, en el patio de la casa, que se le colgaron al cuello como niñas. Subieron la escalera con alborozo en plena embriaguez de alegría, hasta que estuvieron todos en su habitación. Muertos de risa se apresuraron a quitarle la ropa de calle, que era el símbolo de la odiosa separación. Cuando se sentó entre ellos estaba jadeante de emoción y excitación. Kamal quiso expresar su contento de estar a su lado, y no encontró nada mejor que decir. «Este día me gusta muchísimo más que el del mamal mismo». Toda la familia se juntaba por primera vez, desde hacía bastante tiempo, en la reunión del café. Volvieron a hacer tertulia en un ambiente de alegría, cuyo júbilo se veía duplicado por los anteriores días de separación y de tristeza, así aumentaba el placer del cálido día que siguió a una semana de intenso frío. La madre, cuyos instintos domésticos se habían despertado, pese a la alegría del encuentro, no olvidó preguntar a las dos muchachas por las cosas de la casa, fue por partes, desde la habitación del horno hasta la yedra y el jazmín. También preguntó mucho por el padre, y cuánto se alegró al saber que no había permitido a nadie ayudarlo a quitarse o ponerse la ropa. Cualquiera que fuese la dosis de descanso que le hubiera permitido a él la ausencia de su mujer, se había producido un cambio en su esquema de vida, con una indudable carga de problemas que desaparecerían a su vuelta. Y sólo esta vuelta le iba a garantizar la vida a la que estaba habituado y que tanto le gustaba. La única cosa que no se le ocurrió a Amina era que había varios corazones felices con su regreso, que encontrarían precisamente en este regreso un pretexto para rumiar la tristeza y la pena. Pero así ocurrió. Estos corazones, que se habían distraído con las tristezas de la madre, volvieron a pensar en sus penas después de haberse asegurado la salvación de ella. Igual que un cólico agudo y reciente nos hace olvidar una oftalmía crónica, hasta que al desaparecer vuelven los dolores de los párpados. Fami volvió a decirse, toda tristeza, según parece, tiene fin. Ahí está mi madre, se ha librado de preocupaciones. Pero mi tristeza parece como si no tuviese fin. Ahí se reanudó sus pensamientos, cuyo secreto nadie conocía. Los ensueños se le aparecieron, los recuerdos la visitaron, aunque en comparación con su hermano estaba un poco más tranquila y más pronta a olvidar. Como Amina no podía leer los pensamientos, nada enturbió su júbilo, y cuando se retiró a su habitación por la noche, se dio cuenta de que el sueño no encontraría espacio en su espíritu lleno de alegría. Así pues, durmió de forma entrecortada hasta la medianoche, en que abandonó el lecho para ir a la celosía a esperar, como era su costumbre, allí dejó vagar la mirada por las rendijas de los ventanucos hacia la calle en vela, hasta la llegada del coche de caballos que traía a su marido a casa. Su corazón latió con fuerza, y se ruborizó de vergüenza y preocupación, como si fuera a encontrarse con él por primera vez, y como si no hubiera pensando mucho en ese instante. El instante del esperado encuentro. ¿Cómo iba a acogerlo ella? ¿Cómo iba a tratarla él tras esta larga ausencia? ¿Qué podían decirse? Si pudiera fingirse dormida. Pero ella no sabía fingir en absoluto, y no soportaba que él entrase y la encontrase tumbada. No podía descuidar el deber de salir a la escalera con la lámpara para alumbrarle. Y más aún después de haber logrado volver y haberla abandonado la indignación, el alivio de la alegría iluminó su corazón y no sólo perdonó completamente el pasado, sino que cargó sobre sí misma toda la culpa, de tal forma que vio a su marido digno de que ella tratara de darle satisfacción, a pesar de no haberse ofrecido para ir a casa de su madre a hacer las paces. Tomó la lámpara, marchó hacia la escalera y extendió su brazo por encima de la balaustrada, allí permaneció quieta siguiendo el ruido de los pasos que se aproximaban, con el corazón palpitante, hasta que él subió a donde estaba ella. Ella lo recibió con la cabeza baja, sin mirarle a la cara en el momento de encontrarse, sin saber qué cambio se había producido en él al verla, hasta que lo oyó decir con tono natural, sin huella del reciente y lamentable pasado. Buenas noches. Buenas noches, señor, murmuró ella. Mientras lo seguía con la lámpara en alto, él fue a la habitación, se puso a quitarse la ropa en silencio, y ella se le acercó para ayudarle. Se consagró a su trabajo, mientras suspiraba aliviada para sus adentros. Y aunque recordó la mañana siniestra de la ruptura, cuando él se había levantado para vestirse diciéndole secamente, «Me vestiré yo solo», el recuerdo le acudió libre de las sensaciones de dolor y desesperación que la habían embargado en aquel entonces. Al hacer esta tarea que el señor solo a ella permitía realizar, sintió que recuperaba lo que más quería en este mundo. El señor tomó asiento en el sofá, y ella se sentó con las piernas cruzadas sobre un puff, a sus pies, sin pronunciar palabra ninguno de los dos. La mujer esperaba que él diese por terminado, el lamentable pasado, con una palabra, un consejo, una advertencia o algo parecido. Sobre esto había hecho mil conjeturas, pero él le preguntó con sencillez. «¿Cómo está tu madre?» «Bien, señor», le respondió suspirando aliviada, «te envía saludos y los mejores deseos». Pasó otro momento de silencio antes de que él dijera con cierta indiferencia. «La viuda de Sabcat me ha expuesto su deseo de elegir a Aisa como esposa para Yalil». Amina levantó los ojos hacia él, con un asombro que expresaba su impresión por la sorpresa. Pero él alzó los hombros con indiferencia, y como si temiese que ella diera una opinión acorde con su decisión, que nadie conocía, y por tanto pudiera creerse que había tenido en cuenta su opinión, se apresuró a decir. «He pensando mucho en el asunto y he llegado a la conclusión de aceptar. No quiero atravesarme en la suerte de la muchacha más de lo que ya he hecho, el asunto está en manos de Dios, antes y después». 38. Aisa acogió la noticia con la alegría propia de una joven que sueña con el matrimonio desde la niñez, sin preocuparse por otra cosa. Casi no daba crédito a sus oídos cuando le fue comunicada la buena nueva. Era cierto el consentimiento de su padre. El matrimonio se había transformado en una realidad próxima, o era una broma cruel. Apenas habían transcurrido tres meses desde el fracaso que había sufrido, y aunque la impresión recibida había sido muy intensa, se había aligerado y hecho llevadera con los días, hasta volverse un recuerdo desvaído que suscitaba, si acaso, una sutil tristeza sin importancia. Todo en aquella casa se subordinaba ciegamente a una voluntad suprema, dotada de un poder sin límites, comparable al poder de la religión. Entre sus muros, hasta el mismo amor se deslizaba hacia los corazones avergonzado, dubitativo y falto de confianza en sí mismo. No gozaba del poderío y del despotismo que posee habitualmente, puesto que allí no había más despotismo que el de aquella suprema voluntad. Por eso, cuando el padre dijo, no, esta negativa quedó grabada en el fondo de su alma y la muchacha creyó firmemente que todo había terminado de verdad. No había escapatoria, vuelta atrás ni ruego que sirviesen de nada, como si éste fuera un movimiento cósmico, equivalente a la alternancia de la noche y el día, toda oposición era vana, no tenía más remedio que aceptar la postura de su padre. La firmeza de él hizo que ella, consciente e inconscientemente, diera por terminado el asunto. Y todo terminó. Aunque se preguntaba a sí misma, en el caso de que el consentimiento para su matrimonio se hubiera dado antes de haber transcurrido estos tres meses desde la negativa anterior, no hubiera supuesto que le habría tocado en suerte el muchacho hacia el que había revoloteado su corazón. Es que su propia buena suerte no abrigaba una contradicción incomprensible justamente por eso. De todas formas, la pregunta quedó bajo el sello del silencio. Nadie la evocó, ni su misma madre. ¿Por qué expresar alegría por el novio, como persona abstracta, nada más, se consideraba una desvergüenza que ofendía el pudor, y cuidado con manifestar deseo por el hombre como tal? Sin embargo, a pesar de todo esto y a pesar de que el nuevo novio era un desconocido para ella, excepto por lo que su madre había contado de él al hablar en general sobre la familia materna, ella se había alegrado mucho con la noticia, y sus sentimientos sedientos habían encontrado un polo de atracción para su pasión, como si su amor fuera una especie de disposición, más que una relación con un hombre específico, si un hombre se alejaba y otro ocupaba su lugar, su disposición obtenía con qué satisfacerse. Todo quedaba dentro de un orden, ella podía preferir a un hombre frente a otro, pero no hasta el punto de echar a perder por él el gusto por la vida, o de verse empujada a la rebeldía y a la desobediencia. Cuando estuvo contenta y su corazón aleteó de felicidad, manaron de ella hacia su hermana, como era propio de su naturaleza en estas circunstancias, un afecto y una piedad inmaculados, deseaba que hubiese sido ella la primera en casarse, y le dijo, como excusándose y animándola. Me habría gustado que te hubieses casado antes que yo. Pero es el destino y es la fortuna. Todo llegará. Hadiga, sin embargo, que no podía soportar que se compadecieran de ella en la derrota, recibió sus palabras con una fuerte irritación que no pudo ocultarle. Antes, su madre se había excusado con ella, y le había dicho con su delicadeza y pudor acostumbrados. «Todos esperábamos que tu turno fuese el primero, y nos esforzamos por ello más de una vez, pero quizás nuestra tozudez en algo cuya solución no está en nuestro poder, es lo que ha retrasado tu suerte hasta hoy. Dejemos que las cosas marchen como Dios quiera. Todo retraso tiene una recompensa». Hadiga encontró por parte de Yasin y de Fahmi la misma compasión, manifestada unas veces con palabras directas y expresada otras veces a través de la amabilidad con que la rodeaban, que reemplazaba, aunque sólo fuese momentáneamente, las bromas mordaces habituales entre ellos tres y, sobre todo, entre ella y Yasin. La verdad es que su tristeza por su mala suerte sólo era comparable con su nerviosismo ante la piedad que reinaba en aquel ambiente, no porque el rechazo a la compasión formase parte de su naturaleza, sino porque le pasaba lo que a la persona atacada de gripe, a quien perjudica la exposición al aire libre que, habitualmente, le conforta cuando está sano. No le interesaba una compasión que sabía que era un sustitutivo de la esperanza perdida. Puede que tuviera sus dudas, en todo ello, sobre los motivos que los empujaban a colmarla de compasión, ¿acaso su madre no había sido siempre la mediadora entre las casamenteras y su padre? ¿Quién le aseguraba que había ejercido la mediación cumpliendo el deber de un ama de casa, y no persiguiendo el secreto deseo de casar a Isa? ¿No había sido Fami el que había traído el mensaje del oficial de la comisaría de El Gamalilla? ¿No le había sido posible hacerlo cambiar de opinión bajo cuerda? ¿No era Yasin, pero con qué cara censuraba a Yasin, si la había traicionado quién le era más próximo que él? ¿Qué compasión era ésta? Más bien, qué hipocresía y qué mentira. Por eso estaba harta de la compasión, que consideraba un perjuicio y no un beneficio, y su corazón se llenó de rencor e irritación, pero lo ocultó en su interior con el fin de evitar la muestra de disgusto frente a la felicidad de su hermana, y exponerse, tan mala opinión la habían hecho tener de sí misma, a la malicia de quienes se alegran del mal ajeno. De todas formas, no tenía más remedio que disimular sus sentimientos, porque en esta familia, sobre todo en lo relacionado con los sentimientos, esto era una costumbre arraigada y una necesidad moral marcada por la sombra de la intimidación paterna. Así, entre el rencor y la irritación por un lado, y el disimulo y la apariencia de conformidad por otro, su vida se convirtió en un tormento continuo y en un esfuerzo incesante. Y su padre. ¿Qué le había hecho rectificar su anterior opinión? Es que la despreciaba después de haberla apreciado tanto. Se le había agotado la paciencia esperando casarla, y había decidido sacrificarla, abandonándola a su destino. ¿Cómo la asombraba que la hubiesen abandonado como si fuese algo inexistente? En su rebeldía olvidaba sus actitudes anteriores, cuando la defendían, y no recordaba sino su, traición. Aunque esta cólera generalizada no era nada comparada a los celos y al rencor que se le juntaban en el pecho. Odiaba la felicidad de su hermana, y odiaba aún más que disimular a esa felicidad. Odiaba su belleza, que aparecía a sus ojos como un castigo y un suplicio, igual que aparece a los ojos del fugitivo la luna llena. Además, odiaba la vida, que no le había deparado más que desesperación. Se sucedieron los días sumándose tristeza sobre tristeza, a causa de los regalos y obsequios que el novio enviaba a la casa, y por los motivos de júbilo y alegría que se esparcían por todo el ambiente. Se encontró a sí misma en un aislamiento feroz, en el que proliferaban las penas como proliferan los insectos en el agua corrompida de una alberca. Luego el señor empezó a hacer los preparativos de la boda, y la conversación sobre los mismos monopolizó las tertulias familiares de las tardes. Se mostraban diversos tipos de muebles y ropa, se elegían unos y se rechazaban otros comparándolos, con un interés que les hacía a todos olvidar a la hermana mayor, además del consuelo y la amabilidad que ésta se merecía. Hasta ella misma, de acuerdo con la satisfacción que fingía, se veía forzada a compartir su actividad, su entusiasmo y sus interminables discusiones. Pero esta situación sentimental enmarañada, que a los ojos de un extraño a la familia hubiera parecido el signo de un mal de desagradables consecuencias, cambió de súbito cuando los pensamientos se centraron en el corte del vestido de novia y, por tanto, cuando las miradas convergieron sobre Jadiga y se centró en ella toda la atención y la esperanza. Ella ya aguardaba este deber como algo inevitable, cuya aceptación la enfurecía y que no podía rechazar a riesgo de descubrir lo que había ocultado. Pero, cuando las miradas se elevaron hacia ella y su madre le encomendó que hiciera un buen trabajo con su hermana mientras ésta la miraba con ojos llenos de vergüenza y esperanza, Fami dijo a Isa en su presencia, ¿no serás de verdad una novia hasta que Jadiga no te haya hecho un traje de novia?, y Yashin comentó lo dicho, tienes razón, esa es una verdad indiscutible, cuando todo esto ocurrió se calmó su cólera y la vergüenza detuvo su rebeldía. Afloraron a la superficie sus buenos sentimientos enterrados, como el agua potable hace brotar el verdor de las semillas escondidas bajo el barro. No dudó de los motivos de este interés, como había dudado antes de los motivos de la compasión, fingida, al percibir por una parte su sinceridad y, por otra, el hecho de que iban dirigidos hacia su indudable habilidad. Era como un reconocimiento general de su importancia y de la seriedad de su tarea, y también de que esta felicidad, que se le negaba por el momento, no sería completa hasta que ella no participase. Recibió la nueva tarea con un ánimo ya muy aligerado de sus negros pensamientos, porque estos trastornaban a aquella familia como trastornan a la mayor parte de los humanos, pero no hallaban en la familia un corazón malvado en el que depositarse y cebarse. Algunos de ellos tenían predisposición a encolerizarse, como el alcohol la tiene a inflamarse, pero rápidamente se calmaba su cólera, sus pensamientos se volvían lúcidos y sus corazones perdonaban, igual que ocurre en algunos días de invierno en Egipto, en que las nubes se oscurecen hasta que llovizna, y no han pasado una o varias horas cuando se dispersan, dejando un azul puro y un sol radiante. Esto no significaba que Hadiga hubiese olvidado sus penas, sino que la tolerancia había aminorado su resentimiento y su odio. Conforme pasaron los días, no volvió a culpar a Isa o a cualquiera de su familia tanto como culpó a su propia suerte, a la cual fijó finalmente como blanco de su irritación y su autodestrucción, esa suerte que le había escatimado la belleza, había retrasado su matrimonio hasta más allá de los 20 años, y ensombrecido su futuro de angustia y de temores. Finalmente, igual que su madre, se rindió al destino. Como su lado impulsivo, heredado del padre, y el retorcido, fruto de su posición frente al medio, habían sido incapaces de remediar su desgraciada suerte, encontró la salvación en el lado pacífico heredado de la madre, y se rindió al destino, igual que un general que, no encontrando manera de alcanzar el objetivo, elige un lugar fortificado de forma natural para afirmar a sus hombres derrotados, o pide la concordia y la paz. Empezó a lamentar su entrega a la oración y a sus confidencias con Dios. La verdad era que, desde su infancia, había seguido a su madre en la devoción y en la observancia de los preceptos, con un empeño que mostraba lo despiertos que estaban sus sentimientos religiosos. No como a Isa, que se entregaba a la devoción con accesos entusiastas alejados unos de otros y que era incapaz de perseverar. ¿Cuántas veces se había asombrado Hadiga al comparar su suerte y la de su hermana, el mal pago que recibía ella por su devoción, y el bueno que recibía la otra por su indiferencia, yo cuido de cumplir mis oraciones y ella no aguanta cumplir las dos días seguidos. Yo ayuno todo el Ramadán, y ella lo hace un día o dos, y luego finge ayunar mientras se desliza a escondidas hasta la alacena y se llena la barriga de frutos secos, lo que no la impide precipitarse a la mesa, antes que los que están en ayunas, cuando suena el cañonazo de la ruptura del ayuno. Tampoco se rendía incondicionalmente a Isa en el terreno de la belleza. No, ella no pregonaba su parecer a cualquiera. Por el contrario, prefería con mucho meterse consigo misma para parar los pies de quienes anduvieran al acecho. Sin embargo, se miraba largo rato en el espejo haciéndose confidencias, sin duda que Isa es bella, pero es delgada. La gordura es la mitad de la belleza, y yo estoy gorda. La redondez de mi rostro casi tapa el tamaño de mi nariz. Lo único que queda es que mi suerte se ponga a trabajar. De todas formas, había perdido confianza en sí misma durante la última crisis. Y, a pesar de que repitiese muchas veces esas confesiones íntimas sobre la belleza, la gordura y la suerte, lo hacía esta vez para aventar, frente a sí misma, sus sentimientos de falta de confianza que la angustiaban, como nosotros nos refugiamos a veces en la lógica para tranquilizarnos en asuntos tales como la salud, la enfermedad, la felicidad y la desgracia, el amor y el odio, que nada tienen que ver con la lógica. Amina no olvidaba a Hadiga, a pesar de sus muchas ocupaciones como madre de la novia, porque su alegría por la boda le recordaba la tristeza de la hermana, igual que el bienestar producido por la acción de un calmante nos hace recordar el dolor que volverá al cabo de un rato. El matrimonio de Aisa había despertado sus antiguos temores sobre Hadiga, y envió a U.M. Manafi, buscando obtener la tranquilidad por cualquier medio, al Seif Raúf, en Babel-Ajdar, para que leyera su porvenir. La mujer volvió con buenas noticias, pues dijo a su señora que el Seif le había dicho, «Muy pronto me traerás dos arreldes de azúcar». Y aunque no fuese la primera buena noticia de este género que le comunicaban sobre Hadiga, la llenó de bienestar y la recibió como un sedante para la angustia que no la abandonaba. 39. Es que no ha llegado el momento, Sopájara. Estoy deshecho, musulmanes. Estoy deshecho como una pastilla de jabón del que no queda más que la espuma. Ella lo sabe y no quiere abrir la ventana. Coquetea, coquetea, Sopájara. Es que no estábamos de acuerdo sobre esta cita. Pero tienes razón. Un solo pecho tuyo basta para destruir Malta, y una sola nalga haría volar los sesos de Hindenburg. Tú tienes un tesoro. Que Dios sea bueno conmigo, que Dios sea bueno conmigo y con cualquier otro desgraciado al que un pecho hermoso, un trasero redondo y unos ojos pintados de cola hagan pasar la noche en blanco. Los ojos pintados son lo último, porque una ciega de buena grupa y senos bien formados es mil veces mejor que una flaca plana con los ojos pintados de col. ¡Ay, hija de la cantora, vecina de El Tarbía! La cantora te ha enseñado las artes de la coquetería, y la calle ha puesto a tu disposición los secretos de la belleza. Por eso tus pechos se vuelven hermosos de tanto como juegan con ellos los amantes. Nos habíamos puesto de acuerdo sobre la cita, no lo estoy soñando. Abre la ventana, ábrela, pájara. Abre, bellísima, que me pones la carne de gallina. Chupar los labios, mamar los pezones. Seguro que espero hasta el alba. Encontrarás que soy tu más fiel servidor. Si quieres que sea la trasera del carricoche en el que te balanceas, lo seré. Si quieres que sea el asno que tira de él, lo seré. ¿Qué situación la tuya, Yasin? ¿Qué desastre, hijo de Abdel-Gobbad? ¿Cómo se alegran los australianos de tu mal? Pobre de mí, expulsado de él es bequillilla y prisionero en el Gamalilla. ¡Ay, es la guerra! Guillermo la lanza en Europa, y yo soy su víctima en el Nasin. Abre la ventana, alma de tu madre, ábrela, alma mía. Así se puso a hablar consigo mismo Yasin, sentado en el sofá del café de Shiali, con los ojos levantados hacia la casa de Zubaida, la cantora, a través del ventanuco que daba a el gurilla. Siempre que lo embargaba el desasosiego se sumía en sus ensueños y en sus pensamientos, calmando a Kelly excitando, a la vez, sus deseos, como hacen algunos somníferos que curan el insomnio y cansan el corazón. Había dado un paso afortunado al cortejar a Zanuba, la tañedora de la UD, un galanteo en el que había salido de la fase preparatoria, frecuentar por la tarde el café de Shiali, las miradas, ir tras del carricoche, la sonrisa, retorcerse el bigote, el juego de cejas, a la fase de la negociación, y a meterse en faena. Todo esto había ocurrido en la larga y estrecha calleja de El Tarbía, zigzagueante, techada de arpillera, con las pequeñas tiendas apiñadas a ambos lados como celdillas de abeja. El Tarbía no era nada nuevo para él. Como podía serlo si era el zoco de las mujeres de toda condición, que se precipitaban para comprar, por poco peso y mucha utilidad, diversos tipos de perfumes que proporcionaban placer, belleza y provecho. Esta era su meta, siempre que no tuviese otra, y el lugar a donde iba los viernes por la mañana, lo recorría despacio, en función a la vez de la muchedumbre y del deseo, de cabo a rabo, como pasando revista a las tiendas para elegir alguna cosa, mientras que en verdad examinaba las caras y los cuerpos, lo que dejaban ver los velos o moldeaban las melayas, lo que veía al por mayor o en detalle, los perfumes puros que se desprendían aquí y allá, las voces o las risas susurradas. Todo ello respetando por lo general los límites de la educación, dados los buenos orígenes que predominaban en las visitantes, contentándose con la contemplación, la valoración y la crítica, captando excelentes imágenes de lo que veía, y almacenándolas en el museo de su memoria. Nada superaba su felicidad cuando obtenía un tono nítido de piel que no había visto antes, una mirada como nunca había tenido a su alcance, un pecho de turgencia asombrosa o unas nalgas que se salían de lo ordinario en volumen o en buena hechura. De esta forma hacía a veces un repaso diciéndose, lo mejor de hoy ha sido el hermoso pecho de la señora que estaba parada delante de la tienda de fulano, o, este es el día de las nalgas de talla número 5, o, qué trasero tiene, qué trasero, este es el día de los traseros espléndidos. Y todo ello porque su temperamento lo llevaba a sentir debilidad por el cuerpo de la mujer, ignorando su personalidad, y luego a concentrar la atención en unas partes del cuerpo, ignorando su conjunto. Era igual que si reconfortase y renovase sin cesar sus esperanzas, como un hombre que no antepusiese en su vida otra meta a la de las mujeres, con las posibles oportunidades que le deparaban el hoy o el mañana, hasta llegar a la buena caza que en raras ocasiones se le ofrecía en estos paseos sexuales. Uno de aquellos atardeceres, estando en su asiento bajo el ventanuco del café de Siali, vio a la tañedora de la Ud salir sola de la casa. Se levantó de repente y la siguió. Ella se dirigió al callejón de El Tarbía y él fue detrás. Luego, ella se detuvo delante de una tienda, y él se paró a su lado. La muchacha esperó a que el perfumista hubiera terminado con algunos clientes, y él esperó, sin que ella se volviera hacia su lado, por lo que dedujo de esa fingida, ignorancia, que había notado su presencia, como sin duda había deducido también que la seguía desde el principio, y le susurró de cerca, Buenas tardes. Ella continuó mirando hacia adelante, pero el hombre notó, en las comisuras de sus labios, el sesgo de una sonrisa que respondía a su saludo, o que le compensaba de haberla seguido continuamente tarde tras tarde. Dio un suspiro de descanso y de triunfo, seguro de recoger el fruto de su paciencia, y el deseo le hizo la boca agua, igual que al glotón cuando llega a su nariz el aroma del asado que le están preparando. Consideró conveniente aparentar que los dos habían llegado juntos, y pagó el precio de sus compras de aleña y granado silvestre con el ánimo propio de un hombre que cree ganar, cumpliendo este agradable deber, un derecho aún más agradable y placentero. No tuvo en cuenta la tendencia que ella manifestó de incrementar las compras cuando estuvo segura de que él pagaría. En el camino de vuelta le dijo, con la prisa de quien teme que se termine pronto, señora de la hermosura y la belleza, como ves, me he pasado la vida detrás de ti. Es que la recompensa del enamorado va a ser solo este encuentro. Ella le lanzó una mirada maliciosa, preguntándole con ironía, solo este encuentro. El hombre estuvo a punto de soltar una carcajada, como solía hacer siempre que se apoderaba de él la embriaguez de la alegría, pero se apresuró a cerrar la boca por miedo a provocar un alboroto que atrajera sobre ellos las miradas, y le contestó murmurando, el encuentro y lo que eso conlleva. Ella dijo con tono crítico, cualquiera de vosotros pide con toda simplicidad el encuentro. Una palabrita, pero que significa una enorme labor que algunos no logran más que con la petición de mano, los buenos oficios, la recitación de la fatia, la dote, el ajuar y el casamentero oficial. No es así, señor Effendi, alto y fornido como un camello. Él se ruborizó, confundido, y dijo, que reprimenda. Cualquiera que sea su crueldad, viniendo de tus labios es como si fuera miel. No es así el amor, dueña de la hermosura, desde que Dios creó la tierra y a los que la habitan. La mujer respondió, enarcando las cejas hasta el borde de la luz del velo, como una libélula desplegando sus alas, pero ¿quién me dará a entender lo que es el amor, camello mío? Yo no soy más que una tañedora de la UD. ¿Acaso el amor tiene también exigencias? Él contestó, ganado por la risa, estas y las exigencias del encuentro son una misma cosa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni un poquito más ni un poquito menos. Ni un poquito más ni un poquito menos. Eso es quizás lo que llaman fornicar. Exactamente. Ella se echó a reír y dijo, de acuerdo. Espera donde todas las tardes, en el café decía Lee, cuando yo abra la ventana, ven a casa. Esperó una tarde, otra y otra más, la primera, ella salió con el conjunto musical en el carricoche, la segunda, fue con la cantora en el coche de caballos y la última tarde no apareció en la casa ningún signo de vida. Se hizo de noche y las tiendas cerraron, la calle quedó desierta y las sombras envolvieron el gurilla. Sintió, como le ocurría con frecuencia, en la soledad de la calle y en su oscuridad, un extraño impulso de hacer desaparecer su deseo. Aumentó su desasosiego, pero todo tiene un fin, incluso la espera que parece no tenerlo. Del lado de la ventana, sumida en la oscuridad, le llegó un chasquido que insufló en sus entrañas una nueva esperanza, como la que se suscita en la persona que vaga por el polo cuando le llega a los oídos el ronroneo del avión por el que deduce que han venido a buscarla entre los cielos. Apareció una rendija por la que se difundió la luz, y después se iluminó la silueta de la tañedora en medio de la abertura. Él se levantó rápidamente, abandonó el café, atravesó la calle hacia la casa de la cantora y empujó la puerta sin llamar. Esta se abrió como si una mano hubiese descorrido el cerrojo. Penetró, encontrándose en una espesa oscuridad que le impidió hallar el lugar de la escalera, por lo que tuvo que pararse para evitar tropezar o dar un paso en falso. Le asaltaron unas preguntas que no pudieron por menos que angustiarlo, Zanuba lo había invitado sin que lo supiera la cantora. Esta le permitía reunirse con sus amantes en la casa. Pero sacó la lengua despectivamente, porque ningún obstáculo podía hacerle desistir de una aventura y, además, porque el hecho de pillar a un amante en esa casa, cuyos muros custodiaban el corazón de tantos amantes, no era como para precaverse de sus consecuencias. Cortó el hilo de sus pensamientos al aparecer ante sus ojos una luz pálida que procedía de lo alto de la escalera. Notó que dicha luz oscilaba sobre las paredes, que se iban aclarando, y se dio cuenta de que estaba situado a unos pasos del primer peldaño de la escalera que arrancaba a su derecha. No tardó en ver a Zanuba acercarse con una lámpara en la mano y fue hacia ella ebrio de pasión. Apretó tiernamente su brazo con gratitud y deseo, de tal modo que ella se soltó con una ligera risita que sugería, a pesar de su delicadeza, su falta de confianza, y le preguntó con malicia. — ¿Se te ha hecho larga la espera? Él se tocó los lados del cuello con las yemas de los dedos, diciendo con voz quejumbrosa. — Se me ha encanecido el pelo, que Dios te perdone. Y añadió en voz baja, — La señora está aquí. — Sí, contestó imitando en broma su voz baja. — Está a solas con un amigo, así que el mundo no se va a enfadar si se entera de que estoy aquí a esta hora. Ella se dio la vuelta, encogiéndose de hombros con indiferencia y subió la escalera diciendo. — ¿Y qué hora más oportuna que esta para que esté aquí un amante como tú? Entonces, no ve mal que nos reunamos en su casa. Ella dio a su cabeza un movimiento de baile y dijo. — A lo mejor lo que ve mal es que no nos reunamos. Viva, viva. Ella prosiguió con un tono orgulloso. — No soy solo una tañedora de la UD, soy su sobrina y ella no me escatima nada. Ven tranquilo. Cuando alcanzaron el pasillo les llegó del interior el sonido de una agradable canción acompañada de la UD y a Dufe. Yacín prestó oído un momento y preguntó. — ¿Está a solas o en una fiesta? — A solas y en una fiesta al mismo tiempo, le murmuró al oído. El amante de la sultana es un hombre amigo de la música y del humor. No soporta que su reunión carezca ni por un momento de la UD, adufe, vino y risas. Torció hacia una puerta, la abrió y entró con el detrás. Puso la lámpara sobre la consola, y luego se detuvo delante del espejo para mirarse detenidamente. Yacín olvidó a Zubaida y a su amante aficionado a la música, y fijó sus ojos glotones en el cuerpo apetitoso que se presentaba ante él, despojado por primera vez de la melalla. Los fijó con fuerza y concentración y los movió con calma y deleite de arriba abajo y de abajo arriba. Pero antes de haber puesto en práctica una sola de las decenas de intenciones que se amontonaban en su pecho, Zanuba dijo, como reanudando su conversación interrumpida. Es un hombre sin igual, tanto en simpatía como en afición a la música. Y en lo que concierne a su generosidad, se puede estar hablando de aquí a mañana, así es como son los amantes, que si no. No se le escapó el significado de su observación sobre la, generosidad, del amante de la cantora, y aunque sabía desde el principio que su nueva pasión le iba a suponer gastos enormes, aquella observación, que pareció trivial, lo angustió, y empujado por su instinto de autodefensa no pudo más que decir. Posiblemente es un hombre acaudalado. Los caudales son una cosa y la generosidad otra, dijo ella contestando a su maniobra. Hay muchos ricos que son avaros. Él preguntó, no por deseo de saber, sino para librarse del silencio que temía delatase su malestar. ¿Y quién puede ser ese hombre generoso? Ella respondió dando vueltas a la ruedecilla de la lámpara para subir la mecha. Es uno de nuestro barrio, y necesariamente habrás oído hablar de él, el señor Amad Abdel-Gobbad. ¿Quién? Se volvió hacia él asombrada, para ver lo que lo había asustado y lo encontró tieso, con los ojos desorbitados. ¿Qué te pasa? Le preguntó con desaprobación. Había recibido el nombre pronunciado por la mujer como un martillazo caído con fuerza sobre la base del cráneo, y su pregunta se le había escapado, sin querer, con el tono de un grito de miedo. Quedó absorto unos momentos llenos de estupor, luego vio el rostro de Zanuba con una expresión de asombro y desaprobación, y, temiendo ser descubierto, centró toda su voluntad en defender su postura resolviendo fingir para disimular su miedo. Dio una palmada como si no creyera lo que se decía de ese hombre, vista la gravedad de lo que se presumía, y tartamudeó maravillado. El señor Amad Abdel-Gobbad. El dueño de la tienda de El-Nasin. Ella le clavó una mirada de amarga crítica por haberla molestado sin causa, y le preguntó burlona. —Sí, es él, pero ¿qué es lo que te hace gritar como si fueses una virgen desflorada? Se rió mecánicamente y dijo como asombrado, mientras daba gracias a Dios en secreto por no haber dado a la mujer su nombre completo el día en que se conocieron. ¿Quién lo hubiera creído de ese hombre serio y piadoso? Ella le arrojó una mirada de duda y dijo socarrona. —¿Es eso de verdad lo que te ha asustado? —Nada más. Lo tomabas por alguien infalible. —¿Qué tiene de malo? Es que de verdad hay algo que llene al hombre tanto como el amor. —Tienes razón, contestó con tono de excusa, no hay nada de lo que merezca la pena asombrarse en este mundo. Luego, riendo nervioso, dijo, imagínate a ese hombre grave compartiendo su pasión con la sultana, bebiendo vino y entusiasmándose con el canto. Y tocando el adufe con una mano que ni la propia de Ayusa, la pandereta, sembrando chistes como perlas y haciendo morir de risa a los que están a su alrededor, dijo ella completando su frase con el mismo tono socarrón. No tiene nada de extraño verlo en su tienda, después de todo esto, como modelo de seriedad y de formalidad, ya que la seriedad es la seriedad y la diversión es la diversión. Una hora para tu señor, y otra para tu corazón. Tocaba el adufe que ni Ayusa la pandereta. Contaba chistes y hacía morir de risa a los que estaban a su alrededor. ¿Quién podría ser ese hombre? Su padre. El señor Amad Abdel-Gobbad. El severo, el tirano, el temible, el devoto, el piadoso. El que hacía morir de espanto a los que estaban a su alrededor. ¿Cómo dar crédito a lo que escuchaban sus oídos? ¿Cómo, cómo? ¿Acaso no habría alguna semejanza en los nombres, y ninguna relación entre su padre y ese enamorado panderetero? Sin embargo, Zanuba había afirmado que se trataba del dueño de la tienda de El-Nasin, y en El-Nasin no había otra tienda que llevase ese nombre más que la de su padre. Señor, lo que había oído era cierto, o estaba desvariando. Como deseaba ver la realidad por sí mismo, verla con sus propios ojos y sin intermediario. Al instante, se apoderó de él ese deseo, como si fuera la cosa más importante de la vida. No pudo resistirlo y sonrió a la muchacha, moviendo la cabeza sabia y prudentemente como si dijese, ¡qué días tan asombrosos vivimos! No podría verlo desde donde no me viese. Le pidió Yasin con el tono de quien no es empujado más que por la curiosidad. ¡Qué raro eres! Le dijo ella protestando. ¿Cuál es la causa de este espionaje? Es un espectáculo que vale la pena presenciar. No me prives de él. Contestó suplicante. Ella se rió con desprecio y dijo. Un cerebro de crío en un cuerpo de camello, ¿no es cierto, camello mío? Pero muera el que frustre tu deseo. Escóndete en el corredor mientras entro con un plato de fruta a donde están, dejaré la puerta abierta hasta que vuelva. Abandonó la habitación, y él le siguió los pasos, con el corazón palpitante, ocultándose en un rincón del oscuro corredor mientras que la tañedora proseguía su camino hacia la cocina. Poco después volvió llevando un plato de uvas, y se dirigió a la puerta de la que salían los cantos. Golpeó en ella y esperó un minuto, luego la empujó y entró sin cerrar. Allí estaba la tertulia musical en el fondo de la habitación, con Zubaida en el medio sosteniendo el laúd en el regazo y tocando las cuerdas con los dedos, mientras cantaba, oh, musulmanes, oh, pueblo de Dios. A su lado estaba sentado, su padre, y no otro. Su corazón se aceleró nada más verle. Se había despojado de la yuva, se había arremangado, hacía vibrar el adufe ante sí, y levantaba hacia la cantora un rostro resplandeciente de alegría y de júbilo. La puerta permaneció abierta solo uno o dos minutos hasta que volvió Zanuba, pero en ese tiempo vio un espectáculo asombroso, una vida oculta, una larga y amplia historia al final de la cual se despertó, como el que despierta de un prolongado y profundo sueño bajo la sacudida de un violento terremoto. Había visto en dos minutos una existencia completa resumida en una imagen, lo mismo que quien ve en un sueño fugaz una imagen compuesta de varios acontecimientos que tienen lugar en el mundo real durante varios años. Era verdad que había visto a su padre, a su padre y no a otro, pero no como solía verlo. Antes nunca lo había visto despojado de su yuba en una reunión informal, espontánea. No había visto su cabello negro revuelto por los lados como si acabase de correr con la cabeza al aire, ni tampoco su pierna desnuda tal como se mostraba sobre el extremo del diván, bajo el borde levantado del caftán. Ni jamás había visto, válgame Dios, el adufe estremecido delante de él enviando su tintineo danzarín entrecortado por el ágil repiqueteo. Ni había visto, y quizás era lo más asombroso de lo que veía, esa cara risueña, resplandeciente, dominada por el amor y la dicha, que lo dejó atónito, como antes había dejado atónito a Kamal cuando lo vio reírse delante de la tienda el día que fue haberlo empujado por el deseo de poner en libertad a su madre. Vio todo esto en dos minutos y, cuando Zanuba cerró la puerta y volvió a su habitación, él permaneció en su sitio escuchando, aturdido, el canto y el tintineo del adufe. Se trataba de la misma voz que había escuchado cuando entró en la casa, pero que cambió lo ocurrido tras aquella impresión que había marcado su espíritu. ¿Qué nuevos significados e imágenes percibía ahora? Era igual que el sonido del timbre de la escuela que alegra al niño cuando lo oye, estando fuera de ella, y se convierte en presagio de numerosas molestias cuando lo oye estando entre los alumnos. Zanuba golpeó en la pared de la habitación, como invitándolo a reunirse con ella. Entonces él volvió en sí y fue hacia donde ella estaba, intentando controlarse para no aparecer inquieto o aturdido ante la mujer, entrando con una amplia sonrisa en los labios. Lo que has visto, te ha hecho olvidarte de ti mismo. Es un espectáculo inusitado, dijo con un tono que revelaba satisfacción y contento, y un canto magnífico. ¿Quieres que hagamos como ellos? ¿En nuestra primera noche? Desde luego que no. No quiero mezclar contigo nada de nada, ni siquiera el propio canto. Antes que nada, se había esforzado en hablar para aparecer ante ella, tanto como ante sí mismo, tranquilo y natural, y había terminado por entregarse a la conversación sin esfuerzo, recuperando su estado habitual lo más deprisa que pudo, igual que el que aparenta estar lloroso en un duelo y rompe a llorar. Quizás la sorpresa le volviera de repente, y se dijo, es una situación de lo más extraña, que no se me podía haber ocurrido hasta ahora. Yo aquí, con Zanuba, y mi padre en la habitación de al lado, con Zubaida. Nosotros dos en la misma casa. Pero rápidamente se encogió de hombros y prosiguió su monólogo, porque tomarme la molestia de asombrarme por algo que considero inverosímil, cuando es tan palpable. Está ahí y sería una estupidez preguntarme desconcertado cómo es posible creer eso. Tengo que creerlo y no asombrarme. ¿Qué se le puede echar en cara? Su pensamiento no sólo lo llenó de alivio, sino que lo alegró sobremanera, no porque necesitara un estímulo para perseverar en su vida amorosa, sino porque, al igual que le ocurre a muchos de los que se hunden en apetitos pecaminosos, buscaba la compañía de alguien que se le pareciera, y cuánto mejor si lo encontraba en la persona de su padre, modelo tradicional, que a menudo, consciente o inconscientemente, le había causado molestias ya que lo encontraba opuesto a sí mismo. Fingió olvidar todo excepto su alegría, como si fuera la más preciosa conquista de su vida, y sintió hacia su padre una admiración y un amor nuevos, distintos a los que había adquirido desde hacía tiempo bajo un tupido velo de respeto y de miedo. Amor y admiración que brotaban de lo más profundo del ser, y se imbricaban en sus raíces primeras o, más aún, como si ambos no fueran más que uno solo, unidos en el amor y la admiración a sí mismos. El hombre ya no era un ser lejano, inaccesible, encerrado, sino alguien muy próximo y cercano, como una parte de su alma y de su corazón. Un padre y un hijo, un solo espíritu. El hombre que hacía repiquetear el adufe en el interior no era el señor Amad Abdel Gobbad sino Yasin mismo, tal como era, como debía ser y como convenía que fuera. No lo separaban más que consideraciones secundarias de edad y experiencia. Buen provecho, padre. Hoy te he descubierto. Hoy has nacido para mí. Qué día, y tú, qué padre. Hasta esta noche no he sido más que un huérfano. Bebe y toca el adufe mejor que Ayusa la pandereta. Estoy orgulloso de ti, por cierto, es que también cantas. No canta a veces el señor Abdel Gobbad. Todavía estás pensando en él. Qué desgracia de gente. Claro que canta a veces, camello mío, y participa en la danza del vientre cuando se emborracha. ¿Cómo es su voz? Fuerte y bella como su cuello. He aquí el origen de las voces que cantan en nuestra casa. Todos cantan. Es una familia enraizada en la música. Ojalá pudiera oírte aunque fuera una sola vez. En mi memoria no conservo de ti más que los gritos y las regañinas, la única copla tuya famosa entre nosotros. Eh, tú, niño, animal, hijo de perra. Quisiera oírte cantar el amor es nácar en la hermosura, o me enamoré, preciosa. ¿De qué modo te emborrachas, padre? ¿Cómo alborotas? Sería conveniente que supiera, para imitar tu ejemplo y preservar tus tradiciones, cómo te enamoras, cómo abrazas. Prestó atención a Zanuba y la vio delante del espejo arreglándose con los dedos los mechones de su cabello. Una abertura del vestido mostraba su axila lisa, blanca, deslizándose hacia el arranque de un seno como la masa de un pan. La embriaguez de la excitación se propagó por su corpachón, y se abalanzó sobre ella como un elefante sobre una gacela. 40. Tres automóviles, puestos voluntariamente a disposición de Aisa por algunos de los amigos, pararon delante de la casa del señor Ahmad, a la espera de la novia y de sus acompañantes, para llevarlos a la casa de la familia Sabcat en el Zucarilla. Era el momento del crepúsculo, los rayos declinantes del sol de verano se habían retirado de la calle y reposaban sobre las casas de enfrente a la de la novia. No había signo visible que anunciase una boda, excepto las rosas con las que iba adornado el primero de los tres automóviles, y que había hecho volver las miradas a los propietarios de las tiendas próximas y a muchos peatones. Antes de este día se habían hecho los esponsales, habían llegado los regalos, se había transportado el ajuar y hecho el contrato de boda, sin que de la casa saliese una sola albórbola, ni fuese colgado un solo adorno en su puerta, ni ninguno de los signos habituales de las bodas delatase lo que tenía lugar en su interior, esos signos que las familias se enorgullecían de mostrar en ocasiones como éstas, tomando como pretexto la buena coyuntura para expresar su secreta nostalgia por la alegría, a través del canto, el baile y las albórbolas. Todo se llevó a cabo en silencio y tranquilidad, y nadie lo supo sino los parientes, los amigos y los vecinos íntimos. El señor había rehusado apartarse de la compostura, o permitir que nadie de su casa se apartase de ella ni por una hora, y, a la sombra de este ambiente callado, la novia y las invitadas dejaron la casa, a pesar de las protestas de U.M. Manafi por una salida tan silenciosa. Isa se metió en el automóvil como una flecha, como temiendo que el vestido de novia o el velo blanco de seda, adornado con gardenias y jazmines, ardiera por las miradas de los curiosos. La siguieron Hadiga, Mariam y otras jóvenes. La madre, algunas señoras de la familia y las vecinas ocuparon los otros dos automóviles, mientras Kamal tomaba asiento al lado del conductor del coche de la novia. La madre había expresado el deseo de que el cortejo, yendo a él su carilla, pasase por el Hussein, para echar una nueva mirada a la tumba, deseo por el que antes había pagado tan alto precio, y para pedir del santo la bendición para su hermosa novia. El auto pasó por las calles que ella había recorrido aquel día con Kamal, luego torció hacia el Guriyya, a la altura de la curva en donde estuvo a punto de encontrar la muerte, para después dejarlas en la puerta de el Mitwali, ante la entrada de él su carilla, muy estrecha para que entrasen los coches. Pusieron pie en tierra todas ellas y penetraron en el callejón, apareciendo ante ellas los adornos de la fiesta. Los niños del barrio corrieron dando vivas, y se elevaron al bórbolas de la casa de los Abcat, la primera a la derecha de la entrada, cuyas ventanas estaban llenas con las cabezas de las mujeres que se asomaban, produciendo el vocerío. En su puerta estaban el novio Yalil Sabcat, su hermano Ibrahim Sabcat, Yasin y Fami. Yalil se acercó sonriente a la novia y le ofreció el brazo. Ella permaneció confusa y no hizo movimiento alguno, hasta que Mariam se apresuró a tomar su mano y enlazarla con el brazo del hombre. Él la condujo luego al interior, atravesando el centro del patio lleno de gente, mientras las rosas y las peladillas caían a sus pies y a los del séquito de la novia, hasta que la puerta del harén se cerró tras ellas. Y aunque la unión de Aisha con Yalil fuese cosa hecha desde hacía un mes, o más, su marcha unidos dándose el brazo fue un espectáculo que Yasin y Fami, sobre todo este último, recibieron con asombro mezclado de vergüenza, y con un sentimiento semejante a la reprobación, como si el ambiente familiar no pudiese digerir ni siquiera los ritos lícitos de las bodas. Este efecto se mostró en forma más clara en Kamal, que se puso a tirar a su madre de la mano, desconcertado, señalando a los novios que iban delante de todos por la escalera, como pidiéndole ayuda para evitar un mal horrendo. A los dos jóvenes se les ocurrió echar una ojeada a la cara del padre, para ver qué efecto le había producido aquel espectáculo singular, y recorrieron el lugar con una mirada rápida, pero no hallaron ni rastro de él. No se encontraba en la entrada, ni más allá, en el patio de la casa, en donde habían colocado unas filas de bancos y asientos, a cuyo fondo habían levantado la plataforma de la música. Lo que pasaba era que el señor se había aislado, con un grupo de íntimos, en el pabellón del patio, sin dejarlo desde que llegó de su casa, y decidido a quedarse en él hasta que terminase la noche, separado voluntariamente de la multitud, alborotadora de fuera. Nada le resultaba más embarazoso que mostrarse ante su familia en una noche de bodas, puesto que no le satisfacía desplegar su vigilancia sobre ella en un día especialmente alegre, ni podía por otra parte ser testigo próximo de su abandono a las incitaciones del júbilo. Y por encima de una cosa y otra, nada le era más detestable que ser visto entre ellos, con un aspecto distinto del solemne y severo al que estaban acostumbrados. Si hubiese podido, la boda se habría celebrado en un silencio total, pero la viuda de Sabcat había adoptado, frente a sus sugerencias en este asunto, una postura opuesta, completamente inflexible. Se negaba a no celebrarla como una noche de fiesta, y a tal efecto se había puesto de acuerdo con la cantora Galila y el cantante Seivir. Kamal parecía el novio de la noche, en razón de su enorme deleite ante la libertad y la alegría que se le permitían. Era una de las pocas personas que podían ir y venir como quisieran entre el harén de dentro y la reunión musical del patio. Permaneció largo rato con su madre, entre las mujeres, paseando su mirada por sus adornos y joyas, prestando atención a sus bromas y a sus conversaciones en las que el matrimonio era lo esencial, o escuchando con ellas a la cantora Galila, que presidía el salón como el mamal, enorme y adornada, entonando cancioncillas y entregándose a la bebida públicamente. Se adaptó al ambiente risueño por lo extraño y seductor que era y, sobre todo, por ver a Isa engalanada como nunca lo hubiera soñado. Su madre lo animó a quedarse para mantenerlo bajo su control, si bien renunció a su propósito después de un rato, debido a motivos que no esperaba que ocurriesen, y se vio obligada a decirle en voz baja que se fuera a la reunión de sus hermanos. Entre esos motivos estaba el interés de Kamal por a Isa, ya fuera a causa del traje, o bien a causa del maquillaje, pues temía a Mina que el niño le estropeara el vestido, o que se le escapasen observaciones infantiles y francas sobre algunas de las señoras, como cuando llamó a gritos a su madre, una vez, señalando a una mujer de la familia del novio y diciendo, «Mira, mamá, la nariz de esta señora. No es más grande que la nariz de Jadiga». O cuando sorprendió a todos, mientras cantaba Galila, uniéndose a la orquesta en la repetición de, «Paloma hermosa». ¿Cómo responderle? De tal forma que la cantora lo invitó a sentarse entre los miembros de su grupo. Con esto y otras cosas atrajo las miradas sobre sí y las invitadas empezaron a gastarle bromas, pero a su madre no le gustó el alboroto que había creado. Recelando de algunas de esas bromas y temiendo por él el acoso de las admiradoras, prefirió, aunque de mala gana, incitarle a abandonar el lugar. Kamal se incorporó a la reunión de los hombres, moviéndose dubitativo por entre las filas, luego permaneció entre Fami y Yasin, hasta que Seivir completó la copla, «¿Pero por qué te enamoras, oh, hermosa?». Reanudó su ronda hasta pasar por el pabellón, momento en el que le entraron ganas de curiosear mirando al interior. Alargó su cabeza y, de repente, sus ojos se encontraron con los de su padre, se quedó clavado en el sitio, incapaz de desviarlos. Uno de los amigos de su padre, el señor Muhammad Fad, lo vio y lo llamó. No tuvo más remedio que aceptar la invitación para protegerse de las furias de su padre, y se acercó al hombre, muy a su pesar y con miedo, hasta detenerse rígido frente a él, con los brazos apretados contra los costados, como si fuese un soldado en formación. «¡Caramba! ¿En qué curso estás, muchacho?». Le dijo apretándole la mano. «En tercer curso, cuarto nivel». «Estupendo, estupendo, escuchaste a Seivir». Aunque estuviese respondiendo a las preguntas de Muhammad Fad, cuidaba desde el primer momento que sus respuestas pudiesen satisfacer a su padre, por tanto, no supo cómo contestar a la última que le hizo o más bien dudó antes de responder. Pero el hombre se le adelantó con simpatía. «¿No te gusta el canto?». «Claro que no», respondió el niño con convicción. Parecía que algunos de los presentes se disponían a comentar en broma esta respuesta, la última que esperaban de una persona perteneciente a la familia de Abdel-Gobbad. Pero el señor los puso en guardia con su mirada, y se contuvieron. El señor Muhammad Fad volvió a preguntar. «¿Te gustaría escuchar algo en particular?». «El noble Corán», respondió Kamal, mirando a su padre. Se elevaron voces de aprobación y dieron permiso al muchacho para que se fuese. No pudo oír lo que se dijo de él, a sus espaldas, cuando el señor Alfar soltó una carcajada diciendo. «Si eso es verdad, el muchacho es hijo del adulterio». El señor Ahmad Abdel-Gobbad se rió y dijo, señalando a dónde Kamal había estado de pie. «¿Habéis visto a alguien más falso que ese hijo de perra, que pretende ser devoto delante de mí?». Una vez volví a casa, y se había lanzado a cantar, «¡Oh, pájaro, que estás en el árbol!». «¡Ay!» dijo el señor Ali, si lo hubieras visto escuchando a Seivir, en silencio, entre sus dos hermanos, mientras sus labios se movían al compás de la canción con una fluidez perfecta. Ni que fuera la del propio Ahmad Abdel-Gobbad. Al mismo tiempo, Muhammad Fafat preguntó al señor Ahmad. «Lo importante es que nos cuentes si te gustó su voz en la copla, o, pájaro, que estás en el árbol». El señor se rió señalándose a sí mismo y diciendo. «Ese leoncillo se hila a este león. Dios tenga en su misericordia a la gran leona que os trajo al mundo!» exclamó alegremente Alfar. Kamal dejó el pabellón, saliendo en dirección al barrio, como si se hubiera despertado de una pesadilla, y se quedó entre los muchachos que poblaban la calle. No tardó en recuperar la tranquilidad, y marchó orgulloso de sus ropas nuevas, dichoso con esa libertad que transforma todo el lugar, descontado el temible pabellón, en un espacio abierto para sus pies, sin objetores ni vigilantes. ¿Qué noche esa, única en el tiempo? Sólo una cosa turbaba su dicha siempre que le acudía a la mente, la partida de Aysa hacia esta casa que empezaban a llamar, su casa. Aquella marcha, que se había llevado a cabo a pesar suyo, sin que nadie pudiese convencerlo de su validez ni utilidad. Había preguntado largo y tendido cómo su padre lo había autorizado, el que no permitía ni la sombra de ninguna mujer de la familia que apareciese por detrás de las rendijas de la ventana. La respuesta le fue dada con una risotada. Preguntó a su madre en tono de reproche cómo descuidaba a Aysa hasta el punto de renunciar a ella en favor de otros, y ésta le respondió que un día él crecería y tomaría a alguien como ella, de la casa de su padre, para que le fuese traída entre albórbolas. Preguntó a Aysa si se alegraba verdaderamente de abandonarlos y respondió que no. A pesar de todo, el ajuar fue transportado a la casa de aquel hombre extraño, pero Aysa, a la que quería tanto que no podía beber sino en el lugar en donde ella había posado sus labios, lo siguió. Era verdad que la fiesta de hoy hacía olvidar cosas que él no hubiese pensando olvidar ni por un momento, pero aquellas ideas tristes nublaban su alegre corazón como nubla una nube pequeña la faz de la luna en una noche de cielo sereno. Lo asombroso era que su disfrute por el canto en esa noche había superado a cualquier otro, como el de jugar con los muchachos o el de ver a las mujeres y a los hombres dando rienda suelta a su alegría, e incluso encontrarse con el pan del serrallo y la almacilla sobre la mesa de la cena. Y si su interés sincero por escuchar a Galila y a Seivir, en desacuerdo con su edad, había asombrado a todas las mujeres y hombres que lo observaron, no asombró, por el contrario, a nadie de su familia que conociera sus antecedentes en el canto con su maestra Aysa, lo mismo que conocían la belleza de su voz, considerada la mejor después de la de Aysa, aunque la del padre, que solo oían rugiendo, era la mejor de todas. Kamal había escuchado prolongadamente a Galila y a Seivir y, cosa inesperada, halló el canto del hombre y la interpretación de su orquesta más gratos para su corazón y más cautivadores para su espíritu. Algunas de sus frases musicales calaron en su memoria, como, ¿por qué amas?, ¿por qué sí?, y estuvo repitiéndolas bajo el tejadillo de yedra y jazmín de la terraza de su casa, largo tiempo después de la noche de bodas. Amina y Hadiga compartieron con Kamal algo de la alegría y libertad que se les había permitido, pues, como él, nunca habían tenido la oportunidad de asistir a una noche como esa, cuajada de intimidad, música y diversión. A Amina, sobre todo, la regocijaron la consideración y las atenciones que recibía por su condición de madre de la novia, ella, que no había disfrutado en su vida de consideraciones ni de cortesías. Incluso en Hadiga la tristeza desapareció entre las luces de la boda, como desaparece la oscuridad cuando despunta la mañana. Olvidó sus penas en medio de las dulces risas, la música agradable y las divertidas conversaciones, un olvido que aumentaba a medida que la invadía una nueva tristeza, pura de intenciones esta vez y nacida de su sentimiento ante la inminente separación de Aisha, un sentimiento que era fruto de un amor y una ternura limpias. Las viejas penas desaparecían ante las nuevas, como los rencores desaparecen ante la magnanimidad, o como ocurre cuando un individuo se encuentra frente a otro del que ama un aspecto y detesta otro, y en la hora de la separación, por ejemplo, desaparece el disgusto que le causa el segundo frente a la pena que le acusa el primero. Sin contar con la confianza que brilló en ella cuando apareció con su cuerpo y su cara bien ataviados, de tal modo que se volvieron a mirarla algunas mujeres, deshaciéndose en elogios, elogios que la llenaron de esperanza y de ensueños, con los que vivió felices momentos. Yashin y Fami permanecían sentados juntos, alternando la charla con la atención hacia la música. Yalil Sabkat, el novio, venía a sentarse con ellos de vez en cuando, siempre que encontraba un hueco entre las tareas de su agobiante y placentera noche. Pero a pesar del alborozo y de la emoción que saturaba en el ambiente, Yashin se retrajo angustiado. En los ojos se le puso una permanente mirada errática, se preguntaba de vez en cuando si se le brindaría la oportunidad de saciar su sed, aunque no fuese sino con un vaso o dos. Por eso se acercó una vez al oído de Yalil Sabkat, que era amigo de los dos hermanos, y le susurró. Vente conmigo antes que se me amargue la noche. El joven le respondió, guiñándole un ojo para tranquilizarlo. En una habitación especial he apartado una mesa para amigos como tú. Entonces se tranquilizó y recuperó sus ganas de charlar, bromear y escuchar música. Su intención no era la de emborracharse, pues en un lugar como este, de fiesta con la familia y los conocidos, conseguir un poco de vino era una gran victoria, sobre todo porque su padre, aunque estuviese encerrado en el pabellón, no se hallaba lejos. Estar al tanto de los secretos de su vida no lo había despojado del rango tradicional que ocupaba en su espíritu. Seguía firme en su fortaleza inexpugnable de respeto y de veneración, y él no dejaba de permanecer en actitud sumisa y obediente. No se le había pasado por la cabeza revelar a nadie, ni siquiera al mismo Fami, la persona más próxima a él, el secreto que había averiguado a escondidas. Por todo lo cual se contentó desde el principio con uno o dos vasos, que aliviasen su recalcitrante deseo, preparándolo para disfrutar de la alegría, la conversación, la música y otros goces que para él carecían de sabor sin la bebida. Fami, a diferencia de Yasin, no encontró, o no creyó encontrar con que saciar su sed. Su pesar surgió cuando menos lo esperaba, a la llegada de la novia. Había ido con el novio y con Yasin a recibirla, con el corazón ligero, y su mirada había tropezado en Mariam, que iba inmediatamente detrás de la novia, con una resplandeciente sonrisa de saludo a todo el mundo, despreocupada de su presencia con las albórbolas y las rosas. Su velo de seda transparentaba la elegancia de su rostro nítido. La siguió con la mirada, latiéndole el corazón, hasta que la puerta del harén se cerró tras ella. Regresó entonces a su asiento, con el alma sacudida, igual que si fuese una barca expuesta a un ciclón. Pero antes de haberla visto había tenido el ánimo tranquilo, al distraerse con los temas intrascendentes de la charla a la manera de la persona que, al consolarse, olvida. Y la verdad, había momentos en que él se encontraba en ese estado de consuelo y olvido en el que su corazón se aliviaba de la pena. Pero bastaba que acudiese una idea o flotase un recuerdo, o alguien pronunciara el nombre de Mariam o cualquier otra cosa, para que su corazón latiese de dolor, y lanzase gemido tras gemido igual que una muela picada e inflamada, que duele un momento, y luego deja de doler hasta que estalla el dolor al masticar un bocado o entrar en contacto con un cuerpo duro. En esos momentos el amor lo golpeaba desde dentro, como buscando un desahogo al gritar en voz alta que continuaba prisionero y que el consuelo y el olvido no lo habían puesto en libertad. A veces había anhelado que se volviesen ciegos los que la deseaban, para poder erguirse sobre sus pies como un hombre libre de decidir su destino. De acuerdo con su anhelo, pasaron días, semanas y meses sin que se presentara un pretendiente, pero no gozaba de verdadera tranquilidad y seguía sometido a la angustia y al miedo que se alternaban uno tras otro, ahogando su dicha, turbando sus sueños y causándole dolor y celos que, siempre irreales, no eran verdaderamente menos sangrantes y crueles que si tomase en forma. De tal modo que el deseo mismo y la tardanza en que ocurriese el desastre se convirtieron en motivos que renovaban su angustia y su miedo y, en consecuencia, su dolor y sus celos, y a medida que se le acentuaba el sufrimiento, deseaba que sobreviniese el desastre para afrontar su parte de tristeza de una sola vez. Quizás tras esto, lograría alcanzar, por el camino de la desesperación, el reposo y la paz que no había alcanzado a través de la seguridad ilusoria. Sin embargo, no quería entregarse a la pena en una reunión alegre en donde lo rodeaban las miradas de los amigos y los parientes, aunque la visión de Mariam, marchando detrás de su hermana, le había producido, un efecto, que no iba a quedar sin respuesta tangible y, como no podía dejarse arrastrar por sus penas o dejar ver lo que ocultaba dentro de sí, se lanzó por el contrario a meterse en la conversación y en las risas, aparentando gozo y alegría. Pero, a pesar de esto, experimentaba en lo más hondo cada vez que se recogía en sí mismo, aunque fuera por un instante, una soledad interior respecto a todo cuanto lo rodeaba. Se daba cuenta, conforme transcurría el tiempo, de que el haber visto a Mariam contoneándose en compañía de la novia había excitado su amor, como un estrépito repentino excita a un ser preocupado, propenso al insomnio, y que, por lo menos durante aquella noche, no disfrutaría de un ánimo estable, ni nada de lo que lo rodeaba lograría apartar su imagen de su pensamiento, ni la sonrisa con la que había saludado al ambiente de cálido recibimiento saturado de albórbolas y de rosas. Una sonrisa dulce y pura, que revelaba un corazón libre deseoso de tranquilidad y alegría. Una sonrisa cuya visión nos sugería que, en el lugar que ocupaba en los labios, pudieran dibujarse las crispaciones del dolor. Verla le hirió el corazón, le hizo descubrir que estaba solo soportando el sufrimiento y que cargaba solo con sus penas. Pero no estaba ahora riendo a carcajadas, moviendo su cabeza al ritmo de las canciones como un melómano feliz. ¿Acaso el que lo viese no se dejaría engañar por su estado, y pensaría de él lo mismo que él pensaba de ella? Halló en su reflexión algo de consuelo, pero no más sólido que el del paciente de tifus cuando se pregunta a sí mismo, no es posible que yo me cure como se curó fulano que también lo tuvo antes. No tardó en recordar el mensaje de la muchacha, que Kamal le había traído hacía meses y decía, dile que ella no sabrá qué hacer si se le presenta un pretendiente tras este largo tiempo de espera. Y se preguntó, como ya lo había hecho antes decenas de veces, si había algún sentimiento detrás de estas palabras. Claro que nadie, por terco que fuese, podía censurarla por esas palabras, al contrario nadie podía ignorar la inteligencia y buen juicio que encerraban. Pero esto mismo es lo que le hacía sentir su impotencia ante ella y su consecuente furor, pues es raro que la inteligencia y el buen juicio satisfagan la aspiración de un sentimiento que, por su naturaleza, no conoce límites. Volvió al presente, a la sesión musical, al amor pasional. No era solamente el haberla visto lo que le había producido esta violenta sacudida, sino probablemente el hecho de que esto ocurriera por primera vez en un lugar nuevo, el patio de la casa de los Abcat, lejos de la casa de él, fuera de cuyo entorno jamás la había visto. La presencia continuada de la muchacha en el antiguo marco la encajaba entre las cosas habituales y cotidianas, mientras que su aparición repentina en el nuevo lugar, aparición que la transformaba en una nueva criatura a sus ojos, le había provocado en sus emociones una nueva vida, despertando la suya, profunda y latente, y provocando al unísono esa violenta sacudida. Quizás esto también fuera porque la presencia de ella lejos de la casa de él, y de las severas tradiciones que representaba, hubiese levantado una barrera de desesperanza. Su presencia en una atmósfera de libertad y preocupación, con un maquillaje y unos movimientos inhabituales en ella, su presencia en el ambiente nupcial y los pensamientos de amor y de unión que provocaba, todo ello la había hecho salir fuera de su frasco de perfume donde el corazón del muchacho la percibiera como una esperanza posible, igual que si le estuviese diciendo, mira dónde me ves ahora, sólo otro paso y me encontrarás entre tus brazos. Pero esta esperanza no tardaba en chocar con la espinosa realidad que había causado en parte aquella violenta sacudida. Y era posible igualmente que el hecho de haberla visto, siendo nuevo el lugar, la hubiese fijado más en su espíritu, la hubiese incrustado en su vida y engarzado en sus recuerdos. Las imágenes se hacen más profundas, en nosotros, al asociarlas a los diversos lugares a donde se extienden nuestras experiencias, y así como Mariam estaba relacionada de antes con la terraza de la casa y el tejadillo de Yedra y Jazmín, con Kamal y el repaso del vocabulario de inglés, con la tertulia del café y su conversación con su madre en el cuarto de estudio y con el mensaje que le había traído Kamal, desde esta noche estaría unida a él su carilla, al patio de los sabcat, a la sesión de música, al canto de Seivir, a la boda de Aisha y a otras cosas de las que se agolpaban en su oídos, en su vista y en todos sus sentidos. Un proceso de este género no podía realizarse por completo sin contribuir a la violencia sacudida que lo había aturdido. Y ocurrió, durante el momento del descanso, que la voz de la cantora llegó a la reunión de los hombres a través de las ventanas que daban al patio. Estaba cantando, mi amado se fue. Él se dedicó a escuchar con mucha atención poniendo todos sus sentidos en la melodía, no porque la voz de Galila le gustase, sino porque suponía que Mariam la estaba escuchando en ese mismo momento, ya que la frase cantada les hablaba a los dos a la vez, los unía en un único estado de atención y posiblemente de emoción, y creaba para ambos un lugar de cita en el que sus almas se encontrasen. Todo esto lo llevó a respetar la voz y amar la melodía, con el fin de unirse a la amada en una misma sensación. Intentó largo rato penetrar en su alma volviéndose hacia sí mismo, palpar las oscilaciones de su emoción a través de las que él sentía, para vivir dentro de ella unos momentos sin tener en cuenta el velo de la distancia ni el espesor de los muros. También intentó preguntar a las frases cantadas qué efecto habían hecho en el alma de la amada. ¿Qué efecto ha producido en su corazón la frase, mi amado se fue, o, hace tiempo que no me envía una carta? Había desaparecido en el mar de los recuerdos. ¿Acaso una de sus olas no habría puesto al descubierto su rostro ante ella? ¿No había encogido su corazón un pinchazo de dolor, o un pellizco de pesadumbre, o más bien, enajenado todo el tiempo, sólo había encontrado en la melodía el gozo de la música? Y se la imaginó desvelada, entregada por completo al canto, rebosante de vitalidad, o con la boca distendida en una sonrisa como la que brillaba en sus labios en el momento de su llegada, sonrisa que le hizo daño, porque creyó ver en ella un indicio de distracción y de olvido. También podía estar conversando con una de sus hermanas, como le gustaba hacer muchas veces. No las envidiaba, puesto que ellas no veían en esto, cosa que a él le dejaba asombrado, sino una conversación corriente, igual al resto de las charlas que entrecruzaban con las demás chicas del vecindario, como si Mariam no fuese más que, una cualquiera, de ellas. Le asombraba que la recibiesen en casa con un simple saludo, sin emoción, del mismo modo que él recibía a cualquier chica de paso o a cualquiera de sus compañeros de la escuela de leyes, y que hablasen de ella diciendo, Mariam dijo o Mariam hizo, pronunciando el nombre como si tal cosa, por ejemplo, U.M. Manafi, como si no fuera el nombre que él no solía pronunciar ante otra persona más de una o dos veces como mucho sin dejar de sentirse asombrado por el efecto que producía en sus propios oídos. Como si no fuese el nombre que él no pronunciaba en su soledad sino en la forma en que pronunciaba esos nombres venerables grabados en su imaginación con el nimbo de los sueños, ninguno de los cuales decía sin añadirles las fórmulas de, Dios esté satisfecho de él, o, sobre él sea la paz. ¿Cómo había podido permitir el que sus hermanas privasen al nombre, y tanto más a la propia persona, de su magia y santidad? Cuando Kalila terminó de cantar sonaron las aclamaciones y los aplausos, y él centró su atención en ellos, con un interés que la canción misma no habría merecido, porque la garganta y las manos de Marján participaban en todo aquello. Hubiera querido poder distinguir su voz entre aquellas voces y separar su aplauso entre aquellos aplausos, pero eso era tan difícil como diferenciar el sonido de una sola ola en el bramido del oleaje rompiendo en la orilla. Sin embargo, entregó su amor a todas las aclamaciones y a todos los aplausos sin distinción, lo mismo que una madre, cuando oye las voces de los alumnos de la escuela, en la que estudia su hijo, pide para todos la bendición y la paz. Nadie se parecía tanto a Fami en su soledad interior, aunque difiriese en las causas, como su padre, que permaneció en el pabellón con un grupo de amigos íntimos hasta que algunos, no soportando guardar las apariencias mientras la música retumbaba en el exterior, se fueron de su alrededor y se repartieron entre los oyentes que disfrutaban y se divertían. No se quedó con él más que el grupito de su tertulia, para quienes él era más entrañable que la propia diversión. Permanecieron juntos en un estado de circunspección inhabitual, igual que si cumplieran un deber o asistieran a un funeral. Esto ya lo había supuesto antes, cuando los invitó el señor a la noche de bodas, puesto que tenían experiencia de su doble naturaleza, una de cuyas partes daba a conocer entre sus amigos, y otra entre la gente de su casa. Se dieron cuenta de todos los aspectos de la contradicción que había entre esta reunión solemne, en la que celebraban, una noche de bodas, y sus reuniones nocturnas turbulentas, en las que no celebraban nada. No tardaron en convertir su solemnidad en tema de chanza ligera y tranquila, como cuando el señor F. F. elevó una vez la voz riéndose y el señor Alfar lo cortó, poniéndose el índice en los labios como si le ordenase bajarla, susurrándole al oído en tono de amonestación y regañina, hombre, que estamos en una boda, señor mío. Otra vez, cuando llevaban largo rato en silencio, el señor Alí paseó sus ojos por los rostros de los demás y luego dijo, llevándose la mano a la cabeza en señal de agradecimiento, que Dios os pague el esfuerzo. En ese momento, el señor los invitó a reunirse fuera con los amigos y a compartir su diversión, pero el señor F. F. se dirigió a él en tono de intenso reproche, diciendo, dejarte solo en una noche como esta. Es que a los amigos no se los conoce en la desgracia. El señor no pudo contener la risa y dijo, unas cuantas noches de bodas más y Dios nos perdona a todos. Pero, a los ojos del señor Amad, la noche de bodas incluía otro significado distinto al de la solemnidad forzada en una tertulia de amistad y música, un significado que le concernía a él solo, como padre dotado de una naturaleza que se salía de lo ordinario. No dejaba de sentir, al pensar en el matrimonio de su hija, una sensación extraña, incómoda, aunque no la aprobasen ni su razón ni su fe. Esto no significaba que deseara que sus hijas no se casaran, de hecho, como les ocurre a todos los padres, quería la protección para las dos. Pero quizás había deseado mucho que no fuera el matrimonio la única vía para esta, protección, o había deseado quizás que Dios hubiera creado a las hijas con una naturaleza que no impusiese el matrimonio. O, al menos, no haber engendrado hembras. Pero como estos deseos no se habían realizado ni había medio de realizarlos, no le quedaba otra alternativa que esperar el matrimonio de sus hijas, aunque fuese como el hombre que a veces espera una muerte honorable o descansada, al desesperar de la eternidad de la existencia. Con frecuencia había manifestado esta repulsión por vías divergentes, de forma consciente o inconsciente. Decía a veces a algunos de sus íntimos, me preguntas qué es engendrar hembras. Es un mal contra el que no podemos hacer nada. Pero dar gracias a Dios es un deber pase lo que pase. Esto no significa que yo no quiera a mis hijas, de verdad que las quiero como a Yasin, a Famí y a Kamal, ni más ni menos, pero cómo voy a estar tranquilo cuando sé que las voy a entregar un día a un hombre extraño, sea cual fuere la impresión que me haya dado, si sólo Dios conoce lo que guarda en su interior. ¿Qué puede hacer una muchacha débil frente a un hombre extraño, lejos de la custodia de su padre? ¿Qué va a ser de su destino si él la repudia un día, muerto su padre, y se refugia en casa de su hermano para vivir la vida de los parias? No temo por ninguno de mis hijos, porque les pase lo que les pase, son nombres que pueden afrontar la vida. Pero la hija. Que Dios nos guarde. O decía con cierta sinceridad, la hija es verdaderamente un problema. No te das cuenta que no escatimamos esfuerzos en prepararla, educarla, protegerla y guardar su castidad. Y, sin embargo, date cuenta, después de todo esto, nosotros mismos la llevamos a un hombre extraño para que haga con ella lo que quiera. Alabado sea Dios, que sólo él puede ser alabado en la desgracia. Esta sensación angustiosa y extraña tomaba cuerpo en la mirada crítica con que observaba a Yalil Sabkat, el novio. Una mirada arbitraria y censora que se negaba a apartarse de él sin haber encontrado un defecto que satisfaciese su terquedad. Era como si él no perteneciese a los Sabkat, con quienes lo unían lazos de amistad y de parentesco desde tiempo inmemorial, o como si no fuese el joven sobre el que todo aquel que lo veía se hacía lenguas de su belleza, hombría y distinción. El Señor no había podido negar ninguno de sus méritos, pero se había detenido largamente en su rostro mofletudo, y en la mirada calma y pesada de sus ojos, que revelaba pereza, y sintió satisfacción al deducir de ellos la animalidad que le había dejado su ociosa vida, diciéndose a sí mismo, no es más que un buey, que vive para comer y dormir. El reconocimiento de sus méritos en primer lugar, y luego la búsqueda de cualquier falta que achacarle, sólo eran parte de una lógica sentimental que ponía frente a frente su deseo oculto de casar a la muchacha y su rechazo a la idea del matrimonio. Aquel reconocimiento había facilitado la realización del matrimonio, y esta búsqueda de defectos había satisfecho el sentimiento de hostilidad, como el adicto al opio que, dominado por su placer y espantado por su peligro, busca la droga por todos los medios aún maldiciéndola. De todas formas, aparentó olvidar sus extraños sentimientos y, acompañado por sus íntimos, se distrajo un rato con la charla, y otro escuchando de lejos la música. Abrió su pecho a la satisfacción y a la alegría, y deseó a su hija felicidad y una vida tranquila, e incluso su mirada crítica hacia Yalil Sabkat se transformó en un sentimiento burlón no exento de rencor. Cuando los asistentes fueron invitados a pasar a las mesas, Fami y Yasin se separaron por primera vez, y Yalil Sabkat condujo a este último a la mesa especial donde corría el vino sin medida. Pero Yasin se mostró precavido, valorando las consecuencias, y se declaró satisfecho con dos vasos, resistiendo valiente, o cobardemente, a la corriente desbordada de bebida, hasta que, habiéndosele subido a la cabeza los primeros vasos y excitándosele sus recuerdos sobre las delicia de las borracheras, debilitada su voluntad, deseó aumentar la embriaguez hasta un límite controlable. Tomó un tercer vaso, y luego huyó voluntariamente de la mesa, aunque, por medida de precaución o porque no dejaba de tener un ojo en el paraíso y otro en el infierno, ocultó en un sitio recóndito una botella llena hasta la mitad, para volver a ella en caso de extrema necesidad. Regresaron los invitados a sus asientos con el espíritu renovado y alegre, exhalando hacia el ambiente que los rodeaba un júbilo libre de trabas. En el harén, la borrachera de la cantora Galila había llegado a lo escandaloso, y entonces se puso a echar una ojeada a las caras de las invitadas, preguntando. ¿Quién de vosotras es la esposa del señor Amad Abdel-Gobbad? Su pregunta atrajo las miradas y despertó un interés general, hasta el punto de que la vergüenza se apoderó de Amina, la cual no pudo pronunciar palabra, fijando la mirada en el rostro de la cantora. Y cuando la cantora volvió a preguntar, la viuda de Sabcat tomó la iniciativa y señaló a Amina diciendo. Esta es la esposa del señor Amad, ¿a qué viene la pregunta? La cantora examinó a Amina con ojos penetrantes, luego soltó una sonora carcajada y dijo con tono de satisfacción. Juro por la caaba que es hermosa, el gusto del señor no puede ser mejor. Amina, avergonzada, parecía una virgen, aunque no era vergüenza todo lo que sentía. Se preguntaba con desconcierto e inquietud qué significaban las palabras de la cantora acerca de la esposa del señor Abdel-Gobbad, y su elogio sobre el gusto del señor con una entonación que no podía proceder sino de un entendido en la materia. Aisa compartió sus sentimientos, lo mismo que Jadiga, que paseó su mirada entre la cantora y algunas de las jóvenes amigas suyas, como si les preguntase su opinión sobre, esa mujer borracha. Pero Galila no tuvo en cuenta la inquietud que habían suscitado sus palabras, y volvió sus ojos hacia la novia fijando en ella la atención como lo hiciera antes con su madre. Luego movió las cejas y dijo con asombro. Por el profeta, es la luna. Verdaderamente eres la hija de tu padre. Quien ve esos ojos recuerda de inmediato los suyos. Luego continuó con una carcajada. Veo que os preguntáis, de dónde conoce esta mujer al señor Amad. Lo conozco antes que su propia mujer, es un hijo de nuestro barrio y compañero de mi niñez. ¿Nuestros padres eran amigos? ¿O es que crees que una cantora no tiene padre? Mi padre era un seif de la escuela coránica, un hombre de carisma. ¿Qué opinas, hermosura de mujer? Dirigió esta última pregunta a Amina. El miedo, la dulzura y afabilidad la impulsaron a responderle, luchando contra la confusión que la dominaba. Que Dios se apiade de él. Todos somos hijos de Adán y Eva, dijo. Galila empezó a mover la cabeza de derecha a izquierda, entornando sus ojos como si su emoción hubiera alcanzado el paroxismo con aquel recuerdo y la exhortación de la mujer. O quizás su cabeza embriagada encontraba en el movimiento un ejercicio placentero. Luego prosiguió. Era un hombre celoso. Pero yo nací coqueta por naturaleza, todo me trae sin cuidado, es igual que si hubiera mamado la coquetería en la cuna. Yo me reía en el piso de arriba y se les removían las entrañas a los hombres en la calle. En cuanto le llegaba mi voz, él me molía a palos y me lanzaba los peores calificativos. Pero qué fuerza puede tener el castigo con quien ha sido destinada a las artes del amor, el canto y la seducción. El castigo se lo llevó el viento. El hombre se fue al paraíso y a sus delicias, y yo he sido condenada a asumir como lema de vida los peores calificativos que él me lanzó. Así es el mundo. Que nuestro Señor os colme de bienes y os defienda de males. Y que Dios no nos prive de hombres a todas, ya sea dentro del terreno de lo lícito como en el de lo ilícito. Estallaron risas en todos los rincones de la habitación, hasta tal punto que cubrieron las exclamaciones de asombro que salían de aquí y allá. Quizás lo que las había suscitado era más que otra cosa la contradicción entre la última súplica licenciosa y las expresiones que la habían precedido, que sugerían, al menos en apariencia, seriedad y resignación, o entre el velo de seriedad y circunspección con que se había enmascarado la mujer, y el evidente sentido del humor que había sacado a relucir al final. Hasta la misma Amina, a pesar de su confusión, no pudo evitar sonreír, aunque bajó su cara para ocultar la sonrisa. Las mujeres reaccionaban, en reuniones como ésta, a las bufonadas de las cantoras, y recibían contentas sus bromas aunque a veces atentaban contra el pudor, como si se liberasen de su tedio prolongado. La cantora ebria continuó diciendo. Era un hombre de buenas intenciones, Dios le haya dado el paraíso como última morada. La prueba de ello es que un día me trajo a un hombre bueno como él, y quiso que nos casáramos, y rompió en carcajadas. ¿Qué matrimonio? Por vida de. ¿Qué hubiera quedado para el matrimonio después de pasar lo que había pasado? Y me dije, has perdido el honor, Galila, te las vas a ver negras. Se cayó un buen rato para aumentar la tensión, o para gozar más con el silencio de la atención centrada en ella, que ni siquiera con el canto lograba igualar. Luego volvió a decir. Pero Dios me protegió, y la salvación me llegó a tiempo pocos días antes del esperado escándalo, dado que huí con el difunto Asuna Elbagl, comerciante de Manzul. El difunto tenía un hermano tañedor de la UD, que tocaba con la cantora Naizak, y me enseñó a tocarlo. Luego le gustó mi voz y me enseñó a cantar. Me apoyó hasta incorporarme a la orquesta de Naizak, en la que ocupé su lugar después de su muerte. He estado cantando bastante tiempo, durante el que he conocido a ciento y. Frunció el ceño intentando recordar el resto de la cifra, luego se volvió hacia la panderetera y le preguntó, ¿y cuántos amantes, eh, fino? Y cinco, en el ojo de quien no reza por el profeta, le soltó la panderetera. Estallaron las risas otra vez, y algunas entusiastas de lo que estaba diciendo se pusieron a hacer callar a las que reían para despejar el ambiente a la cantora, pero ella se levantó de improviso y se dirigió a la puerta de la habitación, sin prestar atención a las que le preguntaban a dónde iba, sin obtener respuesta. Pero nadie insistió, puesto que era conocida entre la gente por sus cambios repentinos de humor, a los que respondía sin dudar cuando le entraban. Bajó la escalera hacia la puerta del harén, y la atravesó en dirección al patio de la casa. Y como su aparición repentina atrajo algunas miradas próximas, permaneció en el sitio para darse la oportunidad de ser vista por todos y saborear el interés que suscitaba en las demás el verla, deseando con esto desafiar a Seivir, que estaba en el apogeo del éxtasis musical. Su deseo se realizó cuando el acto de volverse hacia ella se contagió, como ocurre con el bostezo, de individuo en individuo, mientras se repetía su nombre de boca en boca. Después, el mismo Seivir, aunque estaba absorto en el canto, sintió el vacío repentino que se abría entre él y su público, y extendió su vista hacia el blanco que era objeto de las miradas, deteniéndose en la cantora, que lo miraba de lejos con la cabeza echada hacia atrás por efecto de la embriaguez y de la arrogancia. Entonces se vio en la obligación de dejar de cantar, e hizo señas a su orquesta, que paró la música. Luego elevó sus manos a la cabeza para saludar a la mujer. Seivir tenía experiencia de los cambios de humor de Galila, y, al contrario que muchos otros, conocía la bondad de su corazón, al tiempo que valoraba el peligro de resistírsele. Él le dio una prueba de su amistad sin reservas, y su ardid tuvo éxito, pues los rasgos de la mujer se distendieron de alegría y le gritó, «Prosigue tu canto. Sí, Seivir, he venido aquí solo para escucharlo». Los invitados aplaudieron y se volvieron a Seivir llenos de alegría, mientras que Ibrahim Sabcat, el hermano mayor del novio, se aproximaba a ella y le preguntaba con amabilidad si necesitaba algo. Con la pregunta, ella recordó el verdadero motivo que la había empujado a venir, y le preguntó, a su vez, con una voz que alcanzó a muchos y entre ellos, lo más importante, a Yassin y a Fami. «¿Qué pasa que no veo al señor Amad Abdel Gobbad? ¿Dónde se esconde ese hombre?» Ibrahim Sabcat la tomó de la mano y fue con ella hacia el pabellón, sonriendo, mientras que Fami y Yassin intercambiaban una mirada llena de asombro y extrañeza. Lo siguieron con ojos interrogantes hasta que se cerró la puerta tras ellos. El señor no quedó menos asombrado que sus hijos al verla dirigirse hacia él contoneándose. Le lanzó una ojeada inquieta e interrogadora, mientras que sus amigos cruzaban miradas sonrientes llenas de significado. Galila envolvió a todos con una mirada rápida diciendo. «¡Feliz velada, hombres!» Luego centró sus ojos en el señor, sin poderse contener de reír desaforadamente, y preguntó burlona. «¿Te ha asustado mi venida, señor Amad?» El señor señaló hacia afuera con un gesto de advertencia, y le dijo seriamente. «Ten juicio, Galila. ¿Qué te ha empujado a venir aquí, a la vista de todo el mundo?» Ella respondió como excusándose, pero sin dejar de sonreír burlonamente. «Me era penoso no felicitarte por la boda de tu hija. Te doy las gracias, señora», respondió el señor incómodo. «¿Pero no pensaste en las sospechas que levantaría tu venida en quien la viera?» Galila se golpeó una palma de la mano contra la otra, y dijo con un tono que parecía de reproche. «Y esto es lo mejor que tienes para recibirme. Luego, dirigiéndose hacia sus amigos, os tomo como testigos de este hombre, que no se quedaba tranquilo hasta no haber mojado una parte de su bigote en mi ombligo. Miradlo, como ahora no soporta verme». El señor le hizo señas con la mano, como diciéndole, «No compliques el caso», y dijo en tono de ruego. «Dios sabe que no me molesta verte, pero ya ves que me pones en un apuro». Aquí dijo el señor Ali, como para recordar a la mujer cosas que no convenía que olvidase. «Habéis vivido como amantes y os habéis separado como amigos. No hay ninguna venganza pendiente entre vosotros. Pero su familia está arriba y sus hijos están ahí fuera». Ella dijo empeñada en irritar al señor. «¿Por qué adoptas un aire de piedad entre los tuyos, si eres una ciénaga de inmundicia?» «¡Galila!» exclamó él diciendo con una mirada de protesta, «No hay poder ni fuerza sino en Dios. Galila o Zubaida, santurrón. Me basta con darle cuentas a Dios». Alzó ella las cejas como lo habían hecho antes con Aisa, pero esta vez por ironía, no por asombro, y dijo con una voz calma, seria, como si fuera el juez pronunciando la sentencia. «Tanto me da que te enamores de Zubaida como de otras mujeres, pero lo que siento, y te lo juro por la cabeza de mi madre, es que te revuelques en el polvo después de haberte hundido hasta las orejas, señalándose a sí misma, en la nata». En esto se incorporó el señor Muhammad de Fad, uno de los más íntimos de Galila, temiendo que la embriaguez la condujera a unos extremos de consecuencias lamentables. Tomó su mano y tiró de ella con suavidad en dirección a la puerta, susurrándole al oído. «Jura por el Usain que no harás otra cosa que volver a tus oyentes, que te esperan sobre ascuas». Después de alguna resistencia, ella accedió, pero se volvió hacia el señor mientras se alejaba lentamente, y dijo. «No olvides llevar saludos de mi parte a esa guarra, y permíteme un consejo de amiga, lávate con alcohol después de estar con ella porque su sudor chupa la sangre». El señor la siguió con una mirada colérica, maldiciendo la suerte de haber sido descubierto delante de mucha de la gente, sobre todo de su familia, que lo conocía como un modelo de seriedad y circunspección. Cierto que le quedaba algo de esperanza, aunque débil, de que el episodio no hubiese llegado a ninguno de los suyos, y también esperanza de que no lo entendiera si les llegaba, aunque fuese verdad, dada su natural inocencia. Pero era una esperanza sin garantía por más de una razón. A pesar de todo, en la peor de las hipótesis, no había motivo para angustiarse, porque la sumisión de ellos a él, por un lado, y su control sobre ellos, por otro, eran demasiado estables como para ser conmovidos ni siquiera por este escándalo. Además, la probabilidad de que uno de sus hijos o todos ellos descubrieran su comportamiento, jamás había sido para él una hipótesis imposible, no se angustiaba por eso más de lo conveniente, a causa de la confianza que tenía en su fuerza, y porque no había basado la educación de sus hijos en el ejemplo y en la persuasión, pudiendo por lo tanto temer que abandonasen el camino recto al mostrarles que él lo abandonaba. E igualmente porque dejaba de lado la posibilidad de que descubriesen algo de su conducta, antes de haber alcanzado la madurez, momento en el cual no le preocupaba mucho que averiguase en su secreto. Pero nada de esto podía mitigar su pesar por lo que había ocurrido. Era cierto que no dejaba de estar contento y lleno de orgullo sexual, puesto que la venida de una mujer como Galila a la reunión, acudiendo por su propio pie para felicitarlo, bromear con él y hasta burlarse de su nuevo amor, era un, acontecimiento, altamente significativo en los ambientes testigos de sus noches, sirviéndole de profunda demostración a un hombre como él, que no anteponía nada al amor, la música y la buena compañía. Pero qué felicidad tan pura habría tenido si el hermoso acontecimiento se hubiese producido lejos de este medio familiar. Yasin y Fami no despegaron sus ojos de la puerta del pabellón, desde que entró Galila hasta que salió acompañada del señor Muhammad de Fat. Fami ingenuamente se asombró de tal modo que la cabeza le daba vueltas, como le había ocurrido a Yasin cuando oyó a Zanuba responderle, «Es uno de nuestro barrio, y seguro que has oído hablar de él, el señor Amad Abdel-Gobbad». Yasin, mientras tanto, fue presa de una ávida curiosidad, y se dio cuenta con una felicidad que despertó en su corazón la embriaguez, del asombro y de la afinidad que había sentido hacia su padre en la habitación de Zanuba, de que Galila era otra aventura en la vida de éste, que, ahora estaba convencido, era una cadena dorada de aventuras, y de que el hombre sobrepasaba cuánto su imaginación había construido acerca de él. Fami continuó esperando y deseando saber, de un momento a otro, que la cantora había querido ver a su padre por una causa cualquiera relacionada con la invitación hecha para venir a animar la boda de Aisa, hasta que llegó Yalil Sabcat y les informó riéndose que Galila, está gastándole bromas al señor, y que, le da pruebas de amistad de amigo a amigo. A la vista de esto, Yasin, ya no tuvo paciencia para ocultar el secreto que guardaba, y los vapores del vino lo empujaron a revelar lo que sabía. Esperó a que Yalil se hubiese marchado, e inclinándose al oído de su hermano le dijo aguantándose la risa, te he ocultado cosas que sentía puro en revelarte en su momento, pero visto lo visto y oído lo oído, te las revelaré ahora. Y pasó a narrarle lo que había escuchado y visto en casa de Zubaida la cantora. Fami le cortaba de cuando en cuando, diciendo aturdido, no digas eso, has perdido el juicio, como quieres que te crea. Hasta que el joven hubo completado su relato con todos los detalles. Fami no estaba preparado para comprender, y menos para digerir, dados el credo y la ejemplaridad en los que había crecido, aquella conducta oculta que se le revelaba por primera vez, sobre todo porque su mismo padre era parte de las bases de su credo y de los pilares de su ejemplaridad. Quizás pudiese haber un modo de comparar sus sentimientos, al sufrir esta revelación de repente, con las sensaciones de una criatura, si cabe imaginarlo así, al pasar de la tranquilidad del útero a la agitación de la vida. Y tal vez si se le hubiese dicho que la mezquita de Kalaun, estaba con el minarete hacia abajo, y el sepulcro encima, o que Muhammad Farid había traicionado el mensaje de Mustafa Kamil, vendiéndose al inglés, ciertamente no le habrían causado tanto rechazo y fastidio. Mi padre yendo a casa de Zubaida para beber, cantar y tocar el adufe. Mi padre sometiéndose a las bromas de Galila y a su amistad. Mi padre cometiendo los pecados de borrachera y adulterio. ¿Cómo se han reunido estas tres cosas? Entonces es un padre bien distinto al que yo conocía en casa, ejemplo de piedad y de fuerza. ¿Cuál de los dos es el de verdad? Es como si le estuviese escuchando repetir, Dios es grande. Dios es grande. ¿Cómo puede repetir eso? Una vida de ficción y de hipocresía. Y, sin embargo, es sincero, es sincero cuando levanta su cabeza para rezar, sincero cuando se encoleriza. ¿Es que mi padre es un puro vicio, o es que el libertinaje es una virtud? ¿Te has quedado pasmado? Así me quedé yo también cuando Zanuba pronunció su nombre, pero enseguida me llamé a mí mismo necio, y me pregunté qué le podía echar en cara. La impiedad. Así son todos los hombres, o así es necesario que sean. Estas sí que son palabras dignas de Yasin. Yasin es una cosa y mi padre otra. Yasin. ¿Qué es Yasin? Pero ¿con qué derecho puedo repetir eso ahora, si mi padre, mi propio padre, no se diferencia de él en nada, sino en qué ha caído aún más bajo? No, más bajo. Además hay algo que yo desconozco. Mi padre no peca. No es capaz de pecar. Está por encima de cualquier sospecha. O, en todo caso, por encima de cualquier desprecio. Todavía estás pasmado. No puedo imaginar nada de lo que has dicho. ¿Por qué? Ríete y comprende el mundo. Él canta. Y qué mal hay en cantar. Él se emborracha, y créeme que la embriaguez es más agradable que la comida. Él ama, y el amor era la diversión de los califas, léete el día en la masa y las notas que trae al margen. No hay nada que objetar a nuestro padre. Grita conmigo, viva el señor Amad Abdel Gobbad, viva nuestro padre. Te dejo un momento, mientras hago una visita, dada la ocasión, a la botella que tengo escondida debajo de la silla. Con el retorno de la cantora a su orquesta, la noticia de su encuentro con el señor Amad Abdel Gobbad se divulgó en el harén, y fue de lengua en lengua hasta alcanzar a la madre, a Hadiga y a Isa. Y aunque oían algo así por primera vez, muchas señoras, entre cuyos maridos y el señor había lazos de amistad, acogieron la nueva sin asombro, y se hicieron guiños sonriendo como quien sabe más de lo que se comenta. Pero ni una de ellas se dejó llevar por la tentación de discutir el asunto, bien porque discutirlo era algo inconveniente ante sus propias hijas, bien porque las reglas de la cortesía les dictaban contenerse frente a Amina y a sus dos hijas. Solamente la viuda de Sabcat le dijo a Amina, en tono jocoso, «Ten cuidado, señora Amina, parece que Galila mira con buenos ojos al señor Amad». Amina sonrió, aparentando despreocupación, mientras que la vergüenza y la confusión le colorearon la cara. Por primera vez tenía al alcance de la mano una prueba tangible de las dudas suscitadas en su espíritu desde hacía tiempo. Y aunque estuviese hecha a la paciencia y a resignarse al destino, el haber tropezado con una prueba palpable hirió su corazón, haciéndole sentir una pena como nunca había conocido, causándole una herida sangrante en lo más vivo de su orgullo. Una mujer quiso comentar las palabras de la viuda de Sabcat en términos corteses, apropiados a la madre de la novia, y dijo, «Quién tiene un rostro tan bello como el de la señora Iwememfami, no debe temer que se desvíen los ojos de su marido hacia otra mujer». Suser se estremeció con la alabanza, y le volvió su modesta sonrisa, hallando, pese a todo, algo de consuelo al dolor silencioso que la atormentaba. Sin embargo, cuando Galila empezó una nueva canción, y su voz le llenó los oídos, una cólera repentina se alzó en ella, y sintió, durante unos segundos, que iba a perder el control de sus actos. Pero rápidamente la reprimió con la fuerza natural de una mujer que nunca se ha reconocido a sí misma el derecho a la cólera. Fue entonces cuando Hadiga y Aisa recibieron la noticia con asombro, e intercambiaron una mirada de perplejidad preguntándose con los ojos qué significaba todo aquello. Sin embargo, su asombro no iba unido a la confusión, como le había ocurrido a Fami, ni al dolor, como le pasaba a su madre. Quizás las dos habían visto, en el hecho de que una mujer como Galila se hubiese levantado del estrado tomándose la molestia de bajar a la reunión de su padre, para saludarle y hablarle, algo digno verdaderamente de asombro, pero nada más. Después Hadiga sintió un deseo instintivo de observar el rostro de su madre, y le lanzó una mirada furtiva, y, aunque la vio sonreír, notó, desde el primer momento, que era presa de un dolor y una confusión que ahogaba en su dicha. Sintió pesar y no tardó en irritarse con la cantora, la viuda de Sabcat y toda la reunión. Pero cuando llegó la hora de llevar a la esposa a la cámara nupcial, todos olvidaron sus preocupaciones. Pasarían semanas, y meses, antes de que la imagen de Aisa con su ropa de novia se borrase de la memoria. El gurilla estaba envuelto en el velo de las sombras y del silencio cuando la familia dejó la casa de la boda, de vuelta hacia el Nasin. El señor Ahmad iba solo, delante, siguiéndolo a varios metros Famiyashin, que hacía todo lo que podía para dominarse y controlar su modo de andar, por temor a que su conciencia, vacilante por exceso de bebida, lo traicionase. Después, en retaguardia, venían Amina, Hadiga, Kamal y Uemem Manafi. Kamal se había unido a la caravana a pesar suyo, y de no haber sido por el camellero que la guiaba, hubiera encontrado un medio para desasirse de la mano de su madre y emprender el regreso hacia donde habían abandonado a Aisa. Y de hecho él iba volviéndose a cada paso, en dirección a la puerta de Elmit Wall y para dar un último saludo, triste y pesaroso, al último destello de la fiesta, esa lámpara encendida que un operario, subiéndose a una escalera de madera, iba a descolgar de su enganche sobre la entrada de él su carilla. ¿Cómo le partía el corazón ver ahora a su familia, y encontrarla privada del más querido de sus miembros, después de su madre? Levantó la vista hacia ésta y le preguntó susurrando. ¿Cuándo va a volver con nosotros mi hermana Aisa? No insistas en eso, le respondió con la misma voz, y reza por su felicidad. Ella nos visitará mucho y nosotros la visitaremos mucho. Él volvió a susurrar furioso. ¿Os habéis reído de mí? Ella señaló con su mano hacia adelante, en dirección al señor casi tragado por la oscuridad, e hizo un gesto con sus labios susurrando, chist, pero Kamal estaba ocupado en recrear una secuencia de todo lo que había ocurrido en la casa de la boda. Se dio cuenta de su enorme extrañeza y de la gran confusión que le habían provocado, y tiró de la mano de su madre para alejarla de Hadiga y U.M. Manafi. Luego susurró, preguntando y señalando hacia atrás. No sabes lo que está pasando allí. ¿Qué quieres decir? Miré por el agujero de la puerta. El corazón de la madre se puso a latir con desasosiego, porque adivinaba a qué puerta se refería, pero le preguntó engañándose a sí misma. ¿Qué puerta? La puerta del cuarto de la novia. ¡Qué vergüenza que una persona mire por los agujeros de las puertas! Dijo la mujer con apuro. Él susurró deprisa. Lo que he visto es más vergonzoso. ¡Cállate! Vi a mi hermana Aisa y a Siyalil sentados en la Siéis Long, y él. Ella le dio un manotazo en el hombro y le hizo callar. Luego murmuró en su oído. Deberías avergonzarte de lo que dices. Si tu padre te oyera, te mataría. Pero él dijo, insistiendo, con el tono de quien siente que va a descubrirle una verdad que ella no podía imaginar que pudiera ocurrir. La cogía por la barbilla con su mano y la besaba. Ella le volvió a dar un manotazo, con una brusquedad que él nunca había sentido antes, y se dio cuenta de que había cometido una auténtica falta sin querer. Cayó temeroso. Pero cuando estaban atravesando el patio oscuro de la casa, retrasados del resto de la familia, habiéndose quedado atrás y U.M. Manafi para atrancar la puerta, echarle el cerrojo y la barra, lo urgieron la confusión y el deseo de saber, y salió de su silencio y su miedo, preguntándole suplicante. ¿Por qué la besaba, mamá? Y ella le respondió con firmeza. Si vuelves a eso, se lo digo a tu padre. 41. Yasin se retiró al dormitorio en intenso estado de borrachera. En cuanto se quedó a solas con Fami, libre de vigilancia, Kamal se había quedado dormido en cuanto puso la cabeza en la almohada, le entraron ganas de alborotar, como reacción a la tensión nerviosa empleada a lo largo de la fiesta, sobre todo en el camino de vuelta, para controlarse y dominar su conducta. Sin embargo, encontró la habitación demasiado estrecha para hacerlo, y pensó en desahogarse charlando. Miró pues a Fami, que estaba quitándose la ropa, y dijo burlón. Compara nuestro estado de frustración con la habilidad de nuestro padre. Eso es un hombre de verdad. A pesar del dolor y la vergüenza que estas palabras produjeron en Fami, éste se contentó con decir, dibujando en sus labios alterados algo parecido a una sonrisa. Dios te bendiga, porque eres el mejor de los hijos. Te apena que nuestro padre sea un gran cazador. Preferiría que no se hubieran producido cambios en la imagen ideal que tenía de él. La imagen real es más brillante y más grata, mejor que la de un padre modélico, contestó Yasin frotándose las manos de contento. ¡Ay, si lo hubieras visto agarrando el adufe, con el vaso de vino brillando ante él! ¡Bravo! ¡Bravo, señor Amad! ¡Y su firmeza y su piedad! Preguntó Fami confuso. Yasin frunció el ceño para concentrar su mente en la cuestión, pero halló que sumar los contrarios era más cómodo que conciliarlos y, empujado solamente por el asombro, dijo. No hay ningún problema en absoluto. Es tu cerebro asustadizo, y sólo él, el que crea el problema de la nada. Mi padre es firme, creyente y le gustan las mujeres. Algo sencillo y claro como que uno y uno son dos. Quizás soy yo el que en cierto modo más se le parece, porque soy creyente y me gustan las mujeres, aunque la firmeza no es mi fuerte. Tú mismo eres creyente y firme y te gustan las mujeres, pero, mientras que haces realidad tu fe y tu firmeza, huyes de la tercera condición. Luego, riendo, exclamó, y la tercera sí que es sólida. Quizás había olvidado al final de sus palabras el motivo del asombro que le había empujado a hablar tan prolijamente. Esas palabras defendían a su padre sólo en apariencia, porque en verdad no eran sino la expresión de un sentimiento ardiente, que hacía hervir su sangre ebria, y de un deseo indomable que se había apoderado de él tras la desaparición de los ojos y oídos vigilantes, de quienes desconfiaba, un deseo suscitado por una imaginación electrizada por la bebida. Su carne sentía un loco impulso de amar, que su voluntad era incapaz de refrenar o aplacar, pero dónde encontrar lo que buscaba. Tenía tiempo suficiente. Zanuba. ¿Qué lo separaba? Un corto trecho, un revolcón, y luego volvería y caería en un sueño profundo, tranquilo. Se alegró con estas imágenes incitantes como quien no tiene juicio que lo haga reaccionar, y se apresuró a hacerlas realidad sin vacilar, no tardando en decir a su hermano. Hace calor. Voy a subir a la azotea a respirar el aire fresco de la noche. Dejó el cuarto en dirección a la galería exterior, y empezó a bajar la escalera, tanteando su camino en una oscuridad total y poniendo el máximo cuidado en no hacer ruido. Pero ¿cómo podría llegar hasta Zanuba a esas horas de la noche? Iba a llamar a la puerta. ¿Quién podría venir a abrirle? ¿Y qué iba a responder si le preguntaban qué quería? ¿Y si nadie se despertaba para abrir la puerta? ¿O si venía el vigilante nocturno a inspeccionarlo con su conocida forma de importunar? Estos pensamientos se le agolparon en la cabeza como burbujas, para luego dispersarse ahogados en la corriente turbulenta del vino. No les puso mala cara, como habría hecho ante impedimentos cuyas consecuencias debería sopesar, sino que le sonrió, como si se tratara de algo divertido que podía acompañarlo en la soledad de su aventura. Luego, su imaginación dejó atrás tales ideas y voló hacia la habitación de Zanuba, que daba al cruce de el Gurillea y el Sanadiquillea. Se la imaginó con el camisón blanco, transparente, que se abombaba dócilmente por encima de los senos y en torno a las nalgas, y cuyo reborde descubría unas piernas redondas y doradas. Se puso como loco y, de no haber sido por la oscuridad que lo envolvía, le habría gustado saltarse los escalones. Al salir al patio, se encontró con otra oscuridad un poco más tenue gracias a la débil claridad que desprendían las estrellas, pero que a sus ojos, que habían soportado largo tiempo las tinieblas de la escalera, pareció como una luz o algo similar. Cuando caminó dos pasos en dirección a la puerta exterior que estaba al fondo del patio, atrajo su mirada una débil claridad, que salía de un candil puesto sobre un tajo de trinchar, ante la habitación del horno. Echó una mirada, no carente de asombro, hacia allí hasta tropezar con un cuerpo echado en el suelo cerca de él. Lo iluminó con la luz del candil, y supo que era U.M. Manafi que, por lo visto, había preferido dormir al aire libre, huyendo del ambiente asfixiante de la habitación del horno. Pensó en continuar su camino, pero algo lo detuvo y giró la cabeza de nuevo hacia la durmiente. Desde su sitio, apenas alejado de ella unos metros, pudo distinguirla con una claridad inesperada. La vio echada de espaldas, con la pierna derecha doblada y dibujando en el aire, con el borde de la galavilla pegado a la rodilla, una pirámide erguida, dejando al descubierto al mismo tiempo su muslo izquierdo, que aparecía desnudo más allá de la rodilla, para hundirse después en la oscuridad de la brecha que la galavilla descubría entre la pierna erguida y la otra extendida. Y aunque su sensación de que el tiempo apremiaba y necesitaba apresurarse para alcanzar su propósito no había perdido fuerza, no desvió la vista del cuerpo tendido próximo a él, o quizás no pudo desviarla, y, sin darse cuenta, se puso a escudriñarlo con una atención que se hacía patente en sus ojos fijos y enrojecidos, y en sus carnosos labios entreabiertos. La fijeza de sus ojos, escarbando en aquel cuerpo descomunal que ocupaba un buen espacio, como si fuera una bufala grasienta, se convirtió en un deseo turbio, hasta el punto de hacerle clavar la vista en la brecha oscura que había entre la pierna levantada y la extendida. Luego, la corriente inflamada en sus venas pasó de contemplar la puerta de salida a mirar hacia la habitación del horno, como descubriendo por vez primera a la mujer con la que había convivido durante largos años sin prestarle atención. Sin embargo, U.M. Manafi no gozaba de ningún rasgo de belleza. Su rostro huraño aparentaba más edad de la que tenía en realidad, poco más de los cuarenta. Incluso sus carnes, compactas y grasas, eran, por su falta de armonía y su mala distribución, algo parecido a una masa informe. Por eso, y tal vez también por su larga permanencia en la habitación del horno, y por haber convivido con ella desde la infancia, jamás había reparado en su persona. Pero en ese momento estaba en tal estado de excitación que perdió su capacidad de discernimiento y el deseo lo cegó. ¿Qué deseo? Un deseo pasional por la hembra en sí misma, no por sus cualidades ni por su aspecto, un deseo que amaba la hermosura sin dejar de lado la fealdad. Todo era válido en esas, crisis, del mismo modo que un perro devora lo que encuentra en la basura sin vacilar. En ese momento, su primera aventura, Zanuba, le pareció que estaba rodeada de dificultades con consecuencias desconocidas y, el llegar a ella a esta hora de la noche, llamar a la puerta, lo que le iba a decir a quien le abriera, y el vigilante nocturno, ya no eran algo divertido de lo que reírse, sino verdaderos obstáculos de los que convenía zafarse. Se acercó de puntillas, con precaución, con la boca abierta e ignorándolo todo excepto aquel quintal de carne echado a sus pies y que, a sus ojos voraces, parecía dispuesto a recibirlo, hasta detenerse entre la pierna erguida y la otra extendida. Luego se inclinó sobre ella poco a poco, casi de forma inconsciente, fuertemente incitado por dentro y por fuera a la vez. Sin darse cuenta, se encontró tendido sobre ella. Quizás no había resuelto llegar a tal extremo de una sola vez, y quizás había pensando en algún preámbulo innecesario previo al violento movimiento final. Pero el cuerpo sobre el que se tendía se agitó violentamente, lleno de miedo, y dio un enorme grito que rasgó aquel silencio total, adelantándose a su mano que se lanzaba a ahogarlo, y asestando a su cerebro una fuerte sacudida que le hizo recobrar la conciencia. Puso la palma de la mano sobre la boca de la mujer y le susurró al oído con una angustia y un miedo intensos. «Soy Yasin, soy Yasin, Uem Manafi, no tengas miedo». Para poder recuperar su tranquilidad, empezó a repetir sus palabras, hasta estar seguro de que ella lo había reconocido. Pero la mujer, que no había dejado en absoluto de resistirse, logró por fin apartarlo de ella, y se enderezó hasta sentarse, jadeando de fatiga y agitación. Después le preguntó con una voz que le fastidió bastante. «¿Qué quieres, si Yasin? No levantes la voz de esta manera», le contestó con tono susurrante y lleno de súplica, «te he dicho que no tengas miedo, no hay ninguna razón para asustarse». «¿Qué te ha traído aquí?» Le volvió a preguntar con sequedad, aunque bajando un poco la voz. Él se puso a acariciarle la mano cariñosamente, suspirando con una especie de alivio no exento de nerviosismo, como si viese en el descenso de su voz una señal de ánimo. «¿Qué te pone furiosa?» Le dijo. «No quiero hacerte ningún mal». Y añadió, con una sonrisa que traicionaba el tono de su voz, «Ven a la habitación del horno». «Ni hablar, señor», respondió la mujer con voz turbada pero firme. «Vete a tu habitación, vete. Dios maldiga al demonio». U.M. Manafi no había sopesado sus palabras, sino que le habían salido como lo requería la situación. Quizás no habían expresado de la mejor manera sus deseos, pero habían manifestado, de modo perfecto y de manera inconsciente, su intensa sorpresa, una sorpresa jamás precedida por ningún tipo de preparativo y que le había caído encima durante el sueño, igual que el gavilán sobre el polluelo. Había apartado al joven, y le había reprendido sin siquiera pensar verdaderamente en apartarlo o reprenderle. Pero él la comprendió mal, se había llenado de furia y los pensamientos le habían estallado en la cabeza. «¿Qué hacer con esta hija de perra? No puedo volverme atrás después de haberme puesto al descubierto y de haber llegado al límite del escándalo. Tengo que conseguir lo que quiero, aunque tenga que recurrir a la fuerza». Pensó deprisa en el medio más eficaz de vencer la resistencia que ella le oponía, pero, antes de haber decidido nada, oyó un extraño movimiento, quizás fueran pasos, procedentes de la puerta de la escalera. Dio un salto incorporándose en el colmo del terror, tragándose el deseo como el ladrón se traga la piedra preciosa robada cuando lo sorprenden en su escondite, y se volvió hacia la puerta para saber qué era aquello. Vio entonces a su padre que atravesaba el umbral extendiendo el brazo con una lámpara. Se quedó clavado en el sitio, lívido y entregado, estupefacto y desesperado. De repente se dio cuenta de que el grito dado por U.M. Manafino se había perdido, y que la ventana trasera de la habitación del padre era un puesto de observación. ¿Pero de qué le servía darse cuenta tan tarde? Había caído en la trampa de la justicia divina y del destino. El señor se puso a examinar su rostro con dureza, y en un silencio que prolongó mientras se estremecía de cólera. Sin despegar de él sus ojos despiadados, le señaló la puerta con la mano ordenándole entrar. Y aunque en ese instante hubiera preferido desaparecer, antes incluso que vivir, no pudo salir de la inmovilidad a causa del miedo y el desconcierto. El padre se enfureció y, en su osca actitud, aparecieron los signos de una explosión, luego rugió gritando y echando chispas por los ojos, esos ojos donde se reflejaba la luz de la lámpara, que oscilaba con el estremecimiento de la mano que la sostenía. Sube, malvado, hijo de perra. Yacin se quedó aún más rígido, hasta que el señor se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo con la mano derecha, lo apretó con rudeza y tiró de él hacia la puerta. Fue tal la fuerza del tremendo tirón, que estuvo a punto de caer de bruces. Cuando recobró el equilibrio, echó la vista atrás aterrado y huyó de un salto, sin preocuparse de la oscuridad. 42. Dos personas, además de su padre y de U.M. Manafi, se enteraron del escándalo de Yacin, Amina y Fami. Habían oído el grito de aquella, y habían sido testigos desde sus ventanas de lo ocurrido entre el joven y su padre, después dedujeron lo que significaba eso sin necesitar de grandes entendederas. De todas formas, el señor reveló a su esposa el desliz de su hijo, y le preguntó con detalle qué sabía acerca de las costumbres de U.M. Manafi. Amina defendió a su criada manifestando todo lo que sabía sobre su naturaleza y su rectitud, recordando al señor que, de no haber sido, por su grito, nadie habría sabido lo que pasaba. El hombre estuvo una hora insultando y maldiciendo. Insultó a Yacin y se insultó a sí mismo porque, no era necesario engendrar hijos, para que enturbíase en su serenidad con sus malas pasiones. Le inundó la cólera y maldijo la casa y a toda su familia. Amina permanecía en silencio, y seguiría así después, como si no supiera nada. También Fami fingió ignorarlo todo. Simuló estar profundamente dormido cuando su hermano volvió a la habitación, jadeando a consecuencia del intento fracasado. No dejó traslucir después nada que hiciera presumir que se había enterado del asunto. Le repugnaba que el otro supiera que conocía la humillación y el envilecimiento caídos sobre él, en testimonio del respeto que le profesaba por ser el hermano mayor, un respeto que no había desaparecido al descubrir su frivolidad e impudicia, ni siquiera siendo consciente de su propia superioridad en conocimientos y en cultura. Tampoco había desaparecido frente a la falta de interés que Yasin mismo mostraba en cuanto a la observancia del respeto que le debían sus hermanos, visto el plan de bromas y burlas que se gastaba con ellos. La verdad es que Fami no dejaba de tenerle respeto, y su cuidado en mantenerlo era quizás debido a jaeducación, seriedad y aplomo que tenía, y que le hacían parecer mayor de lo que era. Hadiga, por su parte, no dejó de observar, al día siguiente del episodio, que Yasin no había tomado el desayuno a la mesa de su padre, y le preguntó con extrañeza qué era lo que le había impedido hacerlo, él le respondió que le había sentado mal la cena de la boda. La joven sintió, gracias a su aguda malicia natural, que el motivo de su ausencia no eran las dificultades de digestión. Interrogó a su madre pero no obtuvo respuesta satisfactoria. Después Kamal regresó del comedor haciéndose también preguntas, no empujado por la curiosidad o por la pena, sino con la esperanza de encontrar una indicación de que el terreno iba a quedar libre, por algún tiempo más, de un rival tan peligroso como Yasin. El asunto hubiera ido olvidándose si Yasin, por la tarde, no hubiese dejado la casa sin participar en la habitual tertulia del café. Y aunque había pedido excusas a Fami y a la madre por estar comprometido en una cita, Hadiga declaró con convicción, algo hay. Yo no soy tonta. Me corto el brazo si Yasin no está cambiado. A esto la madre se vio obligada a manifestar la cólera del señor contra Yasin, por una causa que ignoraba. Transcurrió una hora, y estuvieron haciendo conjeturas sobre este asunto, incluso Amina y Fami se unieron a los demás para ocultar lo ocurrido. Yasin permaneció apartado de la mesa de su padre, hasta que éste lo conminó a reunirse con él una mañana antes del desayuno. No le sorprendió la convocatoria, pero lo inquietó a pesar de todo. Qué miedo había sentido un día tras otro, convencido de que su padre no se contentaría, en lo concerniente a su desliz, con aquel tirón violento por el que había estado a punto de derribarlo de bruces y sabiendo que, de una manera u otra, volvería sin remedio al tema. Quizás esperaba un comportamiento indigno por parte de su padre hacia un funcionario como él, cosa que lo llevaba a veces a pensar en abandonar la casa por algún tiempo o para siempre. La verdad es que no sería delicado por parte de su padre, sobre todo de un padre como el que había conocido en casa de Zubaida, tratar su desliz con tanta rudeza, del mismo modo que sería indigno, en lo que a él le concernía, exponerse a un comportamiento inadecuado a su hombría. Por eso lo más noble de su parte sería irse. Pero ¿a dónde? Lo único que tenía que hacer era vivir una vida independiente, él solo. Y era capaz de hacerlo, aunque, una vez que hubo barajado el asunto en sus diversos aspectos y evaluado los gastos, se preguntó cuánto le quedaría después para su alojamiento, el café de Siali, la taberna de Kostaki y Zanuba. A la vista de esto fue disminuyendo su entusiasmo hasta apagarse, como una mecha de lámpara cuya llama se ve expuesta a un aire violento. Pasó a decirse, consciente, consciente de su cobardía, si hago caso al diablo y me marcho de casa, voy a crear una mala tradición, que no conviene a nuestra familia. Diga lo que diga, o haga lo que haga, es mi padre y no hay ni que pensar que su correctivo sea vejatorio. Luego se dijo con esa franqueza que disimulaba cuando le entraba el espíritu bromista, un poco de modestia, Yasin Bey, déjanos de dignidad, por vida de tu madre, que prefieres, la dignidad de tu excelencia o el coñac de Kostaki y el ombligo de Zanuba. Y así pues renunció a la idea de abandonar la casa, y permaneció esperando la temida convocatoria hasta que tuvo lugar. Entonces reunió sus fuerzas y partió lleno de pánico, a pesar suyo. Entró en la habitación con la cabeza gacha y el paso inseguro, y se detuvo lejos de donde estaba sentado su padre, sin tener el valor de saludarlo, y esperó. El señor le clavó la vista largo rato y luego movió la cabeza como asombrado, diciendo. Dios santo. ¡Qué talla, qué complexión, qué bigote y qué nuca! Si te viera cualquiera en la calle se diría maravillado, bravo por el padre y por el hijo. Pero el que lo dijera, tendría que venir a casa para verte en tu salsa. Al joven le aumentaron la confusión y la vergüenza, y no dijo esta boca es mía. El señor se puso a examinarlo con atención y después dijo brevemente en tono seco y dominante. He decidido que te cases. Yacin se quedó tan asombrado que no daba crédito a sus oídos. Había esperado insultos y maldiciones nada más, pero no se le había ocurrido que oiría una decisión importante, que iba a cambiar el curso de su vida entera. No se pudo contener y levantó la mirada hacia el rostro de su padre, pero al encontrarse con sus ojos azules y penetrantes la bajó ruborizado y se refugió en el silencio. El señor comprendió que su hijo había sido sorprendido por esa, feliz, decisión, en lugar de por el duro tratamiento que esperaba, y se encolerizó contra las circunstancias que le habían dictado recibirlo en forma tranquila, propicia para desmentir la conocida idea que sobre su tiranía tenía su hijo. Derramó entonces su cólera en los tonos de la voz, y dijo con osquedad. El tiempo apremia y quiero oír tu respuesta. Dado que el nombre había decidido casarlo, no quería oír más que una sola respuesta. Nada impedía que Yacin le diese a oír la que él quería, no sólo por obedecer su orden, sino porque correspondía también a su propio deseo. Verdaderamente, apenas le había anunciado a su padre su decisión, su propia fantasía se lanzó a crearle la imagen de una, novia, bella, una mujer que sería suya y estaría a sus órdenes cuando quisiera. Esa fantasía lo puso tan contento que estuvo a punto de que lo traicionara la voz, mientras decía. Mi opinión es la tuya, papá. ¿Quieres casarte o no? Habla. El joven respondió con el cuidado de quien desea casarse sin estar preparado económicamente para hacerlo. Puesto que esta es tu voluntad, me atengo a ella con mucho gusto. El señor atenuó la aspereza de su voz al decir. Voy a pedir para ti a la hija de mi amigo el señor Muhammad Fad, comerciante de telas de el Amzawi, un hallazgo afortunado para un bruto como tú. Yacin sonrió ligeramente, y dijo de modo hipócrita. Pero yo, contando con tu ayuda, tengo la esperanza de ser lo suficiente para ella. El señor lo miró con intensidad, como si quisiera penetrar en lo profundo de su hipocresía. Quien oyera tus palabras no podría ni imaginarse tus acciones, soy hipócrita, dijo. Desaparece de mi presencia. Yacin quiso moverse, pero el señor lo detuvo con un gesto de la mano, y luego le preguntó como si rectificara de manera casual. Me imagino que habrás juntado la dote. No pudo responder, confuso como estaba. El señor se enfadó, y le preguntó en tono reprobatorio. ¿Qué has hecho de tu sueldo, si, a pesar de tu empleo, has estado viviendo a mis expensas como cuando eras estudiante? Yacin no consiguió más que mover los labios sin hablar. El padre meneó la cabeza desesperado, y recordó lo que le había dicho hacía un año y medio, cuando le daba consejos a raíz de su nombramiento como funcionario, si te pidiera ahora que te hicieras cargo tú mismo de tus gastos, como hombre ya responsable, yo no iría más allá de lo habitual entre padres e hijos, pero no te reclamaré ni un solo mi gym, a fin de darte la oportunidad de economizar una cantidad de dinero, que tendrás a tu disposición cuando la necesites. Esta forma de actuar por su parte indicaba la confianza que tenía en su hijo. La verdad es que nunca había imaginado que ninguno de sus hijos se inclinase hacia cualquiera de esas pasiones ciegas que hacen derrochar el dinero, tras la educación y la formación severas que les había dado. Tampoco había imaginado que su hijito cayese en la borrachera y en la desvergüenza, pues el vino y las mujeres, que él veía en su propia vida como un género de diversión que no afectaba a la hombría ni molestaba a nadie, se convertirían en un crimen imperdonable si, ensuciaban, a uno de sus hijos. Por eso, el desliz del joven, que él había descubierto en el patio de la casa, le había producido tanta tranquilidad como enfado, ya que U.M. Manafi, a su juicio, no podía inspirar deseo a un joven más que si éste estaba soportando una rectitud y una castidad por encima de sus fuerzas. No dudaba de la inocencia de su hijo, aunque recordaba haber observado muchas veces su pasión por la elegancia y su cuidadosa selección de trajes, camisas y corbatas. Recordaba cómo aquello no le había satisfecho, y cómo le había amonestado de modo suave por los gastos, bien porque no considerase la elegancia como un crimen, bien porque el hecho de que su hijo buscara parecérsele y repitiera una de las facetas de su conducta, lo cual no veía mal que sus hijos repitiesen, había provocado la simpatía y la indulgencia en su pecho. Pero ¿cuál era el resultado de esa indulgencia? Lo que ahora estaba claro, un gasto absurdo de dinero en objetos de lujo. El hombre se llenó de una cólera violenta y le dijo furioso. Vete de mi vista. Yasin abandonó la habitación con el enfado de su padre sobre sí, por ser un manirroto, y no por su desliz, como había esperado al llegar. Un tipo de gastos que no le había preocupado antes y al que se había entregado sin pensar ni reflexionar, soltando lo que tenía en el bolsillo para aprovechar a fondo su tiempo, y haciéndose el ciego a lo que llaman, el futuro, como si fuese algo inexistente para él. Y a pesar de que había abandonado la habitación preocupado, y asustado por la reprimenda de su padre, no había dejado de sentir un profundo alivio al comprender que esa reprimenda no significaba sólo su expulsión del cuarto, sino también que el señor se haría cargo de los gastos de su boda. Le pasaba lo que al niño cuyo padre, cansado por su insistencia en pedirle una piastra, se la da y lo empuja fuera, pero el niño olvida el violento empujón con la alegría de lo que ha conseguido. El padre permaneció irritado, comenzando a repetirse, ¿qué animal? Un cuerpo alto y ancho pero sin seso. Su prodigalidad lo había enfurecido, como si él mismo no hubiese adoptado la prodigalidad como lema de vida. Pero no veía nada malo en la suya propia, ni en el resto de sus pasiones, en tanto que no lo empobrecía, ni le hacía olvidar sus deberes ni atropellaba su personalidad. Pero ¿cómo garantizar que Yasin pudiera hacerle frente? No le prohibía lo que se permitía a sí mismo sólo por arbitrariedad y egoísmo, sino también temiendo por él, si bien este temor indicaba una confianza en sí mismo y una falta de confianza en el otro no exentas de vanidad. La cólera se le fue, como de costumbre, con la misma velocidad con que le había venido, y se le serenó el alma. Se distendieron sus facciones, y las cosas empezaron a tomar para él un aspecto nuevo, simpático y conciliador. ¿Quieres parecerte a tu padre, e, toro? En ese caso no imites sólo un aspecto para descuidar los restantes. Se amada Abdelgovad por entero, si puedes, o si no, quédate en tus límites. Has creído en serio que me ha enfadado tu prodigalidad, porque esperaba casarte con tu dinero. Te equivocaste. Esperaba que fueses ahorrador para casarte a mis expensas, cualquiera que fuera el montante de tu dinero. Esa es la esperanza que se me ha frustrado. Creías que no había pensando en elegirte esposa sino después de haberte sorprendido en plena fornicación. ¿Y qué fornicación? Una fornicación tan vulgar como tu gusto y el gusto de tu madre. Claro que no, pedazo de mulo. Yo pienso en tu felicidad desde que te hiciste funcionario. ¿Cómo no, si tú fuiste el primero en hacerme padre? Si eres tú mi compañero en el tormento que nos ha originado tu maldita madre. Y, además, es que no tengo derecho a alegrarme por ti, especialmente cuando voy a tener que esperar largo tiempo antes de alegrarme con la boda del otro becerro de tu hermano, el cautivo del amor. Vivir para ver. Al instante siguiente le vino a la memoria un pensamiento fuertemente enlazado con su situación actual. Recordó cómo había relatado al señor Muhammad Fattel, crimen, de Yasin, el modo en que le había regañado, y cómo le había dado un tirón que estuvo a punto de hacerlo caer de bruces, todo esto al tiempo que se ocupaba de pedirle la mano de su hija para el joven, de hecho, el acuerdo sobre este asunto estaba decidido entre los dos hombres antes de que Yasin lo supiese. También recordó cómo le había dicho su amigo, ¿no te parece que sería mejor para ti que cambiases de comportamiento con tu hijo, conforme se acerca a la mayoría de edad, tanto más cuanto que es funcionario y se ha hecho un hombre responsable? Y luego, riendo, continuó, parece que tú eres de esos padres que no cejan hasta que sus hijos se alzan contra ellos. Y recordó de qué manera le había respondido con convicción, diciendo, es imposible que la unión entre mis hijos y yo esté expuesta a los cambios del tiempo. Esta última respuesta había partido de él con un orgullo y una confianza sin límites. Aunque, después de darla, le había manifestado que su manera de actuar cambiaba de hecho con la evolución de las circunstancias, pero por su parte obraba de modo que nadie comprendiese esa oculta intención de cambio. Después el señor dijo, la verdad es que ahora ya no me interesa levantar mi mano contra Yasin, ni siquiera contra Fami. De hecho, si le di a Yasin aquel tirón fue a impulsos de una cólera violenta, y sin poder medir su alcance. Luego se apartó del tema, volviendo a un periodo del pasado lejano, mi padre, al que Dios haya perdonado, empleó en mi educación una dureza que, a su lado, transforma en suave la que yo tengo con mis hijos, pero su comportamiento conmigo cambió tan pronto como me pidió que le ayudase en la tienda. Después transformó su manera de actuar en una amistad paternal desde el momento en que me casé con la madre de Yasin. Mi propio orgullo me llevó a oponerme a su último casamiento, en razón de su avanzada edad por un lado, y de la juventud de la novia por otro. Me dijo sin más, ¿te opones a mí, eh, toro? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Yo soy más capaz que tú de satisfacer a cualquier mujer. No pude contener la risa y di por buena su voluntad, excusándome. Recordó todo eso y le vino a la mente el proverbio que dice, cuando crezca tu hijo, hazte su hermano, sintiendo, quizás por primera vez en su vida, lo complicada e importante que era la paternidad, como jamás lo sintiera antes. En la misma semana la madre anunció el compromiso de Yasin durante la tertulia del café. Fami ya lo sabía a través del propio Yasin. Hadiga, por su parte, no pudo evitar el asociar el compromiso matrimonial con lo que se sabía de antemano sobre el enfado del padre con Yasin, y pensó que ese enfado era debido al deseo que tenía este último de casarse, igual que había ocurrido antes entre el padre y Fami por idéntica causa. Expresó su opinión como interrogándose a sí misma, y Yasin dijo riendo, mientras echaba a la madre una mirada no exenta de vergüenza y confusión. Es verdad que hay una fuerte relación entre el enfado y el compromiso de matrimonio. Entonces Hadiga dijo aparentando desaprobación, entre burla y broma. A papá se le puede perdonar su cólera, porque usted, señor, no es digno de hacerle los honores ante un amigo tan importante como el señor Muhammad de Fat. Yasin le siguió la burla diciendo. La situación de mi padre se va a ver apurada si el importante señor mencionado llega a saber que el novio tiene una hermana como usted. A esto Kamal preguntó. Es que Yasin nos va a dejar como nos dejó mi hermanita Isa. ¿Qué va? Le dijo su madre sonriente. Al revés, una nueva hermana se unirá a nuestra casa, la novia. Kamal quedó satisfecho con esta respuesta que no esperaba. Satisfecho de que, su narrador, que le divertía con sus historias, sus anécdotas y su afable compañía, se quedase. No obstante volvió a preguntar por qué no se había quedado a Isa también. Su madre le contestó que la costumbre obligaba a que la novia fuese conducida a casa del novio, y no al contrario. No sabía quién había establecido la costumbre, pero cómo deseaba que lo contrario fuese lo habitual, aunque fueran sacrificados Yasin y sus gracias. Sin embargo, no pudo manifestar su deseo y lo expresó con una mirada elocuente dirigida a su madre. Fami fue el único en quien la noticia despertó la tristeza, no porque no compartiera la alegría de Yasin sino porque la noticia de la boda era apropiada para despertar sus sentimientos y conmover su tristeza, igual que la noticia del triunfo entristece a una madre que haya perdido a su hijo, en una batalla victoriosa. 43. El coche de caballos se puso en marcha llevando a la madre, a Jadiga y a Kamal camino de él su carilla. ¿Acaso el matrimonio de Aisa era el anuncio de una nueva era de libertad? Podrían, por fin, ver la luz del sol de vez en cuando y respirar aire fresco. Pero Amina no se dejó llevar por el optimismo ni se adelantó a los acontecimientos, pues quien le había prohibido visitar a su madre, salvo en rarísimas ocasiones, también era capaz de prohibirle visitar a su hija. No olvidaba que habían pasado ya muchos días, desde la boda de la chica, durante los cuales la habían visitado el padre, Yasin, Fami, e incluso U.M. Manafi, sin que él le permitiera visitarla, ni ella misma tuviera el valor de solicitar permiso para hacerlo. Se había guardado de recordarle que tenía una hija en el su carilla a la que debía ver, y se había mantenido en silencio, aunque la imagen de la pequeña no se apartaba de su imaginación. Sin embargo, cuando se sintió angustiada de tanto esperar, hizo acopio de voluntad y le preguntó. ¿Ha querido Dios que mi señor haya decidido visitar pronto a Isa, para que nos quedemos tranquilos acerca de ella? El señor captó el deseo que se ocultaba tras la pregunta, y se enfureció contra Amina, no porque se hubiera propuesto impedirle que visitara a Isa, sino porque quería, como solía hacer en situaciones similares, que el permiso partiera de él como un favor, sin que se lo pidieran, no fuera que ella pudiera sospechar que su petición había influido en la concesión de dicho permiso. Le disgustaba que se lo hubiera recordado con aquella pregunta capciosa, pues ya había pensando antes en ese asunto con fastidio, y le irritaba sentir que era inevitable. Por eso le gritó furioso. A Isa está en casa de su marido y no nos necesita a ninguno de nosotros. Además, yo la he visitado y también sus dos hermanos, ¿qué es lo que te hace preocuparte por ella? El corazón se le hundió dentro del pecho y la boca se le secó de desesperación y angustia. Pero el señor se había propuesto guardar silencio, como si hubiera dado el asunto por terminado, para castigarla por lo que consideraba una artimaña imperdonable. Así que estuvo todo el rato sin hacerle caso, mirando a hurtadillas la tristeza que había cubierto sus facciones, hasta que llegó la hora de volver a su trabajo. Entonces le dijo seca y concisamente. Vete mañana a visitarla. La alegría hizo que la sangre se agolpara en el rostro de Amina, un rostro incapaz de ocultar un secreto. Mostró una alegría infantil. Pero él no tardó en volver a enfurecerse, y le gritó. Después de esto, no la verás más que cuando su marido le permita visitarnos. Ella no hizo ningún comentario a sus palabras, pero no olvidó una promesa que había hecho a Hadiga, al consultarle cómo iba a abordarlo, y, tras un momento de vacilación y ansiedad, Amina le dijo. Permitirá mi señor que lleve a Hadiga conmigo. Él agitó la cabeza como diciendo, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Luego le replicó colérico. Naturalmente, naturalmente. Ya que he aceptado casar a mi hija, será necesario que mi familia se junte con la gente de la calle. Llévatela, y que nuestro señor os lleve a todos vosotros. Ella había conseguido una alegría superior a la que podía aspirar, y por eso no prestó atención a la última imprecación que había escuchado, más aún sabiendo que, cuando se enfadaba, lo mismo que cuando lo fingía, decía aquello de palabra y no de corazón. Él era como la gata que, cuando traslada a sus pequeños, parece que va a devorarlos. El deseo se había hecho realidad y el coche partió con ellos en su camino hacia él su carilla. Kamal parecía el más contento de los tres, tanto por visitar a Isa, como por salir en compañía de su madre y su hermana, y por ir montado en el coche de caballos. Era como si no pudiera ocultar su alegría o deseara anunciarla a los cuatro vientos, o quizás como si quisiera atraerlas mirada hacia su persona mientras iba sentado en el coche entre su madre y su hermana. Y, tan pronto como éste se acercó a la tienda de Amasanein, el barbero, se puso de pie súbitamente gritando, Amasanein, mira. El hombre lo miró y, al no encontrarlo solo, bajó la vista deprisa sonriendo. La madre, muerta de vergüenza y desconcierto, le dio un tirón de la punta de la chaqueta, por miedo a que volviera a la carga ante las tiendas siguientes, y se puso a reprenderlo por su, descabellada, acción. La casa de él su carilla pareció antigua y caduca, no envuelta en un manto de luces, como en la noche de la boda, pero su propia antigüedad mostraba, además de una construcción suntuosa y un precioso mobiliario, gran prestigio y poderío. La familia Sabcat era una familia, vieja, aunque de la antigua gloria no le quedaba más que el nombre, especialmente después de que los herederos dilapidaran la fortuna y despreciaran los estudios. La novia se había instalado en la segunda planta, al tiempo que la viuda Sabcat, incapaz de subir la escalera por su edad, se había bajado a la primera con su hijo mayor, Ibrahim. Quedaba una tercera planta libre, que no habían podido ocupar y se negaban a alquilar. Cuando les hicieron pasar al piso de Aisha, Kamal se dejó llevar por la espontaneidad como si estuviera en su casa, y quiso registrarlo para encontrar a su hermana por sí mismo, saboreando el placer de la sorpresa que se había imaginado mientras subía por la escalera, pero su madre no lo dejó soltarse de su mano, a pesar de su resistencia, y, antes de que se diera cuenta, la criada los condujo al salón de las visitas y luego los dejó solos. Al sentir que los trataban como a, extraños, o, invitados, a Kamal se le encogió el corazón y se le partió el alma, mientras empezaba a repetir con angustia, ¿Dónde está Aisha? ¿Por qué nos quedamos aquí, sin escuchar otra respuesta que la palabra, chist, y una advertencia de que, si alzaba la voz, no lo dejarían visitarla otra vez? Pero su dolor cesó tan pronto como llegó Aisha, corriendo, con el rostro iluminado por una sonrisa cuyo brillo eclipsaba el resplandor de su hermoso traje y su deslumbrante maquillaje. El niño corrió hacia ella y se le colgó del cuello y con él en esa postura, saludó a su hermana. Aisha parecía plenamente feliz consigo misma, con su nueva vida y con la visita de su familia. Les habló de las visitas de su padre, de Yasin y de Fami, y de cómo su deseo de verlos había podido con el miedo a su padre y había tenido el coraje de rogarle que les permitiera visitarla. No sé cómo mi lengua me obedeció hasta el punto de poder hablarle. Dijo. Quizás lo que me dio valor fue su nuevo aspecto, un aspecto que no se me había ofrecido antes. Parecía cariñoso, apacible, sonriente. Sí, Dios mío, sonriente. Pero, a pesar de todo, estuve dudando un buen rato. Temía que cambiara de repente y me regañara. Luego me encomendé a Dios y le hablé. Su madre le preguntó cómo había sido su respuesta, y ella contestó, me dijo escuetamente, si Dios quiere. Después prosiguió rápidamente, en un serio tono de advertencia, pero no creas que esto es un juego, pues todo tiene un límite. Mi corazón palpitó, y me puse a implorarle un buen rato que fuera amable y accediera. Después Aisha volvió un poco hacia atrás en su relato, describiendo su situación cuando le dijeron que el gran señor estaba en el salón de las visitas, corrí hacia el baño, dijo, y me lavé la cara para quitar todo rastro de maquillaje, hasta el punto que el señor Yalil me preguntó por qué hacía todo aquello, pero yo le dije, compréndeme, no puedo recibirlo con un traje de verano sin mangas. Y no me fui de allí hasta envolverme en un chal de cachemira. Luego continuó, y cuando lo supo mamá. Se echó a reír, quiero decir, la nueva mamá, cuando el señor Yalil le contó lo que había ocurrido, se rió y me dijo, conozco muy bien al señor Ahmad. Él es así y más, luego, mirándome, pero que sepas, pequeña, que ya no eres de la familia Abdel-Gobbad. Tú eres ahora una Sabcat, así que no te preocupes por los demás. Su alegre aspecto y su conversación les provocaron amor y admiración. Kamal la miró fijamente como había hecho la noche de la boda, y preguntó protestando, ¿por qué no tenías este aspecto cuando estabas en nuestra casa? Entonces no era una Sabcat, le contestó de inmediato riendo. Incluso Hadiga le clavó una mirada llena de amor. Con el matrimonio de la muchacha, ya no había motivos para las peleas que se desencadenaban entre ellas a causa del trato y, por otra parte, ya no quedaba del sentimiento de ira, que la embargó cuando permitieron que se casara antes que ella, más que una débil huella que achacó a su, suerte, y no a la muchacha. Su corazón ya no abrigaba más que amor y añoranza. Cuánto la echaba de menos cada vez que sentía necesidad de un ser humano con quien comunicarse. Luego Aisa habló de su nueva casa, de la celosía que daba a la puerta de Elmitwally, de los alminares que se alzaban cerca de allí, de la incesante riada de peatones. Todo lo que la rodeaba le recordaba a su antigua casa y a las calles y edificios circundantes, pues sólo se diferenciaban en los nombres y en algunos detalles secundarios. Pero, a propósito, vosotros no tenéis nada semejante a esta enorme puerta, luego, con cierta languidez, aunque el mamal no pasa por debajo, como me ha contado el señor Yalil. Luego continuó hablando, justo debajo de la celosía hay un banco que acoge a tres personas que no lo dejan hasta caer la noche, un mendigo tullido, un vendedor de babuchas y un geomante. Estos son mis nuevos vecinos, pero el geomante es el más feliz de todos. No preguntéis por la cantidad de mujeres y hombres que se sientan en cuclillas ante él para averiguar su suerte. Cómo me gustaría que mi celosía estuviera más baja para oír lo que les dice. Pero el espectáculo más delicioso es el de los Suárez, que llegan de dar vela mar, cuando se encuentran con un coche cargado de piedras que viene de Elgurilla. Como la entrada de la puerta es demasiado estrecha para que pasen los dos, cada conductor obra a su antojo, retando al otro a que recule para dejar el paso libre, las palabras empiezan siendo suaves de alguna manera, pero se van enardeciendo y volviéndose groseras hasta que las gargantas braman injurias e insultos, tras eso, llegan unos carros y unos carritos de mano que obstruyen el camino, sin que nadie sepa cómo restablecer el orden. Entretanto allí estoy yo, parada tras las rendijas, disimulando la risa, mientras contemplo los rostros y el espectáculo. Cuánto se parecía el patio de la nueva casa al de la suya, la habitación del horno, la alacena, su suegra, señora del patio, y la sirvienta subaidan. No tengo nada que hacer, ni recuerdo la cocina hasta que me traen la bandeja de la comida. En ese momento Jadiga no pudo contener la risa al decir, has conseguido lo que tantas veces habías deseado. Kamal no encontró en la conversación nada que suscitara su interés, pero sintió en su tono general algo que sugería que la que hablaba se iba a quedar allí, y preguntó lleno de inquietud. No volverás a nuestra casa. Entonces llenó la habitación una voz que decía. No volverá a vuestra casa, señorito Kamal. Era Yalil Sabcat que entraba riendo, caminando de forma altanera con su cuerpo rechoncho envuelto en una galavilla de seda blanca. Tenía el rostro ovalado y relleno, la tez blanca, los ojos ligeramente saltones y los labios gruesos. Su gran cabeza acababa en una frente estrecha, rematada en la parte superior por un cabello negro y espeso, con raya en medio, de un color y un peinado parecidos a los del señor. En sus ojos brillaba una mirada de bondad e indolencia, huella quizás del bienestar, el ocio y la satisfacción. Se inclinó sobre la mano de la madre para besarla, y ésta, avergonzada y apurada, la retiró deprisa, dando las gracias con un susurro. Luego saludó a Hadiga y a Kamal y se sentó como si fuera uno de ellos, según dijo después Kamal. El chiquillo aprovechó la oportunidad de que el novio estaba distraído hablando con ellos para examinar su rostro durante un buen rato, ese rostro absolutamente extraño, aparecido en el océano de su existencia para ocupar un lugar envidiable que lo cualificaba para ser el más cercano de los parientes o, más bien, un compañero del rostro de Aisa. Siempre que éste se le pasaba por la mente, arrastraba tras de sí al otro, como el blanco arrastra al negro. Lo estuvo observando largo rato, repitiendo para sus adentros sus palabras tan llenas de confianza, «No volverá a vuestra casa, señorito Kamal», y sintiendo hacia él un rechazo, una antipatía y un odio que estuvieron a punto de adueñarse de su corazón, de no haber sido porque el hombre se levantó de repente, salió y volvió con una bandeja de plata llena de dulces de diversos tipos. Y sonriendo, aunque al hacerlo abrió su boca y descubrió dos dientes montados el uno sobre el otro, le ofreció una selección de los más apetitosos. Luego vino la viuda de Sabcat apoyándose en el brazo de un hombre que debía de ser su hermano mayor, según dedujeron por su parecido con Yalil. La deducción quedó confirmada cuando la viuda se lo presentó diciendo, «Ibrahim, mi hijo mayor. Aún no le conocéis». Al observar el desconcierto de Amina y Hadiga ante los saludos, ella añadió sonriendo, «Somos como una sola familia desde hace muchísimo tiempo, pero algunos se conocen ahora por primera vez, no os preocupéis». Amina comprendió que la mujer la estaba animando, facilitándole las cosas, y sonrió, pero la asaltó cierta inquietud al preguntarse si le agradaría al señor que ambas se encontraran desveladas con este hombre, aunque se le considerase un nuevo miembro de la familia al igual que Yalil, le revelaría este encuentro, o evitaría mencionárselo prefiriendo la seguridad. Ibrahim y Yalil, parecían gemelos en todo menos en la edad. Frente a esta diferencia de edad, las demás diferencias entre ambos eran pequeñísimas. Lo cierto era que, de no haber sido por el cabello corto de Ibrahim y sus bigotes de puntas retorcidas, nada lo habría distinguido de Yalil. Era como si no hubiera cumplido los 40 años, como si su juventud y su aspecto no hubieran sido afectados por el paso del tiempo. Por eso Amina recordó lo que le había contado una vez el señor sobre el difunto Sabcat diciendo que, con 20 años o más, parecía menor de lo que era en realidad, o que, a pesar de su bondad y su nobleza, era como un animal, que no permitía nunca que sus pensamientos ahogaran su dicha. No era asombroso que Ibrahim pareciera tener 30 años, a pesar de que se había casado en plena juventud, había tenido dos hijos, y luego habían muerto estos y su esposa. Pero había salido de su dura experiencia intacto, indemne, y luego había vuelto a vivir con su madre en la indolencia, la calma y la ociosidad, como todos los Sabcat. Hadiga, cada vez que sentía que nadie la observaba, se entretenía mirando a hurtadillas a los dos hermanos, a los asombrosos puntos de parecido que había entre ellos, la forma ovalada y rellena del rostro, los grandes ojos saltones, la corpulencia y la indolencia. Todo ello estimulaba la ironía escondida en su interior, hasta el punto de que se reía para sus adentros y se ponía a almacenar en su memoria unas imágenes sobre las que volvería en la reunión del café. Arrastrada por su tradicional al sorna, comenzó a reírse y a burlarse de él. Además, pensó con cuidado en elegir un nombre que describiera los defectos de ambos, siguiendo el modelo de los epítetos que daba a sus víctimas, o más bien, siguiendo el modelo elegido para su madre, a la que había apodado, la ametralladora, porque espurreaba la saliva al hablar. Una vez miró con disimulo a Ibrahim, y cual no fue su susto al encontrarse con los grandes ojos de él que examinaban su rostro con interés desde debajo de sus tupidas cejas. Bajó la vista avergonzada y turbada, preguntándose, con el temor engendrado por la duda, qué habría opinado de su mirada. Luego se halló pensando inquieta en su propio aspecto y en el efecto que habría podido causar en él. Se estaría burlando de su nariz como ella se había burlado de su corpulencia y su indolencia. Y las conjeturas y la angustia la invadieron. Kamal se aburría con esta tertulia que, aunque le había permitido reunirse con Aisha, le hacía sentirse como un invitado. Aparte de los dulces ofrecidos, no se había realizado ninguno de sus deseos. Se trasladó al lado de la desposada y le hizo una seña, por la que ésta comprendió que quería quedarse a solas con ella. Entonces se levantó y, cogiéndolo de la mano, abandonaron la habitación. Ella pensó que el niño se conformaría con sentarse a su lado en la sala, pero él la arrastró de la mano hasta el dormitorio, y luego cerró la puerta tras ellos de tal forma que retumbó. Sus facciones se iluminaron y sus ojos brillaron. Estuvo un buen rato mirándola y luego examinó la habitación rincón por rincón, aspirando el aroma de los muebles nuevos mezclado con un perfume delicioso que quizás fuera un residuo del desprendido de las manos y los pechos de las personas que se perfumaban allí. Luego miró la cama mullida y los dos cojines rosa que estaban puestos uno al lado del otro sobre el cobertor, encima de las almohadas, y le preguntó, ¿qué son? Y ella le respondió, dos almohadones pequeños. Y él volvió a preguntar, ¿los usas como almohada? Son sólo para adornar, dijo ella sonriendo. Y él señaló la cama preguntando, ¿dónde duermes tú? En el lado de dentro, contestó sonriendo de nuevo. Y, persuadido de que, él, dormía con ella, le preguntó, ¿y si Yalil? En el de fuera, replicó ella pellizcándole la mejilla con dulzura. En ese momento observó intrigado la siéis longui, dirigiéndose hacia ella, se sentó y la invitó a sentarse a su lado. Ella lo hizo, pero él no tardó en evadirse tras sus recuerdos, bajando la vista para ocultar una mirada de sospecha, marcada en su alma por el fuerte ataque de su madre, la noche de la boda, cuando él le confió el secreto de lo que había visto por el agujero de la puerta. Presionado por un estímulo irresistible, le habría gustado revelarle su secreto, hacerle preguntas acerca de él, pero la vergüenza emanada del sentimiento de sospecha se lo impidió, acallando este deseo a su pesar. Luego levantó hacia ella unos ojos limpios y le sonrió. Ella le sonrió a su vez, inclinándose hacia él, lo besó, levantándose después, mientras decía con el rostro invadido por una dulce sonrisa. Vamos a llenar tus bolsillos de chocolatinas. 44. Entre la chiquillería congregada ante la puerta de la casa y sobre la acera de la fuente de Veinelas Rain, que alborotaba llena de júbilo, se destacó la voz de Kamal, que gritaba, ahí viene el coche de la novia. Lo repitió tres veces, y entonces Yasin, totalmente acicalado y esplendoroso, salió del grupo que estaba detenido a la entrada del patio. Llegó a la calle y se detuvo ante la puerta, volviéndose en dirección a el Nasin, donde vio el cortejo nupcial que avanzaba lentamente, con paso majestuoso. En ese momento lleno de alegría y de temor al mismo tiempo, y a pesar de los ojos que lo miraban desde dentro y fuera de la casa, desde arriba y desde abajo, se mostraba firme, sin miedo, rebosante de hombría y virilidad. Quizás lo que lo mantenía firme era su sensación de ser el centro de todas las miradas. Trataba de vencer con valentía el nerviosismo que se agitaba en su interior, por miedo a aparecer ante los espectadores en un estado que rebajara su hombría. Quizás también se daba cuenta de que su padre estaba replegado en la parte posterior del grupo que esperaba a la entrada del patio, donde se reunieron los varones de las familias de los novios, fuera del alcance de su vista. Pudo controlarse mientras contemplaba embelesado el coche adornado de rosas que le traía a su novia, mejor dicho, a la que era su esposa desde hacía más de un mes, aunque sus ojos aún no se habían posado sobre ella, o al menos pudo sentirse ayudado por la esperanza que había forjado con sus sueños, sedientos de una felicidad que sólo con lo eterno se satisface. El coche, que iba a la cabeza de una larga fila, se detuvo ante la casa, y él se preparó para el feliz recibimiento, con un deseo renovado de ver por primera vez, a través del velo de seda, el rostro de su novia. Enseguida se abrió la puerta del coche y descendió una sirvienta negra, de unos cuarenta años, de fuerte complexión, tez reluciente y grandes ojos. Por sus movimientos confiados y arrogantes dedujo que se trataba de la sirvienta que habían decidido poner al servicio de la novia en la nueva casa. Aquella se hizo a un lado, se quedó parada, tiesa como un centinela, y se dirigió a él, diciéndole con una voz que tenía el sonido metálico, mientras sonreía mostrando unos dientes resplandecientes de blancura. «Por favor, toma a tu novia». Yassin se acercó a la puerta del coche, inclinándose un poco hacia el interior, y vio a la novia, con su traje blanco, entre dos mujeres jóvenes, al tiempo que lo acogía un perfume delicioso y seductor, perdiéndose, deslumbrado, en aquel ambiente de belleza. Ofreció su brazo a la chica sin apenas ver nada, como cuando se mira una luz brillante. La vergüenza paralizó a la novia, que no hizo ademán de moverse. Entonces, la que estaba a su derecha tomó la iniciativa, cogiendo su mano y posándola sobre el brazo de él, mientras susurraba con acento risueño. «¡Ánimo, Zainab!». Entraron el uno al lado del otro, mientras ella, avergonzada, interponía entre ambos un gran abanico de plumas de avestruz con el que se tapaba la cabeza y el cuello, y atravesaron el patio entre las dos filas de espectadores, seguidos por las invitadas de la familia de ella que hacían albórbolas, como si no les preocupase el señor Ahmad ni el que estuviera a unos pasos de ellas. De esta manera resonaron por primera vez las albórbolas en aquella casa silenciosa, y en presencia de su todopoderoso señor, causando quizás en los oídos de su gente una impresión de asombro, pero era un asombro mezclado de alegría y no exento de una inocente y jovial malicia, con la que sus corazones se aliviaron de la firme y tajante prohibición que había decidido que no hubiera albórbolas, ni canto ni diversión, y que la noche de bodas del hijo mayor pasara como cualquier otra noche. Amina, Hadiga y Aisa se intercambiaron miradas interrogadoras y risueñas, mientras se arremolinaban junto a la rendija de una ventana que daba al patio para ver el impacto de las albórbolas en el señor. Al verlo reír, mientras hablaba con el señor Muhammad Fad, Amina murmuró, esta noche no podrá hacer otras cosas que reír, por mucho que le desagrade lo que pase. U.M. Manafi aprovechó la oportunidad que se le presentaba para colarse, como un tonel, entre las que hacían albórbolas, y lanzar una tan fuerte y atronadora que eclipsó a todas las demás, compensando con ella las ocasiones de alegría y contento que había perdido, a la sombra del terror, en los momentos de los esponsales de Aisa y Yashin. Se acercó a sus tres señoras lanzando albórbolas y haciéndolas partirse de risa, y luego les dijo, «Haced albórbolas, aunque sea por una vez en la vida. Esta noche él no sabrá quiénes las hacen». Yashin, después de conducir a la novia hasta la puerta del harén, volvió y se encontró con Fami, en cuyos labios aparecía una sonrisa que sugería apuro y compasión. Quizás esa sonrisa era el rastro que dejaba en su alma aquel bullicio jubiloso y, prohibido. Miraba a su padre a hurtadillas y luego al rostro de su hermano, riendo de una forma leve y velada, pero lo único que hizo Yashin fue decirle con cierto tono de disgusto. «¿Qué hay de malo en que saludemos la noche de bodas con alegría y albórbolas? ¿Qué le hubiera costado acceder a invitar a una cantora o a un cantante?». Este había sido el deseo de la familia, la cual no había encontrado otra forma de expresar lo que instigara Yashin para que rogara al señor Muhammad Fad que intercediera a su favor ante su padre. Pero el padre se había excusado, y se negó a que la noche de bodas transcurriera de una forma que no fuera silenciosa, limitando la alegría a la magnífica cena. Yashin volvió a decir apenado. «No encontraré quien me conduzca en cortejo en esta noche irrepetible. Entraré en la habitación de la novia sin ir acompañado de cantos y adufes, como si fuera un bailarín que agitara el torso sin ritmo». Después brilló en sus ojos una sonrisa alegre y maliciosa al decir. «De lo que no cabe la menor duda es de que nuestro padre no soporta, las cantoras, más que en sus casas». Kamal permaneció en el piso superior, que había sido dispuesto para recibir a las invitadas, durante una hora. Luego bajó al primero, que estaba preparado para recibir a los invitados, en busca de Yashin, pero lo encontró en el patio de la casa, examinando el buffet que había instalado el cocinero. Se acercó a su hermano contento y orgulloso de haber cumplido la misión que éste le había encomendado, y le dijo. «He hecho lo que me ordenaste». Seguí a la novia hasta su habitación y la examiné cuando se retiró el velo de la cara. Yashin se apartó a un lado con él, y le preguntó sonriendo. «¿Eh, y cómo es?» «Como hermanita Jadiga. En este sentido no hay que preocuparse». Comentó riendo. «¿Te gusta como Aisa?» «Claro que no. Hermanita Aisa es mucho más guapa». «Que tu casa se arruine». «¿Quieres decir que es como Jadiga?» «Oh, no, es más guapa que hermanita Jadiga». «Mucho más». Movió la cabeza pensativo, mientras el joven le preguntaba con impaciencia. «¿Cuéntame, qué te ha gustado de ella?» «Su nariz es pequeña como la de mamá, y sus ojos también son como los de mamá». Y después. «Tiene la piel blanca, el cabello negro, y huele muy bien. Alabemos a Dios. Que nuestro Señor te colme de bienes». Al imaginarse que el chiquillo trataba de vencer un deseo de volver a hablar, le preguntó con cierta inquietud. «Venga, di sin miedo lo que tengas que decir». «La he visto sacar un pañuelo», dijo Kamal bajando la vista, y luego sonarse. Sus labios hicieron una mueca de disgusto, como si no pudiera comprender que aquella acción se le escapara a una novia en la cima de su encanto. Y Yashin no pudo contener la risa al decir. «Hasta aquí, excelente. Que nuestro Señor haga que la descendencia sea sana». Echó una triste mirada sobre el patio, ocupado solo por el cocinero, sus hijos y algunos niños y niñas, y se imaginó los adornos, el pabellón de música y el círculo de invitados que debían haberse encontrado allí. ¿Quién había decidido aquello? Su padre. El hombre que rezumaba desvergüenza, carácter turbulento y voluptuosidad por todos sus poros. Yashin se asombraba ante un hombre que se permitía a sí mismo la diversión, prohibida, y prohibía en su casa la diversión permitida. Y empezó a imaginarse la juerga del Señor, tal como la había visto en la habitación de Zubaida, entre la copa y el laudi, sin darse cuenta, se le vino a la mente una idea extraña que no se le había ocurrido antes, a pesar de la enorme claridad con que la veía, el parecido entre la naturaleza de su padre y la de su madre. Era una naturaleza única en su lascivia y en su forma de correr tras el placer con un desenfreno que despreciaba las tradiciones. Quizás, si su madre hubiera sido un hombre, no habría sido menos aficionada a la bebida y a la música que su padre. Por eso se había cortado rápidamente la relación entre ambos, su padre y su madre, pues alguien como él no podía soportar a alguien como ella, ni viceversa. Es más, él no hubiera tenido una vida conyugal estable si no hubiera tropezado con su actual esposa. Luego, soltando una risa que no tenía ni un ápice de alegría por el espanto que sentía ante esa, idea extraña, ahora ya sé quién soy. No soy más que el hijo de estos dos seres lascivos y no podría ser distinto de lo que soy. Al instante siguiente se preguntó si no se había equivocado al no invitar a su madre a la boda. Y se lo preguntó a pesar de que seguía creyendo que había obrado correctamente. Quizás su padre había tratado de aliviar su conciencia cuando le había dicho varias noches antes de la noche de bodas, creo que debes informar a tu madre y, si quieres, puedes invitarla a asistir a tu boda. Lo había dicho, según creía, de palabra, no de corazón, pues no podía imaginarse que a su padre le gustara que él fuera a donde residía aquel hombre despreciable, al que su madre había tomado por esposo después de muchos matrimonios, y que le diera en su presencia una prueba de afecto invitándola a su boda. Ni la boda ni cualquier felicidad de este mundo podrían llevarlo nunca a unir lo que se había cortado entre él y aquella mujer, aquella desgracia, aquel recuerdo ultrajante. Lo único que hizo entonces fue contestar a su padre diciendo, si yo hubiera tenido madre realmente, ella habría sido la primera invitada a mi boda. De repente, prestó atención a los niños y niñas que lo miraban embelesados, murmurando entre sí, y observó a las niñas mientras les preguntaba con una voz sonora y risueña, es que ya estáis soñando con el matrimonio, chiquillas. Luego se dirigió a la puerta del harén, recordando las irónicas palabras que Jadiga le había dirigido el día anterior, cuidado con mostrarte tímido mañana entre los invitados, no vaya a ser que sepan la amarga verdad, es decir, que es tu padre el que te ha casado, y el que ha pagado tu dote y todos los gastos de tu noche. Tienes que moverte sin parar, tienes que pasearte entre las habitaciones de los invitados, riéndote con éste, hablando con aquel. Sube y baja, examina la cocina, da voces, grita, quizás así hagas pensar a la gente que tú eres realmente el hombre y el señor de la noche. Siguió su camino riendo, con la intención de obedecer tan irónico consejo, y se pavoneó entre los invitados con su cuerpo alto y corpulento, de extraordinaria elegancia, seductora belleza y juventud en plena sazón. Fue y vino, bajó y subió, y aunque no hizo nada, el movimiento arrancó de su alma los pensamientos desagradables, entregándose a los encantos de aquella noche. Y cuando la novia se le vino a la cabeza, un escalofrío bestial circuló por su cuerpo. Luego recordó la última noche que había pasado junto a Zanuba, la tañedora de la UD, hacía un mes, como le había informado de su inmediato matrimonio al despedirse de ella, y como ésta le había gritado en un falso tono de cólera, hijo de perra, me has ocultado la noticia hasta haber conseguido tu objetivo. La barca que te lleva es mejor que la que te trae. Vete con viento fresco, bastardo. En su alma ya no quedaba huella ni de Zanuba ni de ninguna otra. Había corrido para siempre una cortina sobre ese lado de su vida. Quizás volvería a beber, pues no creía que su deseo de hacerlo hubiera muerto, pero en cuanto a las mujeres, no se imaginaba desviando sus ojos hacia una mujer pasajera, cuando tenía delante una belleza a su entera disposición. Su novia era un placer renovado, agua fresca para la sed salvaje que tan a menudo agitaba su ser. Luego empezó a imaginarse su vida futura, esa noche, las noches siguientes, un mes, un año, y toda la vida, iluminándose su rostro con una elocuente alegría, que Fami observó con la mirada llena de curiosidad, serena envidia y no poca tristeza. Entonces llegó Kamal, que aparecía en cualquier lugar por sorpresa, y se dirigió a Yasin con el rostro resplandeciendo de contento mientras le decía. El cocinero me ha dicho que hay más dulces de los que necesitan los invitados e invitadas, y que sobrará una buena cantidad. 45. La sesión del café contó con un nuevo rostro al ingresar en ella Zainab, un rostro que irradiaba el esplendor de la juventud y la alegría del matrimonio. Aparte de esto y de que las tres habitaciones contiguas a la de los padres en el piso superior se amueblaron con el ajuar de la novia, el matrimonio de Yasin no causó un cambio digno de mención en la organización general de la casa, tanto desde el punto de vista de la política, que siguió sometida en todo el sentido de la palabra al poder y la voluntad del señor, como del de la administración interna, que continuó siendo una unidad dependiente del control de la madre, como antes de la boda. El cambio realmente sustancial fue el que se produjo en los espíritus y en las ideas, y el hecho de constatarlo supuso una conmoción general. No era fácil que Zainab ocupara la posición de la esposa del hijo primogénito y que ambos vivieran con el resto de los miembros de la familia bajo el mismo techo, sin que se produjera una importante evolución en los afectos y los sentimientos. La madre observaba, con una mirada en la que se mezclaban la esperanza y la aprensión, a esa joven con la que se había decidido que tendría que convivir durante una larga etapa, etapa que quizás se prolongaría hasta el final de sus días. ¿Qué clase de persona era? ¿Qué ocultaba tras su amable sonrisa? En resumidas cuentas, la recibió como recibe el dueño de la casa a un nuevo habitante, pues pone en éste su esperanza y a la vez se previene contra él. En cuando a Hadiga, a pesar de los cumplidos que ambas se intercambiaban, empezó a examinarla con unos ojos penetrantes, creados para la ironía y para pensar mal, buscando los defectos y los fallos con una rabiosa avidez, lo cual no encontró en el hecho de que aquella ingresara en la casa y hubiera logrado casarse con su hermano más que un oculto pesar. Cuando la joven se quedó en sus habitaciones en los primeros días de matrimonio, Hadiga preguntó a su madre mientras estaban en la habitación del horno, es que el horno es un lugar inadecuado para ella. Y aunque la madre encontró en ese ataque un alivio para sus propias ideas confusas, salió en defensa de la joven diciendo, «Ten paciencia, todavía es una novia en el comienzo de su nueva vida. ¿Y quién ha decidido que tengamos que ser las criadas de las novias?», replicó en un tono que indicaba desaprobación. La madre le preguntó, como si se hiciera la pregunta a sí misma, «¿prefieres que tenga su propia cocina? Si el dinero fuera de su padre, y no del mío, eso sería posible», exclamó Hadiga oponiéndose. «Lo que yo quiero decir es que debe trabajar con nosotras». Pero unas semanas después del matrimonio, cuando Zainab decidió asumir algunas tareas en la habitación del horno, el corazón de Hadiga no acogió con agrado ese gesto de cooperación, y empezó a observar el trabajo de la novia con meticulosidad crítica, mientras decía a su madre, «No ha venido para ayudarte, sino para ejercer el derecho que quizás pretende arrogarse», o decía Irónica, «¿Cuántas veces hemos oído decir de la familia Effat que pertenecen a la flor y nata, y que comen cosas que no comen los demás, encuentras en su forma de cocinar algo maravilloso de lo que no hayamos oído hablar?». No obstante, Zainab se propuso un día hacer, circasiana, que consideraba como el plato preferido en la mesa de su padre. Era la primera vez que se servía, circasiana, en la del señor y, cuando la probaron, logró tal admiración de todos, y muy especialmente de Yasin, que la propia madre no pudo librarse de la comezón de los celos. Pero Hadiga se puso frenética y comenzó a burlarse del plato replicando, dijeron, circasiana, y nos dijimos, «Todos los días se aprende algo. Pero ¿qué hemos visto?». Arroz y salsa en forma de albóndiga, sin ningún sabor, es como la novia conducida en cortejo hasta el novio con un vestido fascinante y brillantes alhajas, pero que, cuando se quita el traje de novia, resulta una chica corriente, hecha de la misma mezcla ya conocida, es decir, de carne, huesos y sangre. Después, cuando apenas habían pasado dos semanas de la boda, había dicho al oído de su madre, de Fami y de Kamal, que la novia, aunque tenía la tez blanca y estaba dotada de una, moderada, belleza, tenía la sangre tan pesada como la, circasiana, y, al mismo tiempo que decía esto, se dedicaba a aprender de memoria la receta de la, circasiana, con su reconocida habilidad para ello. Sin embargo, había ciertos hechos que Zainab contaba con buena intención, al menos porque el tiempo de la mala intención aún no había llegado, que pusieron los pensamientos en ebullición y arrojaron sobre ella una sombra de sospecha. Siempre que se le presentaba la ocasión, le gustaba exaltar su origen turco, aunque manteniendo la educación y la cortesía, también le gustaba contarles algunas de las salidas que había realizado, en el coche de caballos de su padre y en su compañía, a determinados parques y lugares inocentes de diversión. Todos estos hechos causaban en el alma de la madre una impresión que la dejaba atónita, hasta el punto de turbarla. Se quedaba asombrada ante aquella vida de la que oía hablar por primera vez y que desaprobaba, así como rechazaba en lo más íntimo de su ser y de una forma desmedida aquella extraña libertad. Además, la arrogancia de Zainab por su origen turco, aunque suavizada por la educación y la cortesía, le fastidiaba mucho, porque, a pesar de su humildad y retraimiento, estaba muy orgullosa de su padre y de su marido, y sentía que gracias a ellos ocupaba una posición inigualable. Sin embargo, ocultaba esos sentimientos, y Zainab no recibía de ella más que un atento interés y una sonrisa de cumplido. Si no hubiera sido por el enorme deseo de mantener la paz que tenía la madre, Hadiga habría estallado furiosa, y las consecuencias habrían sido nefastas. Pero ésta desahogaba su cólera por caminos sinuosos, incapaces de enturbiar la dicha de la paz, como era, por ejemplo, haciendo comentarios a las noticias de esas salidas, ya que no podía expresar abiertamente su opinión sobre ellas, con exageradas manifestaciones de asombro, exclamando, ¿qué noticia?, mientras miraba fijamente el rostro de su interlocutora, dándose golpes de pecho con la mano al decir, y te veían los que pasaban mientras paseabas por el parque, o diciendo, señor, no. Podía imaginarme que eso fuera posible, y otras expresiones parecidas. Y aunque éstas no eran ofensivas literalmente, encerraban un doble sentido en su tono enfático y teatral, similar al tono reprensivo que adoptaba el padre, cuando recitaba el Corán mientras rezaba, al percibir que su hijo, no lejos de él, violaba la disciplina o los buenos modales, y no poder regañarle abiertamente a menos que se saliera de la oración. Por esto, apenas se quedaba a solas con Yasin, le soltaba, desahogando su cólera, de la que a él le era difícil escapar, caramba, caramba, con tu novia excursionista. Y él le decía riendo, esa es la moda turca, tú eres incapaz de comprenderla. El adjetivo, turca, le recordaba ese orgullo que le resultaba insoportable, y le replicaba, a propósito, la señora de la casa se ufana mucho de su origen turco, ¿por qué? ¿Por qué su tatara tatara tatarabuelo era turco? Cuidado, hermano, porque todas las turcas acaban locas. Pero él le contestaba, siguiendo el tono irónico de ella, la locura es mejor que un rostro, cuya nariz puede volver loco a alguien que tenga buen gusto. Cuando vieron que la temida disputa entre Hadiga y Zainab se cernía en el horizonte familiar, Famille advirtió que controlara su lengua, no fuera que le llegara a la chica alguno de sus chismes, y también hizo un discreto gesto de advertencia a Kamal, que se dedicaba a ir y venir entre ellos y la novia, como una mariposa llevando el polen de flor en flor. Pero ni él ni nadie de su familia sabían que el destino trabajaba a su favor para separar a las dos muchachas, pues la viuda de Sabcat y Aisa hicieron una visita a la casa que acabó de una forma con la que ninguno había soñado antes. La anciana dijo, dirigiéndose a la madre en presencia de Hadiga. Amina Anem, hoy he venido a verte especialmente para pedir la mano de Hadiga para mi hijo Ibrahim. Fue una alegría imprevista, pues, de tanto esperarla, ya la habían desechado. Por eso la voz de la mujer sonó en los oídos de la madre como una hermosa melodía, hasta el punto que no recordaba haber escuchado antes unas palabras que humedecieran su pecho con el rocío de la tranquilidad y la paz como lo habían hecho éstas. Y casi fuera de sí por la alegría, dijo con voz trémula. Hadiga no es más mía que tuya, es tu hija y seguro que encontrará bajo tu protección una felicidad doble de la que ha encontrado en la casa de su padre. La feliz conversación siguió su curso, pero Hadiga comenzó a aislarse de ella, invadida por una especie de estupor. Bajó los ojos avergonzada y turbada. El espíritu irónico que tan a menudo brillaba en sus pupilas la había abandonado. La embargaba una dulzura desacostumbrada y se dejó llevar por la corriente de sus pensamientos. La petición había llegado por sorpresa, y qué sorpresa. De la misma manera que parecía difícil cuando no se había producido, parecía increíble ahora que ocurría, hasta el punto de que su alegría había quedado cubierta por una densa ola de estupor. Para pedir la mano de Hadiga para mi hijo Ibrahim. ¿Qué le había sucedido a él? A pesar de aquella indolencia suya, que había suscitado su burla, era un hombre guapo y distinguido, ¿qué le había ocurrido? Es una suerte reunir a las dos hermanas en una misma casa. La voz de la viuda de Sabcat venía a confirmar la realidad, a dar validez a sus distintos aspectos. No había duda. Ibrahim tenía tanto dinero y prestigio como Yalil. ¿Qué suerte le había reservado el destino? ¿Cuánto la había entristecido que Aysa se casara antes que ella, sin saber que ese matrimonio era el que estaba destinado a abrirle las puertas cerradas de la suerte? ¡Qué hermoso que la cuñada sea la hermana, pues así desaparece una de las causas esenciales de los quebraderos de cabeza de las familias, dijo luego, riendo, sólo queda su suegra, y creo que eso lo tendrá fácil. Si su cuñada es su hermana, su suegra será indefectiblemente su madre. Las dos madres no dejaban de hacerse cumplidos. Hadiga amaba tanto a la anciana que le traía la buena noticia, como la había odiado el día que había pedido la mano de Aysa. Era necesario que Mariam supiera la noticia ese día. No soportaba retrasarla hasta el siguiente. No sabía qué era lo que le provocaba ese acuciante deseo. Quizás fuera lo que le había dicho Mariam la mañana siguiente a la petición de Aysa, que les hubiera importado esperar a que tú te casaras. Su tendencia innata a ser mal pensada la había incitado entonces a sospechar de la inocente apariencia de estas palabras. Cuando la familia Sabcat se marchó, dijo Yasin con el propósito de provocarla y burlarse de ella. Lo cierto es que desde que vi a Ibrahim Sabcat me dije, ¿qué propio sería de este toro, que no parece distinguir entre el blanco y el negro, que un día hiciera recaer su elección sobre una esposa como Hadiga? Hadiga esbozó una ligera sonrisa, sin decir palabra. Entonces él exclamó asombrado. Es que por fin has conocido lo que son las buenas formas y el pudor. Sin embargo, mientras se metía con ella, su rostro expresaba satisfacción y felicidad. Y la dicha de todos ellos solo se turbó cuando Kamal preguntó inquieto. Hadiga también nos dejará. El su carilla no está lejos. Dijo la madre consolándolo y consolándose a sí misma. Pero Kamal no pudo mostrar con completa libertad lo que sentía hasta que se quedó a solas con su madre por la noche. Se sentó con las piernas cruzadas frente a ella en el sofá, y le preguntó con una voz que revelaba protesta y reproche. ¿En qué estás pensando, mamá? Es que vas a abandonar a Hadiga como abandonaste a Eisa. Ella le hizo comprender que no las abandonaba, sino que se alegraba de lo que les hacía felices. Pero él le advirtió, como si la hiciera reparar en algo que se le había escapado y que estaba a punto de escapársele de nuevo. Ella también se irá. Quizás creías que iba a volver, como lo creíste con Aisa, pero no va a volver. Te visitará, si es que te visita, como si fuera una invitada y, tan pronto como se tome el café, te dirá, adiós. Lo digo con franqueza, ella no volverá. Luego, avisándola y amonestándola al mismo tiempo. Te encontrarás sola, sin compañía. ¿Quién te va a ayudar a barrer y a limpiar el polvo? ¿Quién te va a ayudar en la habitación del horno? ¿Quién va a sentarse con nosotros en la reunión del atardecer? ¿Quién va a hacernos reír? No encontrarás más que a U.M. Manafi, que tendrá el campo libre para robar toda nuestra comida. Ella le hizo comprender de nuevo que la felicidad tenía un precio, pero él protestó. ¿Y quién te ha dicho que en el matrimonio hay felicidad? Te aseguro que no hay absolutamente ninguna felicidad en el matrimonio. ¿Cómo se puede ser feliz lejos de mamá? Y prosiguió entusiasmado. Además, ella no quiere casarse, como antes no lo quería eisa. Una noche, en la cama de ambas, me lo dijo claramente. Cuando le contestó que una chica no tenía más remedio que casarse, él no pudo evitar decir. ¿Quién ha dicho que una chica no tiene más remedio que irse a casas de gente extraña? Además, ¿qué vas a hacer si también él la hace sentar en una si aisló un? La coge por la barbilla y, al decir eso, le regañó y le ordenó que no hablara de lo que no le concernía. Y él golpeó sus manos, la una contra la otra, diciéndole con acento admonitorio. ¿Eres libre, ya verás? Amina, desvelada por la alegría, no pegó ojo esa noche, como si hubiera un cielo bañado de luz de luna al que no envolvieran las sombras. Se quedó despierta hasta que llegó el señor, pasada la medianoche. Entonces le dio la buena noticia y él la acogió con una felicidad que le quitó la resaca de la cabeza, a pesar de las extrañas teorías acerca del matrimonio de las hijas que albergaba su mente. Pero enseguida se ensombreció al preguntar. ¿Es que se ha permitido que Ibrahim la vea? Amina se preguntó si la alegría de él, que tan raras veces manifestaba, no podía durar más de medio minuto, y murmuró inquieta. Su madre. Pero la interrumpió furioso, repitiendo. ¿Es que se ha permitido que Ibrahim la vea? Y ella, que había perdido la alegría por primera vez en aquella noche, dijo. Una vez entró a vernos en el piso de Aisa, porque se consideraba un miembro de la familia, y no le di ninguna importancia. Pero no se me ha informado de ello. Inquirió vociferando. Todo presagiaba lo peor. Es que iba a asestar el golpe de gracia al futuro de su hija. Aún a su pesar, los ojos se le inundaron de lágrimas y, antes de darse cuenta, dijo despreciando su negra cólera. Señor, la vida de Jadiga está en tus manos, y qué difícil es que la suerte le sonría dos veces. Él le lanzó una mirada despiadada y comenzó a bramar refunfuñando, diciendo palabras incomprensibles y gruñendo. Era como si la cólera le hubiera hecho volver a esa etapa en la que el ser humano se expresa mediante ruidos, y por la que ya habían pasado sus primitivos ancestros. Pero no añadió nada a eso. Quizás se había propuesto desde el principio dar su aprobación, pero no quería admitirlo antes de dejar constancia de su indignación, como el político que ataca a su adversario para defender sus principios, aunque esté de acuerdo con él en la meta que persigue. 46. Yassin pasó la luna de miel totalmente dedicado a su nueva vida conyugal, sin que de día lo alejara de ella ningún trabajo, ya que su boda había caído en mitad de las vacaciones estivales, ni de noche pasar a la velada fuera de casa, pues no salía más que en casos de extrema necesidad, como, por ejemplo, comprar una botella de coñac. Salvo esto, para él no existía acción, pensamiento o cualidad fuera del marco de la vida conyugal, volcándose en ella con una fuerza, un entusiasmo y un optimismo dignos de un hombre que cree estar dando los primeros pasos de un magnífico programa de disfrute carnal que se prolongaría día tras día, mes tras mes y año tras año. Pero en el último tercio del mes se dio cuenta de que, sin duda, se había excedido de alguna manera en su optimismo o que algún mal de naturaleza desconocida se había abatido de repente sobre su existencia. Padecía, con enorme perplejidad y por primera vez en su vida, esa enfermedad endémica en el hombre, el tedio. No lo había conocido antes ni con Zanuba ni siquiera con la vendedora de palmitos, porque no era dueño ni de la una ni de la otra como ahora lo era de Zainab, a la que tenía bajo el techo de su casa. Y qué languidez exhalaba esa, propiedad, segura y confiada, esa propiedad de apariencia atractiva y seductora hasta la muerte, pero tan seria y pesada por dentro que producía indiferencia o asco, como si se tratara de esa falsa chocolatina que se regala el día primero de abril, que está cubierta de dulce y rellena de ajo. Qué tragedia ver que el éxtasis del corazón y del cuerpo se lo tragaba a la máquina de la costumbre organizada, racional, fría, reiterada, que mata los sentimientos y la novedad, como si fuera una imagen mental habitual encarnada en una oración dicha con la boca y repetida por la memoria de forma automática. El joven empezó a preguntarse, qué le había sucedido a su ardor, qué había conducido a sus demonios por buen camino, y esa saturación, de dónde había venido, y aquella fascinación, a dónde se había ido, dónde estaba Yasin y dónde Zainab, dónde los sueños, era cosa del matrimonio o cosa suya, y cómo sería cuando pasaran los meses uno tras otro. No se trataba de que ya no la deseara, sino de que su deseo ya no era como el que siente quien ayuna hacia una comida deliciosa. Le horrorizaba ver que este deseo suyo se apaciguaba, cuando esperaba que floreciera, y redoblaba su perplejidad el hecho de que la joven no mostrara ningún síntoma de reacción o, mejor dicho, que estuviera más vital y deseosa, pues, cuando él pensaba que se debía dormir tras el largo esfuerzo, notaba de repente que la pierna de ella se posaba sobre la suya, como si lo hiciera por casualidad, hasta llegar a decirse, es asombroso, mis sueños sobre el matrimonio se han realizado en ella. Además de todo eso, encontraba en sus abrazos una especie de timidez que, aunque al principio le gustaba, al final lo hizo flotar en los ríos de los recuerdos a los que creía haber dicho adiós para siempre. Zanuba y las otras se desbordaron en su cabeza desde las profundidades, como hacen los objetos que han quedado en el mar, cuando se calma la tempestad. Eso no ocurría por una premeditada maldad, pues lo cierto era que él se había precipitado hacia el nido conyugal con el corazón rebosante de buenas intenciones, sino luego al sopesar y comparar, al reflexionar y llegar finalmente a la conclusión de que, la novia, no era la llave mágica del mundo de la mujer. No sabía cómo ser verdaderamente fiel a las buenas intenciones con las que había alfombrado el camino del matrimonio. Un lado, al menos, de sus ingenuos sueños parecía difícil de realizar, su creencia de que, en el regazo de su esposa, podría prescindir del mundo exterior, de que podría permanecer bajo sus alas durante el resto de su existencia. De ahora en adelante sentiría que la renuncia a su mundo y a sus costumbres le sería penosa, pues no había una necesidad que lo incitara a ello, y que tendría que buscar, momento tras momento, un medio u otro para lograr huir de sí mismo, de sus pensamientos y de su fracaso. Hasta un excelente cantante, si alarga los preludios de los Layao, provoca en el ánimo del auditorio el deseo de entrar en la copla. Además, al salir de su prisión tenía la oportunidad de mezclarse con los amigos casados, y quizás obtener de ellos una respuesta tranquilizadora a las confusas preguntas que lo acosaban. Tras aquello no encontraría la panacea para todos los males. ¿Cómo creer en lo sucesivo que ésta existiera? A partir de este momento, mejor sería no trazar ningún plan de largo alcance, que no tardaría en desmoronarse, burlándose de su capacidad de imaginación. Tenía que conformarse con planificar su vida, paso a paso, hasta ver dónde anclaba. Tenía que empezar por poner en práctica la sugerencia que ella, su esposa, le había hecho, que salieran los dos juntos. Cierto atardecer la familia se dio cuenta de repente de que Yasin y su esposa habían salido de casa sin revelar a nadie a dónde se dirigían, a pesar de que ambos habían pasado la velada con ellos. Teniendo en cuenta, por un lado, lo tarde que era y, por otro, que ocurría en la casa del señor, la salida pareció un acontecimiento extraño, que provocó variadas conjeturas. Pero Hadiga no tardó en llamar a Ner, la sirvienta de la novia, y preguntarle qué sabía de la salida de su señora. Y la criada respondió con su voz vibrante y con total espontaneidad. —¡Han ido a Kiss Kiss Bay, señora! —¡Kiss Kiss Bay! —exclamaron al unísono Hadiga y su madre. El nombre no les resultaba extraño. Su mención invadió el escenario, ya que todos, sin excepción, cantaban sus canciones. No obstante, parecía lejano como los héroes de las leyendas o como el Zeppelin, el Diablo del Cielo. Sin embargo, el hecho de que Yasin fuera allí con su esposa, era un asunto muy diferente, aún peor que si se hubiera dicho, han ido al juzgado de lo criminal. La madre paseó la mirada entre Hadiga y Fami, preguntando como asustada. —¿Cuándo volverán? Después de medianoche o quizás poco antes del alba, le respondió Fami con una sonrisa carente de sentido en los labios. La madre despachó a la sirvienta y esperó hasta que desapareció el ruido de sus pisadas, diciendo luego con precipitación y nerviosismo. —¿Qué le ha pasado a Yasin? Ha estado sentado entre nosotros totalmente normal. Es que ya no tiene en cuenta a su padre. Yasin es demasiado juicioso como para organizar una salida como esa, dijo Hadiga furiosa. La falta de juicio no es su defecto. Tiene, más bien, una docilidad indigna de los hombres. Me cortaría el brazo si no fue ella la que lo incitó. Hace tiempo que Yasin siente inclinación por las salas de espectáculos, terció Fami empujado por el deseo de apaciguar la tensión ambiental, aunque, por su carácter heredado, desaprobaba la osadía de su hermano. Su defensa exacerbó la irritación de Hadiga, que se puso a decir. No estamos hablando de Yasin y de sus inclinaciones. Puede amar las salas de espectáculos cuanto le plazca o continuar pasando las veladas fuera hasta que amanezca siempre que quiera, pero el hacerse acompañar por su casta esposa es una idea que no puede haber salido de él, es una idea que quizás le haya llegado a través de una sugerencia que ha sido incapaz de resistir, especialmente porque ante Zainab parece tan sumiso como una gata doméstica. Además, según veo, ella no titubea ante un deseo como este. Es que no has oído contar las historias de las salidas que ha hecho en compañía de su padre. Si ella no se lo hubiera sugerido, él no la habría llevado consigo a Kiss Kiss Bay, qué escándalo, en estos negros días en que los hombres se esconden en las casas como ratones por miedo a los australianos. Los comentarios sobre el incidente no tenían límites, por la alteración que había provocado en los espíritus, ya fueran defensores, atacantes o neutrales. Solo Kamal siguió la apasionada discusión en un silencio atento, sin comprender el secreto que convertía la visita a Kiss Kiss Bay en un crimen abominable que había hecho necesaria toda aquella discusión y toda aquella consternación. No era este el Kiss Kiss Bay de la estatuilla que se vendía en los zocos, con un cuerpo grotesco, un rostro risueño, una gran barba, una yubba holgada y un turbante en espiral. No era él a quien se le atribuían esas alegres canciones, alguna de las cuales se sabía de memoria y cantaba con su amigo Fuad, el hijo del empleado de su padre, Geimal Elamzawi. ¿De qué mal se acusaba a ese simpático personaje que se asociaba en su imaginación al buen humor y a la alegría? Quizás esa preocupación general se debía que Yasin había ido acompañado de su mujer, y no al propio Kiss Kiss Bay. Si eso era así, Kamal compartía con ellos el fastidio por la osadía de Yasin, especialmente porque la visita de su madre a el Hussein y los incidentes que la siguieron no podían irsele de la imaginación. Sí, habría sido más apropiado que Yasin hubiera ido solo o que lo hubiera llevado a, él, si quería compañía, sobre todo porque estaba en plenas vacaciones de verano y, además, había sacado muy buenas notas en la escuela. Influido por sus pensamientos, se encontró diciendo de repente. No habría sido preferible que me hubiera llevado a mí. Su pregunta se infiltró en la conversación como lo haría un extraño sonido importado en una auténtica melodía oriental. De ahora en adelante deberemos excusarte por tu debilidad mental. Dijo Jadiga. Y Fami dejó escapar una carcajada mientras decía. El hijo del ganso es un diestro nadador. Pero el refrán sonó discordante en sus oídos, y ese mal efecto lo corroboraron las miradas de extrañeza que su madre y Jadiga le dirigieron a los ojos. Se dio cuenta de su error no intencionado y, lleno de agitación y vergüenza, rectificó. El hermano del ganso es un diestro nadador. Eso es lo que he querido decir. El conjunto de la conversación puso en evidencia los prejuicios de Jadiga contra Zainab, por un lado, y el miedo de la madre a las consecuencias, por el otro. Sin embargo, Amina no expresó todo lo que había en el fondo de su corazón. Aquella noche descubrió en su alma cosas que no había descubierto antes. Es cierto que muchas veces había sentido rechazo e irritación hacia Zainab, pero sin llegar al grado de la aversión o el rencor, y lo había atribuido al orgullo de la chica, con razón o sin ella. Pero hoy la había horrorizado que violara las normas y las tradiciones, que se hubiera permitido a sí misma lo que, en su opinión, sólo les estaba permitido a los hombres. Reprobaba aquella conducta con los ojos de una mujer que había pasado la vida prisionera tras los muros, una mujer que había pagado con su salud y su integridad el precio de una inocente visita a la figura más brillante de la familia del profeta, no a Kiss Kiss Bay. Su silenciosa crítica se mezclaba con un sentimiento rebosante de amargura y cólera. Era como si su lógica le estuviera repitiendo por dentro, o la otra recibe su sanción, o la vida no merece la pena. De esta manera, al primer mes de convivencia con una nueva mujer, se había manchado de odio y resentimiento ese corazón puro y piadoso que no había conocido a lo largo de su vida, rodeada de seriedad, rigor y fatigas, más que la obediencia, el perdón y la pureza. Y cuando se retiró a su habitación, no sabía si quería que Dios corriera un velo sobre él, crimen, de Yasin, como había rogado de palabra ante sus hijos, o si deseaba que él, o mejor dicho, ella, su esposa, recibiera la correspondiente reprimenda y corrección. Aquella noche parecía que lo único que le importaba en el mundo era preservar las tradiciones familiares de toda profanación, y defenderlas de todas las agresiones que las amenazaban. Estaba tan celosa por mantener las normas que se había endurecido, enterrando sus conocidos sentimientos delicados en lo más profundo de su ser, en nombre de la sinceridad, la virtud y la religión, y escudándose en ellas para huir de su dolorida conciencia, como hace el sueño al liberar los instintos reprimidos en nombre de la libertad y otros principios elevados. Cuando el Señor llegó, ella estaba plenamente decidida, pero, al verlo, le entró el miedo y su lengua se le trabó. Empezó a seguir su conversación y a contestar sus preguntas con la mente ausente y el corazón palpitante, sin saber cómo librarse de lo que le bullía en la cabeza. A medida que pasaba el tiempo y se acercaba la hora de dormir, le iba acuciando un nervioso deseo de hablar. Cuánto le hubiera gustado que la verdad se revelara por sí misma, que, por ejemplo, llegaran Yasin y su esposa antes de que su padre se quedara dormido, y que el propio Señor se diera cuenta de su horrible acción y lanzara a la cara de la frívola desposada su opinión sobre esa conducta, sin que ella, la madre, interviniera. Sin duda, eso la entristecería en la misma medida que la tranquilizaría. Esperó un largo rato, ansiosa e inquieta, a que llamaran al portón. Esperó minuto tras minuto hasta que el Señor bostezó y, con voz fatigada, le dijo. Apaga la lámpara. La derrota se apoderó de ella. El nudo de la lengua se desató, y dijo con voz inaudible, nerviosa, como hablando consigo misma. Ya es tarde y aún no han vuelto Yasin y su esposa. El Señor fijó los ojos desorbitados en su rostro y preguntó atónito. — ¿Y su esposa? ¿A dónde han ido? La mujer, dominada a la vez por el miedo hacia el Señor y hacia sí misma, tragó saliva, pero no tuvo más remedio que responder. He oído decir a la criada que fueron a Quisquis Bay. Quisquis. La voz sonó fuerte, desagradable, mientras los ojos inflamados por el alcohol echaban chispas. Empezó a lanzarle pregunta tras pregunta, vociferando y rezongando, hasta que el sueño voló de su cabeza. No quiso dejar su asiento hasta que volvieran, las dos ovejas descarriadas, y se quedó a esperarlo sirviendo de ira. Y, puesto que su cólera se reflejaba en ella en forma de terror, le entró el pánico, como si fuera ella la pecadora. Luego sintió remordimientos por la frase que se le había escapado, remordimientos que le habían ganado la mano, asaltándola nada más confesar su secreto, como si lo hubiera hecho solo para arrepentirse. En aquel momento no habría escatimado nada, por caro que costara, para poder reparar su error, y arremetió de forma despiadada y sin reservas contra sí misma, acusándose del incidente y del perjuicio causado. Si realmente hubiera deseado corregirlos, y no vengarse, no habría sido más digno por su parte encubrirlos, a condición de llamarles la atención sobre su falta a la mañana siguiente. Pero había obedecido a un sentimiento maligno, a propósito y con mala intención, metiendo al muchacho y a su joven esposa en un embrollo como nunca habrían conocido, y eso le provocó unos remordimientos que empezaron a consumir su atormentada alma con un despiadado fuego. Se puso a rogar a Dios, avergonzada de invocar su nombre, que fuera benévolo con todos ellos. Pasó el tiempo, cuyos minutos eran golpes de dolor sobre su corazón, hasta que percibió la voz del señor que decía con ironía y amargura. Llegó el señor Quisquis. Ella aguzó el oído, elevando los ojos hacia la ventana abierta que daba sobre el patio, y le llegó el chirrido del portón al cerrarse. El señor se levantó y abandonó la habitación. Ella se levantó de forma maquinal, pero se quedó clavada en el sitio, acobardada, pesarosa, mientras los latidos de su corazón se aceleraban, hasta que escuchó la sonora voz del señor al dirigirse a los recién llegados diciendo, «Seguime a mi habitación». Entonces el miedo se apoderó de ella y se escabulló de allí. El señor volvió a su asiento, seguido de Yasin y Zainab, y entonces asaeteó a la joven con una profunda mirada, fingiendo ignorar a Yasin. Luego dijo en tono firme, aunque limpio de aspereza y sequedad. «Escúchame bien, hijita. Tu padre es mi hermano, o más aún, mi amigo más íntimo, y tú eres mi hija, al igual que Hadiga y Aisa. Nunca me he propuesto enturbiar tu dicha, pero hay cosas que considero un crimen imperdonable silenciar, entre ellas, que una chica como tú se quede fuera de su casa hasta estas horas de la noche. No creas que el que tu marido estuviera contigo es una excusa para esta excéntrica conducta, pues el marido que desprecia su honor de esta manera no merece que se le perdonen los tropiezos de los que, por desgracia, es el primer incitador. Y como estoy convencido de tu inocencia, o más bien, de que tu única culpa es que te has plegado a su capricho, te rogaría que me ayudases a enmendarle no cediendo otra vez a sus tentaciones». La chica se quedó taciturna, invadida por el estupor, y, a pesar de que bajo la tutela de su padre había gozado de cierta libertad, no tuvo el coraje de discutir con el hombre y, mucho menos, de contradecirle. Era como si el haber residido un mes en su casa le hubiese contagiado el virus de la sumisión a su voluntad, frente a la cual se amedrentaban todos los que vivían en la casa. Alegó en su interior que más de una vez su propio padre había aceptado de buen grado acompañarla al cine, y que él no tenía derecho a prohibirle nada de lo que le permitiera su marido, además de que estaba convencida de no haber transgredido ninguna norma ni haber violado ningún tabú. En su fuero interno dijo esto y más, pero no pudo pronunciar palabra frente a esos ojos que la obligaban a la obediencia y al respeto y frente a esa enorme nariz que, cuando él levantaba la cabeza, parecía una pistola apuntándola. Su monólogo interno quedó oculto bajo una apariencia de resignación y cortesía, como las ondas sonoras del receptor de radio, que desaparecen cuando se apaga el interruptor. Y antes de que se diera cuenta, el señor le estaba preguntando, como si se empeñara en desafiarla. «¿Tienes algo que objetar a mis palabras?» Movió la cabeza en sentido negativo, mientras sus labios dibujaban la palabra, no, sin pronunciarla. «Entonces, estamos de acuerdo», dijo él, «vete en paz a tu habitación». Ella se fue de allí con el rostro lívido, y el señor volvió la mirada en dirección a Yasin, que tenía los ojos clavados en el suelo. Luego dijo, moviendo la cabeza muy apenado. «El asunto es serio y grave, pero ¿qué puedo hacer? Ya no eres un niño, que si no te rompería la cabeza. Por desgracia, eres un hombre, y además funcionario y marido. Si no te has alejado de la frivolidad con los lazos conyugales, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Es este el resultado de la educación que te he dado? Luego, con una voz aún más pesarosa, ¿qué te ha pasado, dónde está tu hombría, dónde el honor? Por Dios, me es difícil creer lo que ha ocurrido». Yasin no levantó la cabeza ni habló, y el señor creyó que su silencio se debía al miedo y al sentimiento de culpa, pues no podía imaginarse que se debiera a la borrachera que tenía. Pero eso no lo consolaba. La falta le parecía demasiado horrible como para dejarla sin un tratamiento definitivo. Y, si ya no podía recurrir al antiguo correctivo, el bastón, lo menos que podía hacer era mostrarse firme, pues, si no, toda la organización familiar se resquebrajaría. ¿No sabías acaso que yo no permito salir a mi esposa, ni siquiera a visitar el Hussein? ¿Cómo, pues, te has dejado seducir por la idea de llevar a la tuya a una obscena sala de espectáculos a pasar la velada hasta después de medianoche? ¿Qué estúpido eres dirigiendo tus pasos y los de tu esposa al abismo? ¿Qué demonio te ha poseído? Yasin encontraba en el silencio la seguridad de un refugio, pues temía que sus palabras lo pusieran en evidencia, o que dejarse llevar por la conversación con una sospechosa desenvoltura acabara por descubrir su borrachera, sobre todo porque su imaginación, burlándose de la gravedad del momento, se obstinaba en deslizarse fuera de la habitación y lanzarse hacia lejanos horizontes que, en su cabeza achispada, unas veces parecían bailar y otras tambalearse. La voz de su padre, a pesar del terror que despertaba en su alma, no pudo acallar las melodías que habían cantado los bufones en el escenario y que se le venían de vez en cuando a la cabeza, a pesar suyo, como hacen los fantasmas por la noche a quien está asustado, susurrando. A ciegas vendería mis vestidos por un beso. En tu mejilla de nata, oh, malvan. Oh, tú, dulce como la basbusa. También como la muallavilla, y aún irías buena. La melodía se iba, por efecto del miedo, y luego le volvía a saltar a la cabeza. Pero su padre se sintió molesto con su silencio, y le gritó enfadado. Habla. Dime tu opinión, porque estoy decidido a no dejar pasar el incidente así como así. Tuvo miedo de las consecuencias del silencio, y lo rompió por fin, temeroso y agitado. Entonces dijo, desplegando los mayores esfuerzos para controlarse. Su padre la trataba con cierta indulgencia. Luego se apresuró a añadir, pero reconozco que me he equivocado. Ya no está en la casa de su padre, gritó el señor irritado, haciendo caso omiso de la última frase, y tiene que respetar las normas de la familia de que ahora forma parte. Tú eres su marido y su señor, y en tus manos, solo en ellas, está el moldearla de la forma que quieras. Dime quién es el responsable de que haya ido contigo, tú o ella. A pesar de su borrachera, captó la trampa que le tendía, pero el miedo lo empujó a ocultar la verdad. Cuando ella supo mi intención de salir, murmuró, me imploró que la llevara conmigo. ¿Qué clase de hombre eres? Dijo el señor, dando una palmada. La respuesta apropiada para ella era una bofetada. A las mujeres no las corrompen más que los hombres, pero no todos los hombres son dignos de velar por las mujeres. Luego, iracundo, continuó. Mira que ir con ella a un lugar en el que bailan las mujeres medio desnudas. En sus ojos se dibujaron las imágenes que había estropeado la llamada de atención que les había hecho su padre en lo alto de la escalera, y las melodías volvieron a resonar en su cabeza, vendería mis vestidos. Pero antes de que se diera cuenta, le dijo el hombre, amenazador. Esta casa tiene una ley que tú ya conoces. Acostúmbrate a respetarla, si quieres permanecer en ella. 47. Aisa se ocupó del atavío de Hadiga con esmero, poniendo un celo insuperable y una maravillosa habilidad, como si se tratara de la misión más importante y perfecta que hubiera realizado en su existencia. Hadiga parecía una novia auténtica, una novia que comenzaba a realizar sus preparativos para trasladarse a la casa del novio, aunque alegaba, según su costumbre de quitarle importancia a los servicios que otros le prestaban, que el mayor mérito de ofrecer un aspecto apropiado residía, ante todo, en su propia obesidad. Además, su belleza, ya no era el motivo de sus obsesiones desde que había pedido su mano un hombre que, por azares del destino, la había visto. Sin embargo, todas las manifestaciones de felicidad que la rodeaban no podían borrar las ligeras punzadas de nostalgia que se le deslizaban en el alma ante la inminencia de la separación, esa nostalgia propia de una chica como ella, cuyo corazón no latía por nada de esta vida como era capaz de hacerlo por el amor a su familia y a toda su casa, desde los adorados padres a las gallinas, la yedra y el jazmín. Ni siquiera el propio matrimonio, en cuya espera se había consumido tantas veces con ansiosa inquietud, servía para aminorar su amargura ante la separación. Antes de que pidieran su mano, parecía poco preocupada por amar y apreciar su casa, dominada quizás por la desazón que sentía ante las inquietudes de la vida, y que encubría sus sentimientos profundos y sinceros, porque el amor, como la salud, se menosprecia cuando las personas están juntas, y se aprecia en el momento de la separación. Y tan pronto como se quedó tranquila respecto a su futuro, su corazón se negó a cambiar de una vida a otra sin sentir una intensa angustia, como si estuviera espiando un pecado, o no quisiera desprenderse de algo muy querido. Kamal la contemplaba en silencio. Después de saber que la que se casaba no regresaba, ya no le preguntó si volvería, sino que se dirigió a sus dos hermanas musitando, os iré a visitar a menudo después de salir de la escuela. Aunque ambas acogieron bien su propuesta, ya no se dejó engañar por las falsas esperanzas. Había visitado a Eisa muchas veces, sin encontrar a su antigua Eisa. En su lugar encontraba a otra, engalanada, que lo recibía dándole exageradas muestras de afecto que le hacían sentirse extraño. Luego, apenas se quedaba a solas con ella, se les unía su marido, que nunca dejaba la casa, contentándose, por todo pasatiempo, con sus cigarrillos, su pipa y un laúd, con cuyas cuerdas jugueteaba de vez en cuando. Jadiga no sería mejor que a Eisa, y a él no le quedaría en la casa más compañía que Zainab. Y ésta no le daba las debidas pruebas de amistad más que en presencia de su madre, como si fuera ella a quien se las diera. Y cuando la madre desaparecía lo ignoraba como si no existiera. Aunque Zainab no sentía perder a un ser querido con la partida de Jadiga, no estaba de acuerdo con el clima circunspecto y silencioso que envolvía el día de la boda, y se escudó en ello para manifestar el rencor y la irritación que albergaba hacia el dominante espíritu del Señor. Así se puso a decir con ironía, jamás he visto una casa en la que se prohíba lo permitido como en esta casa vuestra, que control. Sin embargo, no quería decir adiós a Jadiga sin una palabra de cortesía, y alabó mucho sus cualidades diciendo que era un, ama de casa, digna de ser felicitada por su marido. Y ahí se ratificó sus palabras. No tiene más defecto que su lengua. Añadió. Es que no la has probado, Zainab. Y ésta no pudo contener la risa al decir. No la he probado, adiós gracias, pero la he escuchado mientras otros la probaban. Todos se rieron, y Jadiga la primera, hasta que, de repente, vieron a la madre aguzar el oído y gritar, chist. Se callaron al unísono, y les llegaron unas voces del exterior. De repente gritó Jadiga trastornada. El señor Redban ha muerto. Mariam y su madre ya se habían disculpado por no poder asistir a la boda, debido al agravamiento de la enfermedad del señor Muhammad Redban. Así pues, no era extraño que Jadiga hubiera deducido de aquellas voces que el hombre había muerto. La madre dejó la habitación apresuradamente, estuvo fuera unos minutos y luego volvió diciendo muy apenada. En efecto, el Sheikh Muhammad Redban ha muerto. ¿Qué situación tan embarazosa? Nuestra excusa es clara como el sol, dijo Zainab. Ya no podemos retrasar la boda o impedir que el novio celebre su noche en su propia casa que, a Dios gracias, está lejos de aquí. En cuanto a vosotros, se os puede pedir algo más profundo que este tremendo silencio. Pero Jadiga estaba perdida en otros pensamientos que le encogían el corazón de miedo, pues veía un mal augurio en la triste noticia. Oh, Dios misericordioso. Balbució como hablando consigo misma. La madre leyó sus pensamientos y su pecho también se encogió, pero se negó a someterse a ese inesperado sentimiento o a dejar que su hija se sometiera a él, y dijo con fingida indiferencia. Nada podemos hacer ante el designio de Dios, pues la vida y la muerte están en sus manos, y el pesimismo es obra del demonio. Cuando Yasin y Fami acabaron de vestirse, se reunieron con las que estaban en la habitación de la novia, anunciando a la madre que el Señor había ido en representación de la familia, en vista de la premura de tiempo, a presentar sus condolencias a la del Señor Redban. Luego Yasin clavó su mirada en Jadiga, mientras decía riendo. «El Señor Redban no ha querido seguir en este mundo después de que tú dejaras de ser su vecina». Ella le devolvió una débil sonrisa, cuyo significado se le escapaba. Él empezó a examinarla, moviendo la cabeza con evidente satisfacción, y luego dijo suspirando. Tenía razón el que dijo, «Viste al junco, y quedará una novia». Jadiga frunció el ceño manifestando no estar dispuesta a seguirle la corriente, y después le regañó. «Cállate». Le dijo, «La muerte del Señor Redban el día de mi boda es un mal presagio para mí». Y él replicó riendo. «No sé cuál de los dos ha hecho la faena al otro». Luego, volviendo a reírse. «No debes temer por la muerte de este hombre, no te preocupes por eso. Sin embargo, tengo miedo por ti a causa de tu lengua, pues sería más apropiado que el mal augurio lo vieras en ella. Mi consejo, que nunca me cansaré de repetir, es que la meíz arse en un jarabe bien cargado de azúcar, para que se endulce y te sirva para hablarle al novio». «Como quiera que sea el asunto del Señor Redban», dijo Fah mi conciliador en ese momento, «al día de tu boda no le ha faltado una bendición que la tierra ha estado esperando tanto tiempo. No sabes que se ha proclamado el armisticio». «¡Casi lo había olvidado!», exclamó Yashin. «Tu boda no es el único milagro en estos días nuestros. Ha ocurrido algo que no había ocurrido desde hace años, la guerra se ha acabado, y Guillermo II ha capitulado. Desaparecerán las carestías y los australianos». Preguntó la madre. «Claro, claro», dijo Yashin riendo, la carestía, los australianos y la lengua de la señora Hadiga. En los ojos de Fah mi se reflejaron sus cavilaciones. Luego dijo como si hablara consigo mismo. Los alemanes han sido vencidos, ¿quién se lo iba a imaginar? A partir de ahora ya no hay esperanza de que regresen Abbas o Muhammad Farid. También se han perdido las esperanzas del califato. La estrella de los ingleses sigue ascendiendo mientras la nuestra declina, no hay nada que hacer. Los dos que han ganado la guerra son los ingleses y el saltan Fuad, añadió Yashin. Aquellos ni siquiera soñaban con eliminar a los alemanes y éste ni siquiera soñaba con el trono. Se cayó un instante y luego prosiguió riendo. Y hay un tercero cuya suerte no ha sido menor que la de los anteriores, nuestra novia, que no podía ni soñar con un novio. Hadiga le lanzó una mirada amenazadora y replicó. «Está visto que no quieres que abandone esta casa sin insultarte. Es mejor que pida el armisticio», dijo él, echando marcha atrás, «pues no tengo una posición más fuerte que Guillermo II o Indenburg». Luego Yashin miró a Fami, que reflejaba en su rostro unas cavilaciones que lo colocaban en una situación discordante con la feliz ocasión, y le dijo. «Échate la política a la espalda, y disponte a disfrutar de la música y de las delicias de la buena mesa». Aunque a Hadiga le pasaron muchos pensamientos por la cabeza y le vinieron al corazón sueños y más sueños, la perseguía un recuerdo cercano, de esa misma mañana, por el fuerte impacto que le había producido, hasta casi eclipsar el resto de sus preocupaciones. Se trataba de la invitación que le había hecho su padre para verla a solas, con ocasión de ese día que él consideraba como el principio de una nueva vida en su existencia. La había recibido con un afecto y una humanidad que fueron un bálsamo que curó el ataque de vergüenza y terror que se había apoderado de ella hasta el punto de hacerla tropezar al andar. Luego le había dicho con una delicadeza que causó en su alma una impresión extraña, a la que no estaba acostumbrada. «Que nuestro Señor dirija tus pasos y te conceda el éxito y la tranquilidad. No tengo mejor consejo que ofrecerte que éste, imita en todo, lo grande y lo pequeño, a tu madre». Le había dado su mano, y ella la había besado. Luego había abandonado la habitación sin apenas ver lo que tenía delante por el nerviosismo y la impresión que sentía. Después se pasó el tiempo repitiendo, «¡Qué cariñoso, delicado y humano es! Al recordar, con el corazón lleno de felicidad, sus palabras, imita en todo, lo grande y lo pequeño, a tu madre», le dijo a ésta, que la escuchaba con el rostro sonrojado y la mirada trémula. «No significa esto que él te considera como el ejemplo ideal para la esposa ideal». Luego dijo, riendo, «¡Qué mujer de suerte, pero quien se hubiera podido creer todo esto, es como si estuviera soñando». ¿Dónde guardaba esos bonitos sentimientos? Luego rezó por él un buen rato, hasta que sus ojos se le inundaron de lágrimas. Y vino U.M. Manafi a anunciarles que los coches habían llegado. 48. La reunión del café se quedó sin el rostro de Hadiga como antes se había quedado sin el de Aisha, pero Hadiga dejó un vacío irreemplazable. Era como si ella se hubiera llevado el espíritu a la reunión, despojándola de su vitalidad y privándola de unas virtudes de humor, alegría y discusión nada desdeñables. Oh, como se dijo Yasin para sus adentros, en nuestra reunión ella era como la sal en la comida, la sal en sí misma no es placentera, pero ¿cuál es el placer de la comida sin ella? Sin embargo, no manifestó su opinión por cortesía hacia su esposa pues, a pesar de su decepción acerca del matrimonio, para la que ya no había remedio en la casa, aún temía herir sus sentimientos, al menos para que ésta no pensara mal de su continuo velar, noche tras noche, en él, café, como le hacía creer a ella. Siendo como era más propenso a las bromas que a la seriedad, si es que allí la había, había perdido a la compañera que tantas veces bromeaba con él o le inspiraba sus chanzas, y no le quedaba más que conformarse con lo poco que hallara en aquella reunión tradicional. Y ahí estaba, sentado con las piernas cruzadas sobre el sofá, sorbiendo el café, y dirigiendo su mirada hacia el sofá de enfrente, donde veía a su madre, a su esposa y a Kamal inmersos en sus triviales conversaciones. Posiblemente se asombraba por enésima vez de la sombría seriedad de Zainab, y recordaba que Hadigal atildaba de, antipática, rindiéndose él, por cierto, a su punto de vista. Luego abría el Dian de la Masa o la joven de Kerbelah y leía, o le contaba a Kamal algo de lo que había leído. Al mirar a su derecha, veía a Fami, presto a entrar en la conversación, para hablar de qué, se preguntaba, de Muhammad Farid, de Mustafa Kamil. No lo sabía, pero seguro que hablaría. Es más, desde que ese mismo día había vuelto de la escuela de leyes parecía como el cielo presagiando lluvia. Lo pinchaba, claro que no, no necesitaba hacerlo, pues he aquí que Fami le salía al paso muy interesado, clavaba en él una elocuente mirada, y luego le preguntaba. ¿No te han llegado noticias frescas? Y él le preguntaba por noticias frescas. Tengo innumerables noticias, el matrimonio es el mayor de los timos, al cabo de unos meses la esposa se convierte en un trago de aceite de ricino. No te entristezcas de que se te escapara Mariam, político inexperto. ¿Quieres noticias frescas? Tengo muchas, pero seguro que no te interesarían lo más mínimo, además, con solo imaginarme revelarlas ante mi esposa, pierdo el valor. Y de repente se encontró citando, en su interior, naturalmente, las palabras de el Sarif. Tengo unos mensajes de amor que no mencionaré. Si no fuera por ese espía, ya los habría hecho llegar a tu boca. Luego preguntó a su vez. ¿A qué noticias te refieres? Ha circulado entre los estudiantes, dijo Fami con interés, una noticia extraordinaria que ha sido nuestro tema de conversación durante todo el día. Se trata de que una delegación egipcia, compuesta por Saad Zaglul Basa, Abdelaziz Fami Bey y Alisa Arawi Basa, se dirigió ayer a la sede del protectorado y se entrevistó con el virrey para exigir la abolición del protectorado y la declaración de la independencia. Yasin alzó las cejas interesado, al tiempo que aparecía en sus ojos una mirada de duda mezclada de asombro. El nombre de Saad Zaglul no era nuevo para él, aunque tras el propio nombre no encontraba nada relevante, tan sólo unos confusos recuerdos asociados con unos incidentes caídos en el olvido del tiempo, sin haber dejado en su corazón, poco atento a los asuntos públicos, una huella emotiva que hiciera referencia a ellos ni siquiera de lejos. Pero los otros dos nombres los acababa de oír por primera vez. Sin embargo, su extrañeza ante esos nombres no era digna de mención al lado de la que sentía hacia el movimiento que los susodichos habían desencadenado, si era cierto lo que Fahmy decía, pues cómo iba a imaginarse que pidieran la independencia de Egipto a los ingleses en los albores de su victoria sobre los alemanes y sobre el califato. ¿Qué sabes de esos señores? le preguntó. Y Fahmy le respondió con un tono no exento de irritación, como si hubiera querido que aquellos hombres fueran miembros del partido nacionalista. Saad Zaglul es el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y Abdelaziz Fahmy, y Alisa Arawi son miembros de ella. La verdad es que no sé nada de los dos últimos, pero creo que me he formado una idea bastante favorable de Saad a partir de lo que me han dicho muchos de mis compañeros de estudios, que son nacionalistas y tienen encontradas opiniones sobre él. Hay quienes lo consideran como un esbirro de los ingleses o poco menos, y otros que le reconocen unas grandes cualidades, dignas de elevarlo a la altura de los propios hombres del partido nacionalista. Como quiera que sea, el paso que ha dado con sus colaboradores, y dicen que también fue él quien lo propuso, es una acción excelente, quizás ahora sea el único capaz de promoverla, tras el destierro de las grandes figuras del nacionalismo, con su líder Muhammad Farid a la cabeza. Yassin se mostró serio, no fuera a creer el otro que menospreciaba su entusiasmo, y contestó como preguntándose a sí mismo. Exigir la abolición del protectorado y proclamar la independencia. Y también hemos oído decir que han solicitado hacer un viaje a Londres para pedir la independencia, y que se han entrevistado con Sir Reginaldi el virrein Ayad con ese propósito. Yassin, que ya no podía seguir disimulando su perplejidad, la manifestó en sus facciones al preguntarle con voz algo elevada. La independencia. ¿Es eso lo que realmente quieres decir, qué significa? Quiero decir la expulsión de los ingleses de Egipto, dijo Fami con tono nervioso, o la evacuación, como la llamó Mustafa Kamil al pedirla. Menuda esperanza. No formaba parte de su carácter el buscar conversaciones sobre política, pero aceptaba la invitación de Fami cada vez que se la hacía, tanto por evitar molestarlo como por buscar un nuevo tipo de distracción. Quizás su interés se excitaba de vez en cuando, aunque sin llegar al entusiasmo. Es más, a veces compartía sus esperanzas de una manera pasiva y reposada. Pero a lo largo de la vida había demostrado lo poco interesado que estaba por ese aspecto de la vida pública, como si no tuviera ninguna meta más allá del disfrute de las delicias y placeres de la existencia. Por eso no se sentía predispuesto a tomarse en serio aquellas palabras, y le preguntó de nuevo. ¿Es que eso cae realmente dentro de los límites de lo posible? No hay que desesperar de la vida, hermano. Le respondió Fami con un entusiasmo no exento de reproche. Esta frase provocó su tendencia a ironizar, como le ocurría ante frases similares, pero preguntó aparentando seriedad. ¿Y cómo podemos echarlos? Fami reflexionó un poco y dijo luego frunciendo el ceño. Para eso han pedido viajar a Londres Saad y sus colaboradores. La madre había seguido la conversación con interés, concentrando su atención por entero en captar todo lo que pudiera, como solía hacer siempre que se suscitaba una conversación sobre los asuntos públicos, tan alejados de las trivialidades domésticas. Estas cuestiones le encantaban y se creía capaz de comprenderlas. Cuando se le presentaba la ocasión, no vacilaba en participar en ellas, sin importarle el desdén mezclado de ternura que muchas veces provocaban sus opiniones. Pero no había nada que pudiera cortarle las alas o apartarla del interés por esos, grandes, asuntos que parecía seguir, por los mismos motivos que la empujaban a interesarse por las lecciones de religión de Kamalo a discutir con él los conocimientos de geografía e historia, que éste le proporcionaba, a la luz de lo que ella sabía sobre la religión y las leyendas. Esta asiduidad le había hecho adquirir algún tipo de conocimiento sobre lo que se decía acerca de Mustafa Kamil, Muhammad Farido, nuestro Efendi exiliado, esos hombres por los que se había redoblado su amor en virtud de la fidelidad hacia el califato que demostraban. Esto los acercaba, en su opinión de persona que valoraba a los hombres en función de sus posiciones religiosas, al rango de los santos que idolatraba. Tan pronto como Fahmy mencionó que Saad y sus colaboradores habían solicitado viajar a, Londres, ella salió de su silencio preguntando de repente. ¿Qué país de Dios es ese Londres? Londres es la capital de Gran Bretaña, París es la capital de Francia y la capital de El Cabo es El Cabo, le soltó Kamal con el canturreo con que los alumnos recitaban sus lecciones. Luego se inclinó hacia su oído musitando, Londres es el país de los ingleses. El asombro se apoderó de la madre, que dijo dirigiéndose hacia Fahmy. Van a ir al país de los ingleses a pedirles que salgan de Egipto. Eso es de muy mal gusto, ¿cómo me vas a visitar a mi casa teniendo la secreta intención dejarme de la tuya? Al muchacho le molestó su interrupción, y la miró sonriendo, y a la vez reprochándoselo, pero ella creyó que estaba en vías de convencerle y prosiguió. ¿Cómo van a pedir su expulsión de nuestro país después de tantos años de residir en él? Nosotros hemos nacido, y también vosotros, mientras ellos estaban aquí, es, humano, que nos presentemos ante ellos, tras esta larga vida de convivencia y vecindad, para decirles a las claras, y además en su propio país, marchaos. Fahmy sonrió como desesperado, al tiempo que Yassin soltaba una carcajada. Pero Zainab dijo seria. ¿Cómo van a tener coraje de decirles eso en su país? Suponte que los ingleses los maten allí, ¿quién traería noticias de ellos? ¿Acaso sus soldados no han convertido en una aventura peligrosa el hecho de caminar por las calles alejadas, que no harán con quien se proponga irrumpir en su país? A Yassin le hubiera gustado dejarse llevar por la ingenua conversación de las dos mujeres, a fin de satisfacer sus sentimientos sedientos de bromas, pero tuvo miedo de encolerizar a Fahmy, al captar su fastidio, y entonces se volvió hacia él continuando la charla en el punto en el que se había interrumpido. En sus palabras hay una verdad que ellas no han sabido expresar bien. Dime, hermano, que va a poder hacer Saad frente a un estado que en estos momentos está considerado como el innegable amo del mundo. La madre ratificó sus palabras haciendo un gesto con la cabeza, como si se las hubiera dirigido a ella, y se puso a decir. Orabivasa era el más grande y más valiente de los hombres. Ni Saad ni ningún otro se le pueden comparar. Era un caballero y un luchador, y que recibió de los ingleses, hijo. Lo apresaron y luego lo desterraron a un país allende el sol. Fahmy, sin poder contenerse, le dijo con un tono en que se unían la súplica y la angustia. Mamá. ¿Nos vas a dejar hablar? Ella sonrió, como avergonzada, temiendo encolerizarlo, y cambió su tono de entusiasmo, como si con ello manifestara el cambio de toda su opinión, y luego se excusó con delicadeza. Señor mío, todo el que se esfuerza tiene su recompensa. Que vayan con la protección de Dios, quizás se granjeen el afecto de la gran reina. Y, casi sin darse cuenta, le preguntó el chico extrañado. ¿A qué reina te refieres? A la reina Victoria, hijito, no es ese su nombre. He oído decir muchas veces a mi padre, cuando hablaba de ella, que es la que mandó desterrar a Orabi, pero, según dicen, admiraba mucho su valentía. Si había desterrado a Orabi, el caballero, dijo Yasin Burlón, sería aún más propio de ella que desterrara a Saad, el viejo. Como quiera que sea, ella sigue siendo una mujer que, sin duda, tiene en el pecho un corazón sensible y, si logran hablar con ella y saben cómo darle pruebas de amistad, los tratará de manera conciliadora. Yasin sintió un inmenso regocijo ante la lógica de la madre, que se había puesto a hablar de la histórica reina como si hablara de Uemem Mariam o de otra vecina, y ya no quiso seguirle la corriente a Fami, por lo que le preguntó para incitarla. Cuéntanos, ¿qué deberían decirle? La mujer se enderezó en su asiento, contenta de esta pregunta con la que se reconocía su valía, política, y empezó a pensar con un interés que se revelaba en ese fruncimiento de cejas tan propio de quién va a comenzar a dar una, conferencia. Pero Fami no le dio tiempo para completar su reflexión, pues le replicó con sequedad y disgusto. La reina Victoria murió hace mucho tiempo. No te canses inútilmente. En ese momento Yasin vio caer la tarde a través de las rendijas de las ventanas, y pensó que era la hora de despedirse de la reunión para ir a su velada. Y como sabía con certeza que la sed de Fami por hablar no se había saciado aún, quiso ofrecerle su excusa para marcharse de una manera que sirviera de apoyo a aquella noticia que había hecho presa en su corazón. Ellos son hombres que, sin duda, comprenden la gravedad de la tarea que han emprendido, le dijo levantándose, y seguramente ya han preparado los medios para lograrlo. Roguemos que tengan éxito. Y abandonó la reunión indicando a Zainab que lo siguiera para prepararle la ropa. Fami lo despidió con una mirada no exenta de rabia, de esa rabia de quien no ha conseguido una participación emocional capaz de armonizar con su corazón inflamado. ¿Qué grandes sueños suscitaban en su alma esas conversaciones sobre el nacionalismo? En aquel mágico universo aparecían ante sus ojos un mundo nuevo y una nueva patria, una casa nueva, y unas nuevas gentes que se estremecían al unísono llenas de vitalidad y entusiasmo. Pero, apenas despertaba este asfixiante clima de inercia, ingenuidad y desinterés, se encendía en su pecho el fuego de la angustia y el dolor, buscando en su reclusión una brecha, cualquiera que fuera, para lanzarse desde allí hasta el cielo. En aquel instante deseó, con todas sus fuerzas, que la noche pasara en un abrir y cerrar de ojos, para encontrarse de nuevo reunido con sus hermanos los estudiantes, allí donde podría apaciguar su sed de entusiasmo y libertad, y ascender, con el calor de su ardor, hacia ese gran universo de los sueños y la gloria. Yasin había preguntado qué haría Saad frente a un país considerado hoy, con razón, como el amo del mundo. Él mismo no sabía con certeza lo que haría Saad, ni sabía qué podría hacer, pero sentía con toda la fuerza de su corazón que había algo que debía hacerse. Quizás no lo sentía emerger en el mundo de lo real, pero sí lo sentía reprimido en su corazón y en su sangre, y cómo se merecía salir a la luz de la vida y la realidad, y, si no, al diablo con aquella vida tan inútil y absurda. 49. Ante la tienda del señor Amad la calle aparecía, como de costumbre, repleta de transeúntes, vehículos y parroquianos de los comercios apiñados a los dos lados. Sólo su cielo se adornaba con la transparencia filtrada del agradable clima de noviembre que cubría el sol tras finas nubes, cuyos jirones brillaban con una blancura resplandeciente sobre los alminares de El Calaun y Barcú como si fueran lagos de luz. No había nada en el cielo ni en la tierra que se hubiera salido de lo ordinario, de aquello a lo que el señor estaba acostumbrado a ver cada día, pero el alma del hombre, como las de los allegados a la suya, y quizás las de la gente en general, todas ellas se vieron enfrentadas a una violenta ola de excitación y de sensaciones que la sacó de sus casillas, o casi lo hizo, hasta tal punto que el señor pensó que nunca había pasado unos días como aquellos en los que la gente se reunía alrededor de una sola noticia y los corazones latían con un sentimiento único. Fami, que guardaba silencio ante su padre hasta que éste empezara a hablar, le contó con prolijidad lo que, según él sabía, había ocurrido en el encuentro entre Saad y el virrey. Y en la noche del mismo día, en la velada musical, afirmó al grupo de los amigos que la noticia era cierta sin lugar a dudas. En su propia tienda ocurrió más de una vez que clientes, con quienes no le unía ninguna relación anterior de conocimiento, se lanzaban a hablar del encuentro, más aún, no sabía esa mañana que el Seif Mitwal y Abdel Sama dirumpiría en la tienda tras una larga ausencia. Este no se contentó con recitar a leyes y con coger su lote de azúcar, se empeñó en, anunciar la noticia de la visita, con el tono de quien tiene prisa por dar la buena nueva el primero. Y cuando el señor le preguntó, bromeando, cuál pensaba que sería el resultado de la visita, el Seif le contestó, absurdo. Es absurdo que los ingleses salgan de Egipto. ¿Te crees que están tan locos como para evacuar el país sin combatir? Tienen que combatir. Y nosotros no podemos hacerlo. Así pues, no hay medio de echarlos. Es posible que nuestros hombres lleguen sólo al acuerdo de expulsar a los australianos para que vuelva a la tranquilidad de antes, y en paz. Días de noticias y de sentimientos desbordantes que encontraron en el señor a un hombre dotado de intensa receptividad para contagiarse de los ardores patrióticos y políticos. Y llegó a estar en un estado de espera y expectativa tal que lo llevó a leer con emoción la mayor parte de los periódicos como si se publicaran en un país extraño donde no hubiera emoción ni exaltación, y a recibir a los amigos con una mirada inquisidora, ansiosa de saber qué noticias traían. En ese estado recibió al señor Muhammad Effat cuando entró en la tienda apresuradamente. No era la mirada aguzada del recién llegado ni su gesto enérgico el de quien da a entender que es un mero visitante que se dirige a la tienda para tomarse un café o a contar una anécdota. El señor encontró en su aspecto algo que respondía a su talante angustiado y ansioso. Lo abordó diciendo, mientras el otro se abría paso entre los clientes cuyas demandas se ocupaba de satisfacer Geimal el Amzawi. Buenos días. ¿Qué noticias traes, León? El señor Muhammad Effat tomó asiento junto al escritorio mientras sonreía de un modo que denotaba vanidad, como si la pregunta del señor, ¿qué noticias traes? Que era la misma pregunta que repetía siempre que encontraba algún amigo, fuera un reconocimiento a su importancia en estos días trascendentales por su interés, dados los lazos de parentesco que lo unían con algunas personalidades egipcias importantes. El señor Effat era siempre el nexo de unión entre su grupo genuino formado por comerciantes, y el de los funcionarios notables y abogados que se habían ido uniendo a él con el paso del tiempo, aunque el señor Ahmad gozaba del rango exclusivo de la mayor estima, gracias a su personalidad y a su idiosincrasia. Pero dicho lazo de parentesco, que no le hacía perder ni lo más mínimo de su importancia ante sus amigos los comerciantes, quienes contemplaban, con una mirada llena de respeto, a los funcionarios y a los que tenían títulos, este lazo de parentesco había ido creciendo en importancia en aquellos días en los que, la nueva noticia, se había hecho más importante que el agua y la comida. El señor Effat abrió un pliego que llevaba doblado en su mano derecha, y luego dijo. Un nuevo paso, ya no soy portador de noticias solamente, sino que me he convertido en un enviado que te trae a ti y a todos los hombres de bien este feliz documento. Le dio el pliego mientras murmuraba sonriendo. Lee. El señor lo cogió y leyó. Nosotros, los abajo firmantes, hemos delegado en los excelentísimos señores Aad Zaglul Bassa, Alisa Arawi Bassa, Abdel Aziz Fami Bey, Muhammad Ali, Ayuba Bey, Abdel Latif el-Mekab Bati, Muhammad Mahmud Bassa y Ahmad Lutfi el-Sayyid Bey. Ellos deben reunir a quienes escojan, con el fin de buscar por los medios pacíficos y legales, dondequiera que se encuentren, el modo de alcanzar para Egipto una total independencia. El rostro del señor resplandeció mientras leía los nombres de los miembros del Baf de Egipcio, de los que había oído hablar al escuchar las noticias sobre la vida nacional que corrían de boca en boca. ¿Qué significa este papel? Pregunto. El hombre dijo con entusiasmo. ¿No ves estas firmas? Pon debajo de ellas la tuya y llama a Gehímal el-Amzawí para que firme también. Este es uno de los documentos que el Baf de ha hecho imprimir para que la gente los firme, y con ellos asumir la representación del pueblo egipcio. El señor tomó la pluma y estampó su firma con una alegría que se revelaba en el brillo de sus ojos azules, mientras esbozaba una leve sonrisa que era el exponente de su sensación de felicidad y orgullo al dar plenos poderes a Saad y a sus compañeros, aquellos hombres que se habían apoderado de su alma a pesar de su reciente fama, removiendo con ella pasiones profundas y reprimidas. Era como una nueva medicina que monopoliza el pensamiento de los aquejados de una antigua enfermedad reacia a la curación, a pesar de utilizarla por vez primera. Llamó a el-Amzawí y también firmó, luego se volvió hacia su amigo mientras decía con gran preocupación. La cuestión es seria por lo que parece. El hombre golpeó el borde del escritorio con el puño. Luego dijo. Extremadamente seria. Todo marcha por la vía de la fuerza y de la resolución. No sabes lo que les ha inducido a publicar este documento. Dicen que, el inglés, se pregunta en calidad de que le habían hablado Saad Zaglul y sus compañeros la mañana del 13 de noviembre pasado, y que al BAFD solo le falta apoyarse en estos documentos para demostrar que habla en nombre del pueblo. Si Muhammad Farid estuviera entre nosotros, dijo el señor con vehemencia, no pasaría esto. De los hombres del Partido Popular, ya se han unido al BAFD Muhammad Ali Ayubabey y Abdel Latif el-Mekabati. Luego sacudió los hombros para echar fuera todo el pasado, y dijo. Todos nosotros recordamos a Saad cuando formó aquel enorme tumulto al ser investido ministro de justicia. No puedo dejar de recordar la buena acogida que le dispensó el día desde su candidatura al ministerio, como tampoco he olvidado los ataques contra él después de aquello, es más, no niego que yo gocé con la crítica de sus detractores por mi estrecha relación con el difunto Mustafa Kamil, pero Saad ha demostrado siempre ser merecedor de la admiración que le dispensaban. En cuanto a su último gesto, es digno de que se le coloque por nuestra parte en el más noble lugar. Tienes razón, es un gesto excelente. Pidamos a Dios que lo conduzca al éxito. Luego dijo con preocupación, les permitirán hacer el viaje. ¿Y qué crees que harán si lo logran? El señor Muhammad Fahd plegó el documento y luego se levantó mientras decía. El mañana no está lejos. En su camino hacia la puerta de la tienda triunfó el talante bromista del señor, y susurró al oído de su amigo. Estoy tan contento con este documento nacional como si fuera un borracho que toma la octava copa entre los muslos de Zubaida. Muhammad Fahd movió la cabeza vehementemente como si la imagen a la que daba cuerpo su fantasía, al recordar la copa y a Zubaida, lo hubiera embriagado, y masculló. ¿Qué escucharemos mañana? Luego dejó la tienda, y el señor dijo completando la frase con una sonrisa. Y pasado ya veremos. Luego volvió a su escritorio, con la huella del humor vagando en sus facciones y la excitación del entusiasmo en su corazón, como le ocurría en todas las cosas importantes de la vida que pasaban lejos de su casa, pues encontraba toda su seriedad siempre que el caso lo requería, pero no vacilaba en suavizar el ambiente bromeando y haciendo chistes cuando había ocasión, dada su naturaleza a la que no podía escapar, aunque estaba dotado de un raro poder para combinar ambas cosas. Su seriedad no estaba por encima de su sentido del humor, ni éste estropeaba a aquella. Sus bromas no eran un lujo de esos que evolucionan al margen de la vida, sino una necesidad que compaginaba por igual con la seriedad, sin que pudiera un solo día limitarse a ésta totalmente o concentrar su atención en aquella. Así pues, siempre se conformó en su patriotismo, con una simpatía y una complicidad emocional, sin pasar a una acción que cambiara el aspecto de la vida que más le gustaba y que prefería a cualquier otra. Por eso no se le había ocurrido nunca adherirse a ninguna comisión del Partido Nacionalista por muy intenso que fuera su apego a sus principios, ni tan siquiera hacerse visible en alguna de sus reuniones. No había en ello una pérdida de su, precioso, tiempo. El país no tenía necesidad de él, mientras que él sí ansiaba cada minuto suyo para consumirlo con su familia, con su comercio o, sobre todo, para divertirse en medio de los camaradas y de los amigos íntimos. Que su tiempo, pues, le perteneciera totalmente. El país no tenía por qué querer su corazón ni sus sentimientos, es más, su fortuna, siempre que la tuvo, jamás la escatimó cuando fue necesario contribuir a algún objetivo. Además nunca sintió haber faltado a su obligación, por el contrario, era conocido entre sus amigos por su patriotismo, bien porque sus corazones no eran generosos con sus sentimientos como lo era el suyo, bien porque aquellos cuyos corazones lo eran, no llegaban al límite de la largueza con su dinero. Él se distinguía por su patriotismo, lo sabía, y lo unía al resto de sus cualidades, sintiéndose secretamente orgulloso de ellas en lo más profundo de su corazón. No se imaginaba que el patriotismo pudiera exigirle más de lo que le daba desinteresadamente. Ese corazón apasionado por el amor, por la música y la broma, no iba a cerrarse, a pesar de su desbordamiento, ante el sentimiento nacional, pues éste, si bien se contentaba con tener en el corazón un espacio para su vitalidad, era una fuerza profunda que absorbía el espíritu y le preocupaba. Dicho sentimiento no le vino de modo accidental, sino que fue creciendo con su niñez cuando llegaron a sus oídos los relatos heroicos que contaban los antiguos sobre Oravi. Luego la brasa se avivó con los artículos y discursos de Elia. Fue un espectáculo único, que incitaba al mismo tiempo a la emoción y a la risa, el día en que lo vieron llorando como un niño cuando falleció Mustafa Kamil. Sus amigos se conmovieron porque ninguno de ellos se había librado de la tristeza. Más tarde se morían de risa en la velada musical de por la noche al acordarse del espectáculo, ya que no era fácil ver al, señor de la risa, romper en llanto. Ahora, una vez estallada la guerra y ya terminada, tras la muerte del joven caudillo y la expulsión de su sucesor, tras perder la esperanza de la vuelta de nuestro Efendi, tras la derrota de Turquía y la victoria de los ingleses, después de todo esto, o a pesar de ello, corrían noticias extrañas cargadas de verdades como sacadas de las leyendas, enfrentando al inglés, con las exigencias de independencia, la firma de documentos nacionalistas, la pregunta sobre el siguiente paso. Corazones cuya naturaleza se había sacudido el polvo, almas que resplandecían con la esperanza. ¿Qué había detrás de todo esto? Su imaginación pacífica, que se había acostumbrado a la humillación, se preguntaba inútilmente. Le urgía que llegara la noche para correr a la velada musical, donde las conversaciones políticas eran, el aperitivo, de la bebida y de la música, y armonizaban con multitud de tentaciones que eran las que lo arrastraban a añorar esta velada, tentaciones como Zubaida, el amor fraternal, la bebida y la música. En ese ambiente seductor dichas tentaciones eran agradables al espíritu y resultaba delicioso caer en ellas, enriqueciendo el corazón en las distintas facetas del entusiasmo y del amor, sin exigirle lo que no podía hacer. Estaba pensando en todo esto, cuando se le acercó Guaymal Elamzawi diciéndole. ¿No has oído el nuevo nombre que le han puesto a la casa de Saad Basa? La llaman, Casa de la Nación. Entonces el empleado se inclinó hacia él para comunicarle cómo le había llegado la noticia. 50. Al mismo tiempo que el país se afanaba en reclamar su libertad, Yassin se ocupaba de asegurar y decidir la suya propia. Su salida a las veladas nocturnas tras la abstinencia marcada por las conveniencias en las semanas que seguían al matrimonio, no la había conseguido sin lucha. Había una verdad que a menudo se repetía a sí mismo como una excusa a su nueva conducta, y era que no se imaginaba, en la embriaguez del sueño de su nuevo estado, que volvería a la vida de frivolidad entre el café y la taberna de Kostaki. Había estado totalmente seguro de que diría adiós a aquello para siempre, abrigando para su vida conyugal los mejores propósitos, hasta que se le vino encima el grave desengaño de todo su matrimonio, y los nervios se cansaron de cargar con el tedio o la vida vacía, como él la llamaba. Entonces se refugió, con toda la fuerza de su alma mimada y sensible, en el esparcimiento, la diversión y el olvido, en el café y en la taberna, no como una vida que constituyera una norma para él, tal como había creído en el pasado, cuando el matrimonio era una esperanza en reserva, sino como una vida cuyo placer era todo lo que le quedaba, una vez que el matrimonio había resultado un amargo fracaso, como le ocurre a aquel a quien las esperanzas hacen huir de su país, y la frustración lo obliga a volver a él arrepentido. Pero Zainab, que había conocido junto a él el cálido afecto y la ávida caricia, más aún, la estima que lo llevó un día hasta ir con ella al teatro de Quisquis Bay haciendo caso omiso del apretado cerco de severas tradiciones edificadas por su padre en torno a la familia. Zainab por su parte sufría una impresión difícil de soportar cuando él se alejaba de ella, noche tras noche, para regresar de madrugada borracho y dando tumbos. No pudo por menos que confiarle sus pesares, aunque él sabía intuitivamente que un salto tan repentino en su vida conyugal no podía pasar desapercibido. Zainab se temió desde el principio que surgiría algún tipo de oposición, un reproche o una pelea, y se preparó adecuadamente para zanjar la situación con firmeza, haciendo suyas las palabras de su padre la noche en que lo cogió a la vuelta del teatro de Quisquis Bay, a las mujeres no las corrompen nada más que los hombres, pero no todos los hombres son dignos de velar por las mujeres. Y apenas ella se hubo quejado, le dijo, no hay motivo para estar triste, querida, desde siempre las casas han sido para las mujeres y el mundo para los hombres. Todos son así. Y el marido sincero conserva su fidelidad, tanto lejos de su mujer, como cuando está ante ella. Tras no charme produce una diversión y una alegría que hacen de nuestra vida un disfrute perfecto. Cuando ella hizo alusión a sus borracheras, pretestando que, temía por su salud, él se echó a reír y dijo en el mismo tono, aunando la amabilidad y la firmeza, todos los hombres se emborrachan. Mi salud mejora con la embriaguez, río otra vez, pregúntale a mi padre o al tuyo. Ella ya no quiso seguir discutiendo con él, corriendo tras una esperanza engañosa, y él acentuó su firmeza, envalentonado por el tedio que lo obligaba a no dar importancia a los enfados de Zainab. Se puso a exaltar el derecho absoluto que tienen los hombres a hacer lo que les plazca, y la obligación de las mujeres a someterse y a mantenerse dentro de los límites. Mira a la mujer de mi padre, ¿la has visto algún día oponerse a su proceder? Por ese entendimiento son dos esposos felices y una familia tranquila. Es necesario que no volvamos sobre este asunto. Quizás él, si se hubiera abandonado a su solo sentimiento, no habría empleado para hablarle tanta diplomacia, pues su fracaso matrimonial lo había llevado a sentir hacia ella unas veces una especie de deseo de venganza, y otras una especie de aversión intermitente, aunque no dejaba de desearla de vez en cuando. Pero respetó los sentimientos de Zainab en honor, o por miedo, a su padre, cuya fuerte relación con el de ella, el señor Muhammad Fad, le era conocida. En verdad, nada le preocupaba tanto como su temor a que ella se le quejara y éste, a su vez, lo hiciera al suyo, hasta el punto de que había decidido seriamente, si ocurría algo de lo que se temía, tomar una vivienda independiente, cualesquiera que fuesen las consecuencias. Pero sus temores no se confirmaron, la muchacha demostró, a pesar de su tristeza, que era una mujer, juiciosa, como si fuera de la misma clase que su suegra. Estimó su situación en toda su justeza y aceptó su realidad, segura, en cuanto a su marido, de la sinceridad y de la inocencia de sus veladas tal como él lo repetía siempre, contentándose con manifestar el dolor y la tristeza en el estrecho círculo familiar, la reunión del café, sin conseguir un apoyo serio. ¿Cómo lo iba a conseguir en un ambiente que consideraba la sumisión al hombre como una religión y un dogma? Es más, posiblemente la señora Amina había desaprobado sus quejas y se había indignado por ese extraño exclusivismo hacia su marido al que ella aspiraba. Porque Amina no podía concebir a las mujeres sino bajo su propia imagen, y a los hombres bajo la de su marido, y no veía extraño que Yasin disfrutara de su libertad resultándole extraña, eso sí, la queja de su mujer. Solamente Fami apreció su tristeza y se comprometió a hacérsela llegar a oídos de Yasin, aunque estaba seguro desde el principio de que defendía una causa perdida. Posiblemente lo que lo animaba a hacerlo era la cantidad de encuentros que ambos habían tenido en el café de Amad Abdu en el Janel Buhari, aquel café que estaba bajo tierra como si fuera una cueva excavada en las entrañas de un monte, techado con las casas del viejo barrio, retirado del mundo, con sus estrechas habitaciones enfrentadas, su patio en medio del cual se encontraba un surtidor silencioso, sus lámparas que estaban encendidas noche y día, y su ambiente tranquilo, soñador y fresco. Yasin se había inclinado por este café debido a su proximidad a la taberna de Kostaki por una parte, y por otra, dada la necesidad de huir del desialí en Guriyea tras la ruptura con Zanuba. Además escogió este nuevo café por su carácter antiguo, que estaba en consonancia con su alma caprichosa inclinada a la poesía. Fami, por su parte, no había conocido el camino de los cafés como consecuencia de un cambio repentino de su conducta, siendo como era un estudiante aplicado, sino obedeciendo a la llamada de aquellos días que convocaba a los estudiantes, y a otros que no lo eran a reunirse y a cambiar impresiones. Él y un reducido grupo de sus compañeros habían elegido el café de Ahmad Abdu por las mismas características de antigüedad que lo convertían en un lugar a cubierto de las miradas, apto para reunirse noche tras noche a hablar, a cambiar impresiones, a hacer conjeturas y a esperar las noticias. A menudo los dos hermanos se encontraban en una de las pequeñas habitaciones, aunque fuera un breve instante, es decir, hasta que llegaban los camaradas de Fami o se acercaba el momento de que Yasin se trasladase a la taberna de Kostaki. En una de estas ocasiones, Fami aludió a la preocupación de Zainab manifestando su sorpresa por la conducta de su hermano, la cual no estaba de acuerdo con una vida conyugal en sus comienzos. Yasin se echó a reír con la risa de un hombre que se ve con el derecho, con todo el derecho, a burlarse de la ingenuidad del otro y que se siente satisfecho de hablarle en el tono de consejero de aquello que ignora. Sin embargo, no quiso justificar su conducta directamente, prefiriendo apartar de su pecho las palabras que se le ocurrían, y dijo dirigiéndose al joven. Un día deseaste casarte con Mariam. Y no dudo que sentiste una gran pena por la actitud de tu padre, el cual impidió que aquel deseo se hiciera realidad. Te diré, y sé lo que digo, que si hubiera sabido en aquel tiempo lo que esconde el matrimonio tras de sí, habrías alabado a Dios por el fracaso. Fami se asombró hasta el punto de sentirse incómodo, porque no se esperaba que lo sorprendiera con una primera frase articulada con palabras que simultaneaban, Mariam, matrimonio, y, deseo, ideas que habían desempeñado en el teatro de su alma papeles que no olvidaría, y cuya huella no se borraría jamás. Posiblemente exageró al manifestar su sorpresa, para ocultar la pena y la impresión que le producían los recuerdos, y quizás por eso no pudo decir esta boca es mía. Yassin siguió hablando, mientras hacía con su mano un gesto de tedio y de fastidio. No me imaginaba, dijo, que el matrimonio desembocara en este vacío. En realidad no deja de ser un sueño engañoso, y cruel como toda innoble impostura. Sus palabras le parecieron a Fami difíciles de digerir, y sospechosas, como correspondía a un joven a quien las fuentes de su vida emocional lo empujaban hacia un único objetivo que sólo tomaba cuerpo con la imagen de esposa, y bajo el término de matrimonio. Y le sabía mal que su desvergonzado hermano se tomase su sagrado término con esa irónica amargura. Pero tu mujer es una señora, perfecta. Murmuró enormemente sorprendido. Una señora perfecta. Exclamó Yassin Burlón. Eso es. No es la hija de un hombre virtuoso. Y la nuera de una familia respetable. Bonita. Educada. Pero no sé qué demonio, responsable de la vida conyugal, convierte el conjunto de las cualidades anteriores en accidentes banales a los que la mente, bajo la presión del tedio mortal, no presta atención. Es como si fueran parte de los atributos de nobleza y felicidad que otorgamos generosamente a la pobreza, cuando nos parece que hemos de consolar a un pobre de su indigencia. No comprendo una sola palabra de lo que dices. Repuso Fami con llaneza y sinceridad. Espera hasta que lo aprendas por ti mismo. ¿Por qué, entonces, la gente insiste en casarse desde el principio de la creación? ¿Por qué con el matrimonio, como con la muerte, no sirven ni la precaución ni la advertencia? Luego prosiguió como si hablara consigo mismo, como ha jugado conmigo la fantasía. Me ha elevado a unos mundos cuyos gozos sobrepasan a los sueños. ¿Cuántas veces me he preguntado, es cierto que voy a compartir la casa con una joven hermosa hasta la eternidad? ¿Qué sueño? Pero te aseguro que no hay desgracia más penosa que compartir una misma casa con una belleza hasta la eternidad. Fami masculló con el estupor de un hombre al que le resulta difícil, con la fogosidad de la juventud, imaginar el tedio. Quizás, tras una apariencia irreprochable, hayas visto otras cosas. Yasin dijo echándose a reír con amargura. Yo me quejo precisamente de esa apariencia irreprochable. Mi queja, en realidad está originada por la propia belleza. Es. Es la que me ha hastiado hasta enfermar, es como una palabra nueva cuyo sentido deslumbra por vez primera, y luego sigues repitiéndola y usándola, hasta que te hace el mismo efecto que palabras como, perro, gusano, lección, y el resto de las cosas cotidianas, perdiendo su novedad y su encanto. Posiblemente has olvidado su propio significado, pues se ha convertido en una palabra desnuda, un vocablo extraño, sin sentido ni razón para utilizarla. Tal vez si otro tropezara con ella a lo largo de tu charla, sería presa del asombro a causa de tu habilidad, mientras que la sorpresa se apoderaría de ti por su error. Y no preguntes por la desgracia que hay en el tedio de la belleza, ya que se presenta como algo ineludible y es, por tanto, un destino inevitable. Así pues, es imposible escapar a una desesperación que no conoce reposo. No te asombres por mis palabras, yo te disculpo porque lo ves desde lejos, y la belleza, como el espejismo, no se ve más que de lejos. A pesar de la amargura del tono, Fahmy dudó de la veracidad de sus argumentos, ya que estaba dispuesto desde el principio a acusar a su hermano, no a la naturaleza humana, por la conducta torcida que sabía que tenía. No podía en realidad atribuir sus quejas a su desvergonzada vida anterior al matrimonio. Se obstinaba en esta idea con el empeño del hombre que se niega a sufrir la pérdida de sus esperanzas más queridas. Y como Yasin no daba importancia a las opiniones de su hermano, en la misma medida en que no se la daba tampoco a expresar lo que sentía, continuó su perorata sonriendo limpiamente por vez primera. He empezado a comprender totalmente la postura de mi padre. Y comprendo qué es lo que ha hecho de él ese hombre desenfrenado que corre siempre detrás del amor. ¿Cómo podría soportar un único manjar durante un cuarto de siglo, cuando a mí me ha matado el aburrimiento a los cinco meses? Fami dijo, ya angustiado por el hecho de Mitter a su padre en la conversación. Aun en el supuesto de que tu queja sea producto de una miseria propia de la naturaleza humana, la solución que tú propones, pensó decir, es antinatural, luego rectificó para ser más lógico, se aleja de la religión. Yasin, que se contentaba en materia de religión meramente con creer, sin preocuparse seriamente de sus preceptos ni de sus prohibiciones, dijo. La religión apoya mi punto de vista, y signo de eso es que permite el matrimonio con cuatro mujeres, aparte de las esclavas con las que se llenaban los palacios de los cálifas y de los ricos. Esta ha comprendido pues, que la belleza en sí misma, cuando se desgasta por la costumbre y la familiaridad, aburre, enferma y mata. Teníamos un antepasado que pasaba la noche con una esposa y la mañana con otra. Quizás lo hayas heredado tú, dijo Fami, sonriendo. Quizás, gruñó Yasin con un suspiro. A pesar de que Yasin no se había aventurado a realizar hasta aquel momento ninguno de sus audaces sueños, lo cierto es que había vuelto al café y a la taberna, pero vacilaba antes de dar el último paso, antes de deslizarse hacia Zanuba o hacia otra. ¿Qué era lo que le había hecho reflexionar y vacilar? Posiblemente no carecía de un cierto sentido de la responsabilidad frente a la vida matrimonial, y tal vez no podía dejar de temer lo que decía la religión en lo tocante al, marido libertino, del que afirmaba que era distinto de él, joven libertino. O también era posible que la desilusión de la más fuerte esperanza que había hallado eco en él, lo hubiera desviado de los placeres del mundo hasta que había recobrado el dominio de sí mismo. Sin embargo, nada de esto fue un impedimento serio en su camino, digno de detener el curso de su vida. No había encontrado una incitación elocuente en la conducta de su padre, que lo subyugaba. La, sabiduría, que se evidenciaba en su esposa la comparaba en su mente con la de la mujer de su padre, de modo que su imaginación estaba dispuesta a trazar la pauta de su vida futura teniendo como modelo la de la señora Amina con su padre. En efecto, había deseado tanto que Zainab se sintiera segura con la vida que se le había asignado, como lo estaba la mujer de su padre con la suya, y de este modo quitarse de en medio como lo hacía su padre, para volver al final de la noche, gozando de una casa tranquila y de una esposa que finge dormir. Así, sólo así, la vida conyugal le parecía posible, más aún, excelente y con unas cualidades dignas de ser deseadas. ¿Qué ambición a cualquier mujer, aparte de la casa conyugal y la satisfacción sexual? Nada. ¿Son animales domésticos, y como tales han de ser tratadas? Cierto que a los animales domésticos no se les permite importunar nuestra vida privada. Han de esperar en casa hasta que decidamos acariciarlos. Ser un marido dedicado a la vida conyugal es la muerte. Un único espectáculo, una sola voz, un único manjar, en conclusión, una reiteración limitada de gestos y voces que no dejan de repetirse y repetirse hasta que el movimiento y la rigidez llegan a ser lo mismo, y el sonido y el silencio coinciden. No, no. Yo no me he casado para esto. Si dicen que es blanca, no deseo a la morena o a la negra. Y si dicen que es redondita, como me consuelo de la delgada y de la corpulenta. O si dicen que es educada, conabolengo, noble y respetable, ¿acaso quita eso mérito a la chica de los carros? Vamos, vamos. 51. El señor estaba inclinado sobre sus cuadernos cuando un zapato de tacón alto golpeó el umbral de la tienda. Alzó los ojos con un interés instintivo y vio a una mujer cuya melalla envolvía un cuerpo entrado en carnes, el borde de su negro velo descubría una frente esplendorosa y un par de ojos pintados con col. Su semblante sonrió, dando una bienvenida tanto tiempo deseada al reconocer enseguida a la señora Uemem Mariam, o a la mujer del difunto Redban, como se la llamaba últimamente. Como Geimal Elamzawi estaba ocupado con algunos clientes, la invitó a sentarse junto a su escritorio. La mujer se acercó contoneándose, y se sentó en una sillita de la que se desbordaban sus flancos, mientras le daba los buenos días. Y a pesar de que el saludo por parte de ella y la bienvenida de él discurrieron por el cauce convenido, que se repetía siempre que una, clienta, digna de tal acogida venía a verlo, la atmósfera que envolvía el rincón de la tienda en torno a la mesa del escritorio se cargó de una electricidad maliciosa, cuyos signos se manifestaban, por una parte en los párpados de ella, bajos por el pudor, a ambos lados de la luz del velo, y por otra en la mirada de él, al acecho por encima de las aletas de su enorme nariz. Una electricidad oculta y silenciosa, aunque su luz celada estaba alerta en espera de un contacto para que surgiera, brillara y se inflamara. Era como si él hubiera esperado esta visita que disipaba esperanzas susurradas y sueños reprimidos. Además de que la muerte del señor Muhammad Redban le había provocado ideas y suscitado deseos, como el recogimiento del invierno despierta las diversas esperanzas de la juventud en la naturaleza y en los seres vivos. Con su muerte había desaparecido la ansiedad que le impedía sentir la virilidad, y pudo recordarse a sí mismo que el difunto no era nada más que un vecino, no un amigo, y que se había ido. Ahora tenía además la posibilidad de expresar su sentimiento ante la belleza de esta mujer, de la que se había apartado tiempo atrás velando por su dignidad, y de reclamar su parte de placer y de vida. Sin contar con que su sentimiento hacia Zubaida había empezado a deteriorarse, como el fruto al final de su temporada. Así pues, la mujer se encontró, a diferencia de la visita anterior, con un macho enérgico y un ardiente enamorado. Sin embargo, a él se le cruzó una idea inoportuna, que se tratara de una visita inocente, pero la rechazó con fuerza, aduciendo los discretos indicios y la maravillosa duda que se había escapado de ella en la anterior visita, confirmándose sus conjeturas con esta visita de hoy, a la que no estaba obligada si no era por algo parecido a lo que a él mismo le rondaba en la cabeza. Finalmente se decidió a tantear el camino como un viejo experto. Así pues, le dijo sonriendo amablemente. Un paso encantador. Que Dios te honre, dijo ella con un cierto embarazo. Iba de regreso a casa y al pasar por la tienda se me ha ocurrido coger yo misma lo necesario para el mes. Él captó el, pretexto, de su venida, pero rehusó darle crédito, al considerar que el coger las provisiones del mes por sí misma no era nada, a no ser que detrás de eso existiera un motivo. Especialmente porque ella sabía de modo espontáneo y por instinto que su venida, tras los, preliminares, de su anterior visita, se prestaba a despertar en él la sospecha, y a que le pareciera un, enredo, no exento de coquetería. La prisa de ella por disculparse aumentó la confianza del señor, que dijo. Es una buena ocasión para saludarte y ponerme a tu disposición. Le dio las gracias con una brevedad que él escuchó a medias, pues estaba ocupado en pensar la siguiente palabra. Quizás hubiera sido natural que hiciera un alto para recordar al difunto marido pidiendo por su eterna salvación, pero desechó esta idea, no fuera que le estropease todo el ambiente, preguntándose luego, atacar, o contenerse para conducirla gradualmente al ataque. Cada sistema tenía su encanto, pero no quiso olvidar que la visita en sí misma era un gran paso por parte de ella, que merecía la mejor acogida por la suya. Y prosiguió diciendo, como si completara sus anteriores palabras. Es más, una buena ocasión para verte. Los párpados y las cejas de la mujer se movieron con un gesto que quizás indicaba sonrojo, embarazo o ambas cosas, pero que antes que nada sacaba a relucir su sagacidad frente al doble sentido que había tras su aparente cortesía. Como él vio en su sonrojo una respuesta al impulso interior que la había movido a visitarlo, más que una respuesta a sus propias palabras, aumentó su seguridad en su primera conjetura y él se dispuso a confirmar lo que había querido expresar diciendo en tono sutil. Sin duda, es una buena ocasión para verte. Entonces ella dijo con un acento que denotaba una censura contenida. No creo que tú consideres el hecho de verme una buena ocasión. El tono de reproche le produjo en su fuero interno un efecto de satisfacción y alegría, pero dijo a modo de protesta. Está en lo cierto quien dice que la más mínima conjetura es un pecado. Ella agitó la cabeza como si quisiera decirle, no hay que pensar que semejantes palabras me causan impresión, y dijo. No es ni mucho menos una conjetura. Quiero decir lo que digo. Tú eres un hombre que no carece de inteligencia, y a mí me ocurre lo mismo, aunque te imagines lo contrario. Y a ninguno de nosotros le es posible intentar engañar al otro. A pesar de que la expresión de estas palabras procedía de una mujer cuyo marido apenas hacía dos meses que había muerto, despertaron en su alma un sentimiento de burla y de amargura, y se puso de buena gana a inventar excusas para ella, cosa en la que no había pensando en otras ocasiones, diciéndose a sí mismo, que digna paciencia a la suya con su larga enfermedad. Se le puede disculpar. Luego se libró enérgicamente de su repentino sentimiento y dijo afectando tristeza. Estás enfadada conmigo. — ¡Qué mala suerte! No la merezco. Ella repuso con cierto arrebato, cuyo motivo quizás fuera la limitación de espacio y de tiempo para los juegos de toma y daca. Me decía a mí misma mientras venía por el camino hacia aquí, no es procedente que vayas. Y ahora no tengo derecho a censurar a nadie más que a mí misma. ¿A qué viene este enfado, señora? En efecto, yo me pregunto de qué se me acusa. Ella preguntó con un tono lleno de significado. ¿Qué hacer cuando saludas a una persona y no te devuelve el saludo sino algo aún peor que eso? Comprendió enseguida que hacía alusión a la demostración de afecto que ella había intentado en su anterior visita, y que él recibió en silencio. Pero fingió ignorar tal alusión, y dijo, siguiendo su estilo enigmático. Quizás no llegó a su oído por una causa o por otra. Él es fuerte de oído y de todos los sentidos. Fluyó a la boca del señor una sonrisa de asombro que no pudo contener, y dijo con el tono del culpable cuando empieza a reconocer su falta. Posiblemente no lo devolvió por pudor o por temor. En lo tocante al pudor, no lo tiene, dijo ella con una franqueza que lo maravilló e hizo vibrar su corazón. Y en cuanto a las otras excusas, ¿desde cuándo los corazones sinceros tienen que preocuparse de ellas? A él se le escapó una risa que controló enseguida mientras miraba furtivamente a Geimal el Amzawi, que parecía absorto en el trabajo entre un grupo de clientes. Luego dijo. No me gusta volver a las circunstancias que me resultaron difíciles en aquel tiempo. Pero no puedo desesperar mientras hay arrepentimiento, penitencia y perdón. ¿Cómo sabremos que hay arrepentimiento? Preguntó ella con reticencia. Yo me lo he tragado durante largo tiempo, dijo con un tono acalorado, en el que destacaba su maestría adquirida con los años. Dios es testigo. Y la penitencia. Devolver diez veces el saludo. Dijo atravesándola con una ardiente mirada. ¿Y quién nos dirá que hay perdón? Preguntó ella con coquetería. No perdona el que es generoso. Dijo él con elegancia. Luego prosiguió con intensa embriaguez. El perdón a menudo es una palabra secreta para acceder al paraíso. Después, mientras miraba con ternura una agradable sonrisa que brillaba en los ojos de la mujer, dijo. El paraíso al que me refiero cae en la encrucijada de Veinelas Reyn con el Nasin, y con la buena fortuna de que su puerta se abre a un callejón lateral, que está lejos de los ojos vigilantes, y que no tiene guardián. Él comprendió que el guardián del paraíso celestial era, el difunto, el cual lo había sido del paraíso terrenal cuyo camino él buscaba. Un pesar enturbió su pensamiento, y temió que la mujer hubiera percibido la misma verdad irónica. Pero la encontró sumida en una especie de ensueño, y suspiró mientras pedía perdón a Dios en su interior. Geimal el Amzawi, había acabado con sus clientes y se acercó a la señora para cumplir sus encargos, presentándosele al señor la ocasión de reflexionar. Se puso a recordar cómo su hijo Fami había deseado un día pedir en matrimonio a Mariam, la hija de esta mujer, luego cómo le había inspirado Dios la negativa. En aquel momento había creído que sólo ejecutaba la voluntad de su esposa, y no se le ocurrió que estaba apartando a su hijo de la peor tragedia que puede afligir a un marido, pues era posible que una chica siguiera otro modelo que el de su madre. ¿Y qué madre? Una mujer peligrosa. Quizás fuese una valiosa joya para los cazadores como él, pero en la casa, una tragedia sangrienta. ¿Qué conducta habría seguido a lo largo de los años en que su marido había vivido como un muerto viviente? Todos los indicios señalaban en una sola dirección, y quizás muchos de los vecinos lo sabían, más aún, posiblemente si hubiera habido en su casa quien fuera buen observador de estos asuntos, no se le habría ocultado nada, y su propia mujer no hubiera seguido siendo amiga suya ni confiando en ella como hasta ahora. Le volvió un deseo que se había apoderado de él por primera vez tras la dudosa visita anterior, sin haber encontrado entonces un camino seguro para realizarlo sin despertar sospechas. Se trataba de interponerse entre la mujer desvergonzada y su inmaculada casa. Él veía ahora que la coyuntura era oportuna para su esperado contacto con ella, y para realizar así su deseo. El medio era insinuarle que cortara poco a poco los lazos de amistad con su esposa, inventando una excusa apropiada que se le ocurriera para conseguir su propósito sin ofender la dignidad de ella, de esta mujer que estaba a la vez tan cerca de su corazón y tan lejos de su respeto. Cuando el Amzawi acabó de preparar lo que ella necesitaba, ésta se levantó, tendiendo la mano al señor, y saludó sonriendo mientras él decía con voz apagada. Hasta la vista. Estaremos esperando. Murmuró la mujer disponiéndose a partir. Ella lo dejó lleno de felicidad, ebrio de triunfo y de asombro, pero también le produjo un resquemor que no existía antes, un resquemor digno de figurar en un lugar destacado entre sus preocupaciones cotidianas. A partir de ahora se preguntaría por el medio más seguro para retirarse de la casa de Zubaida, con el mismo interés con el que se preguntaba qué había hecho la autoridad militar, que preparaban los ingleses y que se proponía Saad. Sin duda, una nueva suerte de felicidad, que arrastraba tras de sí, como de costumbre, un cortejo de ideas. Si no fuera por lo mucho que deseaba el amor de la gente, ese amor del que conseguía la mayor dicha, le hubiera sido fácil huir de la cantora una vez que su pasión se había echado a perder, sus flores se habían ajado, y la saciedad lo había ahogado en un pantano putrefacto. Pero temía siempre dejar tras de sí un corazón enojado o un alma rencorosa. ¿Cuánto le habría gustado, cada vez que el hastío atenazaba su espíritu, que el ser amado iniciara la huida de su lado, y ser abandonado sin que fuese él el que huyera? ¿Y cuánto le habría gustado acabar su relación con Zubaida como se habían acabado anteriormente otras parecidas, con una preocupación pasajera enjugada por los regalos escogidos para la despedida, que luego se convertiría en una firme amistad? Acogería Zubaida, a la que consideraba no menos hastiada que él, su excusa de buen grado. Esperaba que sus regalos le perdonaran la huida que había decidido. Daría pruebas de ser una mujer de gran corazón, de alma generosa como su compañera Kalila, por ejemplo. Esto era lo que debía pensar detenidamente y preparar en consecuencia el recurso más apropiado. Lanzó un prolongado suspiro como quejándose de que el amor fuera perecedero, y de que no le evitara al corazón las molestias de las pasiones. Luego la imaginación lo distrajo, dejando transcurrir el día. Y se encontró avanzando en la oscuridad, buscando su camino hacia la casa prometida, y a la mujer esperándolo con una lámpara en la mano.